Un estornudo destruye una civilización mágica 213, 225 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 213 como una de las 42 familias más ricas de toda Ascaltra El matrimonio de Bernar ha sido motivo de preocupación para todas las partes desde que llegó con éxito a poder El objeto de foco de las fuerzas Por no hablar de otros nobles y empresarios adinerados Incluso la iglesia de Shuna, el dios del amor y la belleza, ha enviado invitaciones más de una vez Con la esperanza de poder asistir a un banquete de cita a ciegas organizado por ellos y encontrar un cónyuge adecuado en el banquete Después de todo, todas las mujeres que están dispuestas a asistir a las actividades de la iglesia Shuna son básicamente, sin excepción, creyentes en el dios del amor De esta manera, el dios y su iglesia no sólo pueden expandir su influencia, sino que incluso pueden formar una enorme plataforma social a través de creyentes para atraer a personas más poderosas a unirse a diversas actividades religiosas De hecho, la iglesia del dios del amor y la belleza puede tener una gran influencia en Amn, sólo superada por la diosa de la riqueza, Watkin La razón es simple Esos sacerdotes que se disfrazan todo el día y visten ropa sexy celebran banquetes abiertos y encubiertos de vez en cuando Reuniendo a grupos de hombres y mujeres deseosos de buscar excitación y un nuevo amor Y a menudo sale personalmente para satisfacer las diversas necesidades y fantasías de los creyentes Lo más importante es que más del 50% de estos banquetes son completamente desnudos y sinceros En cuanto al proceso concreto, cualquiera que no sea tonto puede imaginarlo Lo que es aún más escandaloso es que los participantes del banquete no se limitan a uno a uno Sino que también disfrutan de los deportes entre varias personas Por lo que es muy popular entre los jóvenes nobles y empresarios Algunas señoras mayores que no pueden encontrar satisfacción en sus maridos también están muy felices de participar en él Buscando jóvenes y adolescentes enérgicos y disfrutando de ello Después de todo, el sacerdocio de Sunna, la diosa del amor y la belleza, abarca casi todas las definiciones de amor Esto incluye no sólo el amor leal, sino también el amor libre, el amor prohibido, el amor desenfrenado, etc. En otras palabras, siempre que ambas partes estén dispuestas a hacerlo, no importa si son bestias humanas A algunos magos extraños, alentados, hechizados, por el pastor Shuna, les sucedieron cosas indescriptibles entre ellos y los demonios que crearon Pero es una lástima que los pastores principales de la iglesia de Dios del amor y la belleza Obviamente no sepan lo que pasó en la familia de Bernard No sabía que fue la frecuente asistencia de su madre a los banquetes que él celebraba Lo que provocó intensos conflictos familiares, que finalmente llevaron a la casi aniquilación de toda la familia Por lo tanto, la opinión personal de Bernard sobre la iglesia Sunna era completamente negativa Y en su corazón deseaba poder matar al pastor que secuestró a su madre para unirse Ahora, cuando firmó un contrato matrimonial con la familia nasiva Las fuerzas que estaban listas para moverse en la oscuridad finalmente se han calmado Después de todo, si algo realmente sucediera, equivaldría a ofender a dos de las 42 familias más ricas de Ascaltra al mismo tiempo De esta manera, mientras Zuosi probaba el nuevo plato inventado recientemente por el chef Welby Conversó con Bernard sobre varias cosas que habían sucedido en Amn recientemente Los semi-orcos Red, Alena y Korgan simplemente comieron con la cabeza gacha Como si no hubieran terminado hasta que se estiraran hasta morir Afortunadamente Cada vez que se sirve un plato nuevo, Zuosi pondrá un poco en su plato primero De lo contrario, si estos tres tipos lo agarran, no podrá comerlo por completo Después de estar lleno de vino y comida, le propuso a Welby la idea de encontrar un aprendiz de confianza Para trabajar como chef en Shea's Heath Tavern Después de pensar un rato, el mediano rápidamente recomendó a un pariente lejano que actualmente estaba ayudando en la cocina Después de examinar las habilidades culinarias de este último, inicialmente se finalizó al candidato Justo cuando Zuosi estaba a punto de levantarse y regresar a la torre de los magos Bernard de repente recordó algo y rápidamente dijo Su excelencia Espere ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó en un tono confundido Eso es todo Hace unos días, un tipo llamado Cordell vino a la cámara de comercio en nombre del Golden Mercenary Group Con la esperanza de que yo pudiera financiar su expedición Planeaban necesitar al menos tres barcos y una gran cantidad de suministros Y al menos 80 marineros expertos Comenzando desde el puerto de la isla Sombra Luna y dirigiéndose hacia el oeste para explorar el mar sin rastros Bernard contó la historia exactamente Dado que Zuosi es actualmente el mayor accionista de la cámara de comercio Y también es el respaldo del que depende Deben quedar claras inversiones de capital de riesgo similares Empezar desde la isla Sombra Luna y explorar el mar sin rastros hacia el oeste Zuosi se quedó atónito por un momento e inmediatamente se dio cuenta de que este grupo de mercenarios Era probablemente el mismo grupo de personas que descubrieron el continente mazteca para Am Calculando el tiempo, si navegamos ahora, podremos regresar alrededor del año que viene Es decir, alrededor de octubre de R1361 Después de pensar en esto, inmediatamente pregunto Si financiamos la expedición y finalmente tiene éxito, ¿qué beneficios podemos obtener de ella? Bernard respondió sin pensar De acuerdo con las disposiciones de la ley del mar y la ley de exploración de Amn, la primera es la propiedad territorial Si se descubren nuevas tierras o islas no reclamadas, el gobierno de Amn nos reconocerá como señor indiscutible y obtendrá un título adicional de duque o gobernador, siempre que tengamos la capacidad de ocupar el mayor espacio posible Incluso si el consejo de seis personas quiere construir un bastión portuario, debe pagar la redención Además, podemos disfrutar de un monopolio comercial de al menos cinco años y más de veinte años de derechos de explotación exclusivos Año de derechos fiscales y el derecho a establecer ciudades locales, promulgar leyes y reclutar tropas En resumen, es equivalente a una ciudad-estado basal en nombre del país Amn Por supuesto, si el terreno descubierto es lo suficientemente grande, como un continente o una isla gigante con muchos productos especiales El consejo de seis personas puede proporcionar algunos extras Con la ayuda de la gente, el puerto Snufay en las islas Shadow Moon y la colonia portuaria de Nanzalo en Chultjungle en el sur todavía estaban en manos de las familias que los fundaron No muy interesados porque ya sea recuperación de terrenos baldíos o inmigración Primero se requiere mucha inversión, y es fácil que situaciones inesperadas hagan que el dinero invertido se desperdicie para obtener materias primas y bienes a través del comercio y luego venderlos A otras partes del mundo para obtener ganancias Parece que el gobierno de Amn está fomentando la expansión y la colonización en el extranjero Zúo si se tocó la barbilla con una expresión pensativa En su opinión, lo que estas leyes preven ya no son políticas preferenciales ni protección de los intereses de los pioneros En cambio, están alentando abierta y descaradamente a esas poderosas familias y cámaras de comercio a utilizar todos los medios para apoderarse de territorios de ultramar y utilizarlos como un centro para irradiar a las áreas circundantes Expandiendo la influencia de Amn en el comercio y el comercio Porque el concepto general de país y nación en Fahern es relativamente débil A excepción del dominio feudal como el del reino de Cormir, que se ha mantenido durante miles de años Nunca ha habido una ruptura o una agitación a gran escala en el medio Por lo que la gente tiene un cierto sentido de identidad con la familia real y noble señores Los residentes en la mayoría de las demás áreas son básicamente forasteros Pueden tener identidades regionales y étnicas, pero rara vez tienen identidades nacionales o étnicas Esto también significa que si una familia o cámara de comercio en Ascaltra controla y ocupa un lugar Siempre que no sea demasiado violento, los civiles básicamente no resistirán De todos modos, no se trata de a quien le pagas impuestos Mientras sus propios intereses no se vean perjudicados A la gente corriente no le importa quien se convierta en señor El gobierno de Amn y el consejo de los seis ni siquiera necesitaron hacer nada Permitieron que las monedas de oro que acuñaron fueran reconocidas y circularan en la región Ni en los pueblos y ciudades circundantes, e inmediatamente pudieron cobrar señoreaje invisible Debes saber que en el continente de Faern, la proporción de monedas de oro y plata acuñadas En la mayoría de las ciudades que contienen metales preciosos es aproximadamente del 60% El 40% restante de otros metales baratos son el señoreaje implícito que se obtiene Deduciendo el coste de emisión de moneda por ciudad y país La razón por la cual la moneda de oro y plata de Amn es ampliamente aceptada y utilizada Es que su comercio y comercio son extremadamente prósperos y desarrollados Puedes comprar casi todo lo que quieras con estas monedas de oro Por otro lado, el proceso de fundición es excelente Lo que la hace más refinada, duradera y menos propensa a desgastarse y oxidarse que otras monedas del mismo tipo Pero no mucha gente sabe que la moneda de oro y plata de Amn en realidad solo contiene un increíble 40% del contenido de oro En otras palabras, por cada moneda de oro acuñada y puesta en circulación Los funcionarios de Amn pueden obtener una ganancia neta de más de la mitad de una moneda de oro Así, mientras otras ciudades, estado y países todavía jugaban con la economía real El consejo de seis miembros de Ascatra fue pionero en una serie de políticas financieras Bernard obviamente no sabía que Zeus y había adivinado la verdadera intención detrás de esta serie de leyes y políticas Y respondió con una sonrisa Debería considerarse eso De todos modos, después de varios ejemplos exitosos Muchas familias y cámaras de comercio comenzaron a cambiar Tienes que estar dispuesto a apoyar la expedición Pero más del 90% del equipo de expedición no pudo regresar con vida Después de todo, las profundidades del mar sin rastro son muy peligrosas Y accidentalmente se encuentran con monstruos marinos y tiburones El territorio de pescador es básicamente la destrucción del barco y la muerte de personas Entonces, ¿cómo se distribuyen los beneficios entre el equipo de expedición y los patrocinadores? Continuó preguntando Zeus y con interés Debido al patrón de Amn, de repente sintió como si estuviera en la era de los descubrimientos En los siglos XVI y XVII en la Tierra Generalmente se divide en dos modelos Uno es el modelo de encomienda Es decir, pagamos y el equipo de expedición contribuye Una vez completada la tarea Este último se lleva una gran comisión y se va sin participar en asuntos posteriores El otro es la cooperación y compartiendo El equipo de expedición no recibe ninguna compensación Pero puede quitar del 15 al 30% de los beneficios de las políticas anteriores Y la duración es de 30 años Bernard rápidamente contó toda la información que sabía Como ya había financiado expediciones anteriormente Estaba muy familiarizado con estos términos y contratos legales Zeus y se tocó la barbilla y pensó por un momento Luego rápidamente dijo con una sonrisa En ese caso, adoptemos un modelo de comisión y financiemos a este grupo de mercenarios Con un barco y las cosas que necesitan En cuanto a la comisión, puede se aumentará apropiadamente Recuerdo haberlo llevado al ayuntamiento para la certificación notarial Después de firmar el contrato Tengo el presentimiento de que esta cooperación probablemente será muy infeliz para ambas partes ¿Crees que podrán tener éxito? Tono No, no es que lo piense, pero definitivamente lo lograrán Para ser precisos, encontrarán un continente frente al mar sin rastros Dijo Zeus y sin rodeos ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay un continente frente al mar sin rastros? Bernard se emocionó instantáneamente No hay manera de no emocionarse Porque si un continente está habitado o deshabitado Significa una gran cantidad de tierra, animales, plantas y minerales desconocidos Si se gestiona adecuadamente, la cámara de comercio crecerá rápidamente en menos de tres generaciones Convirtiéndose en una de las familias más ricas y poderosas de todo An Zeus y asintió levemente Sí Al otro lado del mar sin rastros, hay un continente llamado Maztec Hay civilizaciones humanas, países, creencias y dioses que son completamente diferentes de Faerun También esconde enormes Para ser honesto, si fuera un seis consejo de seis personas, nunca me sentaría a verlo monopolizar la riqueza de un continente Por lo que es casi inevitable que haga un compromiso durante este periodo ¿Qué pedirá el consejo de seis personas a cambio de transacciones privadas? Te he dicho todo lo que puedo decirte ahora El resto es tu propio criterio y elección No te preocupes, mientras yo lo haga Nadie se atreverá a utilizar métodos fuera de las reglas para tratar contigo mientras aún estés De lo contrario, te garantizo que no importa quién comience esto Él y su familia desaparecerán para siempre de cuerpo a alma Así que no hay necesidad de tener miedo, simplemente hazlo Merecemos esa parte de los beneficios Después de esto, Zeus y le dio una suave palmada en el hombro al comerciante Y luego llevó a la gente de regreso a la Torre de Magos En comparación con su despreocupación y tranquilidad Bernard perdió por completo el sueño esa noche En otras palabras, los empresarios quedaron impactados por los enormes beneficios que podrían obtenerse a esta expedición Ambos estaban extasiados desde el fondo de sus corazones Y preocupados por competir por beneficios con muchas familias importantes de Anne en el futuro Como resultado, temprano a la mañana siguiente Bernard, con dos ojeras bajo los ojos Fue a ver a la familia nasiva que estaba a punto de casarse con él O para ser precisos, Sir Kelvin, el padre de su amiga Babette Para discutir contramedidas Discutieron en secreto durante más de dos horas en la sala de estudio de la mansión Ascatra de la familia nasiva Al final, las dos familias decidieron unir fuerzas para formar una nueva cámara de comercio Y comenzaron los preparativos para apoyar a Cordell y su compañía dorada en su expedición a través del mar sin rastros Por el momento, las principales familias y cámaras de comercio de Anne no se han dado cuenta del enorme impacto que tendrá esta expedición en este país E incluso en todo el continente de Faern Por supuesto, nada de esto tiene nada que ver con Zouzi Porque solía estar muy interesado en la era de los descubrimientos en la historia de la Tierra Y estaba obsesionado con la sensación de controlar un barco de guerra en un juego Pero tan pronto como pensé en lo malas que eran las condiciones de higiene, alimentación y alojamiento en la vida real de navegación Así como en el aburrimiento de estar flotando en el mar durante mucho tiempo Inmediatamente abandoné la idea de humirme Estar hacinado con un grupo de marineros apestosos que no se han duchado en meses Y luego comer galletas mohosas e infestadas de gusanos, rebanadas de pan y tocino salado ¡Qué broma! Zouzi, que tiene misofobia, no soporta este tipo de ambiente Se volvería completamente loco Después de regresar a la Torre de los Magos Lo primero que hizo Zouzi fue extraer energía como loco Mejorar su profesión mística de LUP6 a LV8 de una sola vez Y obtener el codiciado espacio para hechizos de séptimo nivel y el espacio para hechizos divinos Al mismo tiempo, debido a la actualización, el atributo de inteligencia se mejoró nuevamente Teniendo en cuenta los efectos mágicos permanentes de varios equipos y la profesión de planes Walker Alcanza la asombrosa cifra de 26 puntos Gracias a una bonificación de inteligencia tan aterradora, su pensamiento, su capacidad de aprendizaje y su memoria se han fortalecido sin precedentes En el pasado, aprender un hechizo avanzado podía llevar varias horas, pero ahora con el ojo del conocimiento solo lleva menos de 30 o 40 minutos A partir de este momento, Zouzi finalmente cruzó el umbral y se convirtió oficialmente en un mago de alto nivel y un sacerdote de alto nivel Si lo desea, incluso puede agregarse el título de archimago o sacerdote de manera recta Pero él no hará cosas tan aburridas Porque ya sea magia divina o magia arcana, el nivel del nivel 0 al nivel 3 se llama hechizos de bajo nivel El nivel del nivel 4 al nivel 6 se llama hechizos de nivel intermedio y el nivel del nivel 7 al nivel 9 Es magia de alto nivel Cada vez que alcanza un nivel, su nivel de lanzamiento de hechizos y su poder de hechizo aumentarán exponencialmente Justo cuando Zouzi estaba considerando si usar la recompensa por leer los pergaminos de Neteril directamente para mejorar la profesión de archimago en un nivel La conciencia de la torre de repente le recordó a través de la conexión espiritual Maestro, la distancia depende del horario que tengas Es hora de ir al castillo en el campo y asistir al banquete organizado por Sir Crispian Maldita sea El tiempo vuela tan rápido Zouzi de repente sintió la alegría de la mejora Se despertó sobresaltado y no pudo No puedo evitar quejarme en voz baja Como nunca antes había estado en la mansión y el castillo que le dio Bernard No se atrevió a usar magia de teletransportación fácilmente por temor a sufrir accidentes durante el proceso de teletransportación Pero coger un coche o caminar es demasiado lento y llevará al menos unas horas Después de muchas dudas, Zouzi finalmente decidió montar el dragón Sin embargo, considerando que actualmente hay un dragón rojo adulto y un sabueso mutado que es propenso a volverse loco encarcelado en la torre de magos y necesita ser reprimido Wilmes definitivamente no podrá irse Desesperado, solo pudo convocar a regañadientes al dragón verde que fue capturado y sellado en Leiline Mace City como medio de transporte En cuanto al dragón blanco, lo siento, Zouzi no tomó en consideración la vergüenza de los dragones reales en absoluto Además, las escamas y la temperatura corporal del dragón blanco son demasiado bajas Si no agregas magia protectora, montarlo es solo buscarte problemas En comparación, la situación de Green Dragon es mucho mejor Sus cuerpos incluso exudan un refrescante aroma a vegetación Para no causar pánico a los residentes de la ciudad, Zouzi caminó solo por la puerta de la ciudad y se dirigió a las afueras A varios kilómetros de la muralla de la ciudad, antes de convocar al dragón verde, luego montarse en él y volar hacia el cielo Como esta no era la primera vez que montaba una criatura como un dragón No eligió la posición del cuello cerca de la cabeza, sino que se sentó cerca de las dos alas De esta manera, el enorme cuerpo y cuello del dragón pueden bloquear la mayor parte del flujo de aire Por lo que el fuerte viento no le resultará demasiado incómodo Como criatura en la cima de la cadena alimentaría en Faern, la velocidad de vuelo de los dragones es, sin duda, bastante rápida En particular, el cuerpo del dragón verde adulto está bellamente estilizado, lo que puede minimizar la resistencia del aire Tardaron poco más de una hora en llegar sanos y salvos al destino El único problema fue que cuando descendió y aterrizó, asustó muchísimo a los guardias y sirvientes del castillo Algunas vacas, caballos, ovejas, perros, gallinas, patos y gansos y otras aves de corral y ganado Estaban tan asustados por el poder del dragón que se desplomaron en el suelo y orinaron Afortunadamente, el capitán de la guardia tenía mejor vista y vio a Zuosi sentado en el lomo del dragón De lo contrario, un soldado extremadamente nervioso casi giró la ballesta gigante de la ciudad y le disparó Al mirar la escena caótica frente a él, Zuosi no pudo evitar mover ligeramente la comisura de su boca E inmediatamente llevó al dragón verde afuera al bosque para descansar No es necesario preguntar para saber que subestimó lo aterrador que es un dragón malvado adulto a los ojos de la mayoría de la gente común Al ver al dragón verde batir sus alas y desaparecer en el bosque distante, el viejo ama de llaves casi se asustó y sufrió un infarto Luego se arregló la ropa y caminó hacia arriba Cortésmente se puso una mano en el pecho y se inclinó Sosmai Señor, puede inspeccionar su territorio Mi nombre es Ibi Palen y soy el mayordomo de este castillo y sus propiedades adjuntas Es un placer servirle y lo siento mucho Mi montura acaba de asustarlo Una expresión de vergüenza apareció en el rostro de Zuosi Ibi sonrió amargamente y negó con la cabeza No importa De todos modos, no hay pérdida Deja que la cocina les cocine algo delicioso más tarde y todo estará bien pronto Aunque el maestro Bernard enfatizó que eres un poderoso lanzador de hechizos y un elegido Nunca esperé que el vehículo que usaste para tu primera aparición fuera un dragón gigante Parece que consideraré construir un nido de dragones sobre el castillo en el futuro Jeje, creo que es mi forma de aparecer es Es realmente genial Y después de que este incidente se extienda, no deberíamos tener que preocuparnos por la amenaza de monstruos y bandidos por mucho tiempo El robusto capitán de la guardia no pudo evitar bromear En su opinión, el maestro al que era leal era tan poderoso que incluso podía esclavizar a un malvado dragón verde como montura Esos bandidos y monstruos simplemente se impacientarían si no abrieran los ojos y se atrevieran a causar problemas ¿Hay monstruos y ladrones cerca del castillo y la mansión a mi nombre? Preguntó Zuosi con interés El capitán de la guardia respondió con una mirada de disgusto ¿Cómo es posible? Aunque de vez en cuando, llevaré a la gente a patrullar entre varias mansiones y limpiaré a los tipos que están listos para moverse Pero son como la maleza en el no importa cuán limpios estén los campos Las plagas volverán a aparecer inexplicablemente después de un tiempo Especialmente los duendes, orcos y trolles Plagando todo el territorio como una pesadilla ¿Oh? ¿Marcado en el mapa? Al escuchar que había una gran cantidad de monstruos alrededor de su territorio Zuosife y no se preocupó, pero sus ojos brillaron con una luz escalofriante Para él, esto no es un monstruo, es simplemente una buena fuente de mano de obra Entre ellos, se puede considerar que monstruos poderosos como trolles y ogros se convierten en cartas de invocación grupal Los orcos y duendes fueron retirados y directamente infectados con licantropía Luego mata a todos los orcos y luego usa magia de negromancia para levantarlos Y enviarlos a trabajar en las minas de gemas de las islas Nelantel y la ciudad de Xula Los duendes permanecieron en el enorme laberinto debajo del mago y, junto con sus compatriotas Contribuyeron con todo lo que tenían para la construcción de la mazmorra Por supuesto, no hay problema ¿Planeas actuar personalmente? El tono del capitán de la guardia reveló anticipación y entusiasmo No, por supuesto que no Pero estableceré un portal en el castillo más tarde y luego enviaré algunos sirvientes o goblin para que se ocupen de ellos Todo lo que tienes que hacer es ayudar a escoltar a los prisioneros a mi torre de magos, dijo Zuaozi Intención planear directamente Entiendo, asintió el capitán de la guardia sin dudarlo Aunque no entendía muy bien por qué había prisioneros, no deberían matarse en el acto monstruos como duendes, orcos y trolls Pero considerando que es leal a un mago y elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, puede haber algún medio especial para entrenar a los monstruos para que sean sirvientes obedientes De hecho, debido al monopolio a largo plazo y la supresión de la magia arcana por parte del gremio de magos enmascarados, la gente de Ann no sabe mucho sobre magia Un gran número de ellos incluso los consideran bestias feroces, mostrando extremo disgusto y rechazo Pero Bernardo obviamente no podía considerar esta situación al contratar personas, por lo que encontró un guerrero que no era tan reacio a la magia para que sirviera como capitán de la guardia del castillo Pronto, bajo el liderazgo del ama de llaves y el capitán de la guardia, Zuaozi visitó este pequeño castillo que formaba parte de su propiedad Ocupa una superficie aproximada del tamaño de dos campos de fútbol y se divide en una planta subterránea y tres plantas sobre rasante El muro tiene unos 10 metros de alto y 6 metros de espesor Hay 5 torres elevadas que pueden usarse para disparar y arrojar piedras a los intrusos desde una posición alta Además, se cavó un foso de más de 10 metros de ancho y 4 metros de profundidad Y se interceptó el río del río cercano, de modo que el agua del río daría vueltas por aquí antes de continuar fluyendo río abajo Hay 100 soldados profesionales bien entrenados estacionados en el castillo, y casi todos los días se lleva a cabo un entrenamiento riguroso Cuando sea necesario, también se pueden reclutar milicianos y jóvenes de las mansiones circundantes También hay dos pozos profundos dentro del castillo, así como una gran cantidad de comida, armas, equipo, flechas, queroseno y otros suministros almacenados en el almacén Incluso si estás asediado durante un año y medio, no tienes que preocuparte por quedarte sin municiones y alimentos Sin la participación del poder mágico, ni siquiera miles de monstruos pueden ser derrotados fácilmente Sin embargo, la deficiencia también es muy obvia, es decir, no tiene ninguna capacidad para resistir la magia Ya sea un espía cambiaformas o una criatura elemental de la tierra que puede colarse en la tierra, como un gigante terrestre Puede capturar fácilmente este castillo aparentemente inexpugnable desde el interior Después de visitar el castillo, Zuosi se tomó un tiempo para comprobar las cuentas y el almacén con el ama de llaves Luego de confirmar que no había problemas, inmediatamente cerró el libro de cuentas y se lo devolvió a la otra parte, y lo elogió sin dudarlo Hiciste un gran trabajo Ahora puedo estar seguro de que puedo dejar el castillo y su mansión afiliada Si algo sucede o te encuentras con una crisis, simplemente contacta a la torre de magos en Azcatra a través de este dispositivo Alguien vendrá a ayudarte a resolver el problema Después de eso, Zuosi te entregó un anillo mágico Eso podría enviar una alarma Se lo di a la vieja ama de llaves Este último lo tomó apresuradamente y prometió con cara seria Juro que protegeré este territorio para ustedes y nunca dejaré que nadie destruya su prosperidad y riqueza Por cierto, desde la cosecha de cereales de verano, nuestro el almacén está básicamente lleno ¿Crees que necesitas vender algo para dejar espacio para la próxima cosecha de otoño? Zuosi sonrió y agitó la mano No, enviaré a alguien para que se lleve el grano en dos días, para ser precisos, de ahora en adelante Todos los productos agrícolas, como cereales, verduras, carne, huevos, productos lácteos, etc., no deben venderse Si le falta dinero, puede decírmelo directamente y lo usaré para otros fines Enviarte una suma Debes saber que Zuosi tiene un gran grupo de hombres lobo y duendes, y una tribu kobold en rápida expansión que necesita ser alimentada En el futuro, no solo no podrán vender alimentos, sino que también tendrán que comprar productos agrícolas de otros agricultores y señoríos de los alrededores Es más, no le gusta el poco dinero que puede ganar vendiendo productos agrícolas Como quieras, el mayordomo Ibi se puso una mano en el pecho y saludó Aunque no podía entender la prohibición de Zuosi de vender productos agrícolas, no preguntó el motivo Porque esto reduce enormemente su carga de trabajo y, al mismo tiempo, no tiene que lidiar con esos traidores comerciantes que venden productos agrícolas ¿Por qué no hacerlo? Además, Bernard le había dicho específicamente que no hiciera ninguna pregunta, sin importar qué tipo de órdenes le diera el nuevo maestro, que simplemente las obedeciera Después de terminar todos los asuntos triviales en el castillo, Zuosi rápidamente quedó libre Como no hay ningún granjero en su castillo y mansión adjunta, todos son agricultores arrendatarios contratados, por lo que no hay tantas cosas desordenadas ni disputas entre vecinos Incluso si lo hubiera, se habría resuelto exitosamente con la coordinación del ama de llaves Por curiosidad sobre el nivel general de tecnología agrícola de Annie Fearn, Zuosi montó a caballo para observar los campos cercanos y preguntó a los agricultores trabajadores sobre sus ingresos, su familia y su condición física Incluso proporcionaron tratamiento gratuito a algunas personas con enfermedades Como resultado, en menos de una hora o dos, las noticias sobre su afabilidad, bondad y bondad comenzaron a difundirse por todo el territorio Después de todo, el precio de las habilidades curativas mágicas no es algo que los agricultores inquilinos comunes y corrientes puedan pagar Por lo tanto, mientras estén dispuestos a darse un capricho gratis, las personas de abajo que ni siquiera saben leer simplemente piensan que se trata de una buena persona Una campesina con trenzas trenzadas y algunas pecas en el rostro incluso corrió con el rostro sonrojado y le presentó un ramo de flores silvestres que recogió al borde del camino como agradecimiento al señor por curar a su madre postrada en cama que estaba gravemente enferma en casa Cuando el capitán de la guardia que lo seguía vio esta escena, inmediatamente silbó muy pícaramente y luego bromeó en tono medio en broma Señor, si hubiera sido un poco más proactivo en este momento, esa hermosa niña estaría dispuesta a venir De nuevo, pasa la noche en el castillo Aunque puede que no sea tan buena como esas hermosas damas nobles de piel clara, definitivamente es diferente, y para esa chica, esta es una oportunidad única para que se quede Ser una sirvienta en el castillo que trabajar en el campo todo el día, broncearse por el fuerte sol y ponerse más rudo Zuosi sonrió y sacudió la cabeza Olvídalo, no tengo mucho tiempo libre que perder Es más, incluso si tengo esos pensamientos, mi cuerpo no lo permitirá por el momento Por favor, perdóname por preguntar cuántos años tienes Físicamente hablando, tiene unos 10 años Zuosi se encogió de hombros con indiferencia Ya no le importa la edad ¿Qué? Unos 10 años Dios de los guardias, hey Tu cabeza crece demasiado rápido Los ojos del capitán de la guardia se abrieron con sorpresa Quizás debido a la desnutrición a largo plazo, los niños de 10 años en Fahen son generalmente bajos y delgados En términos generales, una altura de aproximadamente 1,2 a 1,3 metros se considera buena Pero Zuosi ahora ha crecido hasta casi 1,5 metros Junto con las increíbles bonificaciones de atributos físicos y de fuerza La túnica del mago es básicamente un cuerpo de tendones Y es el tipo de persona despiadada que puede estrangular a un lobo hasta la muerte con sus propias manos Es más, su habla y comportamiento también son sumamente maduros y estables, sin el más mínimo infantilismo El capitán de la guardia pensó que la otra parte era simplemente más baja y tenía cara de bebé Ja 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 Mi dieta diaria es más carne, huevos y mariscos, así que crezco más rápido que mis compañeros Está bien, eso es suficiente para deambular, regresemos Ya sabes, tengo que correr allí después del anochecer Asiste al banquete en la mansión de Sir Crispian Después de eso, Zuosi se rió, giró la cabeza del caballo y corrió hacia la ubicación del castillo A través de esta observación, básicamente pudo determinar que el nivel agrícola en la región de Amna Había alcanzado el nivel de la tierra alrededor del siglo XVIII Tanto los tipos de herramientas agrícolas como el uso del ganado están bastante maduros La única diferencia es cómo se aplica el fertilizante A diferencia del estiércol de corral original elaborado mediante fermentación en la tierra El fertilizante en Faerín generalmente lo producen los sacerdotes de Shantía, la madre de la tierra, mediante magia divina, y luego lo distribuyen a los agricultores cercanos Aquellos líquidos que contienen energía natural son más adecuados para decir que son un poder mágico que acelera el crecimiento de las plantas que los fertilizantes Y después de fertilizar una vez al año, no es necesario esparcir más fertilizante en el suelo durante todo el año En lugar de trabajar con todas estas campanas y silbatos, también podrías arrodillarte y rezar a la diosa de la tierra, y dejar que esta amable deidad a cargo de la agricultura, los agricultores, los jardineros, el verano y las plantas cultivadas artificialmente te conceda una buena cosecha En términos generales, mientras la tierra no sea invadida por una fuerte energía negativa o contaminada de otro modo, los agricultores pueden obtener suficiente comida para llenar sus estómagos La verdadera amenaza a la supervivencia de los agricultores nunca ha sido la producción insuficiente de tierra, sino los interminables monstruos y bestias en el desierto Por eso suelen estar apegados a los señores nobles Si esto no es posible, se reunirán para formar una aldea relativamente grande y luego organizarán a los adultos jóvenes y los entrenarán para que sean milicianos Sin una protección adecuada por la fuerza, no hay forma de cultivar bien en este mundo asolado por la crisis De regreso al castillo, el mayordomo Ibi inmediatamente trajo una comida cuidadosamente preparada Al mirar los cuatro platos y una sopa frente a él, Zuosi inmediatamente preguntó en un tono un poco dudoso Debería saber que esta noche iré a un banquete, ¿verdad? El mayordomo sonrió y respondió Por supuesto, señor Estos alimentos son exactamente está especialmente preparado para que usted asista al banquete Porque en este tipo de banquete de alto nivel con un carácter más social, básicamente no hay muchas cosas que se adapten a sus gustos Comer algo para llenar el estómago antes de asistir a la cena es algo que casi todos los nobles deben hacer De lo contrario, sería demasiado grosero emitir un gruñido en el banquete ¿Hay algo más a lo que deba prestar atención? Zuosi continuó preguntando con interés En AMN, hay mucha etiqueta y reglas para asistir a banquetes de alto nivel Sin embargo, considerando su estatus especial, aspectos como la vestimenta y la vestimenta pueden ignorarse por completo Y, en términos generales, tanto los invitados masculinos como femeninos traerán al menos un parejas del género opuesto Pueden ser esposas, maridos, amantes, padres o hijos Muchos nobles aprovecharán estas ocasiones para hacer más amigos, ampliar sus conexiones y encontrar parejas casadas adecuadas Finalmente, y el punto más crítico Nunca hagas promesas fácilmente en una fiesta Eso significa que debes cumplirlas pase lo que pase De lo contrario, tu reputación se verá muy afectada e incluso serás despreciado Excluido y reprimido colectivamente por toda la familia noble AMN El viejo mayordomo Ibi obviamente sabe mucho sobre banquetes Un tipo de comunicación entre nobles Mientras que Zuyoshi estaba cenando, se hizo a un lado y dio una explicación muy detallada Y al mismo tiempo explicó el significado de muchas palabras y acciones Por ejemplo, preguntar sobre la edad a menudo significa que La persona a la que se le pregunta tiene la intención de casarse Dan su verdadera edad, y si no quieren, rápidamente cambian de tema Además, hay brindis, apretones de manos, abrazos, invitaciones a bailar del sexo opuesto, etc. Detrás de cada comportamiento en el banquete aristocrático Tiene un significado completamente diferente al habitual Si accidentalmente cometes un error, los que te rodean definitivamente se reirán de ti No hay duda de que AMN es un país que ha heredado parte de la cultura de la dinastía Kalimshan Y le encanta Socializar hizo algunas cosas desordenadas para mostrar su identidad y estatus social Sin embargo, Zuosi rápidamente recordó todas las precauciones con su fuerte memoria fotográfica Después de todo, incluso los invitados que asistieron al banquete a tan noche estaban en problemas Entradas a un precio elevado, también desempeñará bien su papel Todavía tiene alta ética profesional Después de la cena, Zuosi se quedó en el castillo y estudió la magia de los siete anillos con su libro de hechizos Montó sobre el dragón verde y despegó en el aire Después de un rato, atravesó los vastos campos y finalmente aterrizó alrededor de un mar de flores doradas Daisy era el emblema en el escudo de armas de la familia Entonces esta planta fue plantada cerca de su mansión Cuando el dragón verde aterrizó, una mujer que estaba esperando en la puerta para recibir a los invitados Se asustó de inmediato y gritó Inmediatamente sacó su arma y se paró frente a ella con las piernas temblorosas Cuando la gente en la casa escuchó los gritos, también miraron por la ventana con la ayuda de la llama eterna insertada en la puerta Con la luz proporcionada por la antorcha, vieron claramente a Zuosi pisando al dragón verde Cabeza y caminando por la espalda del dragón Como todos sabemos, el dragón es una criatura muy orgullosa, ya sea buena, neutral o malvada Nunca permitirían que un mortal les pisara a la cabeza y se bajara de la espalda del dragón de esa manera De una manera insultante Pero ahora, Zuosi no solo lo hizo, sino que el dragón verde adulto que se arrastraba por el suelo no tenía ningún rastro de ira en su rostro Mostrar enojo, desgana y resentimiento era como un perro que había sido completamente Fue domesticado por su dueño Pasó un minuto completo antes de que Sir Crispian, el anfitrión del banquete, recobrara el sentido y corriera apresuradamente para detenerlo Se dio cuenta de la apariencia vergonzosa de su hija y ahuyentó a los guardias que estaban tan nerviosos que casi se mojaron Sus pantalones de regreso a sus respectivos puestos Sirtos, tengo que admitir que la forma en que apareció si me dio una gran sorpresa Porque en todos los banquetes a los que he asistido y he organizado en mi vida, eres el primero en usar un dragón como medio de transporte Sir Crispian reprimió el miedo en su corazón por la criatura gigante frente a él, tratando de parecer tranquilo y sereno Y también trató de usar palabras para transmitirlo Un ambiente relajado y divertido Por supuesto, si sus piernas y brazos escondidos en las amplias mangas no temblaran tanto, el efecto sería mejor De ninguna manera Incluso los profesionales de bajo nivel no pueden estar exentos del poder del dragón Y mucho menos la gente común que ni siquiera tiene un nivel profesional Ser capaz de pararse frente a un dragón verde adulto sin darse la vuelta inmediatamente y huir puede considerarse bastante valiente En cualquier caso, Sir Crispian había visto el ataque del dragón blanco y el monstruo cien pies cargar en las montañas Junhou Por lo que todavía tenía algo de coraje Zuosi sonrió y acarició la cabeza del dragón verde, indicándole que fuera al bosque para evitar la vista humana Luego se acercó y explicó con una sonrisa No tengo otra opción Ya sabes, incluso si vienes de Ascatra, lo será Tomar al menos dos días para montar a caballo y como no he estado aquí antes, no puedo usar magia de teletransportación Así que tengo que elegir volar aquí en un dragón Ja 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 Y debería haberlo enviado con anticipación Un carvaje lo recogerá en el castillo Cuando el dragón verde desapareció en la noche, Sir Crispian finalmente se recuperó y asumió la responsabilidad de esta pequeña conmoción Obviamente, ignoró las formas muy diferentes de pensar entre los lanzadores de conjuros y los nobles comunes y corrientes La mayor diferencia entre los dos es que el segundo suele preocuparse por la decente y la ostentación Mientras que el primero se preocupa por la eficiencia Debes saber que apenas unos minutos después de que el dragón aterrizó Muchos caballos en el granero cercano comenzaron a huir debido al miedo Y los sirvientes responsables de cuidar a los caballos los persiguieron desesperadamente Después de todo, muchos de estos caballos son sementales caros Utilizados por los invitados al banquete para tirar de carros Y el precio de cada uno de ellos no es inferior a mil monedas de oro Si se pierde, es un asunto menor pagarlo Pero es un asunto grande hacer que el propietario pierda la cara Después de unos breves saludos en la puerta Sir Crispian inmediatamente llevó a Zuhausi a la sala de estar de la villa señorial Tan pronto como entraron por la puerta Los invitados que todavía estaban susurrando detuvieron todos sus movimientos y todos miraron hacia la puerta Para ser precisos, estaba dirigido a Zuhausi, el elegido de la diosa del veneno y la enfermedad Aunque hace mucho que no está en Azkadla, ya ha hecho muchas cosas que sorprendieron a estos altos dignatarios En particular, utilizó el ataque al enviado para reprimir Baldur's Gate y lo obligó a hacer grandes concesiones Ganándose con éxito los elogios de muchos grandes nobles y cámaras de comercio La razón por la que se celebró el banquete hoy no fue sólo para pedirle consejos sobre cómo reprimir a sus competidores sin iniciar una guerra Sino también para aceptar su idea de entrar oficialmente en el círculo de la clase dominante superior de Ann Por cortesía y responsabilidad básica de un anfitrión, Sir Crispian primero presentó la identidad de Zuhausi a todos los invitados Luego bloqueó directamente a todos los chicos que intentaron entablar una conversación y rápidamente llegó al estudio en el segundo piso Más de 20 hombres y mujeres de mediana edad y ancianos, de edades comprendidas entre los 40 y los 60, llevan mucho tiempo esperando aquí No es necesario preguntar para saber que ellos son los verdaderos gobernantes del país bajo sus pies Y también son los líderes de las familias principales Además, entre ellos debería haber seis miembros de la revisión escondidos Sir Crispian se tomó la molestia de presentar a Zuhausi uno tras otro Todo este proceso por sí solo duró más de 10 minutos Pero todos los presentes no mostraron ninguna impaciencia, sino que esperaron pacientemente con una sonrisa Cuando todo terminó, un anciano que parecía tener poco más de 60 años fue el primero en hablar Todos, todos somos las familias más ricas y poderosas de Ann Muchas de nuestras familias incluso pueden rastrear su historia hasta Kalimshan El fin de la dinastía Shane No hace falta decir que todos comprendéis la razón por la que estamos reunidos aquí hoy Durante las negociaciones con Baldur's Gate, no hace mucho, el noble Lorsot, el elegido de Talona, la diosa de Veneno y enfermedad, usando su magnífica sabiduría y habilidades políticas, nos enseñó a todos una lección En la mesa de negociaciones que no pudimos conseguir en el campo de batalla, que fue obligar a Baldur's Gate a comerciar y ganar Concesiones hechas en términos de tarifas No hay duda de que esta vez, tanto en términos de operaciones diplomáticas como de golpes económicos Nuestros competidores han sufrido una gran pérdida, especialmente aquellos en conjunto con otras ciudades y regiones De las necesidades diarias, dividiendo y desintegrando completamente la relación entre la gente de clase baja y la clase mercantil en Baldur's Gate Dándonos una nueva forma de pensar, y también intensificó con éxito el conflicto entre la ciudad y los agricultores de las áreas circundantes Esto, Baldur's Gate es un lugar donde es más probable que viva la gente de Baldur's Gate Esos duques estúpidos y codiciosos tendrán que retirarse porque los cimientos de su gobierno se han tambaleado A través de este ejemplo, podemos resumir mucha experiencia útil Y luego usarlo con otros competidores Después de todo, lanzar una guerra es la cosa más estúpida No solo el costo de la inversión es demasiado alto, sino que incluso si ganas, es posible que no obtengas lo que quieres Estoy completamente de acuerdo Otro hombre de unos 40 años asintió levemente Para nosotros, siempre será más rentable ganar dominio comercial en un área determinada que ocuparla y administrarla Esta es una verdad que se ha demostrado hace mucho tiempo Y en el campo económico, excepto para Sandy Excepto para esos oligarcas, ningún país o ciudad-estado es oponente de Ann Eso es Por eso invitamos a Lord Shows a venir aquí hoy Él viene de otro mundo y tiene muchas cosas que no sabemos He ganado La aristócrata de unos 50 años junto a ella también repitió Entonces, señor Sot, ¿podría explicarnos cómo tomó un juicio tan preciso en una situación complicada? Preguntó cortésmente el líder del anciano con una sonrisa Zuo si asintió levemente Por supuesto De hecho, no es tan complicado como todos aquí imaginan Para presionar a una entidad política independiente, no hay más que las siguientes opciones La primera es la presión militar que todos conocen, y es utilizar una violencia poderosa para hacer que la otra parte sienta la amenaza de destrucción y muerte y, finalmente, tenga que retirarse por miedo Por supuesto, como dijo el caballero, el costo de lanzar una guerra es demasiado alto y los riesgos También son muy altos Pocos países y ciudades-estado podrían permitirse una o dos derrotas desastrosas Sin mencionar la pérdida de alimentos, armaduras, armas y diversos materiales Solo la pensión y la muerte y captura de tantos trabajadores jóvenes y de mediana edad causarán un duro golpe al prestigio del gobierno e incluso sacudirán los cimientos del gobierno Además, mantener un ejército grande y bien entrenado durante mucho tiempo también supondrá una enorme presión sobre las finanzas Por eso la guerra es siempre el último recurso En cambio, el segundo punto de presión diplomática es mucho más sencillo Al hacer este tipo de cosas, primero debe tener una razón legítima suficiente e incuestionable Y luego ponerse del lado de la justicia, retratar a la otra parte como un villano malvado y criticar desde el punto de vista moral El segundo es crear y coaccionar la opinión pública Informar a la mayor cantidad posible de personas sobre este asunto y luego movilizar la empatía de la gente Y permitirles unirse para condenar a un determinado país o ciudad-estado Finalmente, y lo más importante, haga todo lo posible para ganarse a otras fuerzas circundantes Especialmente aquellas iglesias y organizaciones del bando bueno Y utilice diversos medios para obligarlas a expresar su postura Cuando los tres elementos anteriores están presentes, este país o ciudad-estado caerá inevitablemente en un aislamiento diplomático y una desventaja moral absoluta En este momento, se puede lanzar el segundo paso, que son las sanciones económicas Y al mismo tiempo dividir y desintegrar las diversas clases sociales del enemigo y provocar e intensificar los conflictos internos No solo son incapaces de unirse para superar las dificultades Sino que también se culpan unos a otros y se vuelven hostiles entre sí Como todos sabemos, a los ojos de la mayoría de los civiles de bajo nivel Los malos no tienen derechos humanos y no merecen simpatía Después de dar forma con éxito a un país y una ciudad-estado malvados Podemos unir a los comerciantes de otras áreas circundantes para llevar a cabo varios ataques contra él Por ejemplo, restringir repentinamente la entrada de algunos productos de primera necesidad Como alimentos, sal, telas y acero Y luego aprovechar esta oportunidad para aumentar significativamente los precios Provocando un aumento en el costo de vida de las personas Lo que a su vez conduce al malestar social y a la acumulación de insatisfacción Cuando este tipo de agitación e insatisfacción se acumule hasta cierto punto Los conflictos serán como un volcán a punto de estallar y contendrán un poder destructivo inimaginable En ese momento, todo lo que se necesita es un poco de aliento por parte del gremio de ladrones de sombras local Para desencadenar una revuelta horrible Puede convertirse en una guerra civil brutal que derroque violentamente al gobierno actual Además, al dar este paso, también se puede considerar reclutar y apoyar a un grupo de empresarios locales Como agentes internos prometiendo beneficios, incitando constantemente a la confrontación entre pobres y ricos Civiles y nobles, y creando una fuerte hostilidad entre ellos En resumen, recuerda que la fortaleza más fuerte siempre puede ser traspasada desde dentro Siempre que prestes más atención a los peligros ocultos dentro de tus competidores Y luego encuentres formas de intensificar estas contradicciones y causar conmoción y caos Fácilmente podrás derrotarlos por completo Esto es cierto en el caso de Puerta de Baldur y también en Sembría, donde se practica la servidumbre Incluso la aparentemente iluminada ciudad de aguas profundas en realidad contiene enormes crisis en su interior Con su voz pausada, Zuhausi explicó algunos de los idiotas más simples y básicos a través de un lenguaje claro y lógico El método de operación estilo fue explicado a estos altos cargos Los funcionarios de Ang después de todo, la otra parte pagó una matrícula costosa, por lo que también enseñó muchos pequeños trucos con mucha generosidad De hecho, en el continente de Faern, debido a las diferencias entre el bien y el mal, el conflicto entre Los campos del orden y el caos han llevado a una débil conciencia de clase entre la gente aquí, e incluso se puede decir que no hay conciencia de clase en absoluto Pero ahora, cuando Zuhausi propuso claramente este concepto y dio una serie de sugerencias prácticas Todos los Amn presentes mostraron expresiones solemnes o pensativas, porque se dieron cuenta de que se trataba de un espada de doble filo que podía usarse contra el enemigo o contra ellos mismos en silencio El anciano que habló primero finalmente respiró hondo y elogió en un tono ligeramente emotivo Es una sabiduría realmente asombrosa Parece que mientras se dominen, Amn pronto entrará en un periodo de fuerte expansión Pero lo que quiero saber ahora es qué opinas de la situación dentro de este país ¿Qué aspecto? Preguntó Zuhausi con una media sonrisa Por supuesto que es un conflicto interno O dicho de otra manera, ¿qué podemos hacer para facilitar la relación entre las clases mercantiles y aristocráticas y las clases bajas Para asegurar que una situación similar no suceda en Ascaltra? El anciano planteó el problema que le preocupaba sin rodeos Como máximo dignatario de este imperio empresarial, tiene una visión y una comprensión extraordinarias Y es muy claro acerca de la crisis que se esconde bajo la superficie de la prosperidad de Amn Por ejemplo, la enorme pobreza en la ciudad Además de los de la ciudad, también hay muchos nobles tradicionales fuera de la ciudad Que utilizan diversos medios para arrebatar tierras a los agricultores O convertir tierras de cultivo en pastos para criar caballos, ganado vacuno y ovejas de Kian Todos los agricultores arrendatarios fueron despedidos y abandonados a su suerte Si alguien usa métodos similares para lidiar con Amn algún día Este último colapsará y explotará a un ritmo no mucho más lento que el de Baldur Gate Es decir, las necesidades de seguridad y las necesidades materiales básicas de las personas para la vida y la supervivencia En pocas palabras, se trata de mantener un buen entorno de seguridad pública Y al mismo tiempo permitir que la mayor cantidad posible de personas tengan un trabajo que les permita mantenerse a sí mismos Si no puede satisfacerse, entonces busque formas de transferir la crisis al exterior Deberías haber considerado esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho del desarrollo y el derecho del mar Vaya ¿Qué piensas sobre estos dos códigos? El anciano de repente se interesó, con una luz profunda brillando en sus ojos Al fomentar la exploración y la apertura de colonias en el extranjero Y enviar a otros lugares a los agricultores que han perdido sus tierras Y a los ciudadanos que no pueden encontrar trabajo Esto es lo que Amnes Utilizar en esta etapa Una de las formas de transmitir la propia crisis Además de esto, existe otro método financiero Hablando de esto, Zuosi sacó una moneda de oro grande de su bolsillo y la colocó suavemente sobre la mesa Hice pruebas y descubrí que una moneda de oro fundida por Amn tiene solo 4 metales preciosos Metales baratos como plomo, estaño y hierro Esto es válido no solo para las monedas de oro, sino también para otras monedas de plata, monedas de oro plateadas y monedas de platino Y explica por qué Amn siempre ha estado interesado solo en controlar las rutas comerciales en lugar de ocupar más tierras Porque ocupar un pedazo de tierra significa asumir la responsabilidad de proteger a las personas que viven en esa tierra Pero usted no quiere asumir esa responsabilidad y el costo de cumplir esa obligación Todo lo contrario Habéis adoptado un método de colonización más inteligente y astuto, que es la colonización económica Al ocupar rutas comerciales y monopolizar el comercio en una región, los residentes locales aceptaron y reconocieron gradualmente el valor de la moneda Amn Como resultado, la región necesitará mucha moneda para respaldar sus transacciones diarias y diversas actividades económicas Tanto los empresarios como los civiles harán todo lo posible por acaparar Y este tipo de acaparamiento equivale a aumentar indirectamente el crédito y la demanda de moneda, y traer riquezas inimaginables a los acuñadores A esta forma de obtener riqueza a través de la acuñación la llamo señoreaje Las palabras aún no han terminado Todos los presentes se pusieron de pie y aplaudieron al unísono El anciano que estaba a la cabeza incluso exclamó en voz alta ¡Qué increíble sabiduría y perspicacia! No esperaba que te dieras cuenta de esto Al principio pensé que este secreto podría mantenerse en secreto durante mucho tiempo Pero Zuosi sonrió y negó con la cabeza No, estás equivocado Creo que mucha gente en Faer me ha notado la proporción del contenido de metales preciosos en las monedas de oro de Amn Lo que pasa es que el valor de la moneda en realidad no depende de sí misma, sino de otras dos cosas, llamadas crédito y anclas Este último determina que se puede comprar con la moneda El primero determina cuántas personas están dispuestas a utilizarlo Los dos son complementarios entre sí En la actualidad, los comerciantes de Amn están ubicados en todos los rincones de Faer ni ofrecen casi todo tipo de bienes Por lo tanto, la moneda acuñada por Amn será, naturalmente, aceptada por casi todo el mundo Pero si un día hay problemas financieros y comerciales en Amn y ya no puede proporcionar tantos bienes, entonces estas monedas se depreciarán natural e inevitablemente Si queremos evitar una crisis similar, la única manera es mantener y ampliar nuestras ventajas en el comercio Bien Esta es exactamente la política que Amn siempre ha seguido Parece que tiene un conocimiento único y profundo de la política, la diplomacia, la economía y el comercio Me gustaría preguntar ¿Estaría interesado en aceptar el título de asesor especial del Consejo de los Seis? El anciano entrecerró los ojos y lo intentó con cautela ¿Cuáles son los beneficios? Preguntó Zuosi con calma La ventaja es que desde el momento en que aceptes este título, serás el máximo gobernante de este país como nosotros Y podrás disfrutar de todo tipo de privilegios ocultos desconocidos, e incluso participar en las elecciones cuando Hubo una vacante en el Consejo de seis miembros El anciano sonrió y mostró su carta de triunfo Zuosi se tocó la barbilla y pensó por un momento, y finalmente asintió levemente Está bien, lo acepto Pero hay una condición adjunta Vaya ¿Cuáles son las condiciones adicionales? Una expresión curiosa apareció en el rostro del anciano Bernard y yo estamos planeando financiar una expedición recientemente Si no sucede nada inesperado, deberían encontrar un continente extraño en el lado opuesto del mar sin rastros Espero que cuando vuelva esta noticia, todos aquí puedan asegurarse de que no se perderán los beneficios que merecemos Zuosi hizo la solicitud directamente ¿Qué? ¿Un continente? ¿Al otro lado del mar sin huellas? ¿En realidad? ¡Bendita sea la diosa de la riqueza! ¿Cuánto comercio y riqueza puede aportar un continente completamente desconocido? ¡Ay Dios mío! No significa eso Por un momento, los dignatarios que originalmente estaban muy tranquilos mostraron reacciones de conmoción, codicia o emoción Debes saber que Snufall Arbour en las Islas Sombra Luna y Chult en el sur El puerto de Nanzalo en la jungla ha traído ganancias inimaginables a Amn E incluso ha permitido que dos familias originalmente desconocidas despeguen y poco a poco se conviertan en las familias más famosas Presta atención a tus modales Al ver que la escena era un poco caótica, el anciano al frente finalmente no pudo evitar golpear la mesa con fuerza Bajo su fuerte presión, el orden se restableció rápidamente en el estudio Pero este orden estaba solo en la superficie En secreto Después de todo, los intereses de un continente son tan grandes que nadie retrocedería fácilmente El anciano obviamente sintió esto, frunció el ceño y preguntó en tono incierto ¿Cómo estás? ¿Sabes que no hay nada? ¿Existe un continente frente al Mar de las Huellas? ¿De dónde vino esta noticia? Zuosi se encogió de hombros y respondió Lo siento, no tengo comentarios sobre este punto Pero a más tardar en octubre o noviembre del próximo año la expedición debería regresar con novedades y nuevas rutas Para entonces, naturalmente podrás distinguir lo verdadero de lo falso Y lo que quiero no es demasiado, solo una participación garantizada del 50% En cuanto a las demás partes, depende de usted discutir cómo distribuirlas Por supuesto, a cambio del personal, los materiales y los fondos necesarios para desarrollar el nuevo mundo El gobierno de AMN debe brindar el máximo apoyo El anciano pensó durante mucho tiempo, discutió en voz baja con otras personas a su alrededor por un momento Y finalmente asintió No hay problema En nombre de todos los aquí presentes Estoy de acuerdo en principio con las condiciones que usted propuso Sin embargo, los detalles específicos deberán discutirse después de que llegue la noticia Finalmente, puedes unirte y convertirte en uno de nosotros Gracias También es un honor para mí unirme a la familia AMN Después de decir esto, Zuosi levantó su vaso para hacer una señal a todos los presentes Y luego hizo un gesto de fingir que bebía Otros también levantaron sus vasos en respuesta Levantaron la cabeza y se lo bebieron todo Hasta ahora, el banquete de hoy ha terminado La parte más importante se completó El anfitrión del banquete, Sir Crispian, se paró en la puerta y observó todo el proceso Sin siquiera estar calificado para decirle una palabra Porque había más de 20 personas detrás de él en el estudio Cualquiera de ellos, puedes fácilmente empujarlo al suelo y frotarlo repetidamente Sin embargo, en comparación con los tipos de afuera que pagaron las entradas Pero ni siquiera están calificados para asistir Sir Crispian, de hecho, tiene bastante suerte Conoce muchos secretos que sólo los funcionarios de alto nivel conocen Como cómo utilizar métodos económicos, diplomáticos y de opinión pública Para derribar una ciudad-estado o incluso un país Otro ejemplo es que la moneda de AMN tiene sólo un escaso 4% de metal precioso Contenido con éxito, el consejo de seis miembros utilizó estas monedas Para ganar dinero de manera abierta y abierta Finalmente, hubo noticias de otro continente al oeste más allá de Wien Cuando los grandes hombres del estudio se fueron en lotes, regresaron al Salón del primer piso para participar después del banquete El ambicioso noble finalmente recobró el sentido y dijo en un tono muy complicado y envidioso Felicitaciones, Excelencia Sot Ya eres uno de los amos de este país Es sólo un consultor, no es gran cosa Y no tengo mucho tiempo que perder en tareas interminables Mi verdadera identidad es la de un lanzador de hechizos, no la de un político o un líder familiar Zuo se arrojó descuidadamente la copa de vino que tenía en la mano en la esquina Desde que vio el proceso de elaboración del vino de Fairnendager Bealsch Había decidido que nunca tocaría ninguna bebida alcohólica Debido a esto Eso hace que la gente esté aún más celosa Después de todo, casualmente alcanzas alturas que otros tal vez nunca alcancen después de toda una vida de arduo trabajo Debes saber que desde el establecimiento de Amna hasta el presente El número total de familias e individuos admitidos en el verdadero círculo interno gobernante no supera los 40 Mientras decía estas palabras, Sir Crispian tomó un trago de vino fuerte y se paró cerca de la barandilla del segundo piso Mirando a los invitados que hablaban y bailaban en el salón de abajo, como si hubiera un fuego en su corazón Ardiendo porque y si trabaja lo suficiente y logra un gran éxito en la próxima serie de acciones externas Entiende que poder sentarse hoy es en realidad una oportunidad Una oportunidad para ingresar al nivel más alto del poder Él y su familia podrían superar esa barrera invisible Justo cuando Zuhoshi estaba a punto de decir algo, un hombre de mediana edad con un hermoso vestido subió desde abajo Y les hizo una reverencia a ambos con un gesto muy exagerado Buenas noches, señor Crispian Y tú, Sirtot, un elegido de Talona, la gran diosa del veneno y la enfermedad Esto es, un rastro de duda brilló en los ojos de Zuhoshi Buscó en el área de memoria de su cerebro y estaba 100% seguro de que nunca antes había visto a la otra persona Él es duque Farsington Ronoy Te lo mencioné antes Sir Crispian rápidamente dejó de lado todas las emociones en su rostro e hizo una breve presentación como anfitrión del banquete Farsington Ronoy El padre de Isia Ronoy Los ojos de Zuhoshi brillaron instantáneamente Con un rastro de burla que no se notó fácilmente, inmediatamente sonrió y dijo Resulta ser duque Ronoy, es un honor conocerte No Debo decir que soy yo quien es honrado Farsington se apresuró a poner una mano sobre su pecho con humildad y volvió a inclinarse Aunque por lo general parece arrogante ante los civiles, tendrá una cara diferente frente a los verdaderos dignatarios de este país Con placer a la otra parte a toda costa El show, lo que se llama intimidar al superior no es más que esto Según la investigación de Zuhoshi, el tipo frente a él ha establecido exitosamente relaciones de cooperación con algunos jueces y capitanes de guardia No solo en Ascarla Muchos de los cuales son menores de edad Cuando estaba pensando en secreto en cómo tratar con este tipo Farsington inmediatamente se acercó, bajó la voz y fingió ser misterioso y susurró Sir Shott, preparé algo especialmente para usted cuando vine aquí ¿Regalo? Podría ser Sir Crispian parecía haber adivinado algo, y su rostro de repente se puso un poco feo Porque esto es en su mansión Si estalla algún escándalo, toda la familia será humillada Fui muy cuidadoso y nadie me vio Después de eso, Farsington tomó la iniciativa y abrió el camino Después de un rato, los tres llegaron al espacio abierto detrás de la villa señorial En un rincón discreto, había estacionado un carruaje negro completamente cerrado Incluso las ventanas estaban cubiertas Desde el exterior, dos guardias armados estaban cerca, observando atentamente los alrededores, sin hacer ningún sonido, Farsington simplemente hizo un gesto a los guardias y abrió la puerta cerrada del auto En un instante, una niña elfa con las manos y los pies atados Aparecieron a la vista cuerdas y un trozo de tela metido en la boca Tenía la piel de color marrón oscuro y un hermoso cabello largo y negro, y medía aproximadamente un metro Tiene unos 6 años y parece bastante delgado Su peso definitivamente no supera los 6 años 60 kilogramos Lleva muy poca ropa en todo el cuerpo Solo tiene una simple armadura de cuero hecha en casa en la parte superior del cuerpo y una falda corta de cuero que solo cubre los muslos en la parte inferior del cuerpo Por apariencia, no hay duda de que se trata de un típico elfo salvaje A diferencia de sus primos nobles y elegantes que poseen mucho conocimiento, tecnología y poder mágico Son como la tribu bárbara entre los elfos, que viven en bosques y áreas silvestres aisladas Algunos elfos dorados y elfos lunares incluso creen que estas personas similares que han abandonado sus tradiciones y se han convertido en bárbaros ya no pueden llamarse elfos De hecho, el surgimiento y la historia de los elfos salvajes se remontan a las guerras de las Tres Coronas hace 10.000 años, que fue la propia guerra civil de los elfos Varios reinos elficos e innumerables ciudades y pueblos fueron destruidos en esta catástrofe Algunos de los refugiados sin hogar simplemente desaparecieron en las montañas y bosques inaccesibles y poco a poco se convirtieron en los primeros elfos salvajes Debido a que eran pocos y estaban aislados del mundo, gradualmente abandonaron esos trámites burocráticos y eligieron activamente abrazar la naturaleza y la naturaleza, hasta evolucionar hasta convertirse en lo que son hoy Sin embargo, no hay muchos elfos salvajes viviendo en Amn, solo un puñado de pequeñas tribus Entonces, ¿estás satisfecho con este regalo? Sabes, perdí a varios cazadores inteligentes y poderosos para atraparla, preguntó Fasington con orgullo En cuanto a esta elfa, obviamente le habían dado algunos medicamentos anestésicos y somnolientos Actualmente se encontraba en coma profundo y no respondía a nada externo Satisfecho Por supuesto que estoy satisfecho Zuosi mostró una sonrisa muy peligrosa Porque justo ahora, de repente tuvo una idea de cómo darle al cabrón que tenía delante la retribución que se merecía Fartington no se dio cuenta de que el objetivo al que estaba tratando de complacer tenía intenciones asesinas para él Y comenzó a hablar interminablemente sobre el proceso de encontrar y cazar a la tribu de los elfos salvajes Y los altos precios que estos tipos de orejas puntiagudas podían alcanzar en Calisita Y también enfatizó deliberadamente que la elfa salvaje frente a él era una druida de bajo nivel y su valor era mucho más alto que el de otros esclavos Zuosi escuchó la jactancia del duque de Ronoy con una sonrisa en su rostro todo el tiempo Y ocasionalmente se hizo eco de ella, pero en su corazón ya lo había sentenciado a muerte A través de su disfraz y engaño, Farsington pensó que había logrado hacerse un amigo poderoso Los dos regresaron al lugar del banquete hablando y riendo, como si fueran viejos amigos que no habían visto en muchos años Solo Sir Crispian, como maestro, se dio cuenta de que algo andaba mal Porque en su impresión, Zuosi nunca parecía haber estado tan cerca de nadie que conoció por primera vez Es más, Farsington Ronoy y la familia detrás de él no son personajes importantes Sin embargo, el rico Sir Crispian no mostró ninguna anormalidad Al contrario, estaba muy interesado en ver qué planeaba Zuosi hacerle a la familia Ronoy Mientras continuaba el banquete en la mansión, una feroz batalla se desarrollaba a lo lejos en las alcantarillas del área del templo en la ciudad de Ascarla Una de las partes en conflicto es Erinicas, que busca el templo del antiguo dios Sola Maunata Y la otra es la comunidad de espectadores atrincherada cerca Después de solo una confrontación, los duendes, los enanos grises y los sirvientes vampiros traídos por Erinicas fueron aniquilados Porque estos tipos simplemente no pueden resistir los aterradores rayos del espectador Especialmente los vampiros que no comieron el control fueron convertidos en un montón de polvo sin valor por el rayo de disociación verde sin excepción Incluso el propio Erinicas y su hermana Baty fueron golpeados varias veces, dejando horribles cicatrices en la superficie de su piel En particular, el enorme ojo del anciano que se esconde detrás no solo puede liberar una variedad de rayos y campos antimagia Sino que también es un brujo con un nivel de lanzamiento de hechizos de hasta LV-17 Además, hay una docena de espectadores y una gran cantidad de observadores de Gauss más pequeños alrededor Tan pronto como asomas la cabeza, inmediatamente serás asediado por innumerables rayos Además, los esclavos controlados por el encanto también son un gran problema ¡Maldita sea! ¿De dónde vienen estos espectadores? Baty no pudo evitar rechinar los dientes y maldecir en voz baja, cubriéndose el pecho destrozado por la energía No es necesario que preguntes para saber que hace un momento la alcanzó un rayo de disociación Afortunadamente, su propia vitalidad es lo suficientemente fuerte De lo contrario se habría convertido en un charco de pólvora como esos descendientes No lo sé Pero tengo el presentimiento de que estos espectadores deben saber algo De lo contrario nunca bloquearían el paso, respondió Irenecas con una expresión sombría Acababa de agregar mucha magia protectora Pero como resultado, fue reprimido por el campo de fuerza antimágico del oponente en una confrontación Y casi incluso él mismo murió Afortunadamente Además de carne de cañón, esta exploración también trajo dos golems de arcilla Que bloquearon la mayoría de los ataques en el momento crítico Sin embargo, los dos golems leales fueron rápidamente destruidos por los hechizos lanzados por el ojo de los ancianos No podemos continuar así Debemos retirarnos de inmediato De lo contrario, una vez que estemos bloqueados, estos espectadores nos harán pedazos Paddy miró a los monstruos que buscaban en la distancia y dio su propio consejo Debes saber que un vampiro no es un lich y que no hay forma de regenerarse después de que el cuerpo está completamente destruido Es más, no estaba segura de si el ojo del anciano podría realizar el aterrador hechizo de energía positiva Irenecas bajó la cabeza y pensó por un momento, luego asintió de inmediato Está bien, retirámonos Con la última palabra que soltó, rápidamente cantó un hechizo, convocando a una gran cantidad de criaturas alienígenas a la vez, todas corriendo hacia él La ubicación del espectador Dado que cada espectador tiene una gran cantidad de tallos oculares, puede observar el entorno circundante en 360 grados sin puntos ciegos Cuando apareció una gran cantidad de enemigos, inmediatamente cambiaron de dirección y activaron el modo de bombardeo de rayos En un abrir y cerrar de ojos, luces de colores destellaron en el aire, pareciendo láseres desde la distancia Parece que de repente pasó de un mundo de fantasía a un mundo de ciencia ficción Sin embargo, los rayos del espectador no solo son dañinos, sino que también pueden causar encanto, control, disociación, petrificación, somnolencia, muerte instantánea, lentitud, miedo y otros efectos Por lo tanto, en un abrir y cerrar de ojos, este gran grupo de criaturas convocadas fueron controladas por hechizos Se convirtieron en estatuas de piedra, corrieron gritando, cayeron al suelo y se quedaron dormidos, o se convirtieron en un montón de polvo Otros parecían estar desacelerando y cada movimiento se volvió extremadamente lento Solo 10 segundos después, todas estas criaturas alienígenas convocadas fueron aniquiladas, mientras que el espectador permaneció ileso Pero Irénicas y Baty ya habían usado este tiempo para lanzar magia de teletransportación y marcharse Bajo las órdenes del ojo de los ancianos, los espectadores buscaron cuidadosamente los pasajes circundantes y, después de confirmar que el enemigo realmente se había ido, regresaron rápidamente a su guarida Solo unos pocos espectadores, observadores de Gauss y un gran número de esclavos quedaron custodiando la zona Irénicas, que había regresado con éxito a la base de alcantarillado en el área del centro comercial, estaba parada frente a un enorme portal, acariciándose la barbilla y perdida en sus pensamientos Después de 3 a 5 minutos completos, se burló y dijo Entiendo ¿Entiendes qué? Baty tiró casualmente el cuerpo del esclavo al que acababan de sacarle la sangre Con la reposición de sangre fresca, las heridas en su cuerpo se estaban curando a una velocidad increíble Entiendo por qué Sod dio tanta información importante con tanta facilidad Porque sabe que es imposible derrotar a tantos espectadores y llegar al templo solo con nuestras fuerzas Así que está esperando, esperando que tomemos la iniciativa para buscar cooperación Y luego aprovechar la oportunidad para imponer más condiciones y requisitos, analizó Irénicas de manera significativa Baty inmediatamente mostró desdén cuando escuchó estas palabras HMPH ¿No podemos acumular fuerza lentamente? Harás grandes cantidades de constructos y golems, y yo transformaré a más descendientes de vampiros, y luego confiaré en la ventaja numérica ¿Simplemente derriba el nido de espectadores? Irénica sacudió ligeramente la cabeza Teóricamente, es posible, pero el problema es que ignoras el momento más importante, ya sea hacer la construcción o el golem Tomará mucho tiempo convertir a más descendientes de vampiros Pero SOS obviamente no nos dará tanto tiempo, por lo que la única opción ahora es cooperar después de pagar un precio determinado Los elegidos de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, son más difíciles de tratar de lo esperado, y griega Creo que la razón por la que esos espectadores se quedan ahí es porque hay Algo escondido en el templo que les interesa ¿Necesitas que contacte a la mujer llamada Leijin? Preguntó Badi en tono incierto No, no hay prisa Ya que acordamos esperar dos semanas, solo necesito usar este tiempo para observar el comportamiento de los espectadores para poder tener más influencia en la próxima negociación Después de decir esto, Irenecas rápidamente lanzó un hechizo para transferir sus heridas al esclavo que estaba a su lado y luego caminó directamente a la habitación llena de clones de Elf Queen Elixin No es necesario que preguntes para saber que él va a utilizar este método para desahogar toda la ira y el deseo de hirvientes en su corazón En cuanto a Badi, se hizo a un lado con gran interés para observar a su hermano torturar y abusar de los clones, con un gran placer en sus ojos Después de todo, fue la propia reina elfa Alistar quien ordenó que las dos personas fueran privadas de su identidad élfica y esencia vital y exiliadas Por lo tanto, Badi tenía un resentimiento indescriptible hacia ella, y estaba extremadamente ansiosa en su corazón por algún día pellizcar el cuello de Alixin con sus propias manos Trenar su sangre poco a poco y luego transformarse en un engendro de vampiro Desafortunadamente, esta idea no puede llevarse a la práctica en absoluto Badi sabía muy bien que la reina elfa Elixin pertenecía a Erinikas Si te atreves a cruzar la línea un paso más allá, inmediatamente sufrirás la ira escalofriante de este último Pero afortunadamente, a medida que su forma de vida cambió de viva a no muerta Su personalidad y hábitos de comportamiento también sufrieron cambios drásticos Incluso se volvió adicto al máximo placer que aporta la extracción de sangre y todo tipo de deseos indulgentes Especialmente el vampiro elfo oscuro recién transformado puede proporcionar muchas experiencias interesantes y maravillosas En la cama, a altas horas de la noche, en la puerta de una casa particular en la zona del puente de Ascarla Leijin observa cuidadosamente las auras mágicas que la gente común no puede ver a través de misión secreta Después de confirmar repetidamente qué lugares eran seguros y qué lugares estaban cubiertos con hechizos iniciales destructivos extremadamente aterradores Hizo clic ligeramente en las runas ocultas cerca de la cerradura de la puerta Momento La puerta que originalmente estaba cerrada se abrió automáticamente con un clic Sin dudarlo Sacó una valiosa piedra del ladrón directamente de su bolsillo y se acercó a la puerta oscura El hechizo de teletransportación oculto se activó inmediatamente, envolviendo todo su cuerpo Debido al escudo mágico, las fluctuaciones de energía emitidas por la teletransportación no perturbaron en absoluto la barrera de inducción establecida por el gremio de magos enmascarados en esta ciudad En un abrir y cerrar de ojos, Rainer regresó a su fortaleza debajo de Kalimshan desde Ascatra Para ser precisos, es la guarida de Shangla, el señor de Talisman En ese momento, este poderoso y legendario Lich estaba sentado en una mesa, mirando con gran interés la información que acababan de enviar sus subordinados Después de un minuto completo, preguntó sin mirar atrás Usaste especialmente el portal secreto para venir aquí ¿Tienes algún progreso importante que informarme? Sí, mentor He controlado con éxito a Jade Forme una asociación y formar con éxito una alianza con SOT Este es un conocimiento sobre el otro mundo que obtuve de él a través del intercambio no hace mucho Mientras hablaba, Leijin sacó el cuaderno de sus brazos y lo presentó con ambas manos No necesitas preguntar para saber que ella ya ha aprovechado estos días para leer todo el contenido del interior E incluso está lista para aprender y probar las técnicas de fabricación de objetos extraños y mágicos Pero desafortunadamente, como criatura convocada, ha perdido la capacidad de mejorar su nivel profesional y varias habilidades mágicas Ya no puede aprender diversos conocimientos para hacerse más fuerte Solo puede esperar a que su maestro Zuosi mejore sus cartas Esta es también la razón por la cual las cartas seguidoras con la capacidad de aprender y mejorar de forma independiente Tienen un nivel más alto que otras criaturas convocadas Es una pena que Zuosi, que tiene un nivel de planes Walker LV8 Aún no haya aprendido la habilidad de hacer cartas de seguidor En otras palabras, su chispa no es lo suficientemente fuerte ¿Un cuaderno? Shangela se emocionó mucho como era de esperar Obviamente muy interesada en las cosas registradas en él No dudó ni un segundo después de tomarlo E inmediatamente lo abrió y lo leyó atentamente palabra por palabra Con fuertes atributos intelectuales y un rico conocimiento mágico acumulado durante cientos de años El Litz leyó rápidamente todo el contenido de las notas y, al mismo tiempo, su mente corría rápidamente Para comprender aquellas técnicas de las que nunca antes había oído hablar Aproximadamente media hora después, Shangela finalmente se echó a reír sin previo aviso Ja 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 Interesante Es tan interesante Resulta que la poderosa habilidad de Shod para crear objetos mágicos Se originó en un mundo diferente llamado la profesión especial de creador Esta profesión no sólo puede extraer y dar forma de diversas sustancias y energía Y luego encantarlas de forma semipermanente Sino que incluso puede dar sabiduría y alma a los objetos mágicos Como era de esperar, es un verdadero creador Pero desafortunadamente, la mayor parte de la energía mágica Este mundo está supervisado por la red mágica tejida por la diosa de la magia No es fácil extraer energía pura y cruda, pero no importa, puedo crear un semiplano independiente a través de la magia Mirando a Shangela ligeramente emocionado En su estado mental, Leijin sabía que el insidioso plan de su maestro había tenido éxito Porque sabía muy bien que su mentor era esencialmente un tipo al que le gustaba buscar emoción y novedad Lo cual era completamente diferente de la mayoría de los lichs que tenían una personalidad sombría e indiferente Entonces, después de adquirir ese conocimiento, lo intentaré de todos modos Si no logra detener el auto en el momento crítico y accidentalmente adquiere un nivel de creador Este poderoso maestro talismán perderá instantáneamente todas sus habilidades para lanzar hechizos Y se convertirá en un desgraciado en el tajo que será masacrado Por supuesto, si Shangela comparte este conocimiento con otros maestros de talismanes Haciendo que otros maestros de talismanes pierdan su capacidad de lanzar hechizos Entonces las cosas se volverán más interesantes Debes saber que desde el establecimiento del talismán enredado Excepto por el breve caos causado por la muerte accidental del líder de la primera generación Solo los señores del talismán han conspirado contra otros Y nadie más ha conspirado con éxito contra el señor del talismán Pero ahora, Zuo si ha hecho esto No mucho después, Reine tomó la recompensa que le dio su mentor Un libro que registra la magia legendaria Mumidust Y regresó a Ascatra tocando la runa del portal Este hechizo es un nivel de entrada relativamente simple entre muchas magias legendarias Cualquier profesión de lanzamiento de hechizos arcana y divina Con un nivel de lanzamiento de hechizos de LV-21 Puede aprenderla y usarla fácilmente Siempre que los no muertos no sean la facción contraria En cuanto al efecto de Mumidust También es muy simple Crear permanentemente uno o dos grandes guerreros mumias Cuya fuerza sea cercana a la de criaturas legendarias Pero la premisa es que no puede exceder el límite superior de criaturas no muertas El propio nivel de lanzamiento del lanzador puede controlar Y también puedes equipar a la monia guerrera con algunas armas y armaduras mágicas Para convertirla en un leal guardaespaldas, guardia y matón No es necesario preguntar para saber que la razón por la que Shangla le dio ese libro A su discípulo más confiable fue para prepararse para su paso final Desafortunadamente, no sabía que Leijin había perdido la posibilidad de dar el paso final A menos que Zuyo si esté dispuesto a gastar mucho maná para mejorar las cartas Siempre quedará atrapado en la etapa final Al mismo tiempo, muy lejos en el mar profundo En el piso 17 subterráneo de Ciudad Aguas Profundas Erlon lideraba una fuerza que llegó en una nave espacial astral Y estaba lanzando un feroz ataque contra la fortaleza establecida por los jurados Enemigo el Mindflyer Inumerables esclavos murieron quemados por las llamas del dragón rojo Los desolladores mentales que los controlaban también fueron cortados en pedazos uno por uno Por la espada de plata del caballero y, finalmente, se convirtieron en cadáveres sin vida que yacían en el suelo No hay duda Este fue un acto de represalia organizado por los hitianki para tomar represalias contra los desolladores de mentes por destruir su guardería en el puerto estelar Es una pena que nadie sepa que el llamado Mindflyer que destruyó la base Starport es solo una mentira cuidadosamente elaborada por Erlon El verdadero culpable Zuose ya abandonó Water de Epp City y regresó a Am Una vez que todas las criaturas vivientes en toda la fortaleza fueron masacradas Los hitianki inmediatamente comenzaron a buscar alrededor como si estuvieran buscando algo Unos diez minutos más tarde, un caballero dragón rojo de alto rango liderado por el maldijo en voz baja con una expresión sombría Maldita sea La espada de plata perdida no está aquí Los desolladores de mentes deben haberla llevado a un lugar más profundo ¿Qué debemos hacer? ¿Todavía queremos seguir persiguiendo? Con nuestra pequeña fuerza, si queremos capturar una gran ciudad de Mindflyer controlada por el cerebro La tasa de éxito puede no ser demasiado alta Otro caballero relativamente joven no lo fue Muy seguro Preguntó retóricamente El caballero mayor líder pensó por un momento y rápidamente sacudió la cabeza No podemos seguir persiguiendo Nuestro objetivo es recuperar el control del puerto estelar y el piso 16 Ahora que hemos cumplido en exceso la tarea, dejaremos el resto Deje que el equipo profesional de recuperación de espadas de plata se encargue de ello Entendido El joven caballero inmediatamente se dio la vuelta y dio la orden de retirada a otros guerreros, psíquicos y otros lanzadores de hechizos arcanos No mucho después, regresaron al puerto estelar a través del portal de manera ordenada Antes de abordar el barco mágico y navegar hacia el reino estelar, los caballeros mayores no se olvidaron de dejar a dos caballeros y sus dragones rojos Veinte guerreros y guerreros psíquicos y cuatro lanzadores de hechizos como guardias temporales En cuanto a Elón, que era un topo, fue ascendido a comandante superior del puerto estelar como se esperaba Luego, durante los días siguientes, se envió rápidamente un envío de huevos a la base de operaciones de Hitianki en el plano astral desde sus otras bases en el mundo material Dado que desde la incubación hasta el crecimiento pasarán varios años, actualmente no hay instructores correspondientes Al mirar el puerto estelar que estaba nuevamente en funcionamiento y al dragón rojo adulto asignado para proteger la seguridad de la base Elón tenía una sonrisa significativa en su rostro y rápidamente usó SMS para contarle todo lo que sucedió aquí Informe a Zuo Sí No solo eso También aprovechó su posición para construir en secreto dos portales de dos vías y esconder uno de ellos en su habitación Y se sabe que el otro, sin preguntar, está especialmente preparado para Zuo si La próxima vez que este último llegue a Eartline Mace City, podrá llevar este portal de regreso a Magetower y realizar una teletransportación sin barreras entre los dos lugares Además, Erron también aprovechó la oportunidad para acercarse a aquellos caballeros, guerreros psíquicos y lanzadores de hechizos con niveles profesionales más altos Para reducir su vigilancia y prepararse para futuros envenenamientos Si no sucede nada más, esta base estelar utilizada por los hitianki para incubar y criar a sus descendientes pronto pasará a ser propiedad de alguien De manera similar, después de recibir el mensaje, Zuo si, que estaba lejos en la torre del maestro Ascatra Inmediatamente se tocó la barbilla con una sonrisa juguetona y se dijo a sí mismo con una voz que sólo él podía escuchar ¿Ha vuelto a funcionar el puerto estelar? El hitianki son muy rápidos Parece que tengo que tomarme algo de tiempo para volver al nivel 16 de ciudad linea ley Maestro, la joven que trajiste estuvo hace apenas unos minutos, ya estoy despierta Actualmente estoy tratando de derribar la puerta La conciencia de Magetower de repente le recordó a través de una conexión espiritual Finalmente desperté El efecto de desmayo y la duración de esta toxina alquímica son realmente lo suficientemente largos Se quejó Zuo si en voz baja No sé quién hizo la toxina alquímica que Fartington Ronoy vertió en este elfo salvaje Obviamente hay problemas con la dosis y el efecto Es simplemente demasiado amateur Como resultado, este último permaneció en coma durante varios días, como un títere a merced de los demás Al principio, Zuo si planeaba absorber el veneno a través de la capacidad del elegido para despertarlo Pero antes de que pudiera tomar alguna acción real, fue interrumpido por Isadora Quien se apresuró a pedirle consejo sobre magia Como resultado, él Simplemente lo olvidé y se lo arrojé Los pequeños hombres lobos se encargaron de ello y se olvidaron por completo de esto Porque en los últimos dos días, acababa de usar las recompensas obtenidas del pergaminón Eterese Para avanzar con éxito al primer nivel de archimago Y al sacrificar permanentemente una ranura arcana de sexto nivel Obtuvo la habilidad arcana avanzada, control de fiedad Esta habilidad le da al lanzador un poderoso control sobre la manifestación del hechizo y el área de efecto Incluso puedes crear un área completamente no afectada cuando el hechizo se lanza según sea necesario Asegurando que la magia destructiva a gran escala no herirá accidentalmente a tus compañeros de equipo Tomemos el ejemplo más simple En el pasado, cuando se lanzaba la técnica de bola de fuego de tres anillos Cubría directamente un área circular con un radio de seis metros Sin ningún control ni elección Sin embargo, con la habilidad arcana avanzada del archimago Control de forma, Zuosi puede cambiar la bola de fuego en cono, abanico, columna, difusa, extendida, explosiva y otras formas a voluntad Si hay compañeros de equipo o criaturas convocadas dentro del alcance del hechizo de bola de fuego También puede usar el control de forma para dejar esta pequeña área libre de llamas Y esta habilidad se puede aplicar a toda la magia arcana convertida en cartas de planes o alquer No hay duda Control de forma se usa ampliamente en el combate real Especialmente en un espacio estrecho A menudo es posible evitar dañar a la propia gente Y al mismo tiempo infligir un daño inimaginable al enemigo en la mayor medida posible Fue precisamente por su obsesión por probar los límites del control De forma que Zuosi ignoró al elfo salvaje que todavía estaba atrapado en la torre de magos Pero ahora que estaba despierto Solo quería hablar con la otra parte sobre el tema de la venganza Debes saber que los valores y las tendencias buenas y malas de los elfos salvajes Básicamente no son muy diferentes de los de las tribus bárbaras Todos abogan por la práctica primitiva de diente por diente y ojo por ojo En cuanto a las leyes impuestas por ciudades y países Normalmente se ignoran por completo Siguiendo la escalera de caracol en la torre de los magos Zuosi rápidamente llegó desde el nivel superior al área inferior Antes incluso de acercarse Vieron a Fangus y otros pequeños hombres lobos reunidos en la puerta Mirando la puerta que seguía haciendo fuertes ruidos y vibraciones Es una pena que todas las puertas de la torre de los magos Tengan una capa de placas de hierro intercaladas entre ellas Y están atrapadas en las ranuras de arriba a abajo Solo se pueden abrir o cerrar con la ayuda de la conciencia independiente de la torre Si mismo Si quieres abrirte paso con fuerza, a menos que tengas la fuerza de un gigante Es básicamente imposible hacerlo con fuerza bruta Maestro, ¿necesita nuestra ayuda? Preguntó Fangus con entusiasmo Se puede ver que recientemente ha aprendido muchas habilidades de lucha Y ahora está buscando un oponente para poner a prueba su fuerza Pero Zuosi sonrió y negó con la cabeza Olvídalo Esta dama elfa no es nuestro enemigo Así que tú y tus compañeros deben hacer lo que quieran No lo olvides, en dos días será cada mes Una prueba Si alguien se falla, tendrán que someterse a tutoría obligatoria Sin ninguna actividad de entretenimiento durante una semana Ah Maldita sea La chica hombre lobo cambió repentinamente su rostro Sin importarle nada más Rápidamente corrió hacia su habitación Los otros pequeños hombres lobo tuvieron reacciones similares a las de ella Con expresiones de miedo en sus rostros como si se acercara el fin del mundo Por supuesto, para estos cabrones de la escuela primaria Los exámenes no son diferentes del fin del mundo La lectura y escritura del lenguaje común no es mala Al menos hay un ambiente lingüístico a su alrededor Además, no son muy mayores, por lo que no es muy difícil de aprender Pero la ejecución aritmética fue un completo desastre A excepción de unos pocos pequeños inteligentes El resto apenas puede aprender a sumar y restar Pero cuando se trata de multiplicación y división Se confunden instantáneamente Para alguien como Fangus Cuyo talento se centra en el combate Cada vez que realiza un cálculo un poco más complejo Tiene que tirar de los dedos Deseando poder quitarse los zapatos y los calcetines Y utilizar los dedos de los pies En cuanto a los conocimientos de geografía Flora y fauna, un profesor guardabos que es contratado Se encarga de impartir la enseñanza Como no es tan abstracto como las matemáticas En general aprendí bastante bien El llamado examen es una evaluación integral organizada por ZOOSI Que incluye tanto un examen escrito como un examen práctico Aquellos que estudien mejor serán recompensados con dinero Objetos mágicos, armas, equipos, etc Aquellos que fracasen y se ubiquen en el último lugar Serán severamente castigados Como terrícola que ha experimentado una terrible involución ZOOSI copió directamente los métodos que usó Como estudiante en el continente de Faerun Y los usó para enseñar a estos jóvenes hombres lobo Si no te esfuerzas mucho ahora que aún eres menor de edad ¿Cómo podrás mantenerte firme y convertirte en una persona fuerte en este mundo asolado por la crisis en el futuro? Aunque el proceso de aprendizaje forzado es doloroso Él cree que algún día en el futuro Estos pequeños se lo agradecerán Porque el conocimiento existe No importa cuánto aprendas Nunca es demasiado Nunca sabes cuándo lo necesitarás Al ver a los pequeños hombres lobo correr de regreso a sus habitaciones uno tras otro Para comenzar a afinar sus habilidades para el examen dos días después ZOOSI no pudo evitar sonreír con nostalgia y alivio en su rostro Y luego gritó a través de la puerta Basta Deja de golpear No puedes abrir este tipo de puertas Y yo no soy tu enemigo ¿Por qué no ahorras energía y hablamos cara a cara? Hace un segundo se detuvo y todo parecía estar en calma nuevamente Al ver que el elfo salvaje aceptó su propuesta ZOOSI inmediatamente dio la orden a la mente de la torre de magos de abrir la puerta Momento La puerta cerrada rápidamente se levantó lentamente bajo la influencia del poder mágico A mitad del camino Un oso negro de más de dos metros de altura salió repentinamente corriendo y se abalanzó hacia ZOOSI No hace falta que preguntes Sabes que este oso negro debe ser el elfo salvaje transformado Todos los druidas obtendrán una habilidad especial llamada transformación natural cuando alcancen el EV5 Y podrán transformarse en varios animales pequeños y medianos Desafortunadamente, ella obviamente no sabía que donde estaba había una torre de magos Atacar a un lanzador arcano en una torre de magos es sin duda el comportamiento más imprudente y estúpido Es más, la torre de ZOOSI también es una torre inteligente, con conciencia y capacidad de pensamiento independientes Justo cuando el oso negro estaba a punto de cruzar el umbral, una gran mano hecha de energía apareció de la nada y golpeó con fuerza al oso negro en la cabeza Roto Auge Con un sonido nítido y un impacto violento, el oso negro voló varios metros hacia atrás y finalmente chocó contra una pared sólida El oso permaneció sentado en el suelo durante mucho tiempo, como si lo hubieran golpeado hasta dejarlo tonto, sin poder recuperarse No es necesario que preguntes para saber que Magetower acaba de lanzar una magia de 6 anillos Big Flying High Five Dado que durante el diseño se tuvo en cuenta el problema del lanzamiento de hechizos de la torre inteligente ZOOSI utilizó la capacidad del creador para tallar una gran cantidad de runas mágicas de alto nivel en el área central de la torre de magos Por lo tanto, cuando la torre del mago confirma que un determinado objetivo es una amenaza Inmediatamente extraerá energía y seleccionará el hechizo que considere más adecuado para lanzar Afortunadamente Big Big Flying Clap estrictamente hablando, no es un hechizo dañino Por lo tanto, el elfo de ruida que se transformó en oso negro no resultó gravemente herido, pero si un poco mareado debido a la colisión Después de un rato, se recuperó del fuerte mareo y miró al humano bajo que entró por la puerta con dos ojos de color amarillo pálido Está bien, relájate No acabo de decir que no soy tu enemigo Además, si realmente quisiera hacerte algo, lo habría hecho mientras estabas inconsciente, dijo ZOOSI mientras hablaba, mientras lo encontraba Una silla y sentándose Aunque a los ojos de mucha gente, un oso negro de dos metros de altura ya es una bestia bastante amenazadora Pero a los ojos de Furruikon, esto es solo una versión ampliada del hámster negro Incluso extendió la mano para ayudar al hósito a frotar la parte posterior de su cabeza que acababa de ser golpeada Tal vez fue porque sintió bondad, o tal vez se dio cuenta de que el oso negro en el que se había convertido no podía hacerle nada a la otra persona En resumen, el druida elfo salvaje finalmente bajó la guardia, rápidamente liberó su transformación natural Volvió a la apariencia de una niña pequeña y exquisita y preguntó cuidadosamente en un lenguaje común un poco rígido ¿Dónde está este lugar? ¿Quién eres? ¿Por qué caí en tu trampa? ¿En tu mano? Mi nombre es Sot Si me ves, soy un mago y esta es mi torre de magos En cuanto a por qué estás aquí, la respuesta es realmente muy... simple, es porque Fasinton Ronor te lo vio como regalo Me lo dieron a mí Zuosi no ocultó nada y dijo toda la verdad abiertamente A través de la magia del segundo anillo detección de pensamientos que fue bendecida de antemano Podía sentir claramente cuán nerviosa, asustada e indefensa estaba la elfa frente a él en este momento Lo que acaba de convertirse en un ataque de oso negro fue en realidad una respuesta de estrés ante un miedo extremo ¿Qué? ¿Estás junto a ese humano despreciable y desvergonzado? La chica elfa instantáneamente se enojó mucho, con un odio desnudo y manifiesto brotando de sus ojos Zuosi rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó No, creo que no entendiste Darte como regalo fue solo un acto personal de Fasinton Ronor Estaba tratando de complacerme a ta manera Antes de eso, no lo hago Ni siquiera lo conozco Entonces me dejarás ir, ¿verdad? Preguntó la elfa en un tono incierto Por supuesto Eres libre y puedes elegir irte en cualquier momento Pero antes de eso, me gustaría preguntar ¿No quieres simplemente venir directamente a la puerta para vengarte de Fasinton Ronor? Si haces eso, es básicamente lo mismo que morir Aunque tienes un cierto nivel de druida e incluso puedes convocar a algunos animales y bestias para que te ayuden Es casi imposible matarlo con la protección de muchos guardias Expuso simple y claramente los pequeños pensamientos de la otra parte Como no había ninguna intriga involucrada, leyó fácilmente los pensamientos del elfo salvaje frente a él Y el llamado plan de venganza ¿Cómo sabes que voy a asesinar a Fasinton Ronor? Maldita sea Estás leyendo mi mente La elfa se despertó de repente con una expresión de miedo en su rostro Pero Zuosi se encogió de hombros con indiferencia Relájate, no tengo malas intenciones hacia ti, solo quiero brindarte algo de ayuda Después de todo, en mi opinión, una persona como Fasinton Ronor, que está llena de maldad, no puede hacer nada No mereces vivir en este mundo Pero a cambio, espero que aceptes un empleo y trabajes para mí después de completar tu venganza ¿Qué tipo de ayuda puedes brindar? ¿Trabajo? Preguntó la chica elfa muy atentamente Al ser capturada, obviamente estaba llena de desconfianza hacia los seres humanos Esto se debió a que los hombres de Fasinton Ronor se habían disfrazado de aventureros heridos para buscar ayuda de la tribu de los elfos salvajes Luego, después de recibir tratamiento, devolvieron el favor agregando en secreto una gran cantidad de veneno que podría causar desmayos a su comida y agua potable Como resultado, cuando despertaron, toda la tribu se convirtió en esclavos en jaulas Puedo proporcionar algo de veneno que sea suficiente para derribar a todos en el castillo de la familia Ronor Todo lo que tienes que hacer es encontrar una manera de ponerlo en la fuente de agua Además, el contenido del trabajo es muy simple Es para enseñar a algunas personas infectadas con licantropía ¿Qué tal si seleccionamos a los talentosos para que se conviertan en aprendices de druida? ¿No es un buen negocio? Mientras hablaba, Zuosi sacó una botella de una poderosa neurotoxina extraída de su propio cuerpo A diferencia de la mayoría de las toxinas de este tipo que actúan muy rápidamente Esta toxina en particular actúa muy lentamente Permanecerá latente en el cuerpo durante al menos una o dos horas antes de atacar Y solo afecta al cerebro, que es el centro nervioso Y cuando empezó el ataque, el único síntoma fue somnolencia Pero pronto, esta somnolencia se volverá muy fuerte e insoportable Y eventualmente caerá al suelo incontrolablemente y caerá en un sueño profundo Si el antídoto no se toma a tiempo o se utiliza magia mágica como la eliminación de toxinas Las células cerebrales de la persona envenenada pronto comenzarán a morir en lotes Al final, aunque apenas lo rescaten, se convertirá en un idiota y un retrasado mental De hecho, a medida que se convirtió en el elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Zuosi aprendió cada vez más sobre venenos y plagas Porque él mismo es una enorme biblioteca de material de investigación Si se coloca en la tierra, está garantizado que llevará al éxtasis a microbiólogos y médicos La elfa miró fijamente la botella en la mano de Zuosi y rápidamente lanzó una magia de anillo cero Detectar veneno Momento Inmediatamente sintió la terrible toxicidad contenida en el líquido incoloro y transparente de la botella Y sus dos ojos verde esmeralda de repente comenzaron a brillar Ella respondió sin dudarlo Trato Solo tienes que entregarme esta botella de veneno y griega Espera hasta que lo termine Véngate y rescata a las otras personas de la tribu y vuelve a trabajar para ti Eso está arreglado La elfa sintió como si hubiera encontrado un tesoro e inmediatamente lo abrazó con fuerza Porque ésta era la única esperanza de una venganza exitosa contra Fasinton Ronor Justo cuando estaba a punto de abandonar la torre de los magos e ir al castillo de la familia Ronor Su estómago de repente emitió un grudido Entonces un hambre fuerte que no se puede describir con palabras recorrió el cuerpo De repente aparecieron síntomas como debilidad, piernas débiles y sudoración No es necesario preguntar para saber que esto se debe exclusivamente al hambre Después de todo, estuvo en coma durante varios días Tiempo durante el cual básicamente no comió nada Excepto tomar una pequeña cantidad de agua con miel con la ayuda del pequeño hombre lobo Al ver la lamentable apariencia de la elfa balanceándose ligeramente mientras se acerraba a la pared Zuosi no pudo evitar sonreír y sacudió la cabeza Usó directamente la magia de seis anillos banquete del héroe para convocar una mesa llena de comida suntuosa Y vino, y luego hizo un gesto Come algo antes de partir De lo contrario, con tu condición física actual, no podrás caminar mucho antes de desmayarte de hambre Además, ésta es Ascatra, la capital de Ang Si no quieres causar problemas, será mejor que vayas a darte una ducha y te cambies de ropa Debes saber que hay muchos racistas extremos que están llenos de malicia y odio hacia los elfos In, banquete de héroes La elfa abrió la boca en estado de shock Debes saber que los druidas también son usuarios de hechizos divinos Aunque la lista de lanzamiento de hechizos es ligeramente diferente a la de los sacerdotes Todavía comprenden varios niveles de hechizos divinos Especialmente el hechizo banquete de los héroes es realmente famoso Tanto es así que casi todo el mundo quiere verlo y probarlo por sí mismo Pero lo que la elfa nunca esperó fue que realmente tendría esa oportunidad Justo cuando estaba a punto de decir gracias De repente se dio cuenta de que Eros Banquete era un hechizo mágico con un nivel de hasta seis niveles Y Zuo se acababa de decir que era un mago ¿Cómo puede un mago lanzar un nivel tan alto de magia? Lamentablemente, esta chica ha perdido la mejor oportunidad para hacer preguntas Después de que Zuo si terminó de lanzar el banquete del héroe Se dio la vuelta y regresó a su propio espacio en el piso superior de la torre de magos Para continuar aprendiendo la magia de los siete anillos Al mismo tiempo, hay planes para comenzar a leer el contenido del segundo pergamino de Neterese Y planear usar la recompensa por leer el pergamino para continuar aumentando el nivel de archmago Después de todo, aunque la profesión mística es buena Después de todo solo se puede ascender a LV10 En otras palabras, después de que el cultivo dual de si no alcance el octavo nivel Debes comenzar a reconsiderar tu próximo plan profesional avanzado La profesión de archimago LV5 puede ayudar a Zuo si a aumentar primero su nivel de lanzamiento de hechizos arcanos Hasta el punto en que pueda lanzar magia de nueve anillos En cuanto a si continuar mejorando la profesión de mago o encontrar otra profesión avanzada en el futuro Esperaremos hasta entonces Según sus propios deseos, lo ideal sería utilizar True Necromancer como reemplazo de Mystic Después de todo, ambos son los típicos cultivadores duales de Chenot Y el primero también puede obtener algún poder mágico adicional relacionado con el sistema de negromancia Desafortunadamente, Talona no tiene la opción reina de la muerte Justo cuando Zuo si estaba lleno de resentimiento por los campos opcionales para la diosa del veneno y la enfermedad Una idea pasó por su mente y de repente pensó que Talona no tenía un campo de la muerte Pero el difunto dios del asesinato, Baal, sí Si ayuda a Talona a apoderarse del sacerdocio y el trono de Baal ¿No tendría el reino de la muerte como opción? Como hijo de la plaga y elegido, no es demasiado tener un campo de sacerdote opcional adicional, ¿verdad? Parece que necesitamos encontrar una oportunidad para tener una buena conversación con Talona Zuo si se tocó la barbilla y murmuró en voz baja Justo cuando puso su mirada en la magia de Siete Anillos y Mulacra registrada en el libro de hechizos De repente recibió un breve mensaje en su mente El remitente no era otro que Simon Men, quien desapareció tras llegar a un acuerdo en Candlequep El contenido también es muy simple, solo una hora y lugar simples Sin decirle una palabra, Zuo si inmediatamente le pidió al pequeño diablo que usara el hechizo espiritual Después de confirmar que no se trataba de una emboscada dirigida a él Salió silenciosamente por la puerta secreta debajo de la torre de los magos Zuo si siguió las alcantarillas que se extendían en todas direcciones en Azkadla hasta una casa discreta en el área del muelle Antes de que alguien pudiera tocar la puerta, la puerta originalmente cerrada se abrió por sí sola Y salió una figura femenina familiar vestida con una túnica de mago azul Clarice Zuo si inmediatamente gritó el nombre de la otra parte con precisión Como persona que, como el dragón gigante, también tiene los atributos rencor y represalias al máximo Nunca olvidará que la mujer frente a él se asoció con el culto de adoración del dragón para tenderle una emboscada una vez Aunque al final dejó ir a los Centarimi Manson, esto no le impidió guardar este asunto en su pequeño cuaderno en su corazón Hola, señor Sot Por favor, entre, he estado esperando durante mucho tiempo Clarice se giró para abrir paso, mientras miraba a su alrededor con mucha atención Se puede ver que ahora sus nervios están muy tensos y siempre está prestando atención a cualquier signo sospechoso De ninguna manera Porque los espías de Harper que operaban en el área de Ann resultaron ser la facción más extrema de toda la organización Y había infinitos medios de asesinato y envenenamiento Solo los hombres perdidos aquí representan una décima parte de la lista de muertos de los Centarim cada año Si no tienes cuidado, ni siquiera sabrás cómo moriste Cuando los dos entraron a la casa, Clarice inmediatamente se relajó mucho Después de hacerle una señal al ladrón que estaba tumbado en la mirilla observando lo que pasaba afuera Ella forzó una sonrisa y le preguntó ¿Te vas ahora o esperas? ¿Hasta el anochecer? Hemos preparado un portal mágico direccional para ti, que puede llegar a los creyentes de la iglesia Kirik en cualquier momento Primero necesito verificar su información, Zuosi no entró en pánico Ocupado haciendo solicitudes Por supuesto La lista está aquí Clarice le entregó un deadnote que tenía dos dedos de grosor sin decir nada Zuosi simplemente tocó la portada, y Scholar's Touch se activó inmediatamente Y instantáneamente apareció en su mente información detallada sobre la lista de masacres Como prometí, todos estos tipos son seguidores del psicópata de Kirik sin excepción Y son los más locos, los más malvados y los más caóticos Su expansión sin escrúpulos y toma de poder en el castillo de Sentil enfurecieron al líder supremo Manson Por lo que fueron enviados deliberadamente para tratar con ellos en secreto En el pasado, este tipo de trabajo lo hacían generalmente el Minster y otros elegidos de la diosa de la magia Porque Manson diseñaría deliberadamente un plan de emboscada aparentemente infalible Prometería varios beneficios si regresara con éxito y luego alentaría a estos tipos a lanzar asesinatos de polilla a llamas En ese momento, podremos utilizar la ayuda del Minster y otros votantes para abordar todos estos factores de malestar interno Por supuesto, sería mejor si una o dos personas afortunadas lo lograran Sin embargo, con el ascenso de Kirik, este enfoque se ha vuelto obsoleto Después de todo, tiene demasiados seguidores, e incluso el idiota más estúpido se mostrará un poco cauteloso Cuando vea oleadas de personas que van a morir Por el contrario, Zu Osi, un votante de talona escondido en la oscuridad, se convirtió en el candidato perfecto Después de todo, debido a que la diosa del veneno y la enfermedad solía servir a Baal Es una enemiga mortal absoluta de Kirik Quien tomó todos los sacerdocios de los tres dioses de la muerte en el año de la agitación Además, el propio Zu Osi también tenía un sentido muy pobre de la iglesia Kirik Además, las dos partes ya han formado una enemistad mortal Por lo que no hay necesidad de preocuparse de que unan fuerzas en secreto para una puñalada por la espalda Después de clasificar a las personas notables en la lista Zu Osi inmediatamente dijo Estoy listo, comencemos a teletransportarnos ¿Tele transportar? ¿Ahora? ¿Estás segura de que Clarice estaba obviamente sorprendida por esta decisión? Como maga de alto nivel, en su impresión, los lanzadores a menudo liberan una gran cantidad de magia de profecía Para su detección antes de actuar para garantizar que se descubra el trasfondo del oponente Y luego eligen usarla en el momento adecuado Pero Zu Osi simplemente tocó la lista y ni siquiera leyó el contenido Normalmente, este tipo de comportamiento casi imprudente nunca debería aparecer en una persona que es insidiosa y astuta Y que Manson y Simón pueden llamar persona peligrosa Sí Estoy muy seguro No te demores, muévete rápido, todavía tengo prisa Instó Zu Osi con impaciencia No hay problema Espera un momento Clarice no se atrevió a hacer más preguntas e inmediatamente unió fuerzas con otro mago estacionado aquí Para lanzar un hechizo en un arco en forma de anillo con símbolos mágicos grabados en él En un abrir y cerrar de ojos, un enorme vórtice de energía apareció de la nada en el centro de la puerta Cuando la forma estuvo completamente estable, Zu Osi se acercó sin dudarlo En menos de un segundo, abandonó la capital de Amn, Ascatra, y apareció en un bosque salvaje Un grupo de aproximadamente docenas de creyentes Kirik que portaban el emblema sagrado del sol oscuro Se estaban reuniendo para colgar varios cadáveres recién asesinados en estantes de malera El suelo estaba pintado con sangre llena de maldad y suciedad No es difícil decir por la rica aura del abismo que están tratando de convocar a un demonio poderoso Cuando vieron el portal, todos estos tipos quedaron atónitos Antes de que pudiera reaccionar, Zu Osi no dudó en usar la habilidad del elegido Mezclando su poder divino con virus, bacterias y toxinas mortales, y liberándolos a su alrededor Auge Vi llamas de energía negra recorriendo decenas de metros a la redonda en un instante Todos los creyentes Kirik presentes, así como varios demonios de bajo nivel que acababan de ser convocados Cayeron al suelo y aullaron de dolor, y sus cuerpos se pudrieron a una velocidad visible a simple vista Convirtiéndose finalmente en una bola de energía Fue absorbido nuevamente por el cuerpo de Zu Osi Solo pasaron 5 segundos desde el principio hasta el final Estos tipos con niveles de guerreros, ladrones, magos y sacerdotes desaparecieron del mundo para siempre Solo las armas y el equipo esparcidos por el suelo prueban que existieron Justo cuando Zu Osi estaba a punto de regresar directamente antes de que se cerrara el portal Una ola de energía vino repentinamente desde una docena de metros de distancia Al segundo siguiente Ishimanmen apareció de la nada vistiendo una túnica de terciopelo negro Primero miró la extraña situación en la escena e inmediatamente preguntó sorprendido ¿Todo listo? ¿Tan rápido? Eres digno de ser el elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Parece que cooperar contigo es de hecho la elección más correcta Toma, esta es la recompensa por esta operación Espero que estés satisfecho Ishimanmen tomó su mano de manera significativa Le entregó una máscara mágica que sostenía Obviamente, originalmente planeó aprovechar esta oportunidad para observar de cerca el estilo de lucha de Zu Osi Y elegir su habilidad, y luego regresar para hacer una evaluación general con su maestro Manson Pero ¿Quién podría haber imaginado que en apenas unos segundos Decenas de seguidores de Kirik morirían sin dejar ni un cadáver ni restos para estudiar? Parece que solo podemos saber aproximadamente lo que sucedió después de regresar e intentar convocar las almas de estos muertos Una máscara con disfraz constante ¿Estás usando este objeto mágico barato de bajo nivel para engañarme? El tono reveló una fuerte insatisfacción y sus ojos se volvieron bastante agresivos y peligrosos Porque además de poder cambiar la apariencia del usuario, esto no tiene ningún otro efecto Es muy inferior a la técnica de transformación donde los cuatro anillos pueden cambiar la forma del cuerpo e incluso la raza Quizás el único propósito sea ocultar ligeramente su identidad para razas como los elfos oscuros y los tieflings que son impopulares en muchas ciudades Y eso es todo Es más, la otra parte corrió a la escena tan rápido a través de la magia de teletransportación Cualquiera que no sea tonto puede ver que algo anda mal Shin Man-Mem solo sintió como si estuviera siendo el objetivo de un lanzador de hechizos legendario como su maestro Manson Su sexto sentido advirtió frenéticamente y una gran cantidad de gotas de sudor aparecieron en su frente Por primera vez, se dio cuenta de que el educado y sociable Zuko sí que había conocido en Kandle que él no era todo el carácter del joven que tenía delante Todo lo contrario En este momento, este comportamiento de pelearse a cada paso, e incluso mostrar intenciones asesinas sin ningún ocultamiento, es su verdadero lado oculto No hay nada más aterrador que unos aliados que pueden trabajar juntos y reír juntos un segundo, y luego, de repente, convertirse en enemigos sin previo aviso al segundo siguiente Aunque según el plan original, Shin Man-Mem planeaba utilizar algún arte del lenguaje para resolver el descontento de Zu Osi Pero ahora parece que si no saca rápidamente un objeto mágico de valor suficiente, probablemente morirá aquí hoy, al igual que esos creyentes Kirik que fueron asesinados en solo unos segundos Sin dudarlo Este hombre que siempre trataba de mantener un comportamiento elegante se quitó la capa lo más rápido posible, para luego esbozar una sonrisa forzada y explicó Lo siento mucho, por mi negligencia y por salir con prisas, se me olvidó traer el dinero Como recompensa, usemos esta capa de gárgola como compensación primero Puede transformar al usuario en una gárgola durante una hora todos los días Lo siento, esta capa de basura no me atrae Todos dame tus dos piedras y o un zu Osi señaló las piedras y un verde y la banda que flotaban sobre la cabeza del oponente y preguntó directamente En realidad, su comportamiento no es diferente al de robar Porque y o un stone es un tesoro raro para cualquier lanzador de hechizos No es como los anillos mágicos, collares y otros equipos que tienen una cantidad limitada, si hay demasiados, interferirán entre sí No importa cuantas piedras y o un tengas, puedes equiparlas todas a la vez y rodearlas por encima de tu cabeza para proporcionar varias habilidades y protección adicionales Se dice que en la era de Neteril, muchos grandes hechizos arcanos estarían equipados con al menos un conjunto de 24 o incluso más piedras de hierro como medio para fortalecerse Entonces Zuyo si ha estado recolectando estas gemas mágicas a través de varios canales Pero, lamentablemente, hasta ahora nadie está dispuesto a venderlo, aunque cueste el doble del precio de mercado Después de todo, otros magos y brujos no son tontos Todos entienden lo escasas que son las piedras de hierro en esta era Incluso si tienen escasez de dinero, darán prioridad a la venta de otros objetos mágicos Dado que Shiman Men le dio a Zuyo si esta excusa hoy, si no aprovechara la oportunidad para chantajearlo, lamentaría mucho tener una oportunidad tan buena Tú, estás robando Chantaje Como era de esperar, Shiman estaba tan enojado que temblaba por todas partes Las dos que equipo son piedras de hierro estándar de absorción de hechizos Cada una de las cuales puede absorber 12 El número total de niveles de magia Los ataques son exactamente 24 Es precisamente por esta carta de triunfo que se atreve a deambular por varias personas peligrosas Y al mismo tiempo resolver algunas amenazas potenciales para su maestro Mansomba Lo que digas De todos modos, ahora dame la piedra de hierro o prepárate para luchar Nadie puede deberme un pago Ni siquiera Dios Tal vez puedas intentar ver si estas dos piedras y aún pueden ayudarte a resistir los ataques de las habilidades especiales de los elegidos Zuyo si puso una mirada de cuchillo de cocina y todo su cuerpo exudaba una sensación sofocante de opresión Especialmente el poder divino que estaba a punto de salir de su cuerpo Haciendo que Shiman Men sintiera como si una gran piedra estuviera presionando Todo se volvió difícil Al final, después de sopesar los pros y los contras varias veces, el discípulo más confiable de Manson decidió dar marcha atrás Se quitó las dos piedras de hierro y se las entregó Una mirada de desgana Tú ganas Aquí son tuyos ahora Gracias Estoy muy satisfecho con esta recompensa Además, recuerda preparar las cosas que deberás pagarme por adelantado la próxima vez para evitar disgustos nuevamente Zuyo si, que tenía una cara seria por un segundo Mostró una sonrisa amable al segundo siguiente Y casualmente tomó las dos piedras de hierro bajo su control En un abrir y cerrar de ojos, las piedras de hierro entraron en el estado invisible Porque conocía un el tipo malvado apuntaría a la piedra de hierro que flotaba sobre su cabeza Por lo que se agregó un equipo mágico para evitar que la piedra de hierro fuera revelada Al menos hasta que usó algunos hechizos de búsqueda de invisibilidad La existencia de la piedra de hierro Shiman Men sin duda se dio cuenta de esto Reprimiendo la ira en su corazón Apretó los dientes y respondió No te preocupes Definitivamente no lo olvidaré la próxima vez Muy bien Si no hay nada más, regresaré primero Un placer trabajar con él Zuyo si se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del portal como si no pasara nada Justo cuando estaba a punto de pasar Shiman Men de repente preguntó Estabas en el cruce del yermo supremo y el bosque de los trolls rugientes Hace un tiempo, hubo un ataque a gran escala desde lo más alto de la sociedad esmeralda Bueno, eso es correcto Fueron solo algunos malentendidos triviales, que se han resuelto Zuyo si se detuvo, se dio la vuelta y respondió afirmativamente Como red de inteligencia que cubre todo el continente Faerun, no le hizo sentir extraño que Centarín supiera sobre este asunto En otras palabras, sería extraño si el otro el grupo no lo sabía ¿Fue realmente una emboscada de esa magnitud un malentendido? Además, ¿qué pasó con el castillo Dragón Spear? Según aventureros y comerciantes, los demonios parecieron salir en grandes cantidades del portal subterráneo la noche que llegaste Incluso incluye demonios de alto nivel como Elfien y Ornedevil Incluso el templo de Tempus, el dios de la guerra, fue destruido por el aterrador hechizo de nueve anillos explosión de meteoro Y actualmente hay un hombre llamado Marshall que afirma que eres el señor del castillo Dragón Lance y que él es tu mayordomo leal También controla un enorme lagarto hidra por algún medio desconocido Shimanmen le preguntó cara a cara toda la información que había recopilado a través de la red de inteligencia oscura durante el periodo reciente Así como las cosas que no podía entender Este hombre astuto no esperaba que Zuosi respondiera directamente Mientras podría dar con una o dos pistas relevantes, puede analizar muchas cosas útiles ¿Cuál es la situación actual de Dragón Spearcastle? Preguntó Zuosi con gran interés La razón por la que permitió que Marshall usara su nombre fue completamente desde la perspectiva de la civilización No quería ver a esos sobrevivientes siendo atacados por el diablo nuevamente Los estragos de los monstruos en el alto los páramos finalmente llevaron a la pérdida de esta importante fortaleza entre Baldur's Gate y Waterdeep En cuanto a los espías Centarim que confundieron la hidra de Oranly con la hidra, no se molestó en corregirlo Después de todo, la hidra también tiene varias cabezas Su apariencia es muy similar a la hidra de Oranly La única diferencia es que la primera es una criatura mágica super gigante acuática y de pantano Mientras que la segunda es una bestia mágica terrestre en el bosque Pero Shamanmen obviamente no lo sabía Respondió significativamente Marshall hizo un trabajo bastante bueno Se nota que es una persona muy capaz y tiene cierto prestigio entre aventureros y empresarios Al manipular a los gigantes que dejaste atrás para asediar constantemente a las tribus de duendes, orcos y noyes Este tipo no solo trajo un rico botín, sino que también utilizó a los cautivos como mano de obra gratuita Después de un periodo de construcción y reparación, no solo restauró su antigua prosperidad Sino que también recuperó una gran cantidad de terreno baldío, aparentemente preparándose para plantar trigo de invierno En la actualidad, Marshall ha reunido entre 200 y 300 aventureros, así como empresarios atraídos por trofeos, monstruos y esclavos bandidos humanos Incluso invitaron a varios sacerdotes de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, a construir un nuevo templo en el castillo Dragonlance Pero a juzgar por tu reacción, parece que no sabes lo que hizo, ¿verdad? Tengo curiosidad, ¿por qué permitirías que Marshall usara su nombre? ¿Realmente planeas convertir el castillo Dragonspear en tu propio territorio? No claro que no Zuosi se burló y sacudió la cabeza Al principio, solo quería ayudar a estas personas que estaban sobreviviendo al desastre Pero luego me di cuenta de que alguien tenía que vigilar el portal al infierno de Baator en el nivel inferior del castillo Dragonspear De lo contrario, no hay garantía de que esos demonios vuelvan a infiltrarse en el mundo material ¿Esos demonios vienen por ti? Shiman Men de repente sintió que había captado la llave y un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos Lo siento, sin comentarios Zuosi notó que la otra parte estaba probando su reacción e inmediatamente terminó el tema sin dudarlo Después de decir esto, ignoró la reacción de la otra parte, se dio la vuelta y regresó al área del muelle de Ascaltra a través del portal Shiman Men se quedó allí, acariciándose la barbilla y pensando durante unos minutos, y luego usó la magia de teletransportación para desaparecer En cuanto a los seguidores desaparecidos de Kirik, a nadie le importaban sus vidas, ni siquiera las pertenencias que quedaban en el suelo Los espías que llegaron los eliminaron rápidamente Nadie era más profesional que ellos en la destrucción de cadáveres y rastros Zuosi no estaba interesado en las acciones de seguimiento de la sociedad Centarim Todo lo que podía pensar era en cómo tratar con ellos Lo mejor posible Rápidamente aprendió varias de las magias de los Siete Anillos más importantes y luego las convirtió en las correspondientes cartas de planes Walker Cuanto más entendía la naturaleza del mundo, más se daba cuenta de la importancia del poder Chambery, o esos malvados maestros de talismanes, o irenicas que quiere convertirse en un dios, siempre que sea lo suficientemente poderoso, puede lidiar con eso con calma Pero desafortunadamente, en el camino de regreso a la torre de los magos, Zuosi fue detenido por varios Sacerdotes de la iglesia de la diosa del veneno y la enfermedad esperando a medio camino Mirando a estos devotos creyentes en talona, inmediatamente frunció el ceño y dijo con impaciencia Preguntó con tono de voz ¿Qué te pasa? Sí, su distinguido elector Hay un asunto muy importante dentro de la iglesia que requiere urgentemente vuestra decisión La sumo sacerdote y vete nos envió especialmente para invitarte al templo La principal sacerdotisa explicó apresuradamente Aunque este hijo de la plaga generalmente ignoraba a la iglesia y a los creyentes, sabía muy bien cuánto adoraba talona al mortal frente a ella, por lo que no se atrevió a ser indiferente en absoluto ¿Cosas importantes? ¿Necesitas que tome una decisión? Zuosi frunció el ceño aún más Porque dejó en claro cuando habló con Ivete la última vez que no participaría en ninguna gestión de la iglesia No es conveniente hablar de este asunto en público, así que asegúrese de ir Al templo Además, el oficiante también dijo que ha preparado especialmente un regalo extremadamente precioso para usted Cuando dijo estas palabras, un rastro de amargura e impotencia apareció en el rostro de la pastora Me temo que nadie le creería si le dijera La iglesia de un dios en realidad usó la seducción para invitar a los elegidos de su propia diosa Pero la cruel realidad es que Zuosi simplemente lo aceptó Cuando escuchó que había un regalo disponible, aceptó seguirlo al templo sin decirle una palabra El grupo no tardó mucho en caminar por el templo Área caótica del puente Llegaron al magnífico templo que se completó no hace mucho Sin embargo, a diferencia de otros templos blancos en el área, las paredes exteriores y la cúpula del templo de Talona Estaban pintadas con pintura gris plateada, dándole una estética extraña En el momento en que entró al pasillo, Zuosi inmediatamente sintió que estaba rodeado por una energía invisible A través de esta energía, pudo sentir claramente una emoción incomparable de alegría y felicidad No hay duda de que estas energías nacen de la fe Y la alegría y la felicidad se transmiten desde la enorme estatua en el salón Su excelencia, finalmente está aquí Y Bete, que había estado esperando durante mucho tiempo, salió apresuradamente y se inclinó con una mano sobre su pecho de una manera muy humilde No solo ella, sino todos los sacerdotes y otros clérigos que la seguían también se inclinaron ante él sin excepción Inumerables sacerdotes y creyentes se inclinaron en homenaje al hijo de la plaga designado por la diosa La escena se veía muy espectacular, pero fue una lástima que Zuosi no estuviera interesado en esta situación ni en la escena Le pedí a alguien que me llamara, que es lo importante Puedes decirlo ahora Y Bete asintió sin pensar Por supuesto De hecho, esto es lo que pasó Pronto, el sumo sacerdote de la iglesia de Ann explicó en detalle la controversia anterior sobre la modificación no autorizada de la doctrina y la reacción inusual de la diosa En particular, se destaca que los pequeños grupos compuestos por pastores jóvenes han desarrollado un gran número y tamaño de creyentes Si no se maneja adecuadamente puede acarrear una serie de consecuencias bastante graves Después de escuchar, Zuosi inmediatamente ordenó ¿Dónde están esos jóvenes pastores? Que elijan un representante para verme Como deseen, y Bete les guiñó un ojo a los compinches que la rodeaban sin decirle una palabra Este último lo entendió e inmediatamente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo que conducía a la sala de estar en la parte trasera En unos 7 u 8 minutos, regresó con un joven que parecía tener veintitantos años y tenía el pelo negro corto Su excelencia, el elector, este es el sacerdote en formación que manipuló en secreto las enseñanzas de la diosa Su nombre es Ilce y originalmente era hijo de un farmacéutico Sin embargo, debido a que su padre cometió un error al preparar medicinas a base de hierbas Envenenó accidentalmente a un hombre con la dosis equivocada El paciente acabó con su vida culpándose y avergonzándose A partir de entonces, se unió a la iglesia y se convirtió en seguidor de Talona Concentrándose en estudiar varios virus, bacterias y toxinas Y ve, te presentó brevemente Hablemos de la identidad y los antecedentes de este joven Zuosi miró a los ojos del joven con gran interés Y después de un minuto completo preguntó en tono incierto ¿Por qué tomaste el enorme riesgo de alterar las enseñanzas sin autorización? En otras palabras, ¿qué te impulsó a hacer esto? El joven sonrió amargamente y respondió Puede que no lo creas, pero no sé por qué De repente pensé que el veneno y la plaga no solo deberían tener un lado maligno Deberían ser neutrales, como la magia Conocimiento y muerte Debe existir objetivamente y no debe tener una posición o campamento específico Además, mi padre me enseñó más de una vez cuando estaba vivo Que muchos animales y plantas venenosas son en realidad venenosas Dado que las toxinas pueden salvar a las personas ¿Por qué no pueden hacerlo las plagas? Con esta idea, comencé a aprender más sobre los virus y bacterias Que pueden causar diversas enfermedades Y comencé a enseñar a las personas cómo administrar buenas medicinas Es necesario usar magia y el efecto es muy obvio Muchas personas pobres de la base de la sociedad Se han convertido gradualmente en seguidores de talancia Nadie sabe mejor que ellos lo terrible que es enfermarse Una enfermedad repentina puede destruir una familia Es el único hombre que puede ganar dinero postrado en cama E incluso puede tener grandes deudas Así que creo que si quieres aumentar la influencia de la diosa Y la cantidad de creyentes en Faerun Esta es una muy buena dirección para el desarrollo Hay más pobres que ricos Y siempre hay más gente común que nobles Pero la fe y la influencia que brindan los dos no son muy diferentes Después de escuchar esto, es completamente diferente Después de decir lo que un sacerdote en formación podría decir La expresión de Zuosi de repente se volvió muy extraña Porque dudaba seriamente de que la razón por la que Irzer tuviera tal idea No fuera por su propia voluntad Sino que pudiera haber recibido algún tipo de iluminación o pista En pocas palabras, el alma y el pensamiento de este joven Fueron afectados por una fuerza más poderosa No es necesario preguntar para saber que si puedes controlar a un sacerdote sin saberlo La persona más sospechosa es, naturalmente, el dios en el que cree Pensando en esto, Zuosi levantó la cabeza y miró la estatua gigante de Talona La diosa del veneno y la enfermedad en el salón No sabía si era una ilusión Pero siempre sintió que las comisuras de la boca de la estatua Estaban ligeramente hacia arriba que cuando entró por primera vez ¿Es posible que una diosa caótica y malvada planee activamente cambiar su alineación? Zuosi expresó grandes dudas al respecto Pero el problema es que los hechos están ahora ante nuestros ojos Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos Y vete, que estaba junto a él Finalmente no pudo evitar sondear con cautela Su excelencia, ¿hay algún problema con esta doctrina? En otras palabras, la iglesia puede reconocer su legitimidad y luego llevar a cabo a gran escala No creo que sea un gran problema Y como mencionó Ilzer, esto puede aumentar en gran medida el número de seguidores Y la influencia de la diosa en el mundo Sin embargo, para evitar contradicciones en la doctrina Es lo mejor es dejar que Ilzer y los jóvenes sacerdotes con ideas afines se separen y formen una nueva secta Que puede ser compatible con dos doctrinas en conflicto al mismo tiempo Tal como lo harán muchos dioses del campo neutral según los creyentes Mis propias creencias Entiendo, al igual que el nacimiento de varias sectas filiales Zuosi se encogió de hombros con indiferencia Para él, ya sea que Talona esté en el campo del mal o en el campo neutral Esencialmente no hay gran diferencia La única ventaja es que si la diosa del veneno y la enfermedad realmente cambia del mal caótico a absolutamente neutral Entonces la reputación de su elegido también mejorará un poco Al menos no provocará nerviosismo entre los gobernantes locales tan pronto como aparezca Eso es todo Lo entiendo Tenga la seguridad de que en dos días me ocuparé personalmente a este asunto Y encontraré una ubicación para la secta recién establecida Prometió y vete sin dudarlo Aunque el sacerdote principal de la iglesia Amn sabe muy bien que si la secta de Ilze se desarrolla en el futuro Definitivamente tendrá un gran impacto en él Después de todo, las diferentes sectas que creen en el mismo dios no tratan entre sí O incluso son hostiles entre sí Se pelean entre sí cada vez que se encuentran Lo cual es una situación relativamente común en Fahern El ejemplo más típico es Silvanus, el dios de la naturaleza y padre del roble Sus seguidores han estado divididos desde el principio en extremistas y moderados Incluso si el primero ve a un leñador entrando al borde del bosque para cortar leña Lo considerará una falta de respeto y perjudicial para la naturaleza Y luego lo matará como un enemigo de la naturaleza sin ninguna explicación Esto es válido incluso para cortar leña Sin mencionar cosas como la minería y la tala a gran escala Si lo consideran necesario, incluso convocarán a innumerables bestias y criaturas elementales Para lanzar un ataque a gran escala contra los pueblos alrededor del bosque Por el contrario, los moderados son un poco mejores y defienden la coexistencia armoniosa de la civilización y la naturaleza Incluso si se encuentran con cosas como la tala y la minería Solo las expulsarán como máximo y no matarán a la gente fácilmente en circunstancias normales Además, los conflictos entre los dos grupos a menudo estallaban debido a ideas diferentes E incluso evolucionaban hasta el asesinato de un grupo por parte del otro En Faern, una tierra influenciada por los dioses, el conflicto entre diversas ideas y filosofías es tan feroz Que demonios con pensamientos y comportamientos extremadamente extremos están por todas partes Si la diosa del veneno y la enfermedad eventualmente se convierte en una deidad neutral Inevitablemente habrá conflictos entre los bandos del bien y del mal bajo su mando Pero en comparación con estos conflictos internos, la máxima prioridad en este momento es mejorar de manera integral La influencia de la diosa, para que pueda ascender de un poder divino débil a un poder divino medio En cuanto a la lucha sectaria, habrá que esperar hasta más tarde Obviamente, Zuho si quedó sorprendido por la perspectiva general de Ivete Pero después de la breve sorpresa, rápidamente volvió a su actitud casi indiferente habitual y dijo con expresión indiferente No me molestes con este tipo de cosas en el futuro Solo toma tus propias decisiones Además, el regalo que prometiste ¿Por qué? ¿Aún no la he visto? Por favor, espera Ivete inmediatamente caminó hacia la enorme estatua, se inclinó y recogió con cuidado un cetro consagrado frente a la estatua Y luego lo sostuvo con ambas manos Antes Su excelencia, esta es un arma encargada por la iglesia y hecha por un maestro forjador en Anodis Yo y otros sacerdotes de alto rango la bendecimos con magia poderosa Y finalmente la diosa personalmente le dio una bendición Excepto usted Nadie puede recogerlo o usarlo ¿Quieres decir que esto es un artefacto? Zuho se arqueó las cejas con incredulidad Y Vete asintió con una expresión solemne Así es ¿El nombre Atecetro es el favor de Talancia? Es un arma especialmente preparada por la diosa para su único elegido En cuanto al efecto específico, deberías sentirlo tú mismo Arma exclusiva, Zuho si mostró una expresión de desconcierto Completamente confundido en cuanto a lo que estaba haciendo la diosa del veneno y la plaga Pero considerando que la otra parte no podía hacerle daño Aún así extendió la mano y agarró este cetro tan hermoso y hermoso Al segundo siguiente, todas las habilidades de esta arma aparecieron en su mente El favor de Talancia y el artefacto secundario Más seis cetro puede agregar un espacio adicional para hechizos divinos de séptimo, octavo y noveno anillo al usuario Puedes liberar técnica de implosión y técnica de absorción de energía una vez al día Al golpear el objetivo, hay un 25% de probabilidad de liberar Vladeward, un 20% de probabilidad de liberar Ases Toases y un 5% de probabilidad de liberar Sullivan Technique en el objetivo Cuando el alma objetivo es capturada y aprisionada exitosamente por el cetro El poseedor obtendrá todos los niveles profesionales, habilidades especiales y habilidades mágicas que el alma tuvo durante su vida Y podrá usarlas como desee como si poseyera estos poderes El cetro solo puede capturar y retener un alma a la vez Si quieres reemplazarlo, debes liberar o destruir el alma previamente aprisionada El cetro tiene la capacidad de transformarse en cualquier arma en la que su poseedor sea bueno Incluidas espadas, alabardas, martillos de guerra, hachas, lanzas, mazas, etc. Aviso Este cetro es un arma que Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, le dio a su única elegida, para que nadie más pueda usarlo De lo contrario, su alma será instantáneamente capturada y aprisionada en el cetro Después de leer mentalmente la introducción completa sobre esta arma, Zuho si quedó atónico Aunque sabe desde hace mucho tiempo que Talona tiene una obsesión irrazonable con él Lo que se puede ver en la gran cantidad de habilidades del electorado otorgadas la última vez Pero pase lo que pase, nunca esperé que esta diosa gastara tanto dinero Aunque los artefactos menores no son artefactos estrictamente hablando Muchos lanzadores de conjuros legendarios teóricamente tienen la capacidad de crearlos Pero el problema es que el que tengo delante está exclusivamente personalizado y se regala sin condiciones adicionales Incluso hay un alivio al final del cetro de Talona besando a Zuho si y dándole poder Solo mira la envidia, los celos y el odio en los ojos de los sacerdotes de alto rango que te rodean Y conocerás el poder y valor de este cetro ¡Qué asombroso! Es una lástima que por muy envidiosos y celosos que sean, no se atrevan a pensar nada malo sobre esta arma El favor de Talona es verdaderamente digno de su nombre Zuho si intentó agitarlo, pero descubrió que el cetro parecía no tener peso Pero en el momento en que lo estrelló suavemente contra la pared junto a él La dura pared de piedra se volvió inmediatamente como Tozu Con una capa de escombros que se raspó fácilmente No hubo ningún obstáculo durante todo el proceso No es necesario preguntar para saber que la dureza de este artefacto es probablemente mucho mayor que la del oro fino Y debería estar hecho de otra aleación mágica reforzada desconocida Y a diferencia de la mayoría de los cetros con diseños elegantes en la parte frontal Su parte frontal está completamente diseñada al estilo de una maza Si alguien recibe un golpe, inevitablemente le volarán toda la cabeza, incluso si lleva casco Su excelencia, ha sentido el amor desinteresado de la gran diosa Ella le ha amado más que a todo lo demás De todos los elegidos en la historia de Faerun Hay pocos que puedan compararse con usted y vete Dijo con una mirada entusiasta Porque esta anciana ya ha notado los cambios que el joven frente a ella ha traído a toda la iglesia E incluso a la fe de Talona en el mundo material Debes saber que en el pasado, los creyentes de la diosa del veneno Y las enfermedades a menudo no tenían más remedio que actuar de manera discreta E incluso reclutar creyentes tenía que ser reservado Pero ahora No solo construyó con éxito un majestuoso templo en Ascatra La capital de las monedas de oro Al mismo tiempo, ha sido respaldado por el gobierno y los funcionarios Y puede celebrarse abiertamente en cualquier lugar de Ang Entonces, la verdadera esperanza de vete es que Zuosi pueda abandonar esa actitud ligeramente repugnante Y contribuir a Talona como otros dioses elegidos ¿Amor? Quizás Zuosi sonrió significativamente y negó con la cabeza Planeo hablar con la diosa, pero no ahora Está bien, continuemos con tu trabajo Tengo que dar un paso más de antemano Luego, ignoró por completo los ojos sorprendidos en el templo Se dio la vuelta y salió Sin parar en absoluto En cuanto a Ilce, que había recibido permiso para formar una nueva secta Se quedó allí como si fuera estúpido y perdido Pero al cabo de un rato, Ivete, como oficiante Lo llevó a otra habitación para una conversación confidencial que duró tres o cuatro horas Cuando terminó la conversación Doce sacerdotes en formación que se habían unido recientemente a la iglesia fueron asignados a su mando Para difundir y consolidar mejor la fe entre la gente común y pobre La fortaleza de la nueva iglesia se estableció en una casa privada entre el barrio pobre y el área del puente Bastante cerca de la torre de magos de Zuosi No es necesario preguntar para saber que Ivete quiere utilizar la disuasión del electorado Para garantizar que la nueva secta no sea estrangulada por otras fuerzas hostiles al comienzo de su establecimiento Después de todo, la situación de seguridad en Azkadla no es realmente optimista En particular, las luchas abiertas y encubiertas entre los diversos dioses e iglesias rivales han llegado al punto de la incompatibilidad Afortunadamente, Zuosi acababa de obtener un artefacto secundario increíblemente poderoso Por lo que estaba de buen humor y no le importaban los pequeños pensamientos de la otra parte Después de regresar a la torre de magos, primero envió un grupo de esqueletos de duendes y zombies a la mina de gemas del Emeraldigil Controlada por Reina y Dracolich para aumentar la intensidad minera de la mina Y luego comenzó a concentrarse en aprender magia arcana, mientras ayudaba Dos nuevos miembros principales para hacer filacterias y completar el complejo ritual de transformación del lich Al mismo tiempo, también me tomé el tiempo para ir al pantano de Chelimba y cooperé con los dragones negros que habían estado acechando allí durante mucho tiempo Capturaron y sellaron dos dragones negros maduros de una vez y se llevaron todos los tesoros Sus guaridas para ellos mismos Mientras Tsuyoshi estaba digiriendo el conocimiento mágico que había recopilado hace algún tiempo Y disfrutando de la diversión de ser el maestro Pokémon de Faern, Baldur's Gate en el extremo norte se encontraba en una gran crisis Para ser precisos, fue una operación de venganza a gran escala planificada y premeditada Desde que Vanessa dio la orden a la flota de las Islas Nelantel, más de la mitad de la fuerza principal ha sido transferida a las aguas del sur de la costa de la espada Y se han cobrado tarifas de protección normales a los barcos mercantes que navegan hacia Odes de Baldur's Gate después de tres veces Aquí inevitablemente se producirá una grave contracción del comercio y una depresión económica Y aquellos comerciantes que tuvieron que tomar esta ruta no dudaron en repercutir las pérdidas sufridas directamente a la Cámara de Comercio, Nobles y Civiles de la Ciudad Ya se trate de alimentos, acero, sal y otros artículos de primera necesidad Aunque los precios han bajado un poco en comparación con las negociaciones anteriores con AMN Todavía hacen la vida difícil a muchos civiles que no son tan ricos Además, las grandes cámaras de comercio, como la Alianza Comercial de los Siete Soles y la Alianza Ongxan Han comenzado a utilizar diversos medios para presionar a los duques, pidiéndoles que presenten soluciones lo antes posible En cuanto al Trono de Hierro, lo siento, Sir Crispian ya ha sobornado al Trono de Hierro siguiendo el Consejo de Zuosi y las condiciones ofrecidas por Sir Crispian Y se ha convertido en el chico rebelde colocado por AMN Dentro de Puerta de Baldur Confiarán en su influencia para perturbar y dividir continuamente a la clase mercantil de Baldur's Gate desde dentro Haciendo imposible que se unan como uno solo para tratar con enemigos extranjeros A cambio, el Trono de Hierro puede obtener mineral de hierro de alta calidad en Axica y a un precio extremadamente favorable Y luego venderlo a la región de West Ardlan, incluida Baldur's Gate, a un precio elevado Basándose únicamente en esto, puede obtener beneficios muy considerables cada año Es más, las caravanas y barcos mercantes bajo Rita, la líder del Trono de Hierro También pueden disfrutar del trato fiscal preferencial de los comerciantes de AMNAMN Por eso no le importan las vidas de los duques y otros comerciantes en Baldur's Gate ¿Qué? ¿Los señores de Ciudad Aguas Profundas realmente rechazaron mi propuesta de enviar tropas conjuntamente? ¿Por qué? Después de escuchar la respuesta del enviado que acababa de regresar del norte El duque Hilton de repente se levantó de su silla, con una expresión en su rostro Era una mirada de sorpresa e incredulidad Debes saber que para poder luchar contra la feroz competencia de AMNAMN en el sur Baldur's Gate siempre ha estado más cerca de Waterdeep Las dos ciudades no solo son miembros importantes de la Alianza de los Señores de las Tierras del Norte Sino que también enviaron tropas conjuntamente para aniquilar al jefe of Goblin atrincherado en el castillo Dragonspear hace dos años En opinión del duque Hilton, sería de interés mutuo para ambas partes Tratar con un grupo de piratas de las Islas Nelancer que extorsionaban a los comerciantes en el mar El enviado explicó con una sonrisa irónica Porque a los ojos de los señores de Waterdeep City, esos tipos que cobran tarifas de protección ya no pueden ser considerados piratas Porque no solo están saqueando riquezas, sino que también brindan los servicios correspondientes Y protección Esta situación que pone fin al caos desde Swordco hasta Swordsea es un cambio que Waterdeep e incluso Neverwinter están muy felices de ver Es más, esos piratas solo cobraron tres veces la alta tarifa de protección de Baldur's Gate El 10% se aplica a otras ciudades-estado Utilizar esta pérdida para intercambiar por un entorno marítimo seguro no es nada a los ojos de la mayoría de los comerciantes que, de otro modo, desconfiarían de asumir grandes riesgos Y a medida que cada vez menos barcos mercantes atracan aquí, otras ciudades circundantes naturalmente tomarán una mayor parte de su participación comercial Y Waterdeep City es, naturalmente, una de las ciudades que se beneficia de esto Así que tiene mucho sentido que se nieguen Además, un señor enmascarado me recordó específicamente que Baldur's Gate había prohibido previamente la fe de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Y había expulsado a sacerdotes e incluso elegidos, lo que en realidad implicaba insultos y blasfemia Sospecha que el desastre que estamos sufriendo actualmente puede ser en realidad la venganza de ese elector ¿Venganza? El duque Hilton recordó de repente que el capitán de la guardia responsable de vigilar la puerta de la ciudad hace algún tiempo envió a alguien para informarle que Zuho si fue interceptado en la puerta Este último también amenazó con pedirle al duque, incluido él mismo, que se arrodillaron y suplicaron misericordia En ese momento, a él no le importó en absoluto, solo lo trató como un desahogo emocional o una ira incompetente Pero ahora, combinado con la crisis actual que enfrentaba Baldur's Gate, todo parece haberse vuelto Lo que el duque Hilton no pudo entender fue como Zuho si pudo controlar con éxito a los caóticos piratas en las islas Nelanser E incluso organizarlos en una poderosa flota marítima No solo no robarán barcos mercantes, sino que lo lograrán Desarrollo sostenible mediante el cobro de tasas de protección Según algunos empresarios que han visitado recientemente las islas Nelanser Los piratas no solo han construido grandes extensiones de casas y calles Y parece que una gran superficie de tierra se puede cultivar Se está preparando para construir una ciudad e incluso un país propio Justo cuando el enviado estaba a punto de decir algo, el duque de Silvershield entró repentinamente por la puerta y rugió enojado Inaceptable Absolutamente inaceptable No podemos soportarlo más Hay que hacer una guerra contra esos piratas que merecen morir con mil cortes Envíalos a todos al mar para alimentar a los peces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te molestó tanto? Preguntó el duque Hilton en tono incierto Los cinco barcos de mi familia y algunos aliados originalmente querían navegar hacia el río Wanning Y transportar en secreto mercancías por valor de más de 200.000 monedas de oro de regreso a Baldur por tierra Pero quién sabía que estos bastardos codiciosos lo atraparían Como castigo por evadir el pago de las tasas de protección Confiscaron todos los barcos y su cargamento Y liberaron solo al capitán y la tripulación Cuando dijo estas palabras, los ojos de duque Silvershield estaban todos rojos No pudo evitar estar rojo Debes saber que esos barcos y Viena son su alma Una vez que todos se hayan ido, no solo su familia sino también sus aliados Se verá afectado Sufrirá grandes pérdidas junto con él Y su prestigio no tardará en verse gravemente afectado Y eventualmente será expulsado del puesto de duque Después de todo, el duque de Baldur's Gate lo es No es hereditaria, sino que es elegida por comerciantes y cámaras de comercio Así es Es una elección de una persona, un voto, pero se limita a ciudadanos y empresarios con determinadas propiedades El prestigio personal puede asegurar la posición de duque entre los cuatro duques de la puerta Excepto Hilton, que es el duque militar a cargo del mercenario Flamme Fist Los otros tres son básicamente duques responsables del comercio y la gestión del gremio El duque de Silvershield está a cargo del comercio marítimo Por lo que sufrieron la mayor cantidad de pérdidas en esta crisis En contraste, los otros dos que se dedicaban al transporte fluvial y al comercio terrestre Estaban mucho mejor, y al menos no había riesgo De perder su título de duque Por el contrario, también se aprovecharon de esta crisis Recuperaron con éxito muchos derechos previamente perdidos de duque Silvershield Por lo que para duque Silvershield, la situación es tan mala que se debe hacer algo de lo contrario Incluso si él y el duque Hilton son aliados secretos ¿Es inevitable que dimita en medio de un fuerte descontento y protestas de los empresarios ¿Qué quieres que haga? Preguntó el duque Hilton con rostro solemne después de reflexionar por un momento Según la situación actual, parece que no queda otra opción que librar una batalla naval decisiva Pero el problema es que, aunque Baldur's Gate es una ciudad portuaria Nunca ha establecido una marina profesional Porque una mirada al mapa muestra que la ubicación real de la ciudad está en realidad a lo largo del río Chongxa Todavía a poca distancia del océano Por lo tanto, no importa quien quiera atacar Baldur's Gate desde el mar Debe entrar por una desembocadura de río relativamente estrecha La razón por la que se llama así Sword Bay es porque la costa de esta zona marítima Está básicamente cubierta de escarpados acantilados y picos desnudos de cientos o incluso miles de metros de altura Que desde la distancia parecen espadas afiladas Esto también significa que siempre que algunas catapultas, balistas, ballestas de cama y similares Se instalen en terreno elevado en la desembocadura del río La flota enemiga invasora puede ser fácilmente destruida en el estrecho río Ahora que existe una defensa inexpugnable No hay necesidad de gastar tanto dinero para construir una armada profesional Después de todo, el costo y el mantenimiento diario de construir un buque de guerra resistente Superan lo que un simple barco mercante puede igualar Es más, el simple hecho de construir barcos mercantes y talar una gran cantidad de árboles cercanos Nos ha despertado un gran descontento entre los druidas de las sombras en Cloak Forest Se trata de una secta extrema que considera el bosque más importante que la vida humana Muchos nobles y empresarios que cazan animales cerca del bosque han sido cazados por ellos Si se talaran árboles antiguos más raros y preciosos para construir buques de guerra El druida de las sombras probablemente explotaría en el acto y convocaría directamente a una gran cantidad de animales Para lanzar un ataque indiscriminado Por lo tanto, Baldur's Gate no tiene la gran necesidad ni las condiciones necesarias para formar una armada poderosa como Anne Si realmente queremos librar una batalla naval a gran escala, significa requisar al menos 20 grandes buques mercantes En cuanto a los soldados, naturalmente dejen que los mercenarios de élite de Flammefist tomen la iniciativa De todos modos, en opinión del duque Hilton, no hay diferencia entre las batallas navales y las batallas terrestres Todos usan ballestas, ondas y balistas para realizar ataques de largo alcance antes de acercarse Después de unirse al barco, naturalmente dependerá del equipo, la disciplina, el nivel de entrenamiento, la fuerza de voluntad y el nivel profesional de los soldados de ambos lados En este sentido, los mercenarios de Flammefist son insuperables en la costa oeste de todo el continente En este sentido, el otro lado ha dejado en claro que quieren restringir y bloquear deliberadamente los puntos más importantes de Baldur's Gate Importante comercio marítimo Si no lo dejamos ir, si luchamos, nuestra riqueza y nuestro comercio serán cada vez menores Y eventualmente perderemos nuestra capacidad de resistir ¿Estás seguro de que el costo de? Comandar barcos mercantes no es pequeño Una vez que los mercantes se encuentran en una situación colectiva, el rebote y la resignación son casi inevitables Incluso si intervengo, es posible que no pueda protegerlos, advirtió el duque Hilton en un tono serio ¿Crees que tengo otras opciones? Preguntó duque Silvers y él con una sonrisa irónica Así es En este punto, ni tú ni yo tenemos salida ¿Lo sabes? Según cierto señor mago enmascarado en Waterdeep City Las acciones de los piratas de las Islas Nelantel esta vez son extremadamente Puede ser porque previamente prohibimos la creencia de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Y expulsamos a sus sacerdotes y electores El duque Hilton no ocultó nada y simplemente declaró lo que acababa de escuchar del mensajero Habla Porque entiende que, hasta cierto punto, él y la otra parte son saltamontes atados a una cuerda Si algo sucede, nadie puede esperar mejorar Después de todo, fueron ellos dos quienes propusieron juntos expulsar por completo a las fuerzas de la iglesia talona de Baldur's Gate Para evitar que Ann volviera a intimidarlos de la misma manera Si los ciudadanos, comerciantes y las principales cámaras de comercio se enteran de que la fuente de todas las crisis es causada por este hecho Incluso si el duque Hilton es el comandante supremo nominal de los mercenarios Flammer Fist Controla casi el 100% de Baldur's Gate Un ejército de más de 70 personas no podía garantizar que pudiera resistir la abrumadora ira del pueblo Después de todo, no importa cuán obediente sea el mercenario Flammer Fist, sigue siendo una persona viva También tienen familiares y amigos, y necesitan salir a comprar cosas todos los días E ir a los pubs que frecuentan a tomar una copa para relajar el cuerpo y la mente del estresante entrenamiento y las tareas de los días laborables Una vez que estos soldados descubren que sus superiores ya no son respetados Sino que se convierten en ratas callejeras y todos gritan para golpearlos Es difícil garantizar que puedan seguir siendo tan leales como lo son ahora Si la protección no es completa, habrá unos cuantos oficiales impensables que llevarán a sus soldados a declarar abandonar la oscuridad y volverse hacia la luz Y luego lanzarán un golpe militar que abrumará al superior ¿Qué? ¿Quieres decir, las acciones de los piratas en las Islas Nelanser son en realidad la venganza del electorado llamado Sot contra nosotros? El duque de Silverfield abrió la boca en estado de shock No podía creer ni en sus sueños más locos que la otra parte realmente lanzara un bloqueo naval y sanciones comerciales contra toda Baldur's Gate Solo porque le negaron la entrada a la ciudad El duque Hilton asintió inexpresivamente Aunque no sé exactamente cómo lo hizo, esta es la única razón y motivo que se puede explicar en este momento De lo contrario, no tendremos nada que ver con esos piratas No existe tal cosa como venganza Entonces ¿por qué solo cobran tres veces la tarifa de protección a los barcos mercantes que salen de Baldur's Gate y entran en Baldur's Gate? Esto no tiene sentido en términos de lógica y razón Maldita sea, la iglesia y los sacerdotes que expulsaron a Talona realmente Cometer un gran error La cara de duque Silverfield de repente se volvió extremadamente fea No me preguntes, no sé si esa decisión fue correcta o incorrecta Pero una cosa es segura, es decir, hemos provocado a un enemigo difícil y peligroso Al decir esto, el tono del duque Hilton se llenó Con intensa inquietud Porque, como el guerrero más poderoso y de más alto nivel de Baldur's Gate Sabe mejor que otros lo aterradores que son los lanzadores de hechizos de alto nivel Especialmente aquellos elegidos con una gran cantidad de habilidades divinas Es más, Zuosi también es el elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Aunque este dios es solo un poder divino débil La amenaza y el daño que puede causar a las ciudades y ejércitos es mucho más aterrador Que muchos poderes divinos poderosos Además, no existe una organización decente para lanzar hechizos en Baldur's Gate Y los distintos templos e iglesias son indiferentes a los duques Por lo que si pasa algo, básicamente puedes pedir suerte Entonces, ¿aún se puede librar esta batalla naval? Obviamente duque Silverfield se sintió culpable Así como muchos nobles están acostumbrados a disfrutar del sentido de superioridad que brinda el poder Cuando de repente se encuentran con un aventurero que no los toma en serio A menudo se asustan muchísimo por los ojos feroces y la mala actitud de la otra parte Y de repente me doy cuenta de que se llaman así No vale la pena mencionar el poder frente al poder real En este momento, también descubrió que las tácticas, trucos y métodos que había jugado antes ya no servían de nada Al final, cuando las cosas se desarrollen, todavía tendrán que resolverse mediante la guerra y la fuerza Por supuesto que tenemos que luchar Solo si ganamos, usted y yo podremos estar calificados para sentarnos y negociar y regatear De lo contrario, la otra parte ni siquiera nos dará esta oportunidad Dijo el duque Hilton con decisión En comparación con duque Silversiel, como el más alto comandante militar de Baldur's Gate Comprende mejor la importancia del ejército y la fuerza Maldita sea Odio esta sensación de estar acorralado y tener que luchar hasta la muerte para sobrevivir Está bien Tal como dijiste, luchemos primero contra los piratas de las Islas Nelantel Duque Silversiel apretó los dientes Golpeó la mesa con fuerza con el puño Al ver que sus aliados finalmente habían decidido luchar El duque Hilton mostró una sonrisa feliz y dijo sin rodeos Recuerden Reúnan más barcos con cascos y cubiertas más anchos Solo esos barcos pueden maximizar el uso de los sirvientes del Flamme Fist Una vez que nos conectemos con éxito, nuestra élite podrá derrotar a esa chusma Duque Silversiel da sintió vigorosamente No te preocupes Esta vez arriesgaré a toda Baldur's Gate Los comerciantes involucrados en el comercio marítimo se sentirán ofendidos y recogerán Suficientes barcos para usted Después de decir esto, abandonó el castillo del cuartel general de los mercenarios de Flamme Fist Sin mirar atrás y se dirigió directamente a su propio lugar en el territorio del área portuaria En menos de dos horas, el resuelto duque de Silversiel convocó a todos los propietarios De buques mercantes de la ciudad con cierta capacidad de carga y anunció públicamente que requisarían Todos los barcos presentes para una batalla naval No hay duda No es sorprendente que una medida así, que infringe los intereses fundamentales de todos los empresarios Desemboque en una oposición y protestas abrumadoras Debes saber que los barcos son como el alma de los comerciantes marítimos como ellos Si fue hundido o capturado en una feroz batalla naval Incluso si después recibió una compensación oficial de Baldur's Gate El tiempo desde que se realizó el pedido al astillero hasta su finalización sería demasiado largo Lo que resultaría en una gran cantidad de participación comercial en la pérdida Por compañeros Si fueran tiempos normales, duque Silversiel podría haber optado por comprometerse debido a su carácter relativamente débil Pero esta vez no tenía salida Por lo que ignoró por completo la feroz oposición de los comerciantes y las cámaras de comercio Y optó directamente por imponer la expropiación forzosa En menos de una hora, los mercenarios Flammelfist se apoderaron de los barcos atracados en los atracaderos y a lo largo del río En cuanto a los armadores que habían perdido temporalmente la propiedad de sus barcos Todos estaban en la orilla con sus sirvientes y guardias Maldiciendo y saludando a casi todas las ocho generaciones del duque de Escudo de Plata y duque de Hiltan Así como a todos los parientes femeninas en la familia Un poco de la etiqueta y el comportamiento habituales Pero este último parecía saber que estaba equivocado y decidió hacer la vista gorda ante esta maldición Pero no sabían que justo cuando se estaban preparando para lanzar un ataque repentino Contra la flota de las Islas Nelantel que navegaba en las aguas cercanas a Baldur's Gate Un hombre de negocios en la parte de atrás estaba enojado y decidió enviar gente para atacar en secreto Los barcos piratas bajo el alamparo de la noche Los ancianos hicieron correr la voz Porque solo así los comerciantes podrán recuperar los barcos requisados tras la derrota de Baldur's Gate Por supuesto, considerate desafortunado si se hunde En aproximadamente media hora, la información correspondiente fue colocada sobre el escritorio de Vanessa El Litz lo recogió y lo miró dos veces, luego no pudo evitar reírse salvajemente Ja 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 Esos estúpidos duques finalmente no pudieron contenerse y quisieron contraatacar Muy bien Muy bien Ve y dáselo a Yu Voy inmediatamente la flota cerca de la puerta de la virtud emitió una orden para prepararse para la batalla Yo personalmente guiaré a todos los magos y brujos para teletransportarse allí Como desee, maestro, dijo Eric con una mano en el pecho Con una sonrisa fría y cruel en su rostro Aunque esta batalla naval aún no ha comenzado, ya conoce de antemano el resultado De principio a fin, Baldur's Gate no tuvo posibilidades de ganar La razón es simple Actualmente, hay más de 30 magos y brujos que pueden lanzar magia de tres anillos en las islas Nelantel Esto significa que cuando estalle la guerra, todos volarán por el cielo Bombardeando condescendientemente los barcos enemigos que se mueven lentamente en grandes áreas A menos que haya el mismo poder mágico para contraatacar No importa cuán elitistas sean los mercenarios de Flamme Fist Son solo objetivos vivientes flotando en el mar Después de despedir a Eric, Vanessa se levantó inmediatamente y utilizó la teletransportación avanzada Para llegar a la torre de magos en Ascaltra e informó las emocionantes buenas noticias a Zuhausi Cuando este último escuchó esto, inmediatamente preguntó asombrado ¿En serio? ¿Están locos estos dos tipos, Hiltanianta Silver Shield? ¿Qué les dio el coraje para atreverse a luchar contra nosotros en el mar? Incluso si no entiendes la magia, al menos deberías saber que no importa qué tipo de barco sea en el mar Será destruido en cuestión de minutos si es alcanzado por una bola de fuego Oye, creo que se vieron obligados a hacer algo, especialmente no por mucho tiempo Hace años capturamos varios barcos de la familia cargados con carga valiosa sin pagar tarifas de protección Y todos fueron confiscados Si no hay respuesta, no tendrá las calificaciones ni el prestigio para seguir siendo responsable del comercio marítimo en Baldur's Gate Duque, explicó Vanessa felizmente Ya veo Dado que ese es el caso, matemos por completo su última esperanza, ordenó Zuhausi casualmente ¿Quieres aprovechar la oportunidad para matar a Hiltan? Según la información que he recibido hasta ahora, debería atacar con la flota, intentó Vanessa con entusiasmo Porque sabía que el duque Hiltan era un guerrero que realmente cruzó el umbral de la leyenda Si puedes matarlo y recuperar el cuerpo, puedes crear un poderoso caballero de la muerte mediante magia de negromancia Ningún negromante puede resistirse a semejante tentación Después de todo, no hay muchos guerreros legendarios en Faern, al menos no tantos como los magos legendarios La razón es simple Los magos pueden extender su vida útil de varias maneras e incluso convertirse en lichs inmortales Pero los soldados no tienen esa habilidad A medida que crecen, sus funciones físicas disminuirán rápidamente y, finalmente, se convertirán en un anciano que necesitará un bastón incluso para caminar Algunos guerreros incluso eligen ingresar al plano astral con la ayuda de un lanzador de hechizos para mantener las funciones de su cuerpo sin envejecer y establecerse allí para siempre Incluso si tienen que soportar el acoso y el asedio de los bandidos hitianki durante todo el día Solo en el reino estelar sin ningún flujo de tiempo pueden continuar desarrollando y explorando los misterios del cuerpo Y perfeccionando sus habilidades de lucha hasta trascender los límites de la fisiología e incluso de las especies Alcanzando el nivel de trascendencia y santidad De lo contrario, en el mundo material donde el tiempo fluye normalmente Los cuerpos de muchos guerreros ya habrían comenzado a envejecer antes de poder cruzar el umbral legendario El propio Zuyo si era muy bueno en magia de negromancia, por lo que podía ver los pensamientos del lichs de un vistazo Sonrió y sacudió la cabeza No, no Hilton no puede morir ahora, al menos no en nuestras manos De lo contrario, no importa que, Waterdead City, Neverwinter City y otras ciudades Estado de la Northern Lords Alliance desconfiarán de las nuevas fuerzas en las islas Nelantel Matar al líder de una determinada fuerza política es algo tabú y no podemos hacerlo Entonces, según tus deseos, captúralo primero, y luego deja que Baldur's Gate y la familia detrás de él paguen por su redención El acuerdo garantiza que y también utilizará una décima parte de los ingresos fiscales Es como una comisión para las islas Nelantel para proteger la seguridad marítima de Baldur's Gate Baldur's Gate no podrá construir ni poseer ni siquiera un buque de guerra en el futuro En resumen, después de esta batalla naval, todos deben tener una comprensión clara de la resistencia Verdadero señor supremo desde la parte sur de la costa de la espada hasta el mar de las espadas Cualquiera que se atreva a provocar será severamente castigado Zuosi pensó en los medios para apuntar a Baldur's Gate Lo dije todo de una vez No tener una armada significa estar controlado por otros y no poder proteger sus propios canales comerciales marítimos Con el tiempo, solo podrá vivir bajo la protección de la flota de las islas Nelantel En particular, los comerciantes dedicados al comercio marítimo inevitablemente recurrirán a las islas Nelantel Provocando un desgarro en la comunidad mercantil de Baldur's Gate En el futuro, esta ciudad formará dos grandes grupos empresariales y fuerzas políticas Uno es un comerciante marítimo que se ha refugiado por completo en las islas Nelantel Y el otro es un comerciante terrestre local Las dos partes seguirán frenándose mutuamente debido a sus diferentes intereses De esta manera, Baldur's Gate, la ciudad portuaria más prometedora de la costa de la espada Nunca supondrá una amenaza para las islas Nelantel Vanessa es sin duda una persona inteligente, con una comprensión única y profunda del poder marítimo Inmediatamente entendió lo que Zuosiduo quería expresar e inmediatamente respondió con una sonrisa No te preocupes, poco a poco te traeré Baldur's Gate Conviértete en un nodo comercial bajo el control de la organización Zuosiduo sintió con satisfacción Simplemente haz lo que quieras Además, intenta controlar las bajas en la batalla y no dejes que los mercenarios de Flammefist sufran demasiado Son una de las tropas más elitistas en la costa oeste de Faerun Es posible que los necesitemos en el futuro Le pediré a los aprendices, magos y brujos contratados por la organización que sean amables y útiles Pocos hechizos letales como sea posible Cámbielo a inmovilización, control y encanto Es mejor obligar al oponente a rendirse mediante intimidación Después de decir esto, Vanessa regresó rápidamente a las Islas Nelanser a través del portal recién construido en la torre Convocar a magos y brujos locales y, al mismo tiempo, enviar invitaciones a otros miembros de la organización Aproximadamente dos o tres horas después, otros cuatro lichs, incluido Jeffrey Respondieron a la invitación y se unieron al carnaval con sus aprendices y fuerzas armadas privadas Dado que fue la primera acción colectiva desde el establecimiento de la sociedad arcana El lich sintió que era muy reciente Un nuevo miembro que acababa de completar la transformación preguntó en tono medio en broma ¿Es realmente necesario formar una formación tan grande para hacer frente a una flota temporal en Baldur's Gate? Cualquiera de nosotros aquí, siempre y cuando traigas un varita de bola de fuego, puedes aniquilarla fácilmente, ¿verdad? No, no lo entiendes, esto no es una cuestión de batalla, sino para mostrar fuerza a todas las ciudades portuarias en la costa oeste de Faerun Las consecuencias de ser nuestro enemigo y sucumbir a las reglas marítimas que establecimos Por supuesto, lo más importante es vengarse de la gente estúpida y arrogante en Baldur's Gate Para el líder de la organización, Lord Shoduke, respondió Geoffrey de manera significativa ¿Quieres revelar tu identidad? El nuevo lich inconscientemente se tocó la barba de la barbilla Dado que su cuerpo acababa de morir y fue embalsamado con una gran cantidad de magia de negromancia Su larga y suelta barba estaba bastante bien conservada Vanessa inmediatamente negó con la cabeza Por supuesto que no El propósito de nuestra organización es mantener un perfil bajo Así que todo solo se puede hacer en nombre de las Islas Nelantel En otras palabras, Eric es el líder supremo nominal, nosotros es solo un mago que contrató Además, he preparado máscaras para que bloqueen la detección de magia y cubran sus rostros Todos las usarán cuando se muevan Después de eso, Vanessa las hará con anticipación Se distribuyen buenas máscaras mágicas al núcleo Miembros uno por uno No solo ellos, sino también los aprendices del lich Desde que el mago loco descifró la marca secreta en la serpiente dragón de patas verdes Y realizó muchas investigaciones sobre la magia del primer y segundo anillo basada en ella El costo de producción de accesorios mágicos de bajo nivel como este ha sido increíblemente bajo El nivel de indignación Aunque no hay forma de compararlo con la habilidad creadora de Zuhaoshi, todavía no es un problema reducirla a 200 o 300 monedas de oro Es un artilugio muy bonito El lich lo tomó en su mano y lo miró, luego rápidamente se lo puso en la cara y luego lo cubrió con su capucha Después de que todos se pusieron sus máscaras, Vanessa activó el portal y comenzó a dejar pasar a los aprendices que habían estado esperando afuera durante mucho tiempo Mientras ella seguía a los otros miembros principales Después de un tiempo, decenas de magos y brujos fueron trasladados directamente desde las islas Nelantel al acorazado que flotaba en el mar Todo el proceso fue silencioso y nadie se dio cuenta en absoluto También fue trasladado con ellos Eric, el comandante nominal de la flota Este último se hizo cargo del buque insignia en menos de 5 minutos y comenzó a dar órdenes de manera ordenada De modo que más de 40 buques de guerra modificados reunidos aquí se dispusieron en una formación de interceptación Aproximadamente 2 horas y 40 minutos más tarde, cuando empezó a oscurecer El vigía informó de repente que habían observado una flota de barcos mercantes de Baldur's Gate en la desembocadura del río Chonxa, dirigiéndose hacia ellos ¿Deberíamos bloquearlos directamente en la desembocadura del río? Preguntó Eric en tono incierto Vanessa negó levemente con la cabeza No es necesario, simplemente déjelos salir De lo contrario, si el naufragio bloquea el río, tendrá un impacto en nuestros planes de seguimiento Entendido, Eric se dio cuenta instantáneamente de que él era el maestro leal Rápidamente emitió órdenes a toda la flota a través del buque insignia De esta forma, los barcos liderados por Duque Hilton y Duque Silberge y Elda abandonaron el río Chonxa sin incidentes y entraron en la amplia bahía Dado que todos son grandes buques mercantes, cada uno de estos barcos tiene un vientre redondo y está diseñado para ser ovalado para transportar más carga Incluso con las velas completamente izadas, la velocidad seguía siendo pausada Un gran número de mercenarios de élite de Flamefish ya llevaban armadura y estaban parados en la cubierta Dispuestos en una formación cuadrada apretada como en tierra Con la intención de asestar directamente un golpe devastador al enemigo en el momento del abordaje Aunque no eran armadas profesionales, estaban muy familiarizados con los barcos y no sufrían mareos generalizados ni otros síntomas Debido a que ambas flotas descubrieron su relación entre sí, inmediatamente comenzaron a dar vueltas alrededor de cuatro o cinco islas ubicadas cerca de la desembocadura del mar Buscando oportunidades para lanzar ataques Pronto, Eric utilizó su rica experiencia en combate naval para vender deliberadamente un defecto al oponente Dejó atrás tres barcos llenos de muertos vivientes, creando deliberadamente una situación en la que un comando inadecuado haría que los barcos se desconectaran Aunque el duque Hilton tiene una gran experiencia en la guerra terrestre, es básicamente un novato en la guerra naval No dudó en optar por dejar que la flota que dirigía avanzara Primero quería comerse a los enemigos en estos barcos y debilitar al oponente Fuerza Como el cielo ahora estaba tan oscuro que la visibilidad era extremadamente baja No se dio cuenta de que las temblorosas sombras negras de las naves enemigas eran en realidad un grupo de esqueletos y zombies con un aura de descomposición y muerte por todo el cuerpo El duque de Silversiel, responsable de la coordinación y el apoyo del otro lado, obviamente se dio cuenta de que algo andaba mal Pero no tenía forma de alertar a sus aliados y solo podía seguirlos y flanquearlos por la izquierda De hecho, la razón por la que Baldur's Gate decidió atacar por la noche fue porque querían aprovechar al máximo su mejor comprensión de esta zona de agua en la oscuridad Especialmente cerca de los arrecifes cercanos a varias islas Una vez que un barco lo golpea, se abrirá un gran agujero en la sentina en cuestión de minutos y luego se hundirá lentamente Después de todo, cuando quedan atrapados en un tumulto, no mucha gente notará lo que se esconde en el agua bajo sus pies En ese momento, solo es necesario sacrificar uno o dos barcos como cebo para llevar a la flota enemiga a las aguas llenas de arrecifes, ganando así la batalla naval Debo decir que la idea es rica, pero la realidad es cruel Antes de que duque Silversiel pudiera atraer con éxito al oponente al arrecife, duque Hiltan cayó en el anzuelo del enemigo Vi que los dos primeros barcos que aparecieron acababan de conectarse y fueron inmediatamente asediados por hordas de muertos vivientes A pesar de depender de una disciplina estricta, los mercenarios de Flammefist mantuvieron su formación al principio Pero cuando los ogros y los minotauros zombies lanzaron su carga, el lancero encargado de sostener el gran escudo en la primera fila finalmente se desplomó Porque en el barco no tenían espacio para ajustar su formación o moverse y esquivar Además, las criaturas como los zombies no temen al dolor en absoluto y no les importa cuántos agujeros se les hagan en el cuerpo Simplemente confían en su poderosa fuerza bruta para correr hacia adelante, arruinando las formaciones por donde pasan Los zombies y esqueletos lo siguieron de cerca, confiando en la orden del teniente no muerto de agitar la lanza que podía disparar rayos Electrocutando a un grupo de personas hasta la muerte en un solo encuentro Había más de 60 mercenarios de Flammefist en todo el barco, y más de la mitad de ellos murieron o resultaron heridos en menos de unos segundos El resto también perdió la moral, se dio la vuelta y saltó del barco Algunas personas ni siquiera tuvieron tiempo de quitarse la armadura, que pesaba más de 10 kilogramos Como resultado, se hundieron directamente en el fondo del mar y se ahogaron vivos tan pronto como entraron al agua Maldita sea ¿Qué está pasando con estas criaturas no muertas? Cualquiera que no sea tonto puede darse cuenta de que esto definitivamente es un cebo y una trampa Justo cuando un oficial de Flammefist a su lado estaba a punto de decir algo, de repente vio innumerables grupos de luces rojas apareciendo sobre su cabeza El siguiente segundo, ¡boom! Una bola de fuego voló hacia abajo desde una altura de más de 100 metros y explotó en el medio del mástil El fuego deslumbrante y brillante se tragó la lona casi instantáneamente y convirtió todo el mástil de madera en una enorme antorcha encendida Los soldados en cubierta estaban aún más confundidos Algunas personas llevaban cubos y querían buscar agua de mar para apagar el fuego Mientras que otras cortaban con hachas el mástil en llamas y lo arrojaban al mar para evitar que el fuego se propagara a otros lugares Desafortunadamente, justo cuando estaban ocupados, una gran mancha de aceite cubrió instantáneamente la cubierta Varios soldados que se encontraban junto al costado del barco arrastrando cubos resbalaron y estuvieron a punto de caer Afortunadamente Entonces vino una telaraña pegajosa y la fijó en su lugar, sin poder moverse Mago Es un mago Hay muchos magos encima de nosotros En este momento, muchas personas que estaban acostadas de espaldas podían ver claramente el grupo de luz roja Eran un grupo de lanzadores de hechizos arcanos que estaban haciendo la técnica de la bola de fuego Sus manos Siempre que estén dispuestos, pueden lanzar bolas de fuego increíblemente poderosas en cualquier momento y enviar la flota de Baldur's Gate al fondo del mar Miedo Desesperación De repente, incluso los soldados más decididos vieron esta escena y se dieron cuenta de que esta batalla naval ya no se podía librar Porque frente a tantos lanzadores de hechizos arcanos, ¿qué sentido tiene tener más barcos y soldados? ¿Todavía pueden volar? Imposible ¿Dónde encontraron esos malditos piratas tantos magos y brujos? El duque Hilton de repente se levantó de su asiento y rugió como loco Podría aceptar la derrota después de una batalla sangrienta Pero definitivamente no podía aceptar una situación como esta en la que fue aplastado directamente por su oponente al principio Después de todo, durante la guerra con Amn, el mago enmascarado solo envió una docena de personas en total como apoyo Pero ahora el número de lanzadores de hechizos que se encuentran en el aire ha superado los 50 Las brillantes bolas de fuego que están listas para ser disparadas son como la espada de Damocles que cuelga sobre sus cabezas y sirven como elemento disuasivo y de advertencia El duque Hilton entendió que la razón por la que la otra parte no lo mató era porque estaba esperando que se rindiera De lo contrario, si hay el más mínimo movimiento, todos los mercenarios de élite de Flamefish traídos hoy serán eliminados En cuanto a los dos magos que contrató con su propio dinero como carta de triunfo Ahora estaban tan asustados por esta escena que no se atrevieron a hacer ningún movimiento Si aún no hubiera dominado la técnica de teletransportación del quinto anillo, habría huido de inmediato De hecho, varios barcos liderados por el duque de Silverfield en el otro lado habían arriado muy sabiamente las velas Echaron anclas y luego izaron una bandera blanca en la parte superior del mástil, indicando que habían detenido toda resistencia Con él a la cabeza, otros barcos de la flota de Baldur's Gate rápidamente siguieron su ejemplo No importa cuán disciplinados y obedientes sean los mercenarios de Flamefish Todavía no se salen de la categoría de mercenarios que trabajan por dinero Entonces, después de darse cuenta de que la resistencia solo les traería un desastre Todos decidieron deponer las armas y rendirse honestamente Al ver un barco tras otro arriar velas, anclar e izaron brillantes banderas blancas El duque Hilton apretó los puños y apretó tres palabras entre dientes Ríndete En un instante El oficial, que estaba nervioso un segundo, suspiró aliviado al siguiente Sin decirle una palabra, ordenó a un soldado que se quitara la camisa blanca debajo de la armadura La atara a un palo de madera y la agitara vigorosamente Cuando el buque insignia del duque Hilton también anunció su rendición Esta ridícula batalla naval finalmente llegó a su fin A excepción de los desafortunados en los dos barcos que atracaron primero con los buques de guerra no muertos El resto salió básicamente ileso Especialmente el duque Hilton, un poderoso guerrero legendario Ni siquiera tuvo la oportunidad de actuar Y su estatus se redujo de comandante supremo a prisionero Incluso si es lo suficientemente poderoso Puede matar a todos los piratas en un barco él solo Pero desafortunadamente, considerando que sus aliados y otros mercenarios de Flammefist Fueron capturados y retenidos en otros barcos Este hombre no se atrevió a actuar precipitadamente En aproximadamente media hora lo llevaron a una cabaña completamente cerrada También trajo consigo a Anta Silversiel, que también era prisionera Los dos no hablaron, solo se miraron y luego suspiraron al unísono Como las personas más ricas y poderosas de Baldur's Gate Sabían muy bien que estaban siendo conspirados desde el principio Estos no son los piratas de las Islas Nelancer mencionados en la inteligencia Sino otra fuerza poderosa desconocida Porque es simplemente imposible para el grupo de piratas de las Islas Nelancer Contratar tantos magos para que trabajen para ellos sin las conexiones y los recursos financieros Desafortunadamente, ya es demasiado tarde para saberlo Justo cuando estaban a punto de decir algo La puerta cerrada detrás de ellos se abrió de repente Vanessa entró desde afuera poco después Debido a la máscara mágica y la capucha que llevaban Ni Hilton ni Silversiel pudieron identificar quién era la persona frente a ellos El lich se miró con gran interés Y después de un minuto completo, se burló en un tono lleno de desprecio A veces tengo muchas ganas de abrir sus dos cerebros para ver si están llenos de heces o algo así De lo contrario, ¿por qué actúas de manera tan estúpida y arrogante una y otra vez? ¿Quién eres? ¿Por qué quieres apuntar a Baldur's Gate? Interrogación de cierre Hilton, que estaba un poco enojado, apretó los dientes y preguntó HMPH Idiota, todavía no has descubierto por qué sucedió todo esto, ¿verdad? Y tengo que corregirte un poco El señor Sot nunca ha apuntado a Baldur's Gate Solo apuntó a ustedes, personas arrogantes y egoístas Grande y el estúpido duque Además, no estamos contratados como crees De hecho, ya sean los piratas de las Islas Nelantel o los lanzadores de hechizos Incluyéndome a mí, todos estamos bajo las órdenes de Lord Sot Ha sido nuestro líder indiscutible, así que puedes entender que todo lo que hizo por nosotros fue en venganza por tu humillación a Lord Sot Vanessa lo reveló sin rodeos La respuesta Porque no puede esperar a apreciar la reacción de la otra parte Así como la posible conmoción, ira, arrepentimiento y una serie de emociones negativas La verdad fue tal como esperaba el lich Cuando Anta Silverge y el de Hilton supieron la verdad, quedaron conmocionados y sin palabras No podían imaginar cómo Zuo si logró reclutar tantos magos en tan poco tiempo E integrar a los caóticos piratas de las Islas Nelantel en una fuerza marítima bajo su control Lo que los hizo aún más increíbles fue que un movimiento tan grande fue solo para vengar la humillación que sufrieron en la puerta de la ciudad Demasiado loco Fue tan loco que Anta Silverge y el de Hilton sintieron como si estuvieran en una pesadilla y querían despertarse rápidamente Después de varios minutos, este último, que tenía una mente relativamente firme, fue el primero en recobrar el sentido Levantó la cabeza y preguntó ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Capturar Baldur's Gate? ¿O saquearla? Vanessa se rió Él respondió No, ninguno de ellos A continuación, le mostraré a la gente de Baldur's Gate qué tipo de duques eligieron No se preocupen, esperen hasta que capturemos las torres que se encuentran a ambos lados del río Después del campamento militar y la fortaleza, enviaré la flota al río y dejaré que hagas el ridículo frente a la gente que gobiernas Oh, casi me olvido de mencionar la conversación de ahora, no esperes recordarlo Y díselo a Waterdeep más tarde Hola Northland Lord Salliance Pronto vendrá a limpiar y tejer los recuerdos en tu cerebro Un poderoso poder psíquico surgió repentinamente detrás del lich Controlando directamente a Antasilverge y el de Hilton Y retejió los recuerdos en sus mentes a una velocidad extremadamente rápida E incluso agregó algunas cosas Al ver la mirada apagada en sus ojos Vanessa inmediatamente se dio la vuelta con una sonrisa y le dijo a Wilmes Que todavía estaba en forma humana Gracias por su ayuda, señora De nada, no fui yo De todos modos Wilmes se encogió de hombros con indiferencia A medida que la cosa extraña come cada vez más cerebros Ella puede sentir que los poderes psíquicos de este tipo se vuelven cada vez más aterradores Especialmente la capacidad de controlar a Hilton Un guerrero legendario con poderosa magia y resistencia psíquica De un solo golpe era algo que ni siquiera un verdadero desollador de mente sería capaz de hacer fácilmente Por supuesto, esto también puede estar relacionado con el hecho de que después de que Zuosi decidiera criar duendes Los extraños objetos tenían suficientes fuentes de alimento Se come los cerebros de al menos 10 duendes cada día y luego arroja los cadáveres a un pozo para alimentar a los gusanos Vanessa obviamente sabía sobre el dragón rojo frente a ella y la cosa extraña que existía en su cerebro Sin embargo, a este último no parece gustarle comunicarse con terceros distintos del propietario y el anfitrión Por lo tanto, solo podía comunicarse con Wilmes Para que el extraño objeto pudiera usar poderes psíquicos para modificar los recuerdos de Anta Silberge y el de Hilton Pronto, bajo el ataque conjunto de varios otros lichs La fortaleza de Baldur's Gate y el campamento militar construido en lo alto de la desembocadura del río Chonxa Fueron completamente arrasados en menos de 10 minutos Después de quemar todas las balistas, ondas y ballestas Eric ordenó a la flota arriar las velas a la mitad y navegar lentamente a lo largo del río hacia el puerto de la ciudad Cuando la flota apareció ante la vista de las personas cercanas Toda Baldur's Gate cayó instantáneamente en un pánico y un caos sin precedentes Un gran número de residentes que vivían en la zona del puerto no se atrevieron a quedarse ni un segundo Inmediatamente salieron corriendo de sus casas y corrieron hacia el castillo donde se encontraba el cuartel general de Flamme Fist Tratando de dejar que estos confiables soldados se protegieran Pero desafortunadamente, cuando se acercaron, descubrieron que el duque Hilton se había llevado a la mayoría de los mercenarios de Flamme Fist Dejando menos de 100 personas que se quedaron atrás De manera similar, después de que los otros dos duques se enteraron de que su bando había sido derrotado Y casi el 80% de los mercenarios de Flamme Fist fueron capturados Inmediatamente emitieron una orden de emergencia para reclutar hombres jóvenes y de mediana edad en la ciudad Y distribuir armas para prepararse para la resistencia continua En la ciudad Pero los ciudadanos no tardaron en descubrir que este grupo de chicos de las Islas Nelanser no tenía intención de bajar a tierra Ni siquiera los almacenes de la zona portuaria fueron saqueados Simplemente arrojó a la orilla a los capturados duques Hilberg y el tibuque Hilton Y les pidió que le contaran al público sobre los secretos políticos desconocidos a lo largo de los años Y cómo utilizaron varios métodos para malversar los ingresos financieros de la ciudad y convertirlos en su propia familia De salud En resumen, en un lugar gobernado por comerciantes como Baldur's Gate Nadie que pueda subir a una posición alta tiene el trasero limpio Además, el movimiento final de reclutar por la fuerza barcos mercantes enfureció a la comunidad mercante Por lo que pronto causó un gran revuelo Esta noche, Baldur's Gate está destinado a pasar una noche sin dormir No hay duda de que la derrota es algo muy terrible para cualquier ciudad-estado o incluso país en Faerun Muchas fuerzas aparentemente poderosas y arrogantes a menudo desaparecen para siempre en el largo río de la historia Solo por una sola derrota Entonces, cuando la flota del archipiélago de Nerantel apareció en los muelles Todos los residentes de Baldur's Gate pensaron que estaban en peligro Muchas personas inteligentes incluso querían llevarse sus objetos de Valor y Wood directamente a otras ciudades por tierra En carruajes tirados por caballos En cuanto a la orden de reclutamiento de emergencia emitida por el duque Berti La gran duque Salil a Geanas No mucha gente respondió y todos estaban ocupados corriendo para salvar sus vidas Después de todo, debe existir un requisito previo para el reclutamiento forzoso de adultos jóvenes Es decir, debe haber un ejército disponible que pueda usarse como fuerza para intimidar y mantener el orden Pero ahora, solo las pocas personas que custodian la fortaleza del puño de llamas quedan en Baldur's Gate Y el resto se lo ha llevado el duque Hilton Todavía hay un grupo de soldados estacionados fuera de la ciudad Pero el problema es que ahora, debido a que demasiada gente quiere escapar Varios carruajes y camiones han bloqueado el único camino que conduce a la puerta de la ciudad La gente de dentro no puede salir y la gente de fuera no puede entrar Muchas cámaras de comercio que contrataron guardias incluso se pelearon por la manera de escapar Demostrando plenamente el carácter egoísta de los empresarios Por supuesto, la gente corriente no está mucho mejor y también está luchando por escapar La situación se encaminaba hacia un caos incontrolable desde el principio Afortunadamente, todo esto finalmente se calmó después de unas horas Ya que la flota de las Islas Nelantel no mostró ninguna intención de desembarcar Inmediatamente después, Silver Shield y el duque Hilton Que estaban bajo la influencia de poderes psíquicos Se autodestruyeron en público Provocando instantáneamente un alboroto entre la gente de Baldur's Gate Debes saber que siempre han creído que el duque Hilton es un hombre recto y desinteresado Durante muchos años, ha dirigido diligentemente a los mercenarios de Flammefist Para eliminar las amenazas y brindar protección a la ciudad Pero, ¿quién hubiera pensado que una persona así se confabularía con duque Silver Shield Y usaría su poder para malversar innumerables impuestos? En cuanto a Anta Silver Shield, que controlaba el comercio marítimo Utilizó varios métodos de coerción e incentivo para ahuyentar a los competidores Permitiendo a su familia y aliados controlar las rutas comerciales más rentables Entonces, en muy poco tiempo, la gente de Baldur's Gate pasó del pánico inicial a la ira Se reunieron en la zona del puerto y rugieron para colgar o quemar a estos dos pecadores Si no fuera por los marineros liderados por los hoboblins que los detuvieron Podrían haber sido asesinados a golpes Sin embargo, cuando la influencia de los poderes psíquicos desapareció Cuando Hiltan y Anta Silver Shield se dieron cuenta de lo que acababan de hacer Parecían haber caído en una cueva de hielo extremadamente fría Y todo su cuerpo tembló ligeramente involuntariamente Especialmente este último Que intentó explicar a los espectadores que acababa de ser afectado por un poder mágico Pero lamentablemente, por mucho que lo explicara, nadie lo creyó Por el contrario, Hiltan comprendió rápidamente la intención del enemigo al hacer esto Que era socavar el enorme prestigio personal que había construido en Baldur's Gate a lo largo de los años No se defendió como sus aliados, simplemente miró todo con indiferencia Porque entendió que mientras todavía controlara a los mercenarios de Flamme Fist Nadie podría desalojarlo de la posición de Gran Duque En cuanto a la gente y los empresarios enojados No son más que una turba frente al poderoso ejército de máquinas violentas En ese momento, si lo reprimes un poco y matas a algunos de los líderes Todo volverá a estar en calma La principal prioridad en este momento es negociar con la flota detrás de las Islas Nelancer Y pedirle a la otra parte que se libere a sí mismos y a todos los mercenarios de Flamme Fist capturados Esto es lo más importante Pero Hiltan no se dio cuenta de que sus pensamientos habían abandonado el campo neutral legal Y comenzaron a acercarse cada vez más al mal legal Y debido a que su memoria fue modificada Olvidó por completo lo que sucedió antes Y solo había una cosa en su mente Y era evitar que nadie le quitara el poder en sus manos a toda costa En comparación con los dos duques que quedaron prisioneros Los otros dos cayeron en éxtasis después de un breve pánico Duque Bell, que controlaba el gremio y los comerciantes de tierras Y la gran duque Salila Handus, que casi fue ignorada por Antasilberchiel De repente se dieron cuenta de que esta derrota no parecía ser algo malo Al menos el poder que perdió ha vuelto Especialmente después de experimentar la autodestrucción Tanto Hiltan como Antasilberchiel parecían estar completamente acabados Por lo tanto, no dudaron y rápidamente enviaron enviados para negociar con la flota de las Islas Nelancer Y esforzarse por concluir rápidamente un acuerdo de armisticio que fuera satisfactorio para ambas partes Aunque costara un poco más En cuanto a la responsabilidad y la culpa por la derrota Y por supuesto, todos estaban clavados en las cabezas de Antasilberchiel de Hiltan Y estaban completamente clavados en el pilar de la vergüenza de la historia Y nunca lo superaron Si es posible, lo mejor sería liquidar a todas las familias y aliados detrás de ellos Sin embargo, las familias y aliados detrás de Antasilberchiel de Hiltan No eran tontos y también enviaron enviados para intentar redimirlos Bajo el control de Vanessa Lo que originalmente era una invasión de un enemigo extranjero Se convirtió en una lucha interna entre los cuatro duques de Baldur's Gate y dos fuerzas políticas Mi viejo amigo, tu método de jugar con el poder y los corazones de la gente sigue siendo tan aterrador como siempre Al mirar a los dos grupos de enviados no muy lejos que estaban deliberadamente organizados juntos Jeffrey no pudo evitar suspirar Obviamente, la naturaleza de la negociación ha cambiado completamente Desde que los dos grupos se reunieron y entendieron las intenciones del otro Duque Belt y la gran duque Salil a Janés, que acababan de recuperar el poder Nunca permitirían que Antasilberchiel de Hiltan regresaran en este momento Por lo que tuvieron que evitar que regresaran al poder pagando un rescate para ser libres Al menos no hasta que se complete el ajuste de cuentas con su familia, sus aliados y sus fuerzas políticas Por otro lado, la familia, los aliados y las fuerzas políticas de este último no son tontos y conocen la enorme crisis que enfrentan Si Hiltan y Antasilberchiel no pueden ser redimidos, entonces los otros dos duques inevitablemente se suicidarán después de estabilizar completamente la situación y tomar el poder El resultado final es que ambas partes solo pueden seguir aumentando el precio a cambio del apoyo de la flota de las Islas Nelantel, que debería haber sido el enemigo La mayoría de la gente no creería una escena tan mágica si no la hubieran visto con sus propios ojos Vanessa respondió con una sonrisa significativa No, no es que mis métodos sean tan brillantes, sino que el enemigo es demasiado estúpido Para ser honesta, realmente no puedo pensar en alguien como Hiltan o Antasilberchiel Los idiotas gobiernan Baldur's Gate ¿Cómo diablo sobrevive la ciudad crisis tras crisis? Si yo fuera el cerebro detrás de esto, los habría convertido a todos en marionetas manipuladas Además, Baldur's Gate no tiene ningún poder mágico decente La persona con el nivel más alto de lanzamiento de hechizos es probablemente el dueño de la tienda de comestibles mágicos, Avatar Elin Si no recuerdo mal, su nivel de lanzamiento de hechizos debería estar entre LV-13 y LV-15 He oído hablar de Avatar Elin Tiene un buen nivel de alquimia y es muy bueno exprimiendo a los aprendices para que fabriquen varios objetos mágicos de bajo nivel Debería haber monopolizado casi el 50% de los recursos mágicos arcanos en el área circundante Solo Tyrandir, que vive en el castillo del Muro Alto, al oeste de Belgost, apenas puede competir con él Jeffrey se tocó la barbilla y habló sobre la situación de los dos únicos lanzadores de hechizos de alto nivel cerca de Baldur's Gate De hecho, cuando se hizo el plan, el Lich ya había considerado a los dos magos de alto nivel como amenazas potenciales No solo ella recopiló una gran cantidad de información sobre ellos, pero también usó magia de profecía para realizar una serie de exploraciones en su lista de hechizos Esta es también la razón por la que Vanessa convocó a tantos miembros principales de la organización Sin embargo, a juzgar por la situación actual, parece que ninguno de ellos está involucrado en este lío no te preocupes, amigo mío Según Lorshot, ahora no es el mejor momento para llegar a Baldur's Gate Todo lo que tenemos que hacer es debilitarlo y luego convertirlo en un nodo comercial subordinado a las Islas Nelantel Solo cuando los gobernantes de clase alta de la ciudad y los gremios de comerciantes involucrados en el comercio marítimo se hayan convertido completamente en vasallos podrán realmente ser puestos bajo control En cuanto a Abatur Delin y Tirantir, encontraré la oportunidad de invitarlos a hablar en el momento adecuado Creo que no se negarán a cooperar con nosotros Por supuesto, si estos dos tipos son ignorantes, no me importaría hacerles entender las consecuencias de ser nuestro enemigo Al decir estas palabras, los ojos de Vanessa brillaron con una luz feroz Dado que originalmente era un mago especializado del sistema de negromancia se adaptó a su lich más rápido que varios otros miembros de la organización Debido a su identidad, no tiene absolutamente ningún daño psicológico Barreras a cosas como la destrucción, la destrucción y el asesinato No será misericordioso solo porque la otra persona es un mago como él Jeffrey obviamente sabe muy bien qué tipo de persona es su viejo amigo y no puede evitar sentirse culpable Sonrió amargamente y negó con la cabeza No vayas demasiado lejos No olvidemos que el señor Swat ha enfatizado más de una vez que nuestro principio es que los demás no nos ofenderán y nosotros no ofenderemos a los demás A menos que la otra parte te provoque activamente, es mejor no usar la fuerza Vanessa se rió entre dientes y respondió No te preocupes, estoy medida Y el objetivo inmediato es conseguir que el duque de Baldur's Gate admita públicamente su derrota y luego firme un tratado con nosotros Jaja, creo que los dos grupos de mensajeros de afuera deberían estar más ansiosos que tú Jeffrey no pudo evitar hacer una broma Resultó que lo que dijo era absolutamente correcto Solo habían pasado menos de 10 minutos desde que las dos partes se reunieron y ya habían comenzado a apresurarse a hacerle varias promesas a Eric Incluso dispuesto a vender los intereses de Baldur's Gate Solo para que el líder pirata esté de su lado Especialmente la familia detrás de Anta Silvers y el de Hilton Quienes casi llegaron al punto de perder su fortuna para redimirlos primero porque ellos Sé muy bien que Duque Belt y la gran duquesa Lila Janés han sido marginados y reprimidos por los líderes de la familia durante mucho tiempo Y deben haber acumulado mucho resentimiento si realmente recuperaron todo el poder Como gobernante de la ciudad, él Definitivamente morirá sin un lugar de entierro En ese momento, todo, ya sea riqueza, tierra o cualquier otra cosa Será quitado sin piedad, sin mencionar a todos los ciudadanos de Baldur's Gate Todos comenzaron a llenarse de ira Hilton y Anta Silvers y Hilton ni siquiera necesitaban usar medios legales para pronunciar sentencia Mientras las emociones de esas personas rebeldes estuvieran ligeramente despertadas Se apresurarían en grupos a entrar en su propia casa, matando a todos Los hombres, violando a todas las mujeres atractivas y finalmente llevándose riqueza y botín Esta no es la primera vez que algo como esto sucede en Faern Y mucho menos en Baldur's Gate, la ciudad comercial Incluso en la ciudad de Neverwinter, que es Gobernado por los seguidores de Tiro, el dios de la justicia Ha experimentado disturbios ciudadanos más de una vez Por lo que bajo el control del miedo, las dos familias casi no tienen resultados Si el efectivo no fuera suficiente, utilizarían los bienes como hipoteca Si los bienes no fueran suficientes, utilizarían los bienes raíces y la tierra como hipoteca Si no fueran suficientes, utilizarían las rutas comerciales Ellos controlaban También hipotecados, un movimiento tan loco, incluso el enviado que vino a negociar se quedó estupefacto No podía imaginar lo que pasaría incluso si lograra redimir a la persona después de perderlo todo Colapso Finalmente, por sugerencia de Vanessa, Eric aceptó las condiciones ofrecidas por las dos familias Y les permitió devolver a Anta Silver Shield de Hilton después de pagar el rescate Ver la espectacular escena de dos cautivos y sus familiares violados por ciudadanos con podredumbre Huevos y hojas de verduras podridas, Jeffrey no pudo evitar reírse y bromeó La reputación que tanto trabajaron para construir se acabó por completo Excluyendo a Hilton, que todavía está a cargo de los mercenarios de Flamme Fist Anta Silver Shield puede ser inevitablemente responsable de la derrota La vida y la muerte de Anta Silver Shield no tienen nada que ver con nosotros Si no sucede nada más, Hilton intentará canjearnos a toda costa todos los mercenarios de Flamme Fist capturados Y una gran cantidad de armas y equipos Porque solo así podrá asegurarse de que los otros dos duques no se atrevan a lanzar la liquidación fácilmente Vanessa obviamente ha arreglado todo Todo el plan está vinculado, sin dejar espacio para elegir al oponente En menos de una hora, Hilton regresó al castillo del cuartel general mercenario Flamme Fist Inmediatamente, envió a su teniente de confianza Esca a entregar en secreto una carta de rendición y el acuerdo correspondiente Como todavía era el gran duque de Baldur's Gate, tenía la autoridad para firmar cualquier acuerdo en nombre de la ciudad El contenido era exactamente lo que Vanessa quería obtener a través de esta operación No dudó en pedirle a Eric que lo firmara, luego liberaría a todos los prisioneros en el acto Y anunciaría la noticia a todos los ciudadanos de Baldur's Gate El duque Bert y la gran duquesa Lila Janés estaban conmocionados y enojados De las islas Nelantel en realidad liberaron estos dos flagelos Haciendo que todas sus acciones anteriores parecieran ridículas como un payaso Lo que les enoja es que Hilton y Anta Escudo Argenteo, que fueron derrotados y capturados Y cuyas reputaciones ya eran notorias En realidad tuvieron el descaro de seguir representando a Baldur's Gate como duques Y firmaron una serie de humillantes cláusulas de compensación Lo que es aún más molesto es que tienen que admitirlo De lo contrario, si te atreves a romperlo La poderosa flota que acaba de partir puede volver a dar la vuelta en cualquier momento Además, los empresarios a quienes se les ha garantizado que en el futuro los honorarios Recibirán el mismo trato no apoyarán ninguna propuesta que pueda llevar a la guerra Y perjudicar nuevamente sus propios intereses Desesperados, el duque Bert y la gran duquesa Lila Janés Solo pudieron intentar incitar la ira de los ciudadanos Con la intención de utilizar esto como moneda de cambio para evitar que Hilton Que todavía ostentaba el poder militar, saltara el muro Por un momento, toda Baldur's Gate cayó en una extraña atmósfera de tensión y silencio Nadie sabe qué pasará a continuación y nadie sabe qué harán a continuación los duques divididos En definitiva, Vanessa ha conseguido todos los objetivos previstos y los ha comunicado de inmediato Intensificó directamente el conflicto y obligó a los duques de Baldur's Gate a dividirse en dos facciones para ser hostiles entre sí Todo lo que puedo decir es que es un gran trabajo Si este estado puede mantenerse hasta que los hijos de Baal comiencen a despertar Entonces la situación se volverá bastante interesante Sarovok, te he hecho un gran favor Debes recordar estar agradecido Zuo si leyó el informe enviado por el lich con una sonrisa juguetona en su rostro Lo encendió y lo arrojó A un lado No es necesario preguntar para saber que está bastante satisfecho con el resultado Porque durante todo el incidente, Vanessa comprendió muy bien la situación y no dejó ninguna excusa ni control Para miembros importantes de Northland Lords Alliance, como Waterdeep City, Neverwinter City y Silvermoon City Y al permitir que Anta Silvers y el de Hilton se hicieran estallar en público Quedó demostrado que las sanciones económicas lanzadas antes eran completamente justas Baldur's Gate es una ciudad-estado gobernada por unos pocos empresarios oligárquicos codiciosos y malvados Los altos funcionarios harán casi cualquier cosa por su propio beneficio Dado que el enemigo es malvado Naturalmente, no se debe culpar a la flota de las Islas Nelantel por nada de lo que hacen ¿Quién es Sarovok? Preguntó Wilmes confundido Zuo si sonrió y respondió Un joven que conocí en Candlequep Su padre adoptivo es Rita, la líder de la Cámara de Comercio del Trono de Hierro Y su padre biológico es Baal, el dios del asesinato que fue asesinado por Kirik ¿Un hijo de Baal? Wilmes arqueó las cejas sorprendido De ninguna manera, el hijo de Baal es demasiado famoso Debes saber que antes de que este dios produjera hijos en grandes cantidades El número de hijos de dioses en Faern era en realidad muy raro y raro Y cada uno era considerado como un tesoro por la iglesia del dios correspondiente Pero después de vivir los años turbulentos Todos se sorprendieron al descubrir que Baal había hecho algo que sorprendió Tanto a los dioses como a los mortales Y era la producción en masa de miles de niños que contenían su propia divinidad Lo que es aún más escándaloso es que Además de criaturas inteligentes También hay varios animales Esto causó directamente que la imagen de los dioses que originalmente era alta En la mente de los mortales se rebajara mucho Algunos pequeños grupos de adoradores de la fertilidad También consideran al dios muerto del asesinato como su ídolo Así es Pero él no es un hijo ordinario de Baal Sino el tipo de arribista que está destinado a sentir la divinidad en su cuerpo Y luego causar una tormenta sangrienta Dijo Zuoshi mientras copiaba el bokabu que acababa de terminar Copiaste una gran cantidad de hechizos Libro de las bendiciones está cerrado Para facilitar la búsqueda y la memoria Dedicó un poco de tiempo a registrar todos los hechizos que dominaba actualmente en este libro Y los clasificó según nivel y facción Por supuesto El precio es que este libro de hechizos Que tiene más de mil páginas Está repleto Casi sin dejar páginas en blanco para copiar hechizos de octavo nivel Sin embargo Zuoshi ya se ha puesto en contacto con Aisha La comerciante de objetos mágicos recién ascendida en Kalimport Y ha llegado a una serie de intenciones de cooperación con ella Al mismo tiempo Le ha confiado a la otra parte la compra de otro libro de bendición bokabu en un Precio alto Según sus cálculos Si quisiera registrar todos los hechizos en todo el continente Faern Necesitaría al menos de 8 a 10 libros de bendiciones bokabu para apenas tener suficiente ¿Entonces planeas usarlo para lograr algún propósito oculto? Sondeo Wilmes en tono incierto Si Pero no ahora, sino en un futuro cercano Por cierto, ¿en qué has estado ocupado recientemente? Zuoshi obviamente no habló demasiado sobre este aspecto con Red Dragon Por lo que tomó la iniciativa de cambiar el tema Wilmes levantó las comisuras de la boca y respondió Por supuesto que está ayudando a Shetelance a quedar embarazada De hecho, hace solo unos días, había entrado con éxito en el periodo de puesta de huevos Y no pasará mucho tiempo antes de que ponga al menos 2 o 3 huevos de dragón Huevos En un año y medio como máximo, podré usar estos huevos de dragón para alcanzar un nivel comparable al de un viejo dragón rojo Wow, da mucho miedo serlo Tan cruel con el mismo tipo de personas Tsukuro se palmeó el pecho exageradamente, fingiendo estar asustado Deja de fingir ser inocente ¿No me enseñaste este método? Wilmes puso los ojos en blanco con enojo No, 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 no me acuses erróneamente También aprendí esto del dragón Lich de la organización Talismán Enregado Y no lo usé conmigo mismo, dijo Zuoshi de manera significativa HMPH Digas lo que digas, tu parte es indispensable en este asunto de todos modos Además, según tu solicitud, he comenzado experimentos a gran escala sobre la hibridación de varios animales y dragones bajo tierra en la Torre de los Magos Pronto habrá una gran hay una gran cantidad de criaturas de varias formas acompañadas de dragones Y será mejor que estés preparado mentalmente Debes saber que los descendientes del dragón rojo generalmente no son muy obedientes y son extremadamente agresivos Recordó Wilmes solemnemente Zuoshi se encogió de hombros con indiferencia No te preocupes ¿Qué crees que hago al proporcionarle tantos cerebros de duendes como alimento a esa cosa extraña todos los días? Su poder psíquico actual no tiene comparación con un grupo de personas con un coeficiente intelectual bajo No importa que tan alto sea un animal medio dragón Incluso si es un dragón adulto, es fácil quedar atrapado accidentalmente Maldita sea, siempre piensas en todo con anticipación, sin importar lo que hagas Dolor de estómago cuando pensaba en lo que tenía en mente Si hubiera sabido que terminaría en esta situación, habría elegido firmar el contrato mágico y cooperar activamente En lugar de ser castigada por no comerse la tostada Ahora, a medida que el poder de los objetos extraños se vuelve cada vez más poderoso Incluso si algún día se convierte en un rey dragón reconocido como Balagas Flying Flame Todavía tendrá que ser controlada por otros Aunque este tipo de control a menudo no la disgustaba mucho Gracias por el cumplido Ser un lanzador de hechizos que siempre está preparado en cualquier momento ha sido mi objetivo Si no hay nada más, puedes regresar a la torre de los magos y mirar a los prisioneros Después de eso, Zuo Xie Ignoró al dragón rojo, sacó el segundo capítulo del pergamino de Neterese y se concentró en leerlo Como maestro de la gestión del tiempo, programa su horario desde que se despierta hasta que se acuesta todos los días Aparte de comer, apenas hay mucho descanso y entretenimiento Para ser precisos, las actividades de entretenimiento en Faherm se encuentran todavía en una etapa muy primitiva Ya sean obras de teatro, cantos y actuaciones de juglares, o diversas representaciones de circo y payasos Para una persona en la tierra que proviene de la era de la información, todos parecen aburridos y aburridos Especialmente lo primero, que puede hacer que la gente desenterre tres dormitorios y una sala de estar con los dedos de los pies avergonzados En cuanto a las actividades de entretenimiento prohibidas por los 18-18 años, Zuo Xie no pudo hacerlo temporalmente Entonces, lo único que se puede hacer es aprender, investigar, experimentar y fabricar diversos objetos, equipos y accesorios mágicos De vez en cuando, atravesaba el portal para extraer energía de las torres de magos de otros lichs de la organización para hacer cartas Los días pasaron así, y cuando llegó el momento acordado con Irenecas, Zuo Xie dejó todo a mano y se encontró nuevamente con Leijin en la entrada de las alcantarillas del área del centro comercial Waking Sin decirle una palabra, este último presentó directamente el libro que contenía la magia legendaria Mumidust ¿Un libro de hechizos legendario? Shangla te lo dio Zuo Xie lo ojeó e inmediatamente reconoció esta magia, que es la más fácil de aprender entre muchos hechizos legendarios, con su ojo de conocimiento Leijin asintió sin pensar Sí, me lo dio Y puedo sentir que está muy obsesionado con el contenido registrado en ese cuaderno, y debería empezar a probarlo pronto Espere a ver su reacción cuando descubra que ha perdido por completo su capacidad de lanzar hechizos después de recibir la profesión de creador de primer nivel Los ojos de Zuo Xie brillaron con una luz escalofriante Debes saber que así es como el negromante hasta lo llevó a la zanja Si no fuera por la carta de triunfo del Planeswalker, tal vez hubiera querido morir Ahora es el momento de dejar que otros también prueben eso Después de todo, las cosas buenas deben guardarse para uno mismo, pero el dolor y el desastre deben compartirse con el enemigo Créanme, si esto sucede, Shangla me llamará lo antes posible Cuando llegue el momento, Leijin frunció los labios y reveló una sonrisa siniestra En ese momento, lo mataremos y le daremos una gran sorpresa Al mismo tiempo, también dejaremos que los maestros de talismanes, incluido Lagón Comprendan que soy una existencia a la que no pueden permitirse el lujo de ofender Tu misión es confirmar lo antes posible la ubicación de la caja de vida oculta de Shangla Zuosi completó directamente la parte no dicha de la segunda mitad de la oración Nada asusta más a un talismán enredado que matar a un maestro de talismán Leijin rápidamente puso una mano sobre su pecho y se inclinó profundamente Tenga la seguridad de que probablemente he adivinado dónde esconderá el mentor su caja de vida Solo necesito confirmarlo un poco El talismán enredado ha terminado por ahora, vayamos a encontrarnos con Irenecas juntos Dicho esto, Zuosi tomó la iniciativa y caminó hacia las profundidades de la alcantarilla Desde que estuvo aquí la última vez, ya había almacenado en su mente todas las bifurcaciones a lo largo del camino con su aterrador recuerdo En unos 10 minutos llegaron a la puerta de la base secreta del oponente Pero lo interesante es que el golem de arcilla que custodiaba la puerta la última vez ha desaparecido Reemplazado por golems de piedra y de acero más avanzados y poderosos Y sin excepción, todos son productos nuevos y de reciente fabricación En cuanto al propio Irenecas, solo tardó menos de medio minuto en salir Parece que tu exploración no va muy bien, ¿verdad? Son de Ozuosi de manera significativa Incluso si pensara con los dedos de los pies, podría adivinar que el poderoso mago elfo frente a él debe haber sufrido una gran pérdida por parte del espectador ¿Sabes que hay un gran grupo de espectadores reunidos cerca del templo? Un rastro de ira brilló en los ojos de Irenecas Por supuesto De lo contrario, ¿por qué crees que revelé tanta información importante tan fácilmente? ¿Y te di dos semanas completas? Zuosi levantó las comisuras de la boca y respondió directamente afirmativamente Su expresión era aún más reveladora Y burla descarada Afortunadamente, Irenecas era originalmente un personaje tranquilo y calmado Y rápidamente ajustó sus emociones y dijo en un tono un poco frío Me aproveché de ti y tú también conspiraste contra mí Esta vez estamos empatados Dejemos de lado lo desagradable Experiencia y sentémonos y hablemos de cooperación ¿Estás bromeando? Fui sincero la última vez Tu traición A menos que me des una compensación suficiente No planeo cooperar más contigo Nuevamente, primero intente obtener algunos beneficios adicionales Sabía muy bien que la otra parte tenía muchas cosas buenas en sus manos ¿Cómo puedo ser digno de mí mismo si no aprovecho la oportunidad para extorsionar? ¿Qué compensación quieres? Irenecas obviamente no quería involucrarse demasiado en este tema y decidió decididamente comprometerse Después de todo, tenía razón en primer lugar y no era inaceptable pagar un pequeño precio a cambio de una mayor cooperación Es más, el objetivo final de Irenecas es siempre descubrir cuál es la naturaleza de Dios En cuanto al resto del dinero, materiales, conocimientos y habilidades mágicas, no importa incluso si se regalan todos Zuosi se tocó la barbilla y pensó por un momento, luego estiró lentamente dos dedos Primero, quiero un objeto mágico lo suficientemente poderoso como compensación Segundo, necesito algunos herreros enanos grises, y deberías tener bastantes aquí ¿Correcto? Sí Asintió Ireneca sin siquiera pensarlo De hecho, desde que se estableció en Ascatra, ha creado bastantes objetos mágicos, así que elige uno y sácalo En cuanto a los enanos grises, sin excepción, todos son esclavos baratos, e incluso los herreros expertos no son escasos Pronto, el archimago elfo se dio la vuelta y regresó a la base Después de un tiempo, reapareció en la puerta con 8 enanos grises y un escudo mágico activado que podía flotar alrededor del cuerpo del poseedor y resistir automáticamente los ataques enemigos Aquí, este es un más 4 escudo guardián activado, que viene con cierta resistencia al fuego, ácido, congelación y rayos, y también tiene la capacidad de reflejar todos los ataques con armas de largo alcance Creo que debería ser suficiente como además, estos esclavos herreros enanos grises ahora son tuyos Gracias Ahora lo tenemos claro Zuosi inmediatamente usó la habilidad especial de la carta de tierra para abrir un portal a la torre de magos pagando Mara Primero Envió de regreso a todos los herreros enanos grises El escudo activado se activa directamente, lo que hace que flote automáticamente alrededor del cuerpo Después de hacer todo esto, sonrió y dijo Ahora finalmente podemos hablar de cooperación ¿Cuánto sabes sobre esos espectadores? Por ejemplo, ¿Por qué aparecen en las alcantarillas de Ascatra? ¿Y por qué es ese camino? Bloqueado para evitar que alguien se acerque Incluso la magia de teletransportación está completamente bloqueada Irenecas hizo varias preguntas que lo molestaron Debes saber que las criaturas como los espectadores no suelen aparecer en grupos Especialmente espectadores de diferentes tipos y formas Y mucho menos vivir juntos Incluso encontrarse puede conducir a una pelea de vida o muerte Después de todo, en el conocimiento y el pensamiento del espectador Él es el creador del espectador El heredero más perfecto de la gran señora Y otros espectadores cuya apariencia es diferente a la suya Son todas imitaciones inferiores y no están calificadas para vivir en absoluto Bajar Por lo tanto, cuando dos espectadores con apariencias obviamente diferentes se encuentran Inmediatamente notarán las diferencias sutiles en la otra persona Lo que conducirá a un aire incontenible y eventualmente a una pelea Hasta que uno de ellos esté completamente muerto Sin mencionar monstruos obviamente más pequeños como el veolder gaussiano Que ni siquiera son considerados como de su propia especie por los espectadores normales Pero ese día, Irenecas vio al espectador Al espectador de Gauss y al ojo de los ancianos reunidos para trabajar juntos Esto fue incluso más increíble que ver a los elfos oscuros de buen corazón Zuosi se tocó la barbilla y fingió pensar durante unos minutos Y luego dijo de manera significativa Hasta donde yo sé, la razón por la que estos espectadores se reunieron aquí Es en realidad buscando algo, algo almacenado en el antiguo dios Sol Artefacto en el templo a Maunata ¿Qué artefacto es? Los ojos de Irenecas brillaron con sorpresa Lo siento, no sé mucho sobre esto Pero lo cierto es que su poder es tan asombroso Que incluso el espectador tiene un gran interés en él Esta vez, Zuosi no hizo trampa ni mintió Porque la descripción del artefacto era tan paga Que era imposible saber con sólo unas pocas palabras Quién hizo el artefacto y cuál era su propósito y efecto Lo único que sabía era que este artefacto era un cetro Que podía liberar sorprendentes choques de energía Una expresión pensativa apareció en el rostro de Irenecas Lo tocó y se dijo a sí mismo ¿Un artefacto? El templo del antiguo dios Solamaunata Escondido en las profundidades del subsuelo Un templo que incluso si su cuerpo ya tiene el santo Que todavía está vivo después de completarse muerte Parece que las cosas se han complicado ¿Qué, quieres rendirte? Preguntó Zuosi con una sonrisa HMPH ¿Cómo es posible? No hablemos de los artefactos y de Santa Amenata por el momento Discutamos primero cómo tratar con estos espectadores Según mi última observación Descubrí que uno de ellos tiene mucho poder Ojo del anciano con un alto nivel de lanzamiento de hechizos arcanos Si este gran problema no se resuelve Será imposible transmitirlo silenciosamente Al decir esto, dijo Irenecas Había un fuerte miedo Nunca olvidaría que el campo de fuerza antimagia del ojo del anciano Suprimió casi toda la protección mágica de su cuerpo casi instantáneamente Pero Zuosi sacudió la cabeza con desaprobación No Creo que sería mejor explicar todo claramente al principio Para evitar el problema de una propiedad poco clara Dado que tu objetivo es un santo Entonces el artefacto te pertenece como un por supuesto Yo Además, tienes que sacar todos los conocimientos Libros y notas que prometiste la última vez ¿No crees que tienes demasiado? Preguntó Ireneca sin expresión Tal vez Pero me ocuparé personalmente de todos los demás espectadores Excepto del ojo de los ancianos Así como de los esclavos que controlan Ahora deberías estar satisfecho, ¿verdad? Zuosi expuso las condiciones con calma Los enjambres de espectadores son una pesadilla aterradora para cualquiera Incluso para los magos legendarios Pero en su opinión, mientras no sean constructos, elementos o no muertos Los espectadores, demonios, demonios y otras criaturas alienígenas No son muy diferentes de las personas y animales comunes y corrientes Solo se necesita un poco de virus, bacterias y toxinas para matarlos a todos fácilmente Sin embargo, los espectadores de alto nivel con poderosas habilidades para lanzar hechizos Como el ojo de los ancianos Pueden poseer alguna magia o habilidades poderosas para evitar ser envenenados O morir de enfermedades como los espectadores comunes ¿Oh? ¿Qué vas a hacer? Los ojos de Irenecas brillaron levemente Después de todo, esta es una buena oportunidad para observar de cerca el poder de la elegida La diosa del veneno y la enfermedad ¿Entonces estás de acuerdo? Confirmó Zuosi nuevamente Sí, estoy de acuerdo Simplemente siga su plan de distribución Irenecas no se detuvo en este tema Aunque el artefacto es bueno, resulta mucho menos atractivo para quien aspira a convertirse en un dios que en un santo Después de escuchar esto, Zuosi mostró una expresión de satisfacción Genial De hecho, mi método es muy simple Es preparar docenas de carne de cañón Primero infectarlas con virus, bacterias y toxinas Y luego arrojarlas cerca de la guarida del espectador Deja que estos tipos sean controlados, capturados e incluso convertidos en alimento para el espectador De esta manera, la terrible plaga se extenderá en la guarida del espectador Lo único que tenemos que hacer es bloquear la única entrada y salida ¿Veneno y peste? Es una gran idea, dijo Ireneca sin dudarlo Nada refleja mejor la sabiduría y el poder de un mago que utilizar la forma más fácil de enfrentarse a los enemigos Es una pena que él mismo no sea bueno en esto Para ser precisos, la ciudad elfa de Sonisla prohibió toda investigación mágica relacionada con la facción Necronomicon El ritual de transformación vampírica utilizado por Ian Badi fue el resultado de la investigación secreta de las dos personas De esta manera, luego de obtener los libros y notas prometidos por la otra parte Zúos y rápidamente comenzó a buscar los virus, bacterias y toxinas más aterradores, mortales y contagiosos en su cuerpo Los extrajo y los inyectó en decenas de en el duende Cuerpo Después de hacer todo esto, Erinicas inmediatamente los arrojó cerca de la guarida del espectador Como era de esperar, todos los goblins fueron golpeados por innumerables rayos de dominación en el momento de su aparición Y se convirtieron en esclavos controlados por el encanto Algunos espectadores hambrientos incluso destrozaron a los duendes capturados en el acto y los devoraron vivos Con la ayuda de estos huéspedes, la plaga en el período de incubación comenzó a extenderse rápidamente dentro del nido Ya fueran los espectadores o los esclavos controlados, todos quedaron infectados en menos de media hora Cuando el primer duende comenzó a yacer en el suelo y roció frenéticamente sangre y órganos internos podridos de su boca Finalmente ocurrió el horrible desastre En menos de 10 minutos, el esclavo de constitución más débil murió a una velocidad alarmante Los siguientes afectados fueron los Gauss Beauders más pequeños Siguieron disparando rayos mágicos como locos, causando un gran caos en un instante Al principio, el ojo del anciano pensó que esto era sólo una perturbación trivial E inmediatamente ordenó a otros espectadores que lo reprimieran Pero pronto, vio con sus propios ojos al espectador genuino que había enviado Y todos se volvieron locos con él Rayos de energía de colores seguían destellando en la guarida Y algunos de los ojos del espectador comenzaron a chorear sangre y no pudieron detenerlo sin importar nada Algunos cuerpos comenzaron a expandirse continuamente y finalmente explotaron con un fuerte estallido Con grandes cantidades de plasma, carne picada y órganos internos volando por todas partes Como no tenía idea de lo que estaba pasando, como líder máximo de toda la comunidad de espectadores El dereje inmediatamente pensó en abandonar este lugar malvado primero Como resultado, inmediatamente tomó a los otros espectadores que no estaban muertos Y corrió hacia la entrada y salida que conducía al exterior Ni siquiera me di cuenta que la puerta ya estaba cubierta con todo tipo de trampas y emboscadas ¡Bum! Junto con un fuerte ruido, de repente estallaron fuegos deslumbrantes y violentas explosiones Cerca de la entrada y salida al sur de la guarida del espectador Una docena de espectadores que confiaban en sus habilidades mágicas naturales para flotar A aproximadamente un metro del suelo fueron tragados por ondas de choque, ondas de calor y llamas en el acto Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo El duro caparazón se rompió instantáneamente, convirtiéndose en grandes bolas de carne ensangrentadas y cayendo al suelo Dado que el lugar de la explosión se encuentra en un túnel estrecho en el fondo de la alcantarilla El espacio es extremadamente limitado y la letalidad es mucho más aterradora que en terreno abierto Además, no había lugar donde esconderse, por lo que todos los espectadores en el centro murieron volados en el acto Y los afectados estaban todos chorreando sangre de sus grandes bocas llenas de colmillos Parecían mareados Caían inmediatamente después de volar, incapaces de mantener el equilibrio En cuanto al ojo del anciano que seguía la cola, aunque también se vio afectado por la onda de choque debido a su distancia relativamente larga Afortunadamente, su enorme cuerpo con forma de bola de carne y el caparazón duro que cubría su superficie resistieron y absorbieron con éxito la mayor parte de la onda expansiva Onda de choque Estaba parcialmente dañado, por lo que no estaba tan mareado como otros espectadores Todo lo contrario Después de darse cuenta de que estaba bajo ataque, inmediatamente se bendijo con varias magias protectoras, incluida Stoneskin lo más rápido posible, mirando el túnel negro como boca de lobo con ojos vigilantes Repentino En el silencio, un sonido metálico llegó desde lejos y cerca, como si algo estuviera rodando hacia abajo Después de unos segundos, los ojos del anciano vieron una enorme lata de metal que era tan alta como una persona y de medio metro de espesor rodando Aquí Las válvulas en ambos extremos del tanque de repente comenzaron a arrojar una gran cantidad de gas desconocido, llenando rápidamente el ambiente circundante Antes de que el poderoso lanzador de hechizos pudiera descubrir que eran esos gases, un extraño dispositivo en la parte superior del frasco se rompió y liberó un arco plateado El siguiente segundo Auge Otra explosión que fue exactamente la misma que antes recorrió cada rincón de todo el pasaje El metal que fue hecho pedazos era como cuchillas afiladas giratorias, volando por todas partes en el espacio confinado Incluso el duro caparazón del espectador, que podía resistir espadas comunes, se abrió fácilmente y se insertó profundamente en los frágiles órganos internos, causando horribles heridas con carne sangrienta En un instante, tanto el espectador muerto como el herido fueron limpiados en la segunda explosión Sus asombrosos cuerpos de bolas de carne, que miden entre dos metros y medio y tres metros de diámetro y pesan más de dos toneladas, son como muñecos de trapo andrajosos Fueron arrojados sin esfuerzo a la pared o al techo durante la explosión y luego volvieron a ser golpeados con fuerza Cayó perdiendo completamente la vida Al darse cuenta de que la situación no era buena, Elder Seye no dudó ni un segundo e inmediatamente quiso usar magia de teletransportación para escapar Desafortunadamente, en este momento crítico, una luz verde golpeó directamente su cuerpo Ancla dimensional Sin sorpresa, la magia de teletransportación falló en el acto Al darse cuenta de que el enemigo escondido en la oscuridad estaba tratando de matarlo, el ojo del anciano inmediatamente cambió de dirección y huyó de regreso a la intrincada guarida Tan pronto como sus patas delanteras entraron en el pasaje oscuro, Zúos y Arínica salieron de su escondite con sus patas traseras Después de que este último comprobara con gran interés las heridas de los cadáveres de los espectadores, inmediatamente preguntó en tono incierto ¿Qué había en los frascos que acabas de usar? ¿Cómo pudo producirse una explosión tan asombrosamente poderosa si las paredes y los techos de aquí tienen? Si no ha sido reforzado por magia, tal vez incluso el pasaje sea derribado No es nada, son solo algunas creaciones de alquimia, Zúos y se encogió de hombros fingiendo ser casual De hecho, lo que había en ese frasco no era nada creado mediante magia, sino simplemente hidrógeno y oxígeno de alta pureza obtenidos electrolizando agua Luego se convierte en líquido mediante presurización y se almacena Cuando lo use, simplemente gírelo directamente frente al enemigo y luego active la válvula cerrada mediante un simple hechizo de activación Permitiendo que el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido se expulsen rápidamente, se vaporicen y se mezclen completamente en el aire Un pequeño toque de un pequeño arco eléctrico producirá inmediatamente una explosión aterradora Además, esta explosión es diferente de la técnica de bola de fuego y la bola de fuego de explosión retargada de siete anillos, que solo queman llamas de alta temperatura Su daño principal proviene de la onda de choque y la conmoción cerebral generada por la expansión del aire Por lo tanto, ya sea absorción de energía y resistencia a hechizos, o campos de fuerza antimágicos, son casi ineficaces Solo la magia de protección del campo de fuerza, como el muro de fuerza, el escudo y la palma protectora de Big B Pueden debilitar con éxito el poder de la onda de choque o incluso bloquearla por completo De hecho, al principio, Zu Oshiiwei quería desarrollar Metroalmidón, un explosivo sólido más portátil Pero el problema es que no sé si se debe a un proceso incorrecto, a que la calidad del ácido nítrico y al ácido sulfúrico Producidos por los alquimistas de Faern no está a la altura, o a la influencia de una energía mágica ubicua En resumen, el poder es un poco insatisfactorio, lejos de ser tan sorprendente como se imagina, se siente como un gran petardo Después de experimentar varios fracasos, Zu Oshii decidió decididamente darse por vencido y se dedicó a fabricar una bomba híbrida de hidrógeno y oxígeno más simple y tosca Después de todo, existen magias de transformación como objetos que se encogen que pueden encoger objetos a sólo una decimosexta parte de su tamaño original Lo que compensa perfectamente las deficiencias de los grandes tanques de gas metálicos que no son fáciles de transportar Sin embargo, a pesar de que había desarrollado este gran asesino que podía producirse en masa, Zu Oshii no tenía ninguna intención de promocionarlo o venderlo en absoluto Porque saben muy bien que si esto realmente se populariza en Ferempe, se estima que, aparte de aumentar la brutalidad de las guerras y batallas y el número de víctimas No desempeñarán ningún papel en la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología Y los que más se beneficiaron de ello fueron definitivamente los magos vestidos de rojo Para entonces, no tendrán que pasar por tantos problemas como ahora cuando invadan otros países También tendrán que coordinar el ejército con una gran cantidad de magos y aprendices de bajo nivel Simplemente ordene a los negromantes que controlen zombies y esqueletos de bajo nivel Y corran hacia las multitudes más densas con frascos a la espalda Es más, además de esto, existen amenazas directas de los dioses Es cierto que la promoción de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos contará con el apoyo de dioses como Ogma y Gon Pero también atraerá la hostilidad de otros dioses Por ejemplo, Tempus, el dios de la guerra, desprecia el uso de trucos de magia en la guerra y las batallas Además, hay muchos dioses neutrales e incluso bien alineados, como dioses naturales y dioses élficos Que estarán muy insatisfechos o incluso hostiles con esto En cuanto a esos dioses malignos, no hace falta decir más Por lo tanto, en un mundo como Zaern, donde los dioses están en todas partes Si alguien quiere involucrarse en el materialismo e imitar la sociedad moderna de la tierra Desarrollando vigorosamente la ciencia y la tecnología y popularizando la educación Si quiere encerrar su propia tierra en una pequeña isla, eso es todo Si todavía te atreves a difundirlo ampliamente, definitivamente es porque no moriste lo suficientemente rápido o trágicamente Por lo tanto, Zuosi suele ser muy cuidadoso al utilizar elementos puramente tecnológicos Tratando de asegurarse de que otros no los vean y puedan copiarse con éxito ¿Duele el campo de fuerza? Parece que la creación de alquimia que hiciste es un poco complicada, dijo Irenecas de manera significativa ¿Todavía tienes tiempo para preocuparte por esto? Si yo fuera yo, correría tras el ojo del anciano ahora mismo De lo contrario, si se escapa y regresa con más espectadores para vengarse No espere ser podré sentirme a gusto para entonces Investiga, le recordó Zuosi de manera significativa Cuando Irenecas escuchó estas palabras, sus ojos de repente se volvieron agudos Se bendijo directamente con varias magias protectoras y luego lo persiguió con varios golems Dado que tiene la habilidad elegida bendecida por Zuosi Ahora no tiene que preocuparse por los virus, bacterias y toxinas mortales que transportan los cadáveres en la guarida En cuanto al propio Zuosi, lo siguió para recoger los cadáveres relativamente bien conservados de los espectadores Planeando regresar y convertirlos a todos en tiranos de ojos muertos Que serían utilizados como una fuerza importante en la defensa de la torre de magos contra la invasión enemiga Después de todo, el desperdicio es vergonzoso Especialmente los cadáveres de monstruos que son tan poderosos como los espectadores Y pueden conservar todas sus habilidades después de la muerte deben utilizarse al máximo Pero justo cuando Zuosi lo seguía para detectar las fugas, Irenecas, que corría hacia el frente, cayó en una gran crisis Cuando este poderoso mago elfo alcanzó al enemigo, de repente descubrió que no estaba frente a un eldereye, sino a dos Además, el ojo principal del segundo eldereye ha quedado cegado y ya no puede liberar la aterradora habilidad del campo de fuerza antimagia Pero lo que lo reemplazó fue un nivel de lanzamiento de hechizos más alto y aterrador No hay duda de que este mago de los ojos es el líder supremo de toda la cueva de los ojos El ojo del anciano, a quien Irenecas inicialmente pensó que era el líder, no era más que el segundo de este último ¡Maldita sea! Esto va a ser problemático Ireneca se escondió cuidadosamente detrás del enorme golem de acero, con un fuerte miedo en sus ojos Debes saber que es bastante problemático lidiar con un ojo de anciano, y mucho menos con dos juntos Justo cuando estaba tratando de usar Zero Ring Magic técnica de mensajería para enviar una señal de ayuda a Zuosi Leijin y Badi que estaban en la otra salida, una voz de repente resonó en su mente ¡Mago! ¿Estás aquí para buscar artefactos también? ¿Artefactos? Irenecas decidió hacerse la tonta, tratando de retrasar un poco más el tiempo El espectador obviamente no se dio cuenta de esto e inmediatamente preguntó en tono desconcertado Si no es por el artefacto, ¿por qué nos atacas? Porque estás bloqueando mi camino a seguir, dijo Irenecas sin rodeos ¿Camino? ¿Tu objetivo también es el templo escondido en las profundidades del subsuelo? El tono del espectador estaba lleno de dudas Porque no podía entender por qué la otra parte estaba buscando este antiguo templo perdido si no fuera por el artefacto Irenecas asintió levemente y explicó a través de la conexión espiritual Si, mi objetivo también es ese templo, pero no es el artefacto, sino el santo escondido en ese templo Lo que quería hacer el mago extrañamente vestido frente a él Pero justo cuando estaba a punto de seguir haciendo preguntas, una violenta ola de magia vino de repente de un lugar no muy lejano Inmediatamente después, un valor balrog armado con una espada decapitadora y un látigo de fuego se apresuró y atacó sin decirle una palabra Cuando los dos eldereyes vieron esto, inmediatamente terminaron la conversación y entraron en un estado de lucha Entre ellos, aquel cuyo ojo principal estaba bien conservado inmediatamente liberó un campo de fuerza antimagia Tratando de usar esta poderosa habilidad similar a un hechizo para acabar con el valor balrog Que obviamente fue convocado a través del hechizo de nueve anillos puerta a otro mundo Porque dentro del alcance del campo de fuerza antimagia, todas las criaturas convocadas mediante magia de conjuración serán enviadas temporalmente de regreso al plano correspondiente Y no reaparecerán en sus ubicaciones anteriores hasta que el campo de fuerza antimagia desaparezca Y las criaturas legendarias como el demonio de fuego de valor generalmente no pueden durar mucho, incluso si son convocadas usando puerta a otro mundo Así que no hay necesidad de luchar desesperadamente contra él, solo espera pacientemente a que expire la duración del hechizo Desafortunadamente, este ojo de anciano obviamente subestimó la resistencia a los hechizos de valor balrog Como resultado, cuando el campo de fuerza antimagia formado por el ojo principal envolvió al valor balrog Este poderoso demonio resistió el efecto del campo de fuerza antimagia Corrió hacia adelante con un solo paso, levantó su espada decapitadora y la cortó Abajo con fuerza Debes saber que cualquier persona alcanzada por esta arma bendecida con un poder mágico cruel Tiene una cierta probabilidad de ser decapitado al instante Aunque el cuerpo del espectador parece una bola de carne, en realidad tiene cabeza Por lo tanto, el ojo del anciano no se atrevió a forzar el ataque Cerró su ojo principal, apagó el campo de fuerza antimagia e inmediatamente soltó los cuatro anillos a Nidor para escapar Tan pronto como cerró los ojos, el campo de fuerza antimagia desapareció inmediatamente Irenecas, que originalmente no podía lanzar hechizos, completó la magia de nueve anillos Standstill of Time con movimientos extremadamente rápidos En un instante Su cuerpo fue acelerado a la fuerza a un grado increíble Las personas a su alrededor parecían estar completamente quietas en ese momento, incapaces de moverse en absoluto Sin dudarlo Sin decir nada, Irenecas primero arrojó un anillo de nueve grandes integración al ojo del anciano en la distancia Cuyo ojo principal no estaba ciego, preparándose para destruir toda la protección mágica en el cuerpo del oponente Luego, usó el poco tiempo que le quedaba para convocar dos espadas de mago de siete anillos También conocidas como espadas de Mordenkainen Porque este hechizo, como el anterior gran desintegración Fue inventado por Mordenkainen, el famoso mago legendario del mundo vecino de Grelligel Es solo que la función del primero es quitar toda la protección mágica del enemigo y, al mismo tiempo Destruir todos los equipos, elementos e incluso artefactos relacionados con la magia Por supuesto, cuanto puede destruir depende completamente del nivel del objeto mágico y de la suerte Si el lanzador tiene la suerte, un disparo definitivamente hará que el enemigo sienta un dolor y una desesperación desgarradores Nada puede hacer que los magos y brujos se sientan más desesperados y miserables que un traje lleno de equipo mágico de primer nivel Que se convierte en desperdicio en un instante En cuanto a Majest Sword, es lo mismo que Force Wall, que es una magia de formación de energía de tipo campo de fuerza Su efecto es darle al campo de fuerza la forma de una espada y luego atacar automáticamente al objetivo de acuerdo con la orden del lanzador Debido a que es un campo de fuerza, esta cosa es casi inmune a todas las formas de ataques físicos Solo el daño mágico y energético, como la disociación, puede destruirlo Para un espectador con piel gruesa y una defensa física asombrosa, la espada del mago puede causar un daño mayor que la mayoría de las armas encantadas Cuando Irenecas terminó de lanzar tres hechizos de alto nivel, el efecto de Time Stop desapareció instantáneamente El mundo que había permanecido estático pareció cobrar vida de repente Antes de que Elder Seiya tuviera tiempo de reaccionar a lo que estaba sucediendo Descubrió que los efectos mágicos protectores como Stone Skin, Mage Armor y Shielden su cuerpo habían desaparecido sin dejar rastro en un instante Varias lentes equipadas en el tallo ocular para mejorar el poder de los rayos se rompieron instantáneamente y quedaron completamente inútiles Aunque no todo el equipo mágico del cuerpo fue destruido, la pérdida fue considerable Luego, un dolor agudo surgió de la grieta del caparazón blando en el costado Al girar uno de los tallos oculares, se sorprendió al descubrir que su cuerpo estaba atravesado por un campo de fuerza en forma de espada Que era casi indistinguible a simple vista, y una gran cantidad de sangre seguía fluyendo a lo largo de la herida Casi al mismo tiempo, otra espada del mago también atravesó el enorme ojo principal Obviamente con la intención de destruir este gran ojo que podría liberar un campo de fuerza antimagia Es una lástima que el ojo del anciano reaccionó rápidamente e hizo un movimiento giratorio en el aire al girar el enorme cuerpo de la bola de carne Sin apenas pasar por alto el ojo principal Pero lo apuñalaron en la boca y le cortaron un trozo de lengua No es necesario que preguntes para saber que probablemente no podrá continuar cantando el hechizo durante algún tiempo Ah! El dolor severo hizo que este poderoso lanzador de magia ocular se volviera completamente loco Diez pequeños tallos oculares apuntaron instantáneamente a la espada del mago que estaba muy cerca, volviéndose loco En poco tiempo, los dos campos de fuerza en forma de espada quedaron completamente destruidos Pero justo cuando estaba a punto de luchar contra Irénicas que lo había lastimado De repente sintió algo detrás de él e inmediatamente giró uno de sus ojos con capacidades anti-invisibilidad para confirmar Pero antes de que pudiera darse la vuelta, sintió una fuerza aterradora que venía desde atrás El enorme impacto arrojó el ojo del anciano a más de 10 metros de distancia y golpeó la pared contigua Vi a Zulusi venir desde atrás Primero usó una gran palma voladora para volar el ojo del anciano E instantáneamente liberó The Old Darkness para bloquear la visión del oponente Entonces la legión de las sombras entra en acción, llevándola inevitablemente al borde de la muerte Aunque durante este proceso, casi decenas de sombras fueron alcanzadas por los rayos del espectador y desaparecieron en el acto Pero también logró convertir a un poderoso ojo del anciano en un prisionero que sufrió insuficiencia respiratoria y cayó en coma Al ver la suave conexión de hechizos de Zulusi y las tácticas insidiosas que adormecen el cuero cabelludo Irénicas comprendió de inmediato por qué los altos mandos de la Sociedad Esmeralda lo habían atacado dos veces antes Pero no lograron causarle ningún daño No es que este último sea demasiado débil, es que el elegido frente a Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, es demasiado poderoso Incluso si no confía en la habilidad elegida dada por Dios, Zulusi sigue siendo un lanzador de hechizos aterrador y también es experto en artes divinas y arcanas Sin embargo, dado que había un ojo del anciano más poderoso, a Irénicas no le importó demasiado e inmediatamente se dio la vuelta para ayudar a Badi y Leijin Tan pronto como su pie delantero se fue, Zulusi, su pie trasero, convirtió el ojo del anciano inconsciente en el suelo en una tarjeta Tarjeta de criatura Espectador, ojo del anciano Tarjeta multicolor LUP7, se puede actualizar Calidad de la tarjeta Preciosa Efecto Invoca un ojo de anciano con nivel de brujo LV16 para servir al plan Swalker Esta aterradora criatura alienígena posee el nivel más alto de magia arcana de octavo nivel También tiene 10 tallos oculares que pueden girar libremente y liberar varios rayos mágicos Puede liberar al menos 3 rayos en un instante y su poder es equivalente al de un lanzador arcano LV13 Además, cuando se abre el ojo principal del Elder Seige, liberará un campo de fuerza antimágico en forma de cono dentro de un rango de 45 metros directamente hacia adelante Cuando el ojo principal esté cerrado, el campo antimagia desaparecerá instantáneamente Este espectador está equipado con un anillo de almacenamiento de hechizos que puede almacenar 6 niveles de hechizos Un cristal prisma de rango extendido que puede aumentar la distancia de los rayos del globo ocular Y una ranura de hechizo adicional de quinto, sexto y séptimo nivel para el portador Un anillo de brujería cada uno Al mismo tiempo, también domina algunas habilidades metamágicas El ojo del anciano puede entender cualquier idioma que hables y obedecer todas las órdenes que le des hasta que lo mate No se cancele la convocatoria Debes pagar 15 puntos de maná azul y 10 puntos de maná negro para usarlo, también o 25 puntos de maná universal Cuando el ojo del anciano convocado muere, la carta ingresa automáticamente al cementerio para esperar el renacimiento durante 15 días No hay duda de que con el nivel de brujo hasta LV-16 y el nivel de criatura del propio espectador Esta carta cartas, como Dracolich, son criaturas absolutamente legendarias No mires lo vergonzoso que Erinikas acaba de poner el ojo del anciano Pero si Zuosi no hubiera hecho un ataque furtivo repentinamente Se estima que el duelo de hechizos entre los dos habría durado un tiempo antes de que se pudiera determinar el ganador Después de todo, el ojo del anciano tiene un poderoso campo antimagia Lo cual es absolutamente abrumadoramente desventajoso para cualquier lanzador de hechizos Es más, se puede cambiar en cualquier momento y en cualquier lugar Por ejemplo, cierra el ojo principal cuando lanzas un hechizo y luego ábrelo nuevamente cuando el enemigo lanza un hechizo En resumen, hay otra carta de triunfo que puede cambiar la situación en un momento crítico La cosecha de este viaje es realmente buena Zuosi rápidamente guardó las cartas, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro Y rápidamente centró su atención en la batalla del otro lado Si adivinó correctamente, este poderoso espectador que estaba luchando solo contra Erin Yerenikas era el ojo ciego que establecería una secta en Ascatra en el futuro También es el líder supremo de este grupo de espectadores Como sugiere el nombre, este tipo tomó la iniciativa de cegar su ojo principal Abandonó su campo antimagia y nato y luego adquirió una poderosa habilidad para lanzar hechizos Y a juzgar por la cantidad de hechizos que dominó, debería ser un mago ocular, no un brujo como otros el de reyes Especialmente el ojo principal ciego, después de ser transformado por algún tipo de ritual mágico Puede absorber la energía mágica del enemigo Siempre que se absorba con éxito, el ojo principal ciego central del hombre liberará una luz roja brillante Es precisamente gracias a esta poderosa habilidad que puede permanecer intacto bajo el asedio de tres enemigos poderosos Y puede continuar contraatacando Esos tallos oculares que se suponía liberaban rayos ahora son casi todos tentáculos que se utilizan para lanzar hechizos Cada vez que el tallo del ojo comienza a oscilar, significa que el ojo ciego está preparando un hechizo Además, hay un tallo ocular modificado adicional al final, que en realidad puede liberar un rayo escalofriante magia disipadora avanzada Con un nivel de lanzamiento de hechizos que probablemente supere el LV-20 Cada vez que se lanza, puede eliminar instantáneamente la mayoría de los hechizos protectores del enemigo Lo que hace que Irenica y Reine se molesten mucho Al final, Leijin no pudo soportar el dolor de ser desnudada tan pronto como se puso la protección Por lo que simplemente cometió un error y no usó ninguna protección Por lo que usó el sub-artefacto El bastón del archimago Para absorberlo directamente Cada vez que absorbe un hechizo lanzado por BlindEye Calculará el nivel de energía en su corazón y luego liberará magia dañina directa O la guardará y usará la técnica de invocación de monstruos de nivel 9 Para convocar poderosas criaturas elementales y alienígenas Criaturas Venid y ayudad En cuanto al valor Balrog convocado a través de la puerta a otro mundo La técnica de expulsión lo envió de regreso a su ciudad natal en el abismo sin fondo hace mucho tiempo Porque estos tipos que participan en la guerra son básicamente magos legendarios O el archimago y la reina vampiro que están a solo un paso de los magos legendarios Por lo tanto, se puede decir que todo tipo de contramedidas de hechizos Confrontaciones, predicciones y cálculos complejos son bastante emocionantes Lo que fascinó enormemente a Zuhausi Que nunca había visto un duelo de hechizos avanzado real en Faerun No se apresuró a ayudar, sino que se añadió técnica de invisibilidad avanzada Y se escondió en la oscuridad para observar la batalla en silencio En particular, los hábitos de lanzamiento de hechizos Los recuerdos y los hechizos favoritos de Irenecas fueron recordados en su mente sin excepción En el momento en que las dos personas se vuelvan contra la otra y se conviertan en enemigas Esta información será muy útil y mortal Si, Zuhausi, a quien le gusta estar completamente preparado para todo Ya ha comenzado a conspirar contra Irenecas, quien actualmente es un aliado De hecho, no es solo Irenecas, sino también el señor de los símbolos Los elegidos de la diosa de la magia, Manson y Fuzor Champerry de los Centarim El jefe de los magos de túnica roja, los demonios del infierno, etc Hizo muchos preparativos Aunque estos preparados pueden no ser útiles Tenerlos y no tenerlos son dos cosas completamente diferentes No estoy seguro de si era una ilusión Pero Zuhausi sintió que su forma de pensar parecía volverse cada vez más similar a la de cierto maestro La única diferencia es que es una persona egoísta y todo lo que hace es puramente para sí mismo Y no tiene otros ideales elevados ni nada por el estilo Después de todo, si los ideales no son lo suficientemente fuertes como para sostenerlos Se derrumbarán como un castillo en la playa con una suave ola de olas Mientras Zuhausi se escondía en la oscuridad y observaba La confrontación de hechizos entre Blindeye e Irenecas y otros estaba llegando gradualmente a su fin Aunque el primero confió en la magia de disipación avanzada liberada por el último ojo Logró derrotar a uno contra tres en un corto periodo de tiempo E incluso tuvo la ventaja por un tiempo Pero cuando los espacios para hechizos de alto nivel se agotaron La situación finalmente marcó el comienzo de la reversión esperada Leijin, dueño del bastón del archimago, fue el primero en atacar Intimidó al oponente porque estaba ciego y no podía liberar el campo de fuerza antimágico Por lo que consumió la energía almacenada en el bastón del archimago de una sola vez y usó él Técnica de invocación de monstruos de nivel 9 para comenzar desde abajo Tres demonios enloquecidos fueron convocados desde el abismo Tan pronto como este último aparece en escena Inmediatamente libera la habilidad mágica martillo del caos Invocando energía del caos para atacar al enemigo Dado que los espectadores suelen ser del alineamiento legal maligno Que entra en conflicto con el caos, inmediatamente sufren una sorprendente cantidad de daño Incluso puedes ver la espuma de sangre saliendo de la gran boca llena de colmillos Afortunadamente, la vitalidad del ojo ciego es lo suficientemente fuerte Y también tiene un alto nivel de resistencia mágica Si fuera un espectador común, comerse tres martillos del caos en un instante lo mataría al 100% al instante El propio Zuosi se había comido el martillo del caos liberado por el demonio de guerra loco Por lo que era muy consciente del poder de esta magia Si el objetivo es el campamento legal, el daño y el alcance causado por este hechizo Es casi el mismo que el hechizo de bola de fuego de tres anillos Y también puede causar un efecto mágico similar al hechizo lento durante unos pocos segundos hasta más de 10 segundos Al ver que el enemigo estaba lento bajo la influencia del Chao Samer Estos feroces demonios berserker inmediatamente se lanzaron hacia adelante Listos para destrozar vivo al ojo ciego Pero desafortunadamente, cuando se acercaron Descubrieron que estaban aislados por un campo de fuerza invisible No importa lo fuerte que golpee, no puede acercarse ni un paso más Al ver esto, Padilla inmediatamente activó un pergaminó de hechizo o gran desintegración Destruyendo instantáneamente el muro de poder y quitando la protección mágica de Blindeye Rápido Ahora Mátalo Irénicas le dio una orden al demonio de guerra loco y a los golems que aún se movían a su alrededor Pero solo un segundo después, el cuerpo de Blindeye de repente liberó una energía creciente y aterradora Barriendo todo dentro de unas pocas docenas de metros a su alrededor de una manera visible a simple vista Ya fuera el demonio berserker o los golems construidos Todos fueron aplastados hasta convertirse en polvo que voló por todo el cielo en un instante Vi la mitad de algo parecido a un cetro flotando junto a este poderoso espectador La energía que acaba de brotar fue liberada de esta mitad del cetro Artefacto Este pensamiento vino a la mente de todos Porque, a excepción de los artefactos, no hay otra magia, objetos u otras cosas que puedan matar tantas criaturas con alta resistencia mágica al mismo tiempo en un instante Es más, los métodos de muerte de los tres demonios que luchaban y el golem eran tan extraños e increíbles Sin embargo, después del exitoso ataque, Blindeye no persiguió la victoria Todo lo contrario Comenzó a retroceder lentamente No es necesario que preguntes para saber que el ataque de ahora consumió casi la mitad de la energía almacenada en el artefacto Y me temo que no podrá volver a usarse en poco tiempo Pero el problema es que tanto Erin y Cass como Buddy estaban asustados por el aterrador poder del artefacto No se atrevieron a apostar, por lo que solo pudieron ver como los ojos ciegos se retiraban lentamente y desaparecían en el pasillo oscuro En cuanto a Leijin, simplemente recibió la orden de Zuhaoshi, por lo que no se arriesgó a perseguirla Después de que el ojo ciego desapareció por completo, los nervios tensos de Ireneka se relajaron un poco y dijo con un miedo persistente Es un poder destructivo realmente aterrador No es de extrañar que Shod quiera conseguir este artefacto Preguntó con el ceño fruncido Aunque es un vampiro con una capacidad de recuperación casi infinita Inevitablemente se siente entumecida cuando piensa en provocar a un enemigo tan poderoso Una vez que Blinde y aproveche la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa Probablemente ni siquiera tendrá la oportunidad de transformarse en forma gaseosa Y escapar de regreso al ataúd para recuperarse de sus heridas No te preocupes, alguien nos ayudará a resolverlo ¿No te diste cuenta de que Shod, que llegó temprano, desapareció por completo después de su breve ataque? Le recordó Ireneka sin expresión alguna Maldita sea Parece que falta algo Solo entonces Buddy se dio cuenta de que solo había 3 de las 4 personas actuando juntas No podía creer que Zuhaoshi pudiera evitar tomar medidas contra una oportunidad tan buena en este momento Pero Ireneka se explicó de manera significativa Shod obviamente sabía que el espectador podría estar llevando un artefacto Por lo que fue muy cuidadoso desde el principio y solo elegiría actuar cuando estuviera absolutamente seguro Y Así como lo uso para lograrlo Mis objetivos, él también me está usando para lograr sus propios objetivos ¿Qué tipo tan terrible? Parece que ahora entiendo por qué Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, lo eligió para ser ella Brilló en los ojos de Buddy Porque no importa que Dios sea el elegido, su poder debe ser muy restringido contra las criaturas no muertas Especialmente los sacerdotes de alto nivel e incluso legendarios del campo del mal Pueden incluso obligar a vampiros poderosos como ella a obedecer órdenes a través del poder otorgado por Dios Al mismo tiempo, en el pasaje oeste, a unos cientos de metros de la guarida del espectador Blindey, que acababa de escapar de la muerte Estaba pasando con cuidado por este lugar lleno de una gran cantidad de demonios, zombies, esqueletos y momias antiguas Planeaba regresar primero al nivel superior de la alcantarilla y luego encontrar un lugar Reconstruir una nueva guarida para regresar Uno o dos fracasos no son nada para una criatura como ella Es más, el espectador es una criatura muy extraña Aunque también se puede producir descendencia a través del apareamiento La mayoría de las veces se realiza soñando mientras se duerme Cuando un espectador sueña con otro espectador mientras duerme Este último saldrá del sueño y se convertirá en realidad Debo decir que este método de crear criaturas similares de la nada es realmente extraño e increíble Porque ninguna otra criatura puede hacer esto excepto un espectador Algunas personas dicen que cuando un espectador sueña con otro espectador mientras duerme Su espíritu en realidad está conectado con la gran señora Por lo tanto, la gran señora que creó toda la raza de espectadores creará inmediatamente un espectador idéntico según el sueño y se lo enviará al primero Sin embargo, todo esto son solo especulaciones infundadas por parte de algunos poderosos Los lanzadores de hechizos que han estudiado a los espectadores en profundidad En cuanto a cuál es la verdad, me temo que ni siquiera los propios espectadores pueden decirlo con claridad Después de pasar con seguridad a través de un área enorme llena de criaturas no muertas La vigilancia de Blindeye disminuyó significativamente Aunque los diez ojos siguen girando continuamente Realizando un reconocimiento de 360 grados sin puntos ciegos Cuando flotó y subió la escalera de caracol Una enorme sombra negra cayó repentinamente del cielo y aterrizó de manera constante frente a él A través de la visión oscura innata, el ojo ciego vio claramente la apariencia de la otra parte Una criatura deformada con la parte superior del cuerpo humana y la parte inferior del cuerpo de escorpión Y con el oponente como centro, está rodeado de campos antimagia a unos pocos metros De modo que no puede lanzar ningún hechizo ni activar los objetos mágicos que lleva puestos Debo decir que esta escena es bastante irónica Porque el espectador, que es mejor en el uso de campos de fuerza antimágicos Fue completamente reprimido por otros que usan campos de fuerza antimágicos No necesitas preguntar para saber que esta criatura mitad humana, mitad escorpión Es el guerrero y mago llamado Mural que Zuosi capturó en el laberinto de líneas Leí del mago loco Alaster Blackrove Obviamente, debido a que las tácticas de este tipo son muy adecuadas para lidiar con el ojo ciego Que ha perdido la mayor parte de sus capacidades de rayo Zuosi lo convocó para una confrontación frontal Sin tonterías No hay necesidad de la llamada conversación En el momento en que Mural aterrizó, inmediatamente agitó la espada de piedra sólida para atacar la enorme bola de carne frente a él Y de vez en cuando controlaba el aguijón venenoso de la cola para picar al oponente Después de varios intentos fallidos de distanciarse, Blindey abrió decisivamente su boca ensangrentada y trató de morder la cabeza del primero Los dos poderosos lanzadores de hechizos renunciaron a su magia y protagonizaron una brutal y sangrienta pelea a corta distancia en el campo de fuerza antimagia La sangre salpicó de repente Ya sea Mural o Blindey, todos tienen un solo propósito Matar a la otra parte Justo cuando los dos bandos luchaban inextricablemente, el ejército en la sombra que tendía una emboscada cercana finalmente lanzó un asedio bajo la orden de Zuosi En solo unos segundos, cientos de sombras surgieron de la oscuridad y se dirigieron hacia Blindey La gran cantidad inmediatamente asustó a estos últimos Hicieron todo lo posible por subir a una altura flotante para evitar ser tocados y, al mismo tiempo, dispararon una gran cantidad de rayos salvajemente para matar a estas criaturas Desafortunadamente, ¿cómo pudo Mural permitirle obtener lo que quería y rápidamente reprimirlo hasta el suelo mediante saltos y otras técnicas de combate? Al final, Zuosi finalmente convirtió a este poderoso Heye Magia en una tarjeta de la UP7 bajo el toque de un grupo de sombras, al igual que el anterior Heye of the Elder Sin embargo, aunque los niveles de las cartas son los mismos, la efectividad de combate del Blindey es obviamente al menos un nivel más alta que la del Heye En particular, el último tallo ocular que transformó a través del estudio del poder mágico puede liberar rayos magia disipadora avanzada infinitamente, dándole una ventaja al luchar contra lanzadores de hechizos Esto se puede deducir de la confrontación de hechizos anterior Si Irenecas, Paddy y Rey no hubieran consumido casi todos los espacios para hechizos de alto nivel de Blindey, podría no haber sido tan fácil tener éxito solo con Mural Después de una batalla, Zuosi no solo barrió toda la guarida de los espectadores para cosechar una gran cantidad de maná, sino que también produjo varias cartas mágicas de siete anillos como bola de fuego de explosión retardada Y también transformó a los dos líderes de los espectadores más fuertes en convocados Criatura Incluso los cadáveres de los espectadores muertos fueron recolectados y preparados para ser llevados de regreso a la torre de magos y convertidos en The Ad-Eye Tirant Lo más importante es que Zuosi obtuvo la mitad del artefacto antes que Irenecas Al mirar este objeto cilíndrico de metal grabado con innumerables símbolos y palabras extraños, no pudo evitar tocarse la barbilla y se dijo a sí mismo Extraño, nunca he visto ninguna de estas palabras y símbolos Incluso candelero No hay registros en muchas colecciones de libros Maestro, esta no es una palabra o símbolo usado por ninguna raza o civilización conocida en Faerun Al menos, creo que debería provenir de otros planos y paredes de cristal mural Expresó cuidadosamente su opinión Después de todo, él también es el aprendiz del mago loco y ha vivido durante más de mil años a través de transformaciones mágicas Por lo que todavía tiene algo que decir en este aspecto ¿Un artefacto de un avión alienígena? Entonces, ¿por qué apareció en Faerun? ¿Y todavía lo conserva el antiguo dios del Sol a Maunata? Zuosi frunció el ceño y preguntó Mural negó levemente con la cabeza Lo siento, debido a que hasta ahora he obtenido muy poca información, me resulta difícil analizar los resultados Pero una cosa es segura, es decir, debe haber algo oculto escondido en este templo En ese caso, vayamos a encontrarnos con este santo que permanece en el mundo material del antiguo dios del Sol Después de eso, Zuosi guardó la mitad del artefacto y llevó a Mural directamente al templo subterráneo Caminó en la misma dirección sin avisar a Irénicas Quien todavía estaba esperando noticias en la guarida del espectador Su propósito es muy simple, es decir, descubrir el origen y la función específica del artefacto antes que la otra parte Y cómo se logró el impacto de energía que Blindeje liberó hace un momento usando la mitad del artefacto Oscuro, profundo y antiguo Cuando Zuosi caminó por el túnel al final del campo y llegó a la ubicación del templo, inmediatamente sintió la distorsión Resentimiento y resentimiento en el aire circundante Todas las personas que viven aquí parecen zombies, indiferentes a todo lo que les rodea Incluso si un anciano cae repentinamente al suelo y muere, nadie que pase reaccionará en absoluto Pero lo que es aún más increíble es que el anciano que acaba de morir volvió a convertirse en un niño pequeño en tan solo unos segundos Obviamente, en realidad no murió, sino que completó una reencarnación En este momento, Zuosi finalmente entendió por qué todas las personas aquí estaban sin vida y completamente desprovistas de alegría, ira, tristeza y alegría que las criaturas vivientes deberían tener La razón es muy sencilla Han estado viviendo aquí durante generaciones antes de que cayera el antiguo dios del sol a Maunata Protegiendo este templo subterráneo desconocido, probablemente durante miles de años Durante miles de años, todos permanecieron inmortales y repitieron el mismo proceso una y otra vez Un largo tiempo ¡Qué ambiente tan cerrado! Ni siquiera sé cuántas veces intenté suicidarme Puede que algunas personas hayan estado locas antes, pero es suficiente mucho tiempo para que la locura se vaya calmando poco a poco Este tipo de vida eterna no es una bendición en absoluto, sino una absoluta maldición Es el más cruel, el más desesperado y el que más probablemente produce resentimiento y odio desde lo más profundo del alma ¡Qué vista tan increíble! Aunque estas personas todavía están vivas, sus corazones y almas están muertos Solo quedan sus cuerpos y todavía están atados aquí y nunca podrán ser liberados Mural no pudo evitar suspirar levemente Aunque no es una persona sentimental, incluso permaneció en la ciudad perdida del mago loco durante casi mil años Pero en comparación con estos creyentes a Maunata, simplemente no tienen tanta suerte Al menos los elfos oscuros y los aventureros aparecerían en el laberinto en el suelo de vez en cuando Dándole a Mural algo que hacer, en lugar de ser como estas personas que incluso se suicidan para obtener alivio Sí Con la caída del antiguo dios del sol, estos pobres tipos fueron completamente olvidados Los santos restantes parecían haber sido seriamente erosionados y no había forma de responder a estos creyentes Con el tiempo, se convirtieron en por eso Nunca creo en cualquier dios Solo las personas débiles y los idiotas dejarán su destino en manos de los dioses Dijo Zuosi mientras caminaba directamente hacia la entrada del templo Nadie en el camino hizo la más mínima reacción ante su intruso Incluso el guardián que estaba parado en la puerta se quedó allí inexpresivo como una escultura Dejando pasar a las dos personas a su lado Cuando entras al templo, lo primero que ves no es ni una sala majestuosa y hermosa ni una enorme estatua Es una forma de vida que exuda una tenue luz divina Pero su apariencia ha sido distorsionada por alguna fuerza maligna hasta darle una apariencia de demonio Era como si hubiera perdido su conciencia subjetiva Cuando encontró a alguien entrando desde afuera, inmediatamente gritó en voz baja y ronca Dolor Ira Odio Expulsa la ira en tu corazón al instante Tanto Zuosi como Mural inmediatamente sintieron que sus cerebros comenzaban a zumbar Al mismo tiempo, una especie de ira que no se puede describir con palabras surgió rápidamente del subconsciente Sin embargo, debido al poder divino de Zuosi, rápidamente recuperó su conciencia sobria y tranquila Pero Mural parecía haber perdido el control, sus ojos brillaron con una luz roja aterradora y de repente sacó su espada y quiso matarlo Desafortunadamente, en el momento crítico, Zuosi le dio una orden decisiva para detener todas las acciones Y luego lanzó varios hechizos mágicos curativos simples sobre la forma de vida que se movía lentamente No importa en ningún momento, la energía positiva es la némesis de todo mal, muerte e inmundicia Después de un tiempo, aquello que parecía ser la encarnación de una fuerte emoción desapareció lentamente En cambio, apareció en el altar la imagen de un hombre brillando con una luz dorada Tiene cabello blanco plateado, se ve muy delgado, sostiene un bastón largo y discreto Viste una túnica de color púrpura oscuro y sostiene un libro grueso en la otra mano La luz dorada se refleja en la superficie de su piel No es necesario preguntar para saber que este hombre es el antiguo dios del sol El santo de Amaunata, el único dios en Faerun con un sacerdocio solar completo No sé si es porque ha estado durmiendo demasiado tiempo, o está contaminado por el odio de los creyentes O está corrompido por otros dioses malvados, señores demonios o duques demonios Los ojos y las expresiones de este santo son muy apagados Y confundido Parece un poco confuso acerca de la situación Después de varios minutos, el par de ojos que brillaban con una luz dorada como el sol Finalmente recuperaron su majestad y volvieron su mirada hacia las dos personas que estaban de pie en el templo ¿Quién eres? ¿Por qué apareces en este templo que me pertenece? Somos residentes que viven en la ciudad de la superficie Descubrimos accidentalmente este lugar mientras limpiamos un nido de espectadores Dijo parte de ella selectivamente Porque sabía muy bien que acostarse frente a este divino santo era definitivamente la elección más estúpida, sin excepción Después de todo, la mayoría de los dioses pueden detectar mentiras fácilmente A menos que la mentira sea inventada por Kirik, quien tiene el sacerdocio de conspiración, engaño y mentira ¿Ciudad de la superficie? ¿Guarida del espectador? Ah Lo recordé Fue ese terrible monstruo quien descubrió este lugar, me quitó la mitad del artefacto y también trató de torcer y usurpar mi poder divino y mi fe Era fuerte Ira en el tono del santo Porque este comportamiento es una blasfemia descarada y descarada No Quizás las malas palabras sean demasiado eufemismos Debería ser desprecio por los dioses Está claro que el dios detrás del acoso al santo está muerto, y se cree firmemente que nunca más volverá ¿Lo hizo el mago ocular cuyo ojo principal era ciego? Preguntó Zuyos y en tono incierto No podía creer que Blinde ya estuviera tan loco, y no era tan simple como intentar apoderarse del artefacto Más bien, al igual que Irénicas, también está tratando de estudiar a los dioses y quiere usurpar el poder divino, la fe y las posibles chispas divinas que le quedan al santo No es de extrañar que la secta de los ojos ciegos se desarrollara más tarde e incluso se extendiera ampliamente en Ascalca y sus alrededores Este es el espectador que utiliza el poder del artefacto para reunirse y prepararse para convertirse oficialmente en un dios El santo de Amaunata sintió levemente Sí, eso es todo Este templo es el último refugio, y también soy yo Si su conspiración tiene éxito, no sólo podrá obtener el artefacto, sino que también podrá capturarme El poder divino restante a lo largo de los años, el espectador ha estado usando la mitad del artefacto para alimentarse de la fe de mi gente, consumiendo constantemente el poder restante ¿Por qué estás tan ansioso por conseguir el artefacto que mencionaste? Curiosamente Aunque podría haberlo preguntado simplemente convocando al ojo ciego Pero considerando las altas tarifas a pagar y el tiempo de enfriamiento de más de medio mes, sería mejor obtener la respuesta del santo que tenía delante Este artefacto fue hecho originalmente por una raza muy especial Puede reunir el poder de la fe para formar un verdadero poder divino y luego darle al enemigo un impacto violento cuando sea necesario A menos que tengas poder divino o una chispa de divinidad, no hay ninguna cosa mortal puede resistir un poder tan destructivo El santo de la torre Amauna habló sobre la función del artefacto sin ningún secreto Porque para él ya no importa Debido a la muerte del cuerpo, la razón por la que el santo ha podido mantenerlo hasta ahora depende enteramente del poder de la fe acumulado en este templo durante miles de años Así como de aquellos de afuera que están firmemente atados aquí y viven Una vida peor que la muerte cada día Si estoy dispuesto a ayudarte a deshacerte a ese yemaje, ¿puedes prestarme la mitad del artefacto? Después de todo, no solo amenaza este templo, sino que también amenaza a las ciudades de la superficie y a la gente común que vive en las ciudades Zuosi sondeó con cautela El santo de Amaunata bajó la cabeza y reflexionó un rato, y rápidamente respondió Sí Pero debes asegurarte de traerlo intacto después de usarlo No debes sacarlo a la superficie, de lo contrario habrá terribles consecuencias Sucedió No hay problema, asintió simplemente Zuosi Por supuesto, es solo un acuerdo verbal Muy bien Mientras puedas completar esta difícil tarea, prometo darte una recompensa Después de decir esto, el santo de la torre Amauna sacó la mitad superior del cetro de algún lugar Luego algo así como una restricción y un Se le añadió una maldición Cuando Zuosi vio esto, inmediatamente se burló en su corazón y fingió tomarlo de manera respetuosa Si fuera otra persona, podría estar indefenso ante las restricciones y maldiciones bendecidas por un santo Pero el problema es que es un caminante de planos y un elegido Por no hablar de un santo débil que tiene dificultades para mantener su forma Incluso un verdadero santo tiene que hacerse a un lado cuando llega De hecho, si la persona que está frente a ti es un santo y una encarnación verdaderamente completos Deberías poder sentir fácilmente el poder divino contenido en el cuerpo de Zuosi Pero el santo de Amaunata nunca se dio cuenta de esto de principio a fin Lo que demuestra lo débil que es Entonces, después de alejarse con los dos artefactos completos Zuosi lo sacó inmediatamente y luego conectó suavemente las partes desconectadas Al segundo siguiente, una poderosa energía brotó del cetro Llenando el espacio circundante en unas pocas docenas de metros Sintiendo el poder contenido en el artefacto en su mano Inmediatamente frunció los labios y dijo con una sonrisa No está mal De hecho, es algo que fue favorecido por el antiguo dios del sol Aunque es solo una simple transformación del poder de la fe Se convierte en poder divino, y en forma de impacto se libera al objetivo Pero puede ignorar la resistencia mágica y muchos hechizos protectores La única pregunta es ¿Dónde debo recolectar la fe para recargar? Recordó Mural rápidamente No te preocupes, lo acabo de eliminar Zuosi se encogió de hombros con indiferencia A medida que el nivel de la chispa aumentó a LV8 La eficiencia de convertir el poder divino aumentó más de dos o tres veces Con el lamentable poder divino bendecido por el santo de Amaunata Ya había absorbido y transformado todo cuando salió del lugar de reunión Justo cuando Mural estaba a punto de decir algo De repente notó que un grupo de personas de Erinica se acercaba desde la distancia Obviamente, el archimago elfo estaba impaciente y quería apresurarse para confirmar si realmente había un santo dejado por el dios caído en el templo ¿Sot? ¿Por qué estás aquí? Irenecas frunció el ceño y preguntó Zuosi sonrió y respondió No te preocupes, soy diferente a ti No violaré el contrato casualmente Al contrario, solo fui a confirmar ¿Quieres decir, el santo de Amaunata está en el templo? Los ojos de Ireneca se iluminaron instantáneamente Y todo su cuerpo se llenó de éxtasis descarado Así es Estaba más débil de lo que pensaba E incluso se vio obligado a perder el conocimiento y caer en un sueño profundo Además, según la información que acabo de recibir El ojo ciego que sostiene la mitad del artefacto es en realidad al igual que tú También planea convertirse en un verdadero dios La razón por la que estableció una guarida aquí es para usurpar el último poder de Santa Amanata Zuosi fingió ser amable y compartió la información Cuando Irenecas escuchó estas palabras, su expresión cambió repentinamente y preguntó con urgencia ¿Dónde está el mago de los ojos? Debes haberlo dejado escapar Desafortunadamente, tenías razón Tenía más cartas de triunfo de las que pensaba Y también tenía la mitad del artefacto en su mano Aunque dañé gravemente a este poderoso mago ocular Aún así abrió con éxito la puerta a otro mundo y escapó a otro plano Fingió Zuosi Extendió las manos con una mirada de arrepentimiento No es necesario preguntar para saber que está haciendo esto Para allanar el camino para que Blinde ya aparezca en algún momento en el futuro Y lance un ataque contra Irenecas y Baty Después de todo, si una carta de triunfo tan buena no se utiliza correctamente ¿No sería un gran desperdicio? Maldita sea Entonces, cuando investigue en el futuro ¿No tengo que estar en guardia para que la gente no regrese en busca de venganza? Irenecas inconscientemente apretó los puños Nadie comprende mejor que él el horror de los ojos ciegos Especialmente el golpe final con la mitad del artefacto Si no estuviera demasiado lejos en ese momento Definitivamente sería suficiente para matar a todos, incluido él mismo Es más, ambas partes tienen el objetivo de convertirse en dioses Por lo que no hay lugar para negociaciones o compromisos Después de todo, es muy raro que un dios como este haya caído durante mucho tiempo, pero el santo no colapsó con él, sino que sobrevivió en un estado extremadamente débil Ningún mortal que quiera convertirse en dios renunciaría a un objeto de investigación viviente tan único en la vida Zuausi asintió levemente En teoría, esto es cierto Pero como acabo de decir, ha resultado gravemente herido y no te molestará fácilmente durante al menos unos años Así que será mejor que aproveches el tiempo y corras contra el tiempo para llegar allí Haz tu propia investigación Ah, por cierto, la fuente de mantenimiento del santo de Amaunata es el poder de la fe acumulado en el templo mismo Por lo que será mejor que no intentes capturarlo ni destruir el templo mismo Colapsará y se disipará pronto Finalmente, te deseo todo lo mejor y te convertirás pronto en uno de los dioses Después de decir eso, Zuausi puso su mano sobre su pecho y realizó un saludo de mago Desapareció sin regresar en el túnel oscuro Que conduce a la alcantarilla superior Tan pronto como se fue, Leijin también se despidió Después de que los dos se fueron por completo, Irénicas dejó escapar una mueca dura Puedo garantizarlo Sos definitivamente dejó que el mago ocular fuera a propósito ¿Oh? ¿Por qué? Él también es uno de los participantes 1. Si el Eye Magician se venga, definitivamente no lo dejará ir Había una gran duda y confusión en los ojos de Vadhi No. No. Si ese espectador Realmente aspira a convertirse en un dios, entonces definitivamente me apuntará a mí como su primer objetivo En otras palabras, hasta que sea derrotado y asesinado, todos los demás estarán básicamente a salvo Explicó Irénicas con los dientes apretados Comprendió que estaba siendo conspirado Tal vez fue porque contrató a la Sociedad Esmeralda Para lanzar un ataque antes de vengarse O tal vez simplemente no quería que pudiera realizar investigaciones con tranquilidad Y finalmente descubrir el misterio de la naturaleza de los dioses En resumen, a través de esta breve cooperación Erika se dio cuenta de que era más difícil tratar con Zuosi de lo que esperaba Y tenía una fuerte mentalidad de venganza Una vez que lo ofendes, es posible que no te enojes inmediatamente Pero definitivamente lo compensarás de otras maneras en el futuro Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Badi en tono incierto Irénicas respondió con indiferencia Todo va según el plan original Ya sea Soto el mago ojo, no importa lo que estén planeando Mientras me mueva lo suficientemente rápido Si completo la investigación antes de que tengan tiempo de reaccionar Entonces tendré los medios para lidiar con estos dos tipos lentamente después de convertirme en un dios En ese caso, visitemos primero al antiguo dios del sol a Maunata Tengo curiosidad por saber cuál es la sangre de un santo Santo sabe Mientras hablaba, Badi inconscientemente lamió sus seductores labios rojos Como nació como elfa, parece una elfa con cabello negro corto, piel ligeramente pálida y una atmósfera madura Junto con los ojos encantadores del vampiro, parece un poco peligroso, lo que hace que la gente quiera explorar y conquistar De hecho, es precisamente con este poderoso encanto que Badi capturó fácilmente a muchos admiradores Muchos nuevos vampiros y engendros no se ven obligados a sufrir una transformación Sino que se convierten voluntariamente en sus leales seguidores Irenecas miró a sus hermanas y advirtió en un tono frío y sin ninguna emoción Si no quieren morir, es mejor no hacerlo Como Amaunata es el dios del sol, su sangre debe contener una energía positiva asombrosa Incluso un pequeño mordisco es suficiente para destruir tu cuerpo e incluso tu alma en un instante Está bien, solo estoy bromeando, no te lo tomes en serio Al ver a su hermano enojarse, Badi rápidamente levantó las manos Rendirse Porque a medida que estuvo privada de su esencia élfica por más y más tiempo Ya podía sentir claramente la locura escondida bajo la apariencia tranquila de Irenecas No se atrevió a apostar que si realmente molestaba a la otra parte, Irenecas la mataría repentinamente algún día Afortunadamente Irenecas no mostró la locura en su corazón Simplemente le dio a Badi una mirada moralista Y luego caminó directamente a través de la aldea subterránea llena de dolor, desesperación y odio Y llegó al espacioso salón del templo Dado que Zúo se acababa de usar magia curativa para eliminar la distorsión y el odio acumulado durante un largo periodo de tiempo Y al mismo tiempo convirtió el ojo ciego en una carta En teoría, el santo de la torre Amauna ya no tiene nada que hacer Preocuparse Luego, mientras vuelva a inspirar y responda a aquellos creyentes que están peor que muertos Debería poder existir por mucho tiempo Pero lamentablemente, con la llegada de Irenecas, la paz se rompió Vi que este poderoso mago elfo ni siquiera dijo una palabra sin sentido Y activó directamente el pergamino mágico preparado de antemano específicamente para el santo E instantáneamente se dio al santo en la torre Amauna sin poder moverse Lo que sigue es extracción de sangre, vivisección, varias detecciones mágicas y experimentos crueles Este dios del sol que fue más próspero en la era de Netheril en realidad fue fijado en una mesa por el loco Irenecas Y podía hacer lo que quisiera sin escrúpulos La enorme humillación y la ira que no se podían describir con palabras hicieron que Amaunata quisiera liberar el último poder que quedaba en el templo para autodestruirse varias veces Pero lamentablemente al final fracasó Para conservar su único tema de investigación, Ireneca sin duda hizo preparativos considerables Incluso envió a algunos de sus esclavos desde la base secreta en las alcantarillas para convertir directamente el templo en un enorme laboratorio mágico Muchos de ellos estaban tan frenéticos que incluso Buddy sintió que se le entumecía el cuero cabelludo Al mismo tiempo, Zuosi, que regresó sano y salvo a la torre del mago Convocó a dos lichs que dominaban la magia de los nueve anillos y comenzaron a ocuparse de los cuerpos del espectador y del espectador de Gauss Tomó más de un mes completar esta tarea compleja y desafiante A excepción de algunas que se convierten en tarjetas biológicas, otras se colocan en cada rincón de la torre de magos Sirviendo como monitores y guardias insomnios Además, Zuosi también creó algunas criaturas no muertas inteligentes de alto nivel y golems inteligentes adicionales Para administrar mejor la cantidad cada vez mayor de personal interno En cuanto a los herreros enanos grises, estaban ubicados en el taller Responsables de usar martillos de forja eléctricos para refundir y forjar el hierro en bruto enviado por los kobolds en acero fino Y luego convertirlo en diversas herramientas, armas y armaduras El consejo de Amn de seis miembros y los magos enmascarados nunca hubieran imaginado que alguien desenterraría un enorme reino subterráneo justo delante de sus narices Y hay decenas de miles de hombres lobo, duendes y ejércitos de muertos vivientes escondidos en su interior ¿Te estás preparando para comenzar una guerra? Una criatura vestida de oro y plata y que parecía una mujer humana alta se paró junto a Zuosi y preguntó con interés Zuosi sacudió levemente la cabeza No, por supuesto que no Solo estoy haciendo un poco de preparación para posibles crisis, eso es todo Y, son todos los pequeños gigantes tan curiosos como tú Estuvo sellado por tanto tiempo que quería desesperadamente comprender los cambios en este mundo Ya sabes, desde que esos malditos Djin de fuego me obligaron a unirse a su ejército y vinieron a este mundo Él solo participó en una batalla antes de ser capturado y sellado por él Djin, la criatura humanoide femenina llamada el pequeño Djin se rió y se rió de sí misma Obviamente, ella era el Djin sellado en la linterna mágica obtenida mediante intercambio en Kalimport Con la enorme base de conocimientos obtenida de Kandlekeep, Zuosi resolvió los tres acertijos muy fácilmente Así que el Djin, que se hace llamar Muka, debe servirle durante al menos 100 años antes de poder recuperar su libertad Por supuesto, para un espíritu gigante que ha estado sellado en una botella durante miles de años Puede ser que quiera salir y respirar un poco de aire a esta manera Entonces no estás insatisfecho con mi arreglo, ¿verdad? Continuó confirmando Zuosi Muka extendió las manos con una mirada indiferente Por supuesto que no Comparado con esos trabajos altamente peligrosos, en realidad prefiero una vida normal Cosas como proteger a los hombres de negocios suenan bastante relajantes y cómodas Sí, entonces me siento aliviado Un satisfecho una expresión apareció en el rostro de Zuosi Con su nivel actual de lanzamiento de hechizos divinos y arcanos Así como la fuerza de las criaturas convocadas por la carta de planes Walker Criaturas como los Djin son básicamente inútiles Es mejor simplemente enviarlo a proteger a Bernard Aumentar el factor de seguridad de algunos empresarios y usarlo como regalo de bodas para la otra parte Debes saber que el pequeño espíritu gigante tiene una habilidad mágica muy poderosa La teletransportación Si realmente existe un peligro, puedes llevar a Bernard y escapar al reino estelar, al plano elemental y a otros planos materiales principales en un minuto, salvando tu vida primero Dado que las dos familias organizaron la boda a principios de año nuevo, se llevó a cabo en estos pocos días Después de asistir a la boda, Zuosi estaba listo para elevar el nivel de Mystic a LV10 de una vez y luego comenzar a intentar explorar otros mundos Si no sucede nada inesperado, debería poder encontrar un mundo nuevo en unos meses más o menos Porque desde DR-1361 hasta DR-1367, excepto el descubrimiento del continente Mazteca por Amn, básicamente no pasó nada importante Además, existe la lucha constante entre los seguidores de Vane y los seguidores de Kirik por el control de Sentil que epila orden Sentarim Aunque a Zuosi no le importa intervenir ocasionalmente y obtener mana recolectando miembros de la iglesia Kirik, es mejor evitar confrontarlo de frente Después de todo, Dark-San también es uno de los dioses más poderosos de Faerun Tal vez sea realmente un enfermo mental, pero sigue siendo muy poderoso No quiere ser el objetivo de la otra parte y luego concentrarse en cuidarlo En cuanto a qué mundo ir, Zuosi aún no lo ha decidido Si es posible, espera ir a un lugar relativamente tranquilo para relajar sus nervios tensos a largo plazo Al menos no tiene que preocuparse por dioses, demonios, demonios y seres celestiales todo el día, que vienen a molestarlo de vez en cuando Y luego Por supuesto, hay una cosa muy importante que hay que hacer antes de partir Eso es encontrar formas de usar el favor de Talona para capturar el alma de un druida, psíquico o brujo lo suficientemente poderoso Si realmente no puedes encontrar un objetivo adecuado, entonces consigue el alma de un guerrero o bárbaro de alto nivel para arreglártelas Con expectativas para el nuevo mundo, Zuosi pasó rápidamente los últimos días de DR 1360 Cuando llegó el primer día de DR 1361, Bernard finalmente celebró una gran boda sin precedentes en la mansión de su familia Dado que los ricos comerciantes y nobles de Ang tienen la tradición de mostrar su riqueza El costo total de la boda ascendió a 250.000 monedas de oro Solo los pétalos de flores frescas esparcidos al borde del camino a lo largo del camino cuestan al menos 25.000 monedas de oro Además, también donó 20.000 monedas de oro a la iglesia y el Mati, al mismo tiempo, esparció una gran cantidad de monedas de plata al borde de la carretera Permitiendo que mendigos, pobres y civiles lucharan por ellas El chef Welby incluso dirigió personalmente un equipo de chefs de lujo para preparar todos los platos para el banquete del día de la boda Además, Bernard también contrató a 50 chefs para que instalaran mesas fluidas frente a su casa No importa quién sea, siempre que vengan a enviar bendiciones a la boda, podrán disfrutar de un buen vino y una comida deliciosa a voluntad Se puede decir que cada boda de los nobles de clase alta y los ricos empresarios de Ascatra equivale a mostrar a todos la gran fuerza de su familia Por eso, muchas personas prefieren pedir un préstamo para celebrar una boda única en la vida y con esplendor Al menos no puede hacer que nadie se sienta mal De lo contrario, una vez que se le considere tacaño o tacaño No solo su familia se avergonzará y se convertirá en el hazmerreído del círculo aristocrático Sino que incluso su negocio se verá afectado Sin embargo, nadie duda de la solidez financiera de Bernard y la familia nasiva Basta con mirar la cantidad de nobles y empresarios adinerados que vinieron a asistir a la boda con invitaciones Y sabrás cuánta influencia tienen en esta ciudad e incluso en todo el país Y no se trata solo de las fuerzas locales en Amn El señor de Miladma en Tecir, el conde Wisterjet, envió especialmente a sus compinches a entregar una hermosa espada dorada El líder del gremio de ladrones en Kalimportab que también pidió a sus subordinados que le dieran además una tiara de perlas a la novia También era el señor nominal de las Islas Nelantel Eric, el controlador de la red de inteligencia oscura de Centarim Shimamon, la iglesia de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Y otros también enviaron obsequios sin excepción Pero Bernard sabía muy bien que la razón por la que estas personas y fuerzas estaban dispuestas a apoyarlo Era enteramente por el rostro de Zuhausi Al ver las reacciones de sorpresa o asombro de los invitados, no pudo evitar sonreír y suspirar No es de extrañar que mi abuelo siempre dijera que, como hombre de negocios Solo es necesario hacer una inversión exitosa una vez en la vida para obtener un flujo constante de retornos generosos Y lo más correcto que hice en mi vida fue elegir a Sirsot sin dudarlo Todo esto es el destino Escuché que los votantes casi no tienen límite de vida y no envejecerán, siempre y cuando sus herederos Si eres lo suficientemente inteligente y sabes cómo mantener esta relación Tu familia seguirá siendo fuerte durante al menos unos cientos de años, dijo Babete con evidente envidia en su voz No, no soy yo, somos nosotros No lo olvides, ahora tú y yo somos parientes Es más, financiamos conjuntamente la expedición para encontrar el continente mazteca al otro lado del mar, dijo Werner Tomó un sorbo de vino del mar Vaso y le recordó significativamente Babete inmediatamente sonrió y asintió Tienes razón Espero que este contrato matrimonial permita a nuestras dos familias ir de la mano y crear un futuro mejor juntos Salud Sorbo del vaso que tenía en la mano, luego levantó la cabeza y se lo bebió todo de un trago No sé si fue porque estaba demasiado emocionado o porque bebió demasiado rápido, pero la cara de Werner se puso ligeramente roja Justo cuando estaba a punto de decir algo, Zuosi se acercó desde la distancia con el pequeño espíritu gigante y preguntó con interés ¿De qué estabas hablando hace un momento? Estábamos hablando del equipo de expedición Si este si este viaje Si realmente descubre un vasto continente, definitivamente causará conmociones violentas en todo Anne e incluso en Fadern En ese momento, solo los privilegios otorgados por la ley del mar y el desarrollo nos harán ganar mucho dinero Al decir estas palabras, Babete se vuelve mental El estado obviamente se emocionó mucho Habiendo vivido a la sombra de su padre desde que era un niño, está ansioso por demostrar su valia más que nadie Especialmente después de que su amigo de la infancia Werner se convirtiera en el cabeza de familia y comenzara su propio negocio Este deseo se vuelve más fuerte Zuosi se dio cuenta claramente a Toi preguntó con una media sonrisa ¿Qué? ¿Quieres ir al continente Maztec para desarrollarte? Babete respondió sin pensar Por supuesto Planeo construir nuestra propia ciudad Propia ciudad y puerto, y convertirlo en el primer y más próspero asentamiento y punto de suministro de Anne Una vez terminada, esta ciudad por sí sola nos traerá un flujo constante de ingresos Es bueno ser aventurero y tener un espíritu pionero Pero en la pregunta es, ¿lo has discutido con tu padre? No creo que le permita al heredero de la familia cruzar un océano peligroso hacia otra tierra completamente desconocida Se puede decir que te estás aventurando en una tierra que no conoces Con sólo una frase, Zuosi hizo que Babete se sintiera abatida Porque este tipo también sabía muy bien que era básicamente imposible obtener el permiso de su padre si quería correr un riesgo tan grande por su propia cuenta De lo contrario, toda la energía y el esfuerzo invertidos en cultivar herederos calificados podrían desperdiciarse si no se tiene cuidado Es más, la familia nasiva está actualmente en aumento y no hay necesidad de dejar que Babete se vaya al desierto a arriesgar su vida Al ver la mirada deprimida de su amigo, Bernard no dijo mucho, y mucho menos trató de consolarlo Simplemente le indicó a la criada que llenara el vaso vacío del otro con vino, luego se dio la vuelta y le dijo a Zuosi So señor, ¿qué hace? ¿Qué piensas de la boda de hoy? Es muy lujosa y animada Aunque sabía que definitivamente gastarías mucho dinero en ella Doscientas o trescientas mil monedas de oro todavía están un poco fuera de mi alcance Es un gran problema con la atmósfera social exagerada y llamativa de Ann, dijo Zuosi con franqueza Dejando de lado las donaciones a la iglesia de Ilmat, el dios del sufrimiento Los pétalos frescos del chamán a lo largo del carruaje de la novia se desperdiciaron hasta el extremo Sin mencionar el comportamiento de conducir un carruaje y tirar dinero a la gente de los alrededores Bernard sonrió impotente y explicó No hay nada que podamos hacer al respecto Porque hay algunas cosas que una vez que comienzan, no hay forma de detenerlas Para los nobles y empresarios de Ann, mostrar riqueza es una actividad social en sí misma Al mismo tiempo, también es un medio para clasificar los niveles de varias familias Zuosi obviamente no estuvo de acuerdo con esto, pero considerando que hoy era el día de la boda de la otra parte No continuó discutiendo, sino que cambió directamente de tema Por cierto, no te he felicitado por finalmente formar una familia Como una bendición para ti y tu esposa, te daré un regalo especial Al darse cuenta de la extraña luz que parparea en los ojos del pequeño gigante Sí, un regalo ¿Ves a la dama a mi lado? Su nombre es Muca y es un jinn del plano elemental Debido al poder de algún tipo de contrato mágico, ahora necesita servirme durante 100 años Antes de que ella pueda regresar Ahora, te entregaré este servicio de un siglo Después de decir eso, Zuosi Chong le guiñó un ojo al pequeño espíritu gigante a su lado Este entendió, e inmediatamente dio un paso adelante e hizo una elegante reverencia Hola, mortal Según el contrato, seré responsable de proteger tu vida y seguridad y la de tu familia hasta el final de 100 años de servicio ¿Realmente lo eres? ¿Un espíritu gigante? Los ojos de Bernard revelaron una gran curiosidad Porque en muchas leyendas los espíritus gigantes tienen el poder de cumplir los deseos de los mortales Zuosi estaba muy consciente de los pensamientos del hombre de negocios e inmediatamente se burló y bromeó Deja de soñar El que puede dar a los humanos la capacidad de pedir deseos no es un espíritu gigante ordinario, sino un noble entre los espíritus gigantes Los espíritus gigantes ordinarios no habilidad, sin mencionar que Muka es un pequeño espíritu gigante, no tan poderoso como sus primos Eso es Bernard asintió pensativamente y luego preguntó Entonces ella tiene ¿Alguna habilidad especial? Tres hechizos de invisibilidad por día, solo para ti Puedes llevar un objetivo dispuesto tres veces al día Además, puedes crear comida y transformar un cuerpo espiritual una vez al día Finalmente, ella también es una guerrera muy valiente que puede cortar al enemigo por la mitad con su cimitarra Básicamente no tienes que preocuparte por ser atacado o asesinado Explicó claramente las diversas habilidades mágicas del pequeño espíritu gigante En su opinión, a excepción del uso de la teletransportación desde otro mundo Solo se puede decir que las otras habilidades mágicas del pequeño espíritu gigante son mejores que nada Comparados con los espíritus gigantes de los cuatro elementos Tierra, agua, fuego y viento, no son ni un poco inferiores Sin embargo, Bernard quedó bastante satisfecho con esto Inmediatamente se levantó y le entregó una copa de vino a Muka Dijo en un tono muy sincero Mi seguridad estará a cargo de usted, señora Mortal Estoy aquí Ahora, nadie puede hacerte daño ni siquiera un pelo El pequeño gigante tomó la copa de vino y se la bebió de un trago, luego juró Por cierto, Sirsot ¿Dónde está Isadora? ¿No vino hoy? Bernard de repente recordó a su único pariente y una expresión de preocupación apareció en su rostro Zuosi sacudió la cabeza con impotencia No Debes saber que si Isadora viniera aquí en una situación como la de hoy Vería la oscuridad, la maldad y los deseos en los corazones de muchas personas ¿Qué pasaría con su salud mental? No hay ningún beneficio Bueno, mientras pueda crecer felizmente, no la reconocerá como un hermano De todos modos, no le quedará familia en la próxima mitad del año Buenos recuerdos Bernard suspiró profundamente, se levantó y llevó consigo al pequeño gigante para saludar uno a uno a los invitados importantes que asistían a la boda, cumpliendo con sus obligaciones como anfitrión Al ver que los dos se habían aceptado, Zuosi Sao rápidamente se volvió y se fue Porque desde que le dieron el título de asesor especial del consejo de seis miembros, siempre hay personas con diversos motivos ocultos que quieren acercarse y hablar con él en ocasiones como esta La apariencia falsa y artificial de algunas de las mariposas sociales realmente lo hizo sentir mareado e incómodo Pero Zuosi no sabía que mientras se llevaba a cabo la gran boda de Ascatra, muy lejos, en el castillo de la familia Ronoy en las afueras de la ciudad de Ann, se estaba produciendo una masacre El druida elfo salvaje, que había estado observando en secreto durante mucho tiempo, finalmente encontró la oportunidad de colarse en el castillo y vertió la botella de veneno que había llevado durante casi un mes y medio en la comida y el vino del castillo Después de un tiempo, todos los miembros de la familia Ronoy, desde el cabeza de familia hasta los sirvientes y el ganado, resultaron heridos y cayeron al suelo, y sus cerebros quedaron completamente dormidos ¡Qué veneno tan terrible! Incluso el ganado grande, como vacas y caballos, no puede escapar, mirando a las personas y animales que yacían en el castillo, salvaje el elfo no pudo evitar estremecerse A pesar de ser una druida, es una usuaria de veneno bastante buena por derecho propio Pero era simplemente inaudito que una toxina surtiera efecto tan lentamente pero atacara tan violentamente Porque cuanto más poderosa sea la toxina, más rápido surtirá efecto Este es el sentido común más básico Las neurotoxinas, en particular, suelen causar efectos irreversibles en el cuerpo una vez que ingresan al torrente sanguíneo Pero la botella de veneno hecha por zuho si rompió el sentido común Han pasado en total dos horas desde el envenenamiento Sin embargo, solo pasaron 15 minutos desde el momento en que la primera persona fue envenenada Hasta que todos cayeron al suelo y entraron en coma Es decir, el tiempo de incubación de la toxina es de hasta una hora y media El druida elfo salvaje simplemente no podía imaginar cómo actuaban estos venenos en el cuerpo Fue precisamente por el repentino envenenamiento colectivo en un corto periodo de tiempo que todo el castillo, desde el dueño hasta los sirvientes y guardias, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar Además, la condición física de Washington Ronald se deterioró tanto debido a sus años de mimos que se quedó dormido temprano y quedó inconsciente Su mayordomo era leal y quería conseguir el antídoto y dárselo Pero se desplomó a mitad de la carrera En cuanto a los demás, no tenían idea de dónde estaban almacenados el antídoto y otras pociones mágicas Por lo que solo podían quedarse indefensos Otro tipo intentó montar a caballo para pedir ayuda a otras mansiones cercanas Pero cuando llegó al compañero animal convocado por el elfo salvaje Un oso pardo de 3 metros de altura fue asesinado directamente en el bosque fuera del castillo Para vengarse y rescatar a los compañeros de la tribu, el druida elfo salvaje hizo todos los preparativos Incluso planeó lanzar un ataque directo si alguien bebía el antídoto y permanecía consciente Pero desafortunadamente, estos preparativos fueron inútiles y todos los enemigos fueron eliminados con solo una botella de veneno Sin embargo, el druida elfo salvaje no corrió al segundo piso del castillo para encontrar a su enemigo, Fasinton Ronoy En cambio, primero encontró la llave de la mazmorra de un guardia y luego rápidamente entró en el oscuro nivel subterráneo Con la tenue luz de las antorchas en la pared, rápidamente vio a sus compañeros que estaban encarcelados en las celdas Y lucían hambrientos, débiles y un poco sucios Filosil ¿Tú, por qué estás aquí? No, no, ¿cómo entraste? Un hombre de aspecto mayor se levantó de repente del suelo, con el rostro lleno de expresión de incredulidad Porque en su opinión, este pequeño que acababa de convertirse en druida no podría tener suficiente poder para luchar contra los nobles Amn como Fasinton Ronoy, que se habían confabulado con los burócratas del gobierno Es más, después de que se lo llevaron la última vez, pensó que la otra parte había sido vendida a un comerciante de esclavos Estoy aquí para salvarte Mira Tengo la llave El druida elfo salvaje conocido como Firoxil rápidamente levantó la llave del celular en su mano Todo su cuerpo se llenó de emoción y alegría Porque descubrió que ninguno de los miembros de su clan estaba desaparecido Todos estaban encerrados en celdas y no habían sido desmantelados ni vendidos como otros esclavos humanos ¿Qué? Maldita sea Entonces, ¿qué estás esperando? Abre la puerta rápidamente El elfo mayor se llenó de alegría e inmediatamente agarró la cerca de hierro y lo instó en voz alta No solo él, sino que todos los cautivos y prisioneros de toda la celda comenzaron a gritar como locos Y estiraron los brazos desde adentro, tratando de apoderarse de la llave de hierro que parecía inmortal y discreta Pero, lamentablemente, sus brazos son demasiado cortos y es imposible alcanzarse Además, el rugido del enorme oso pardo también hizo que el grupo de prisioneros y cautivos se calmara mucho Sin decirle una palabra, Filosil caminó directamente hacia la puerta y abrió la cerradura con manos ligeramente temblorosas Cuando se abrió la valla de hierro, todos los elfos salvajes de la celda inmediatamente la rodearon y le dieron un abrazo agradecido Después de unos segundos, cuando el entusiasmo de todos finalmente se calmó, el hombre mayor preguntó ¿Cómo entraste? ¿Dónde están los guardias en el castillo? ¿No te notaron? Abajo todos Filosil se apresuró a decir la verdad Todos El hombre mayor abrió la boca con incredulidad Después de todo, envenenar un castillo que está fuertemente protegido contra un golpe de calor no es una tarea fácil Mientras algunas personas calculen mal accidentalmente y otras sean envenenadas Mientras que otras no sean envenenadas, todo el plan fracasará Filosil asintió levemente Sí Recibí un veneno muy poderoso de un mago No solo tiene un tiempo de incubación prolongado, sino que también es extremadamente rápido cuando se libera el veneno, y la otra parte no tiene tiempo para reaccionar Espera ¿Qué está pasando con este mago? ¿Qué pasó después de que Fasinton Ronor te llevara? Preguntó otra elfa Al ver que los miembros de la tribu tenían tanta curiosidad, el druida elfo salvaje no tuvo más remedio que decir la verdad sobre sus encuentros anteriores Incluso el acuerdo alcanzado con Zuho si no fue una excepción Después de escuchar, el hombre que debería ser el líder de la tribu respiró hondo y dijo Entonces, fuiste liberado con la ayuda de ese mago, luego hiciste un trato con él y finalmente vino a rescatarte con veneno Un No se preocupe, anciano Sod no es una mala persona Su trabajo es simplemente enseñar a un grupo de niños infectados con licantropía a aprender los caminos de la naturaleza Y También me invitó a una casa de héroes Banquete Cuando recordó la mesa llena de deliciosas comidas y bebidas que nunca antes había visto, y mucho menos probado Filoxil no pudo evitar empezar a babear De ninguna manera ¿Quién convierte a los elfos salvajes en bárbaros entre los elfos? Sería bueno que pudieran llenar sus estómagos después de vivir al aire libre todo el día En cuanto al sabor y no lo mencionemos Después de todo, no se puede esperar de una tribu primitiva que incluso tenga dificultades para obtener sal para preparar platos deliciosos La mayoría de las veces, es solo una olla de guiso o simplemente asado al fuego Al ver la mirada desalmada de la niña, completamente sobornada por la comida El elfo llamado mayor no pudo evitar sonreír amargamente y sacudir la cabeza Olvídalo Es inútil decirte esto Será mejor que vaya allí yo mismo después de escapar Habla con el mago Por cierto, anciano ¿Qué debemos hacer con las otras personas en la celda? ¿Dejarlos ir? Preguntó Filoxil en tono incierto Dejen ir a todas las personas en las celdas de la derecha Al igual que nosotros, todos son personas inocentes que fueron capturadas por ese bastardo de Farsington Ronoy y planearon ser vendidas como esclavos Pero ninguno de los de la izquierda contará Son criminales, asesinos y mafiosos Que mueran de hambre y sed aquí El anciano hizo el arreglo sin rodeos Como había estado encarcelado aquí durante mucho tiempo, sabía quién era inocente y quién merecía el crimen Después de que se abrieron las celdas, docenas de personas inocentes agradecieron a los elfos salvajes y rápidamente huyeron de la oscura mazmorra Simplemente ignoraron a los guardias dormidos que yacían en el suelo, salieron corriendo del castillo y desaparecieron al final del camino Obviamente, estas personas estaban extremadamente asustadas, temiendo ser capturadas nuevamente si se quedaban por un tiempo En cuanto a los criminales que no habían sido liberados Sin excepción comenzaron a maldecir y usar diversas palabras insultantes para saludar a las ocho generaciones de los antepasados de los elfos y a las mujeres de la familia El propósito de esto es muy simple, es provocar que el elfo abra la jaula y se dé una lección De esta manera, tienen la oportunidad de utilizar su ventaja numérica para abrirse camino y escapar Es una pena que, aunque los elfos salvajes son bárbaros entre los elfos, no son idiotas No se tomaron en serio estos insignificantes insultos y se alejaron directamente frente a los primeros Cuando regresaron al suelo, los elfos que habían recuperado su libertad inmediatamente saquearon muchas armas de los guardias que cayeron al suelo Y todos comenzaron a quejarse y vengarse Todos aquellos que habían abusado de sí mismos durante el cautiverio o habían violado miembros femeninos de la tribu fueron masacrados sin piedad Más de dos tercios de los guardias fueron apuñalados en el corazón con una espada o les cortaron vivos la cabeza en los siguientes minutos Como familia que se dedica en secreto a capturar y vender esclavos, contrabando y drogas adictivas Ronoy básicamente no tiene nada bueno de arriba a abajo Solo porque el tercio restante no fue asesinado no significa que estén limpios Era solo que los elfos salvajes no lo vieron cuando estaba haciendo el mal, por lo que tuvo la suerte de escapar por el momento Así, limpiaron habitación tras habitación a lo largo del pasillo del castillo Los elfos salvajes pronto encontraron a su enemigo en el segundo piso Farsington Ronoy al mentiroso que los había engañado fingiendo estar herido Anciano ¿Cómo debemos lidiar con estos dos culpables? Preguntó un joven, agarrando un arma manchada de sesos y sangre No fue difícil ver en esos ojos llenos de odio que deseaba poder hacer pedazos a estos dos bastardos ahora mismo Filosil, ¿puedes despertarlos? El anciano se volvió y le preguntó al elfo druida salvaje Este último negó levemente con la cabeza Lo siento, no recordaba la magia que puede desintoxicar hoy Pero puedes buscarla en las habitaciones cercanas Puede que haya pociones mágicas como el antídoto Si te tengo, ve a buscarme de inmediato Nunca permitiré que estos dos enemigos mueran sin saber nada al respecto Rugió el anciano con los dientes apretados Bajo el control de una fuerte ira Los elfos salvajes rápidamente se dispersaron y hurgaron en cajas y gabinetes en el segundo piso del castillo A pesar de su hambre física, debilidad y fatiga Unos minutos más tarde Un niño que parecía tener solo 11 o 12 años rebuscó en un armario Y encontró una docena de botellas de colores que exudaban un halo mágico Después de una simple identificación por parte del druida Rápidamente seleccionó dos botellas de antídoto y se las bebió a Fartington Ronoy y a otro mentiroso Los resultados son inmediatos Como solo habían estado en coma durante un breve periodo de tiempo Sus cerebros no sufrieron daños graves Después de un rato, abrió lentamente los ojos y se despertó Cuando vieron a los elfos salvajes sosteniendo armas ensangrentadas rodeándolos Instantáneamente se asustaron muchísimo En particular, Fartington Ronoy dejó escapar un grito desgarrador como el de una mujer Y trató de gritarles a los guardias a todo pulmón Pero desafortunadamente, no importa cómo gritó, afuera no hubo movimiento Todo el castillo estaba tan silencioso como un cementerio Deja de gritar Escoria Hoy es el día en que mueres Nadie puede salvarte El anciano agarró a Fartington Ronoy por el cabello y lo levantó del suelo Aunque estuvo encarcelado durante tanto tiempo y a menudo fue golpeado y muerto de hambre Como un poderoso guerrero bárbaro, aún podía aplastar fácilmente al mimado Fartington Ronoy Después de que este último se dio cuenta de que todos los guardias y sirvientes del castillo de su familia Probablemente habían sido aniquilados Inmediatamente puso una mirada lastimera y suplicó No, no me mates A mí también me engañaron Fue él Él fue quien me engañó para que hiciera esto Fartington Ronoy utilizó decisivamente el método de cambio de culpa para transferir todas las responsabilidades a sus subordinados Al mismo tiempo, le guiñó un ojo desesperadamente y dijo que mientras la otra parte estuviera dispuesta a asumir la culpa Definitivamente le daría una compensación monetaria a su familia Pero lamentablemente todos los que son capaces de atrapar esclavos son, sin excepción, personas egoístas ¿Cómo podrías estar dispuesto a ser el chivo expiatorio de otra persona? Entonces el mentiroso inmediatamente replicó enojado Te tiras un pelo ¿No lo hice siguiendo tus instrucciones? A lo largo de los años, ¿cuántas tribus de elfos salvajes has cazado y cuántos esclavos elfos has vendido? ¿No tienes idea? ¿Todavía quieres pasarme toda la responsabilidad a mí? Pendejo ¿Cómo te atreves a hablarme así? Fartington Ronoy estaba sorprendido y enojado No esperaba que este tipo que normalmente obedecía órdenes le devolviera el mordisco en un momento tan crítico ¿Por qué no te atreves? ¿Quién te crees que eres? Eres solo un aristócrata tradicional de tercera categoría Si no hubiera estado desesperado, no me habría refugiado en un bastardo despreciable y tacaño como tú ¡Ah! Le dijo el mentiroso a Fartington Ronoy y le escupió fuerte en la cara Debo decir que esta escena de perro comiendo perro fue una revelación para los elfos salvajes El anciano incluso se burló y dijo sarcásticamente ¿Qué tal si les doy un arma a cada uno y ustedes pueden resolver sus rencores personales aquí primero? Brilló levemente Nada puede hacerte sentir más feliz física y mentalmente que ver de cerca a dos enemigos peleando entre sí En cuanto a cosas como la ley, la moralidad, la bondad, etc., aléjate lo más que puedas en este momento Después de todo, la venganza consiste simplemente en desahogar emociones y, por supuesto, puede realizarse tan felizmente como quieras En cuanto a aquellos tipos que siempre dicen a los demás que mantengan la calma y la moderación El odio no lo es todo en la vida Cuando termina la venganza, solo queda el vacío y otras tonterías Esperen hasta que hayan experimentado personalmente ser humillados y golpeados Y encarcelado como animales, después de la venta, se garantiza que su actitud será más extrema que la de los demás Y sus métodos de venganza son más crueles que los de los demás Como dice el refrán, no persuadas a otros a hacer el bien a menos que hayan sufrido Muchas cosas solo pueden entenderse experimentándolas personalmente Pronto, con el apoyo de los elfos salvajes, el anciano finalmente aceptó la sugerencia del duelo y arrojó dos cuchillos de comedor a los pies de los dos Estrictamente hablando, este tipo de vajilla, que solo mide uno o dos dedos de largo, no puede considerarse un arma real Pero obviamente es suficiente para matar gente Después de todo, ni Fartington Ronoye ni el tramposo llevaban protección o armadura El primero originalmente llevaba varios objetos mágicos en los dedos y el cuello, pero los habían desnudado antes de despertar Sin dudarlo No te atrevas a dudar Los dos se inclinaron y recogieron el cuchillo de mesa casi de inmediato Después de todo, se habían peleado antes, no tenían ninguna confianza el uno en el otro y ambos se consideraban enemigos Entonces, incluso si es para defensa propia, primero debes conseguir el arma Pero el demasiado nervioso Fartington Ronoye y el mentiroso obviamente ignoraron una cosa Es decir, después de levantar el cuchillo de mesa, su nivel de amenaza a los ojos de la otra parte instantáneamente aumentó mucho Especialmente este último, la condición física es mucho mejor que el primero Así que el hilo de cordura sobre el que estaba tenso Fartington Ronoye se rompió de repente No sabía lo que estaba pensando, así que de repente lo apuñaló con un cuchillo El mentiroso no pudo esquivarlo, y su brazo se abrió instantáneamente con un corte profundo La sangre brotó instantáneamente, tiñendo sus mangas y ropa de rojo A juzgar por la cantidad de sangrado, el 80% de las veces cortó una arteria ¿Tú, realmente quieres matarme? El mentiroso abrió los ojos y rugió de rabia No No Escucha mi explicación Al descubrir que su mano no había golpeado, Fartington Ronoye de repente entró en pánico Y rápidamente dio un paso atrás inconscientemente Como resultado, no se dio cuenta de que había un sirviente tendido a sus pies, tropezó y cayó al suelo Vete al infierno El mentiroso aprovechó esta oportunidad, corrió hacia adelante y apuñaló la garganta y los ojos del oponente con un cuchillo Como ha sido entrenado como guerrero profesional, sabe que un arma corta como esta solo causará heridas mortales cuando apuñale los ojos, la garganta y el corazón Por supuesto, Fartington Ronoye no podía quedarse quieto y esperar la muerte Rápidamente tiró el cuchillo que tenía en la mano, agarró la muñeca derecha del oponente y se enfrascó en una peligrosa pelea cuerpo a cuerpo Justo cuando los dos estaban haciendo todo lo posible por alcanzarse y morir, el sonido de los cascos de los caballos llegó de repente desde la entrada principal del castillo A través de la ventana del segundo piso, se puede ver claramente que se trata de un guerrero que lleva una armadura de placas y parece llevar un logo como un escudo familiar en el pecho Este repentino ser humano obviamente tenía muy buena vista Vio lo que estaba sucediendo en el segundo piso de un vistazo e inmediatamente gritó ¡Alto! Basta con todo Es una lástima que Fartington Ronoye y el mentiroso ya se hubieran matado ¿Te atreves a distraerte por un rato? Al ver que no podía hablar, el soldado inmediatamente desmontó sin decirle una palabra y corrió al segundo piso a una velocidad extremadamente rápida En el camino se encontró con varios elfos salvajes que intentaron detenerlo, pero lo derribaron al suelo de dos o tres golpes Especialmente el mayal con tres cabezas en la mano, cada cabeza viene con daño mágico adicional de fuego, frío y ácido Una vez golpeados por cualquier cabeza, caerán al suelo en el acto Pero este guerrero fue obviamente misericordioso No mató a ningún elfo salvaje, simplemente los derribó Cuando entró a la habitación del segundo piso, empujó directamente al joven elfo que intentó detenerlo y separó a las dos personas en el suelo Después de hacer todo esto, el guerrero jadeó y preguntó ¿Quién puede decirme qué pasó exactamente aquí? Sir de Arnis Ayuda Estos malditos elfos quieren matarme Farsington Ronald era digno de ser el desprecio de Mundo, y cuando vio venir a un conocido, inmediatamente le devolvió el mordisco Cuando el hombre conocido como Sir de Arnis escuchó estas palabras, inmediatamente dirigió su atención a los elfos salvajes que estaban cubiertos de moretones y obviamente habían sido torturados y abusados Inconscientemente frunció el ceño y preguntó ¿Por qué están haciendo esto? Venganza El anciano dio la respuesta concisa Venganza Sir de Arnis tenía una expresión de perplejidad en su rostro Así es El tipo detrás de ti usó al mentiroso a su lado para fingir ser una persona herida para ingresar a nuestra tribu Y luego envenenó el agua y la comida mientras todos no estaban prestando atención, y finalmente mató a todos de una vez Cerró nosotros en el calabozo, con la intención de venderlo a traficantes de esclavos El anciano no ocultó nada y dijo la verdad abiertamente Porque podía sentir que el poderoso guerrero humano frente a él no sabía nada al respecto Es más, todos los miembros de la tribu están muy débiles debido a que pasan hambre durante demasiado tiempo Si estalla una guerra, independientemente del resultado, las numerosas bajas por sí solas son suficientes para que los ancianos actúen ¿Qué? El rostro de Sir de Arnis cambió repentinamente Se dio la vuelta y miró a este noble que normalmente tenía una buena relación personal con él No podía creer que Farsington Ronoy, que siempre estaba dispuesto a prestarle dinero para superar las dificultades, fuera tan cabrón No. Eso no es lo que quise decir Simplemente estaba hechizado Escucha mi explicación Farsington Ronoy se arrodilló con un plop, abrazando con fuerza el muslo de Sir de Arnis y llorando amargamente Pero desafortunadamente, este último ya había descubierto su verdadera naturaleza, lo echó y le dijo en un tono lleno de disgusto Aléjate Maldito traficante de esclavos Si hubiera sabido que eras este tipo de persona, nunca lo habría hecho Se te permite entrar en de Arnisberg No aceptaré que Nalia se case con tu hijo Hiciste la elección correcta, ser humano El mayor exhaló un suspiro de alivio al ver esta escena Lamento perturbar su venganza, por favor continúe No tengo nada que decir sobre este tipo de escoria Pero el hijo de Farsington Ronoy, Isia, debería ser inocente Es solo un niño Espero que se lo lleven, Sir de Arnis Aprovechó la oportunidad para exigir Originalmente vino aquí con la intención de discutir el matrimonio entre las dos familias con Farsington Pero ahora parece que ya no es necesario Casarse con una familia que ganaba dinero capturando y vendiendo esclavos Solo avergonzaría el glorioso nombre de de Arnis Pero por lástima y por su deuda anterior con Farsington Sir de Arnis decidió criar a Isia y enseñarle a ser un buen hombre recto y desinteresado En lugar de un completo cabrón como su padre No hay problema El niño está en la casa de al lado Puedes llevártelo en cualquier momento Además, esta es una botella de antídoto Que puede aliviar el estado de envenenamiento que hace que las personas queden inconscientes Le entregó una botella de antídoto al otro lado Después de que Sir de Arnis lo tomó y le dio a las gracias Rápidamente se lo bebió para Isia, que era solo un adolescente Luego lo levantó y salió del castillo sin mirar atrás No importa cuánto lloró y suplicó Farsington Ronoy nunca miró hacia atrás Pero no se dio cuenta de que Isia en sus brazos en realidad se había despertado hace mucho tiempo Y fue testigo de la escena en la que el elfo le cortó la cabeza a su padre con sus propios ojos Con los ojos llenos de ira y odio Este odio estaba dirigido no solo hacia los elfos salvajes Sino también hacia Sir de Arnis, que lo retenía A los ojos de este joven mentalmente inmaduro Lo que hizo Sir de Arnis fue un ejemplo típico de ingratitud y de no poder salvar a nadie Sir de Arnis estaba esperando y desapareció en el bosque distante a caballo Los elfos salvajes que habían completado su venganza también se embarcaron en el camino de regreso a sus hogares La asesina en las sombras Yelnia, que siempre había estado escondida en la oscuridad Finalmente apareció de la oscuridad Y usó la voz que solo él podía escuchar se dijo a sí mismo ¡Qué lástima! Parece que Sir de Arnis probablemente pagará un alto precio por esta bondad en el futuro Tras el sonido de la voz, Zuhau se atravesó el portal y apareció en el balcón del segundo piso del castillo Obviamente, no confiaba en que el druida elfo salvaje actuara por su cuenta Por lo que le pidió especialmente al asesino en la sombra que lo siguiera en secreto para evitar situaciones inesperadas ¿Quién hubiera pensado que la operación que originalmente transcurrió sin problemas terminaría matando a Sir de Arnis? A juzgar por la reacción final de Isia, definitivamente intentará vengar a su padre biológico cuando sea mayor Maestro, Yelnia se inclinó y se inclinó respetuosamente, pero aún así no pudo evitar revelar una mirada complicada en sus ojos Pero a Zuhau si no le importó esto, miró a lo lejos con interés y al mismo tiempo preguntó sin mirar atrás ¿Qué quiere decir sobre el comportamiento de Sir de Arnis? Tan estúpido que intentó cambiar a un niño que había vivido con Fasinton Ronoy durante más de 10 años Sin embargo, Fasinton ya había educado a Isia para que fuera tan despreciable como él mismo O incluso utilizar algún medio para obtener la propiedad de Sir de Arnis Yelnia dio su opinión sin rodeos Con la capacidad de esconderse en las sombras, ya ha investigado este castillo y a toda la familia Ronoy estos días Y tiene muy claro el carácter y el grado de maldad de Isia ¿Es solo estupidez? ¿Por qué siento que sientes lástima por Sir de Arnis? Zuhau si se dio la vuelta y miró significativamente a los ojos del asesino de las sombras Este último era obviamente culpable, y rápidamente bajó la cabeza y negó No. Esa es solo tu ilusión De verdad, Zuhau se alargó deliberadamente la voz, pero no continuó insistiendo en la pregunta Con el poder que le otorga la carta Shadow Servant, puede sentir las emociones de Yelnia y, si es necesario Incluso puede pagar una pequeña cantidad de maná para observar a través de los ojos del oponente Por lo tanto, se puede sentir muy claramente que esta mujer tuvo la idea de matar a Isia justo ahora para eliminar el problema de Sir de Arnis Fue precisamente por esto que Zuhau si caí usó magia de teletransportación para correr y ver qué sucedía El asesino en la sombra bajó la cabeza y permaneció en silencio, sin intención de dar explicaciones Los dos se quedaron allí sin decirle una palabra durante dos o tres minutos Zuhau si caí rompió el silencio con una sonrisa Vamos, llévame al lugar donde están guardadas las propiedades en este castillo Ya que estás aquí, solo llévame Ventaja de la ley Inton Ronoy pasó la mayor parte de su vida acumulando todo el dinero que había ganado por medios sucios Para que Isia pudiera beneficiarse al final sin decirle una palabra Yelnia inmediatamente caminó por el pasillo que conectaba el primer y segundo piso Después de un rato, estaban justo frente a la misma pared Zuhau si lanzó directamente un hechizo de detección Rápidamente confirmó que había una puerta secreta detrás de la pared e inmediatamente la abrió con un hechizo Momento Se reveló una escalera en la parte trasera que conducía directamente hacia arriba y hacia abajo hasta el suelo Tumbado en la escalera del interior, inmediatamente vio varias monedas de oro y plata, gemas y una pequeña cantidad de joyas apiladas en el suelo Sabe sin preguntar que este es el tesoro de la familia Ronoy Dado que Fahern no tiene un banco en sentido estricto, aunque el templo de la diosa de la riqueza, el despertar, ofrece servicios como depósitos y retiros y el cambio de efectivo en billetes, requiere una tarifa de almacenamiento muy alta y no pagará ni siquiera un centavo de interés Por tanto, las propiedades de la mayoría de los nobles y comerciantes ricos se guardaban en sus casas y castillos Durante la construcción, casi todos los castillos y casas lujosas tendrán suficiente espacio reservado en algunos lugares con antelación para que el propietario lo transforme en una boveda Después de estimar aproximadamente la cantidad y el valor de este montón de cosas, Zuoxi inmediatamente sonrió y dijo Aproximadamente 450.000 monedas de oro Una cuarta parte de ellas son gemas, y algunas son mitril, oro fino, hierro frío, etc. De los metales mágicos La moneda de metales preciosos solo representa aproximadamente la mitad También hay algunos objetos mágicos de bajo nivel Parece que Washington Ronoy ha ganado mucho dinero mediante el contrabando y el tráfico de drogas adictivas y esclavos en los últimos años Una fortuna de más de 400.000 monedas de oro no es nada para los principales nobles y empresarios ricos Pero para los nobles tradicionales, definitivamente es una enorme suma de dinero Esto se puede ver en los ingresos del castillo y el territorio de la familia de Sir de Arnis Como señor, los caóticos ingresos de este último en un año solo suman entre 20.000 y 30.000 monedas de oro Después de deducir el costo del mantenimiento diario, las reparaciones y la contratación de guardias Así como los salarios pagados a los sirvientes Además de los diversos desastres naturales y provocados por el hombre en el territorio que requieren ayuda para los agricultores No queda nada de dinero Esta es también la razón por la que los aristócratas empresariales emergentes de Ann desprecian a los aristócratas tradicionales La forma tradicional de obtener riqueza a partir de la tierra es en realidad demasiado primitiva y de nivel demasiado bajo Frente a las enormes ganancias que se pueden obtener del próspero comercio y comercio, ni siquiera es un hermano menor De hecho, la mayoría de las mansiones, castillos y territorios de los nobles comerciales hace tiempo que evolucionaron Desde la simple recaudación de impuestos y alimentos hasta los lugares de ocio y entretenimiento actuales Zuhausi abrió directamente el portal y dejó que los duendes y las criaturas no muertas movieran todo el tesoro Él mismo dejó monedas de platino, oro y plata Las monedas de plata y cobre restantes, que eran numerosas pero no muy valiosas Fueron empacadas y donadas al templo y maten los barrios marginales Gracias por su amabilidad Tenga la seguridad de que daré el dinero a quienes más lo necesitan Que el dios del sufrimiento bendiga su alma El sacerdote, vestido solo con una túnica de lino hecha jirones, dio su bendición con una sonrisa Porque Bernardo donó veinte mil monedas de oro no hace mucho y, además de éstas, el templo no tuvo que preocuparse por el dinero durante mucho tiempo Puede relajarse y acoger a todos los huérfanos que han perdido a sus padres y luego criarlos hasta que tengan edad suficiente para ser independientes Como sacerdote del dios del sufrimiento, su deber más importante es proteger a los niños menores Por favor, no seas educado Comparado con la ayuda que me ha brindado el dios del sufrimiento, este poco de dinero no es nada Ah, por cierto, hay una persona dedicada en mi torre de magos que es responsable de enseñar lectura en lenguaje común y escribiendo todas las mañanas aritmética, geografía, identificación de animales y plantas, etc. Si tienes niños menores de edad aquí, puedes considerar enviarlos a recibir educación Después de todo, aprender conocimientos es una de las formas más efectivas de cambiar su destino Cuando crezcas, debería ser fácil encontrar un trabajo decente en Amn, donde el comercio es extremadamente próspero Es mejor que convertirse en un ladrón en la sombra o verse obligado a convertirse en un mendigo o gánster ocioso en las calles Si dio el consejo con sinceridad En su opinión, cosas como ir a clase pueden ser cuestión de conducir una oveja o pastorear un grupo de ovejas De todos modos, el responsable de enseñar es el fantasma creado por la conciencia de Magetower No estará cansado ni aburrido en absoluto Cuanto pueden aprender depende de si estos niños pueden darse cuenta por sí mismos de la importancia del conocimiento Por supuesto, si hubiera un pequeño lo suficientemente inteligente, a Zuosi no le importaría aceptarlo como aprendiz ¿En serio? ¿Estás dispuesto a brindarles a estos huérfanos y niños pobres la oportunidad de recibir educación de forma gratuita? El sacerdote del dios del sufrimiento abrió mucho los ojos con incredulidad Zuosi sonrió y asintió Por supuesto Y les proporcionaré desayuno y almuerzo Si estás dispuesto a participar en armas y entrenamiento de combate por la tarde, también puedes cenar otra vez Gracias por tu generosidad y amabilidad Sabes que todavía estaba preocupado por cómo cuidar de tantos huérfanos que han perdido a sus padres El sacerdote bailaba y reía alegremente ¿Oh? ¿Qué quieres decir con, hay muchos huérfanos aquí? Preguntó Zuosi en tono incierto El sacerdote suspirió levemente y respondió con una expresión amarga en su rostro Hay al menos más de 40, y puede que haya más en el futuro Algunos de los padres de los niños murieron en peleas de pandillas y algunos se enfermaron por comer comida inmunda O cosas podridas al final, dejé este mundo, dejando a estas pequeñas personas indefensas sufriendo solas Aunque podía proporcionarles comida y agua potable para asegurarme de que no murieran de hambre o sed, no podía hacer nada Sobre el tema de la educación, algunos niños incluso han sido influenciados por el mundo exterior para adorar a los ladrones de las sombras y anhelan convertirse en uno de ellos Solo han visto el lado glamoroso de los ladrones de las sombras, pero no han visto las terribles tasas de muerte y discapacidad De ladrones en la sombra de bajo nivel Pero las cosas están mejor ahora, existe la oportunidad de aprender y cambiar tu destino, creo que este fenómeno debería eliminarse Después de todo, ¿quién no querría ser una persona decente? Es realmente difícil ser sacerdote del dios del sufrimiento todos los días Me temo que se necesita mucha energía para cuidar a estos niños, ¿verdad? Zuosi miró al hombre frente a él con un poco de admiración Que probablemente tendría poco más de 40 años, pero ya estaba muy calvo y parecía muy viejo Es diferente a esas organizaciones en la tierra que gritan todo tipo de lemas elevados, pero en secreto hacen todo tipo de cosas sucias Esta persona está verdaderamente practicando las enseñanzas de Ilmat y considera que salvar y proteger a los niños y soportar el dolor de los demás es un honor supremo, incluso si el costo es el envejecimiento prematuro y la muerte ¿Trabajo duro? Quizás Pero este mundo siempre necesita a alguien que se levante y soporte el sufrimiento Como elegí este camino al principio, me apegaré a él Al decir estas palabras, el rostro del sacerdote reveló las vicisitudes de Vida Un toque de piedad y santidad Eres una persona verdaderamente noble que siempre ha seguido la bondad y la bondad defendida por el dios del sufrimiento Si necesitas ayuda, asegúrate de enviar a alguien a la torre de los magos para informarme Siempre que pueda hacer lo mejor que pueda, no me negaré Zuosi hizo su promesa solemnemente Cuanto más entiendo la iglesia de Ilmat, más respeto a este grupo de personas que son puras y libres de deseos e intereses viles Aunque quizás nunca pueda hacerlo por sí mismo, eso no le impide brindar un poco de ayuda El sacerdote sonrió y negó con la cabeza No, eres demasiado generoso Simplemente hice lo que debía hacer Además, si no te importa, puedes decirme quién fue recientemente la nueva secta de la diosa del veneno y la enfermedad ¿Establecido cerca? ¿Qué está pasando? A menudo vienen aquí para enseñar a la gente común y pobre sobre la higiene y cómo prevenir la plaga Para ser honesto, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo podría creer ¿Lo que hizo el pastor Taloncia? Zuosi sonrió y respondió sin pensar ¿Te refieres a la secta de Ilce? No te preocupes, son sólo un grupo de jóvenes que practican nuevas doctrinas Mirada extremadamente sorprendida en su rostro Si viniera de la boca de otra persona, no creería una palabra Pero el problema es que Zuosi no es una persona común y corriente Sino un elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Y un mortal reconocido por Ilmat Sí, la nueva doctrina Hay un joven llamado Ilce que cree que los venenos y las enfermedades no son sólo malos Sino que, como la magia, el conocimiento y la naturaleza Están llenos de la dualidad del bien y el mal Así que se fue originalmente La iglesia de Am planeó establecer una secta neutral o incluso bien alineada Explicó pacientemente Zuosi Para ser honesto, en realidad no sabía que había estado haciendo Talona recientemente Y no tenía idea de lo que la diosa quería hacer Suena, parecen ser buenas noticias Si un dios del campo del mal se transforma en un campo neutral Será algo bueno para el mundo entero Un rastro de alegría apareció en el rostro del sacerdote del dios Del sufrimiento Aunque el surgimiento de esta nueva secta ha arrebatado en cierta medida A algunos creyentes que deberían haber pertenecido a Ilmat Eso espero Zuosi se encogió de hombros con indiferencia y rápidamente se levantó para irse El sacerdote del dios del sufrimiento reunió rápidamente a los niños que jugaban alrededor del sencillo templo Y les anunció la buena noticia de que podrían recibir educación Aunque el continente de Faer no es como la edad media europea Donde la educación es enteramente privilegio de los nobles y el clero Tampoco es una tarea fácil Entonces los niños aplaudieron felices Es solo que los más jóvenes están más ansiosos por aprender conocimientos Mientras que los mayores quieren aprender una habilidad o un oficio Este último es más realista y quiere salir lo antes posible de esta vergonzosa situación de dependencia de los demás Pero al sacerdote esto no le importó Para él, mientras estos niños no se conviertan en ladrones en la sombra O miembros de otras organizaciones criminales en el futuro Habrá cumplido bien su misión El resto, deja que el destino decida La característica más importante de la iglesia Ilmat es que nunca se aprovecha de estos niños Y tampoco espera los beneficios que le traerán después de que se desarrollen en el futuro Simplemente dar sin ningún deseo de recibir nada a cambio de la persona que recibe la ayuda Al amanecer del día siguiente, un grupo de niños El más pequeño tenía solo 6 años y el mayor no tenía más de 13 años Liderados por el sacerdote del dios del sufrimiento Llegó a la puerta, la torre del mago finalmente dio la bienvenida a sus primeros invitados desde su finalización Este hombre, que tenía poco más de 40 años, un poco calvo y envejecía prematuramente Obviamente no estaba muy seguro de entregar a estos huérfanos sufrientes a Ziaoxi Por lo tanto, salió corriendo de los barrios marginales sin ningún problema Y tomó un desayuno abundante y nutritivo con los niños Al mismo tiempo, también escuchó una lección de aritmética dada por la conciencia de la torre del mago Ziaoxi para confirmar eso Este lugar fue realmente después de poder aprender algo y tener un nivel muy alto de alimentación Me fui satisfecho Antes de partir, no olvidó repartir la bolsita de dulces que trajo a todos los niños Incluidos los pequeños hombres lobo Y les dijo que se llevarán bien con sus nuevos amigos y que no pelearan ni pelearan En este sentido, la chica hombre lobo Fangus mostró bastante desdeñosa Porque con estos pequeños desnutridos de los barrios marginales Ella fácilmente podría derribarlos al suelo incluso sin transformarse en una forma mitad humana, mitad lobo Debes saber que hoy en día, ella y su tribu no se limitan a comer y no hacen nada en todo el día No hace falta decir mucho sobre las clases culturales de la mañana Para quienes no les gusta estudiar, es tan difícil como vivir en el infierno Y además hay evaluaciones de vez en cuando Por la tarde hubo un entrenamiento de combate extremadamente intenso Ya sea una lucha desarmada tras una transformación o una lucha armada con varias armas Hay maestros guerreros muy profesionales y poderosos para orientación individualizada El semi-horcoret, el viejo enano Korgan y Mural también se unirán cuando tengan tiempo Debido a que los hombres lobo tienen poderosas habilidades de autocuración La intensidad de la batalla es mucho más brutal y sangrienta de lo que la mayoría de la gente imagina Especialmente después de que Zuosi regresó, incluso si estaba herido o se le rompieron las extremidades Podía ser levantado fácilmente Por lo tanto, cada batalla a menudo terminaba con una de las personas cayendo en un charco de sangre Y sin poder levantarse nuevamente Estas batallas simuladas de alta intensidad y extremadamente realistas Permitieron a los pequeños hombres lobo adquirir experiencia que otras instituciones de entrenamiento de guerreros No podían proporcionar, así como el coraje para enfrentar las heridas y la muerte Según el viejo enano Korgan, estos pequeños cachorros de lobo no tardarán mucho en crecer E incluso si los encuentra, sentirá dolores de cabeza y problemas Fanges puede garantizar que si estos recién llegados se atreven a causar problemas Todos serán derrotados en minutos Por supuesto, para no avergonzar a su maestro, ella no buscaría problemas activamente Y mucho menos confiaría en su estatus para intimidar a estos pobres debiluchos En cuanto a los huérfanos, después de ver el entrenamiento de combate real de los pequeños hombres lobo por la tarde Todos estaban asustados ¿Cómo podían atreverse a provocar a estos terribles licántropos? De esta forma, los dos grupos de personas se llevan sin conflictos Y de vez en cuando se juntan para decir algunas palabras Pero eso es todo Debido a la identidad de los hombres lobo, solo unas pocas personas en este mundo están dispuestas a aceptarlos Zuosi no les prestó demasiada atención a estos niños Simplemente los dejó ir y los entregó a la conciencia de Magetower para su educación y gestión Me calmé, completé de leer el segundo pergamino de Neterese, agregué las recompensas obtenidas después de leer a la profesión Archmago Y obtuve los arcanos superiores sacrificando permanentemente una habilidad mágica de octavo nivel Control elemental Como sugiere el nombre, el control elemental consiste en reemplazar los atributos elementales originales del hechizo por otros Por ejemplo, la técnica de la bola de fuego del tercer anillo originalmente provocó daño por fuego Pero si se encuentra con un demonio del infierno que es inmune al fuego Puede usar el control elemental para transformar su bola de fuego original en bolas de hielo, bolas eléctricas, bolas de ácido, ondas sonoras, etc. Para evitar la inmunidad del oponente Con esta habilidad, ya no tendrás que preocuparte por alguna magia de evocación increíblemente poderosa Que no podrá causar daño debido a la fuerte inmunidad del enemigo Y al igual que el control de forma, el control de elementos también es eficaz para toda la magia arcana y las cartas elaboradas Inmediatamente después, Zuausi extrajo maná frenéticamente y mejoró la profesión mística LV-10 Que era el límite más alto, de una sola vez Nombre Zuausi, Sot Raza Humano Fuerza 10 más 7, 17 Agilidad 11 más 7, 18 Físico 16 más 7, 23 Percepción 19 más 4, 23 Inteligencia 21 más 5, 26 Encanto 13 Planes Walker LV-8 Creador, efecto de imitación, LV-11 Mago barra místico, efecto de imitación, LV-5 barra LV-10 Archimago, recompensa, para leer pergaminos de Neteril, LV-2 Sacerdote, recompensa para los votantes, LV-5 Espacios para hechizos, contados como equipo y ordenados de menor a mayor 9, 9, 7, 7 barra 6, 5, 5, 3, 2 Espacio de divinidad 9, 9, 8, 7, 7, 6, 4, 3 A medida que la profesión mística alcanza el nivel completo, el poder mágico total de Zuausi El nivel de lanzamiento de hechizos de repente alcanzó LV-15, y obtuvo el nivel más alto De magia divina del octavo nivel En cuanto al nivel de lanzamiento de hechizos arcanos, debido a los dos niveles adicionales de Archmage, alcanzó un sorprendente LV-17 y obtuvo con éxito el espacio para hechizos de noveno nivel Esto también significa que finalmente puede comenzar a aprender habilidades como Parada del Tiempo, Gran Desintegración, Puerta a Otro Mundo, Palma Devastadora de Big B, Proyección Astral, Lamento de Vansé, Hechizo de Deseo y una serie de poderosas magias arcanas del más alto nivel Al mismo tiempo, la magia de séptimo nivel Resurrección ya no requiere un cadáver relativamente completo como la resurrección de los muertos de quinto nivel Solo una pequeña parte de los miembros restantes, los huesos y la carne picada pueden completar la resurrección Incluso el polvo que queda después de ser golpeado por la técnica de disociación no es un problema Y después de la resurrección, es como si nunca hubiera muerto, y directamente volverá a su estado más saludable Si se trata de un lanzador de hechizos, los hechizos que se han preparado se conservarán por completo y podrán liberarse en cualquier momento Sin embargo, el costo es que el diamante que vale 5.000 monedas de oro se ha convertido en un diamante que vale 10.000 monedas de oro Y el costo de los materiales de fundición se ha duplicado Por supuesto, los materiales de lanzamiento de Wish Desperry y el precio a pagar tampoco son baratos Suspiro, parece que tengo que prepararme un paquete de material para lanzar hechizos nuevamente Zuo si no pudo evitar suspirar levemente cuando vio que algunos hechizos arcanos y divinos eran materiales costosos La hazaña lanzamiento de hechizos sin materiales obviamente solo puede compensar aquellos materiales que no son muy costosos Que valen menos de una moneda de oro Materiales como este que juegan un papel clave en el lanzamiento de hechizos no pueden estar exentos De hecho, el objetivo principal de aprender a lanzar hechizos sin materiales es evitar meterse cosas extrañas en la boca Y garantizar que incluso se olvida reponer el paquete de materiales, no causará demasiado impacto Según el plan original, Zuo si también planeaba ser el primero en aprender la técnica de hacer deseos Después de obtener el espacio para hechizos de noveno nivel Y luego aumentar su atributo de inteligencia a más de 30 puntos pidiendo deseos Pero ahora parece que es mejor esperar En lugar de mejorar los atributos básicos, lo más importante en este momento es aprender los arcanos de 8 y 9 anillos Y, al mismo tiempo, usar el poder de la torre del mago para detectar otros mundos Pensando en esto, Zuo si fue inmediatamente a la biblioteca y clasificó varias magias de 8 y 9 anillos Que había recopilado hasta ahora Aunque no son muchos, tienen todo lo que debería estar ahí Entre ellos, solo Leijin contribuyó con 7 hechizos de 9 anillos Que reflejan plenamente la poderosa base del talismán en regado Justo cuando estaba considerando preparar un nuevo libro de hechizos y copiar todos estos hechizos en él La comerciante de objetos mágicos Aisha de repente envió un mensaje a través de SMS Después de que Zuo si lo recibió, inmediatamente atravesó el enorme portal entre los teletransportadores Directamente a través de una distancia de miles de kilómetros Y apareció en la torre de los magos en el puerto Kalim ¿Eh? En realidad viniste tan rápido esta vez Aisha, que estaba recostada en el sofá y descansando Tenía una expresión extremadamente sorprendida en su rostro Como antes le habían dado permiso para teletransportarse Estaba muy tranquila acerca de que Zuo si apareciera directamente en su torre de magos Por el contrario, estaba sorprendida por la velocidad de una respuesta tan inmediata ¿Dónde está el libro de la bendición de Bokabu? Interrogación de cierre Zuo si fue directo al tema sin ninguna cortesía No es necesario preguntar para saber que la razón por la que se movió tan rápido fue por el libro de la bendición Bokabu Después de todo, con el primer libro de bendición de Bokabu completamente lleno Zuo si necesitaba con urgencia un nuevo libro de hechizos para copiar la magia de 8 y 9 anillos En cuanto a los libros de hechizos ordinarios Solo tienen 100 o 200 páginas en el mejor de los casos Y no más de 300 páginas Lo que en realidad no es suficiente Ja Estás tan impaciente como siempre cuando se trata de cosas que te interesan Toma, lo he traído de vuelta Pero el precio, no quiero dinero Sino los objetos de alquimia que me diste la última vez Mientras hablaba, Aisha casualmente sacó un libro de hechizos plateado revestido de hierro de la bolsa a su lado Desde el punto de vista de la apariencia, es casi el mismo que recibí antes de Shimanmen Zuo si lo tomó casualmente, lo abrió y lo ojeó Después de confirmar que era un libro de bendiciones de Bokabu en blanco que no registraba ningún hechizo Inmediatamente asintió con satisfacción Sí Es exactamente lo que quiero ¿Cuándo serán entregadas mis cosas? Preguntó Aisha con interés No es difícil decir por esos ojos expectantes que el comerciante de objetos mágicos obtuvo varias veces más ganancias de sus transacciones con Zuo si que de las transacciones con otros clientes Además, cuando Zuo si fabrica objetos mágicos, es completamente diferente a la mayoría de los magos y brujos a quienes les preocupa que fabricar demasiados afecte su esperanza de vida, su capacidad para lanzar hechizos y su tasa de envejecimiento corporal Todo lo contrario No solo la cantidad de objetos mágicos que crea es extremadamente grande, sino que su calidad y nivel también son cada vez mayores con el tiempo Es esta velocidad y frecuencia inusuales de fabricación Solo entonces Elsa la considerará la gallina que pone huevos de oro Puedo dártelo ahora Traje uno cuando vine aquí Mientras decía eso, Zuo si abrió la bolsa dimensional que llevaba consigo y sacó una bolsa de aproximadamente medio metro de diámetro y uno Metro de altura había una bandeja y debajo cuatro insectos Las mismas patas sirven de soporte para grandes cristales cilíndricos Obviamente, esta es una versión mejorada y actualizada del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica Desde que estudió el proceso de producción y los principios del grupo de elementos de la Torre de Magos, adquirió nuevos conocimientos y avances sobre los dispositivos de almacenamiento de energía Por lo tanto, sin aumentar significativamente el costo, se creó un dispositivo que puede moverse por sí solo y comprender las órdenes del lanzador En pocas palabras, se trata de un dispositivo que combina una estructura con un dispositivo de almacenamiento de energía Algo similar a una torre de defensa contra rayos en movimiento La inspiración principal proviene del Blue Dragon Bane que se creó anteriormente para el Entangled Talisman Sin embargo, Blue Dragon Nemesis es un objeto mágico de alta gama fabricado sin importar el costo Algunas materias primas raras no son fáciles de obtener ni siquiera para Zuosisi Entonces surgió esta versión castrada y se convirtió en el artículo más comercializado por los comerciantes de artículos mágicos Después de todo, puede absorber el daño de los rayos y almacenar energía eléctrica para servir como punto de ataque cuando sea necesario Lo más importante es que la mitad inferior de esta cosa es una construcción que puede moverse en varios terrenos complejos Por lo que es muy popular entre los lanzadores de hechizos Si no fuera por el hecho de que controlar este dispositivo requiere al menos un nivel de lanzamiento de hechizos LV-1 Incluso los guerreros, empresarios y nobles ricos probablemente se verían tentados a comprar uno para protegerse Al mirar esta cosita que continuamente le generaba ganancias A Isa de repente mostró una sonrisa de satisfacción No está mal Ahora lo tenemos claro Recuerda que si necesitas algo más la próxima vez, salúdame con anticipación Además, este tipo de cosas no puedes abrir el suministro Sabes, todavía tengo muchos clientes que agitan muchas monedas de oro y quieren comprar al por mayor Especialmente aquellos países y familias reales con finanzas relativamente ricas Que a menudo piden 10 a la primera ¿Abrir el suministro? ¿Quieres que pierda mi valioso tiempo haciendo estas cosas aburridas? Aunque el dinero es algo bueno, sigue siendo solo una herramienta para obtener conocimiento y poder Si el punto clave es incorrecto Entonces, ¿de qué sirve ganar más monedas de oro? Zuosi se burló y desestimó las demandas excesivas de este codicioso comerciante de objetos mágicos Porque sabía muy bien que si habría este agujero, una gran cantidad de órdenes entrarían como copos de nieve Entonces no hay nada más que hacer, simplemente trabajar duro todo el día para construir estas pequeñas torres de defensa contra rayos Que en su opinión no tienen ningún contenido técnico En cuanto a la carga, también es muy fácil de solucionar Cuando llueve y truena en un día nublado, basta con conseguir un pararrayos de punto alto y conectarlo a la superficie del cristal cilíndrico Isa se encogió de hombros con indiferencia Esta es la mayor diferencia entre tú y yo Considero que ganar dinero es una búsqueda y me gusta escuchar el tintineo de esas monedas de oro cayendo en mi bolsillo El mismo tipo de persona Por cierto, ¿has adquirido algo interesante aquí recientemente? Preguntó Zuosi, preparándose para abrir el portal y regresar Desde que se enteró de que el talismán enredado lo estaba atacando, no se quedaba mucho tiempo cada vez que venía a Kalimport Supongo que no te gustan los objetos mágicos ordinarios, así que te recomiendo solemnemente una flecha encantada Después de dispararla y alcanzar el objetivo, liberará instantáneamente una explosión asombrosamente poderosa, que incluye daño por fuego También hay daño por impacto causado por la explosión, y es un muy buen objeto de alquimia El precio de cada uno es equivalente al pergamino de bola de fuego de tres anillos Isa rápidamente sacó varias flechas mágicas únicas de otra bolsa dimensional La diferencia con las flechas encantadas ordinarias es que hay una bola del tamaño de una nuez detrás de la punta de la flecha No es de extrañar que esta bola redonda sea la razón por la que puede producir violentas explosiones Cuando la flecha golpea el objetivo y genera una fuerza de reacción hacia atrás Se activará algún dispositivo escondido en el interior y luego toda la esfera explotará instantáneamente Sin embargo, considerando que el radio de matanza es de solo 6 metros, en realidad no es muy interesante Después de todo, aunque la técnica de la bola de fuego de tres anillos tiene el mismo alcance La temperatura de la llama puede alcanzar miles de grados Celsius e incluso puede derretir muchos metales Si utilizas técnicas super mágicas como la mejora de hechizos y la máxima efectividad de los hechizos Su temperatura puede seguir aumentando Se estima que alcanzar el límite de 2000 a 3000 grados centígrados no supone un gran problema Este tipo de poder simplemente no es comparable al de las armas ligeras modernas, como granadas y bombas incendiarias Se estima que solo las bombas pesadas, como las bombas de explosión de nupes y las bombas termobáricas Pueden alcanzar temperaturas tan aterradoras Entonces, al final, Zuosi compró 10 de ellos para investigar, luego abrió el portal y desapareció Cuando regresó a su torre de magos, inmediatamente desarmó la esfera detrás de la punta de la flecha Solo para descubrir que estaba llena de polvo de gema procesado Obviamente, cierto alquimista agregó energía mágica al polvo de gemas De modo que estas flechas producirían una explosión asombrosamente poderosa cuando alcanzaran el objetivo Debes saber que la magia con gemas también es una rama importante de la magia en este mundo Aquellos que dominan esta habilidad no solo pueden almacenar hechizos en las gemas correspondientes Sino también agregar varios atributos y energía a las gemas y lanzarlas como bombas en la batalla Pero Zuosi no estaba muy interesado en qué tipo de tecnología En su opinión, usar gemas valiosas como accesorios desechables era simplemente una pérdida de dinero Renunció decididamente a su plan de continuar la investigación Y comenzó a concentrarse en fortalecer cierto punto de su memoria en la sala de detección recién construida Y tratar de establecerlo Una conexión estable Como tenía cierta experiencia en la exploración del planeta Toril en el mundo anterior Zuosi no se impacientó, sino que utilizó metódicamente el poder de las chispas para sentirlo poco a poco Después de confirmar la ubicación del nuevo mundo, intentará localizarlo En cuanto a la transmisión a distancias ultralargas a través de planos, paredes de cristal e incluso el universo Solo se puede llevar a cabo después de que la chispa esté completamente conectada al mundo Y la primera teletransportación no debe realizarse en persona Zuosi que recordaba claramente que fue el primer desafortunado que atravesó el portal y llegó al continente de Faern Bajo las órdenes del negromante Asta, pero cayó libremente desde una altura de más de mil metros Debido al cambio repentino en el entorno de lanzamiento de hechizos, ni siquiera pudo lanzar un hechizo como caída lenta en el aire Y finalmente golpeó el suelo y se convirtió en un charco de carne Fue este incidente el que hizo que Zuosi confirmara que las dos chispas en su cuerpo se afectarían entre sí De lo contrario, en términos generales, los caminantes de planos deberían estar muy seguros al realizar este tipo de teletransportación De esta forma, Zuosi dedicaba cuatro horas al día a explorar otros mundos y continuaba estudiando e investigando el resto del tiempo Los días pacíficos transcurrieron así día a día Aproximadamente medio mes después, Leijin, que había estado desaparecida por un tiempo De repente envió una frase en clave que ambas partes habían acordado mediante magia Y este código de frase significa que Shangla, el señor de los símbolos, ha obtenido con éxito el nivel de creador LV1 a través del contenido de ese cuaderno A costa de perder permanentemente todas las habilidades de lanzamiento de hechizos Después de recibir esta gran noticia, Zuosi no dudó ni un segundo e inmediatamente se acercó a Ceranora Quien previamente había establecido una relación de cooperación con él Cuando el último monarca de la dinastía Shane, que se había apoderado del cuerpo del Elfo Lunar Escuchó la noticia, de repente se puso a pensar profundamente Después de unos dos o tres minutos, preguntó en un tono muy serio ¿Estás 100% seguro de la precisión y confiabilidad de la fuente de inteligencia? Sin dudarlo La razón por la que acudió a este aliado sospechoso en busca de ayuda fue principalmente para lidiar con la posibilidad de que Shangla convocara inmediatamente a otros maestros de talismanes para que vinieran en busca de apoyo en el momento en que fuera atacado ¿Entonces quieres aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa? Preguntó Shia en séptimo de manera significativa, tocándose la barbilla Zuosi asintió levemente Sí Incluso se convirtieron en enemigos implacables, que era exactamente lo que quería ver Bueno Nada se puede comparar con la muerte permanente de un maestro de talismán para conmocionar a todo el talismán enredado Aunque esto puede crear un enemigo poderoso, creo que vale la pena Después de todo, la dignidad es algo que durará para siempre No lo son Ganado a través de la caridad de otros, sino a través de la violencia desnuda y descarada, así como la sangre, el asesinato y la muerte provocados por la violencia Los ojos de Zuosi brillaron con una luz fría y aguda cuando dijo esto Ya estaba harto de la sensación de ser observado y calculado durante todo el día Y estaba listo para causar un gran revuelo para que todas las organizaciones y fuerzas en Faern pudieran ver claramente el alto precio que pagarían por ser enemigos de él Lo más importante es demostrarles a todos que tiene el poder de cazar lanzadores de hechizos legendarios Ja 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 Bien dicho Si quieres ganarte el respeto y el asombro, debes demostrarles a todos que eres una persona fuerte Me alegro de que puedas darte cuenta de esto y tomar la decisión correcta al mismo tiempo Río y aplaudió Porque la última frase sobre la dignidad realmente coincide con el apetito de este emperador no muerto Él ignoró esto al principio, por lo que trató de negociar con el diente afilado de Ibícola Sagrán y pagó algunos tesoros a cambio de que la otra parte dejara de atacar a su país ¿Pero cuál es el resultado? Este antiguo dragón azul se volvió aún más agresivo e incluso ambicioso para ocupar su lugar y convertirse en el gobernante legal de Kalimsan, de Siriam Desde entonces, Xia en séptimo abandonó la idea anterior de reconciliación y comenzó una guerra total con la otra parte, lo que le hizo pagar un precio extremadamente alto Si no hubiera sido traicionado por uno de los suyos después de resultar herido, aún no está claro quién ganaría Fue a través de esa serie de batallas que ganó el título de emperador de los no muertos Entonces tu respuesta es, Zuo si alargó deliberadamente la voz Xia en séptimo respondió sin pensar Si, acepto unirme a su operación y ayudar a bloquear a los maestros de talismán que puedan venir a apoyarlo, asegurándose de que no lo molesten de ninguna manera antes de eliminar por completo a Shangla Muchas gracias En ese caso, vámonos rápido Ya sabes, Shangela está furiosa ahora y está perdiendo los estribos como un loco Zuo si Por supuesto El talismán enredador es, para decirlo sin rodeos, solo una alianza flexible de un grupo de lanzadores de hechizos no muertos También hay muchos conflictos desconocidos dentro de los maestros de talismanes Si fuera yo, no se lo diría a nadie Sobre tu pérdida de habilidad para lanzar hechizos Después de decir eso, Shangela séptimo se levantó y comenzó a prepararse para la batalla en la que podría encontrarse con múltiples lanzadores de hechizos legendarios Como Demilich con un nivel profesional de mago LV-31 archimago LV-5, no tiene miedo de participar en enfrentamientos de hechizos con varios maestros de talismán al mismo tiempo, e incluso no puede esperar para probar el nivel de estos enemigos En realidad me hizo perder toda mi capacidad para lanzar hechizos Lo siento, mentor Yo tampoco lo sé Rainer reprimió una sonrisa y fingió estar asustado Justo ahora había dejado una marca en la puerta de su casa en la zona del puente de Ascotla No pasará mucho tiempo antes de que Zuo se lleve a la gente a lanzar un ataque directo aquí a través del portal oculto Es una pena que Shangela no se haya dado cuenta de que su aprendiz lo ha traicionado y sus ojos brillan con una luz roja aterradora Incluso el vampiro con nivel de guerrero LV-13 y un poderoso guerrero humano LV-19 cercano rápidamente bajaron la cabeza y no se atrevieron a mirar a su maestro El ayudante del espectador, Vaxor, lo consoló cautelosamente Gran señor de talismán, por favor cálmate La situación no es tan mala como para no poder deshacerla Según mis especulaciones, la profesión especial y la habilidad que obtuviste son muy importantes Puede haber un conflicto con la profesión de lanzador de hechizos original Por lo que cada lanzamiento de hechizos inevitablemente fallará ¿Quieres decir, déjame encontrar una manera de abolir la profesión de creador que acabo de obtener? Dijo Shangela Preguntó en un tono decidido Así es Mientras esta profesión te sea despojada por completo Entonces creo que el problema de no poder lanzar hechizos se puede resolver Es más, lo más probable es que ese cuaderno sea una trampa Tal vez este tipo llamado Sota haya notado algo Supongo que quiero conspirar contra ti con la ayuda de Reyn Analizó Vaxor cuidadosamente con los ojos bien abiertos Entonces, ¿cómo planeas despegarlo? Ahora ni siquiera puedo realizar un truco de anillo cero El tono de Shangela reveló una fuerte molestia Porque nunca soñó que Zuo si lo engañaría de esta manera Es muy simple Usa tu habilidad para hacer tu mejor esfuerzo para crear continuamente objetos mágicos Y lograr el propósito de degradar consumiendo tu propio poder mágico Mientras tu nivel profesional baje El nivel de creador LV1 que acabas de obtener seguirá naturalmente Desaparecer Hay que decir que este ayudante espectador es realmente muy inteligente E inmediatamente se le ocurrió una solución muy factible Porque no importa qué tipo de objeto mágico se haga Siempre que implique encantamiento y constancia de hechizos Inevitablemente consumirá una cantidad considerable de poder mágico E incluso vitalidad del creador Esta es la razón por la que muchos archimagos No están dispuestos a fabricar objetos mágicos ellos mismos Sino que encuentran formas de explotar a sus aprendices Si se producen demasiado Si se obtiene una garantía insuficiente El nivel de fundición disminuirá en lugar de aumentar Debido a que Zuo si tiene la profesión de planes Walker Será muy consciente del maná que consume cada vez que fabrica objetos mágicos Por lo que no habrá posibilidad de perder niveles Pero otros no tienen tanta suerte Un consejo muy útil ¿Por qué no pensé en eso ahora? El humor furioso de Shangela desapareció de inmediato Y caminó directamente hacia la mesa de trabajo Con la intención de intentar usar la habilidad del creador Para crear algunos objetos mágicos de bajo nivel Cuando Leijin vio esto Inmediatamente quiso decir algo para retrasar el tiempo Pero antes de que pudiera hablar Las runas del portal en esta base secreta De repente brillaron con una luz deslumbrante Al segundo siguiente La alarma mágica configurada para resistir la invasión extranjera De repente sonó con un sonido penetrante Una gran cantidad de calaveras creadas por magia Llegaron desde todos los rincones hacia la ubicación del portal Este es un hechizo de negromancia Que puede emitir una explosión violenta Cuando toca a un enemigo Y causar un daño mágico aterrador a gran escala sin atributos Con tantos esqueletos mágicos Incluso si viniera un dragón antiguo Moriría volado en el acto Pero lo sorprendente es que lo primero que sale del portal No es un enemigo poderoso en absoluto Sino un conejo cubierto de pelo gris Vi a este pequeño animal saltando y corriendo Hacia el área cubierta por el esqueleto mágico Momento Todos los esqueletos se activaron en el acto Y una terrible energía mágica liberó instantáneamente una explosión Que podría destrozarlo todo Auge 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 El pobre conejo ni siquiera tuvo tiempo de gritar Antes de convertirse por completo en una niebla de sangre que llenó el cielo Y ni siquiera se pudo encontrar un trozo ligeramente completo de carne picada Huesos y pelaje Cuando se activó la última trampa mágica Zuosi sacó a sus hombres del portal y dijo en un tono ligeramente bromista Hola, Shangla, el señor de Talismán Aunque estrictamente hablando, este es nuestro primer encuentro Pero debes estar impresionado por el regalo que te di, ¿verdad? ¿Cómo encontraste el portal que instalé en Azcatra? Preguntó Shangla en un tono sombrío En ese momento, por muy estúpido que fuera Entendió que a partir de esa nota La otra parte estaba planeando un ataque contra él Y entre los subordinados más confiables Debe haber alguien que sea un topo De lo contrario, un conejo nunca rompería fácilmente esas trampas mágicas de esqueletos de ahora Es muy simple Instigué la rebelión de las personas que enviaste para monitorear y acercarse a mí Leijin, ven aquí, no hay necesidad de fingir más en este momento Después de todo, estamos tratando con un talismán que no puede incluso realizar un truco de anillo cero Señor, sería demasiado despreciable atacar por detrás de nuevo Mientras hablaba, Zuoxi Chong saludó al archimago Tiflin a su lado Como desee, maestro Este último inmediatamente se puso magia protectora sin decirle una palabra Y caminó directamente hacia el lado opuesto Shangela no fue la única sorprendida por esta escena Incluso los ayudantes espectadores, vampiros, guerreros humanos y asesinos escondidos en los rincones Los abrieron la boca con incredulidad, completamente incapaces de creer lo que estaban viendo Porque realmente no podían pensar en ninguna razón por la cual Leijin traicionaría a su maestra Debes saber que Shangela puso todos sus esfuerzos en cultivarla E incluso se lo vio para que usara el sub-artefacto bastón del archimago que ella hizo con sus propias manos Leijin Dime por qué Shangela instantáneamente rompió su guardia y preguntó en voz alta en un tono lleno de ira, decepción y tristeza Lo siento, mentor Suat es mi maestro, y obedecer las órdenes dadas por el maestro es la única razón de mi existencia Rey metió la respuesta con confianza Aunque esta respuesta dejó un poco confundidas a muchas personas presentes Muy bien Muy bien Shangela estaba tan enojada que todos los huesos de su cuerpo temblaban En ese momento, se había dado cuenta de que era imposible lidiar con Zuo Xi Que planeaba deliberadamente lanzar un ataque sorpresa Y Leijin, que lo había traicionado, con solo sus pocos hombres Después de todo, solo el bastón de un archimago es suficiente para absorber muchos hechizos Y convertirlos en una variedad de poderosas criaturas convocadas y magia de ataque Es más, el realmente peligroso Zuo Xi es el elegido de Talona, la diosa del veneno y la enfermedad Así que no hubo tiempo para pensar demasiado Shangela activó el anillo del maestro de símbolos en su mano por primera vez Y envió una señal de ayuda a otros maestros de símbolos, incluido Lagón Zuo Xi fue muy consciente de este pequeño movimiento y levantó la mano para chasquear los dedos Roto Con sonidos nítidos resonando en este espacio subterráneo sellado Finalmente comenzó oficialmente una batalla feroz e interminable Wilmer se transformó directamente en un dragón rojo Abrió la boca y exhaló llamas Escupiendo a todos los asesinos escondidos en los rincones oscuros del lugar La quema asombrosamente poderosa les hizo imposible esconderse por más tiempo Saltaron gritando, tratando de escapar rodando y saltando Desafortunadamente, debido a que el espacio era demasiado pequeño, no tenían mucho espacio para escapar Antes de que pudiera correr unos pasos, estaba dentro del alcance del combate cuerpo a cuerpo del dragón rojo Wilmer inmediatamente extendió sus poderosas alas y agitó un ala de dragón Enviando a uno de los desafortunados con el rostro cubierto a volar a más de 10 metros de distancia Golpeó la pared de atrás con un golpe y su cuello se rompió en 90 pedazos en el acto Grado, y luego cayó al suelo inmóvil, muriendo No solo eso También usó su cola en forma de látigo para azotar a cualquiera que intentara acercarse en el espacio estrecho Los vampiros y guerreros humanos estaban a punto de correr hacia adelante y luchar cuerpo a cuerpo Pero fueron derribados con un golpe por la gruesa cola Cuando se levantaron del suelo, estaban rodeados por el señor Corret, el viejo enano Corgan y Mural Entre ellos, Mural es responsable de lidiar con los vampiros más difíciles Mientras que los dos primeros inician un duelo entre guerreros puros con el fuertemente armado Revanac En cuanto al ayudante del espectador, Vaxor, ya había resultado gravemente herido en la primera ronda del aliento del dragón rojo No solo el ojo principal perdió temporalmente la capacidad de liberar un campo de fuerza antimagia Sino que la mayoría de los tallos oculares también se perdieron No pudo emitir ningún rayo mágico decente Solo tomó unos segundos Eliminado fácilmente por Leijin, que lo sabía todo Los hechos han demostrado una vez más lo importante que es la inteligencia en la batalla entre lanzadores de hechizos Dado que Leijin ya dominaba la información detallada de todas las personas importantes en esta base secreta Zuosi formuló muchas estrategias específicas Por lo tanto, tan pronto como comenzó la batalla, la situación inmediatamente mostró una tendencia unilateral Aunque Shangla todavía usó esta base con algunas capacidades de torre mágica para convocar algunas espadas de mago Y lanzó hechizos como bolas de fuego, rayos y ácido para resistir Estas resistencias no tenían sentido frente a Zuosi, y todas fueron destruidas La magia bendecida en el cuerpo se compensa Y los objetos mágicos de su cuerpo, como el anillo de almacenamiento mágico, se consumieron rápidamente en la corta batalla Al mismo tiempo, debido a que fue golpeado por el ancla dimensional, no pudo usar el portal para escapar ¿Estás listo para decir adiós a este mundo? Zuosi levantó lentamente el cetro el favor de Talona, preparándose para enviar al Lich a la muerte Después de todo, cuando se trata de romper huesos, una maza es definitivamente mucho mejor que una espada No creas que ganaste Solo espera Espera hasta que regrese Definitivamente haré que tú y Leijin paguen el precio por esto, amenazó Shangla con saña Como tiene una filacteria que le permite renacer, obviamente no le teme a la muerte Pero las siguientes palabras de Zuosi inmediatamente sumergieron al Lich en un miedo y pánico ilimitados Tu caja de vida debe ser entregada a tu antiguo amante, y el otro maestro de talismán, Himana, es responsable de su custodia, ¿verdad? No importa, volveré a buscarla de inmediato Después de eso, Zuosi ignoró a Shangla De repente derribó de golpe el cetro en alto ¡Auge! 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 Acompañado por el sonido de huesos rompiéndose uno tras otro, el cráneo del señor de talismán pronto se convirtió en una pila de fragmentos de huesos rotos Es una lástima que el Lich ya haya sellado su alma en la filacteria, por lo que el favor de Talona no tiene forma de capturar el alma de la otra parte Después de hacer todo esto, Zuosi recuperó sin ceremonias todo el equipo mágico que quedaba en los huesos rotos de Shangla Incluyendo una capa protectora hecha de piel de dragón negro, un anillo de almacenamiento mágico de más alto nivel que puede almacenar 10 niveles Un anillo de brujería que aumenta los espacios para hechizos, una túnica de archimago malvado y un anillo mágico que puede aumentar la cantidad de personas que mueren La corona de mago con el poder de la magia espiritual es un anillo de metal que se lleva en la cabeza como una corona Un cinturón que aumenta la resistencia mágica y un par de botas de protección que son inmunes a los efectos de disipar la magia En resumen, como mago legendario, cada pieza de equipo en el cuerpo de Shangla es de un nivel muy alto Pero ahora todos son trofeos de Zuosi Además, la muerte del señor de los símbolos también hizo que aquellos que todavía resistían desesperadamente se asustaran mucho Como resultado, en poco tiempo, Revanac, que tenía un nivel de guerrero de hasta LV-19, fue derribado por Old Corgan y Red Como las armas que usaron fueron hachas, el pobre tenía heridas profundas en todo el cuerpo Sin embargo, Zuosi no parecía tener ninguna intención de convertirlo en una tarjeta En cambio, dejó que los dos lo mataran por completo y solo puso el cuerpo en una bolsa dimensional para llevarlo de regreso y hacer algo Por otro lado, el vampiro fue rápidamente derrotado por el feroz ataque de mural Y finalmente fue atravesado en el corazón por la estrella del día Convirtiéndose en una pila de polvo gris como brasas ardientes En cuanto a los asesinos, todos habían sido aniquilados por el ataque de Wilmes E incluso sus cuerpos fueron quemados hasta convertirlos en carbón negro Al ver que los enemigos en la guardia habían sido eliminados Leijin inmediatamente caminó hacia una runa de portal y dijo Maestro, esta es la guardia que conduce a Himana, el otro maestro de las runas Al menos, la vida de Shangla La caja debería ser almacenado allí Zuosi se burló e instó En ese caso, ¿a qué estás esperando? Date prisa y abre el camino No puedo esperar para que los lanzadores no muertos que están enredados con el talismán Entiendan cómo matar un talismán El señor no es tan difícil como imaginaban Después de atravesar el portal y llegar a la guardia de Himana Zuosi pensó a primera vista que había habido un accidente con la magia Y él y otros fueron enviados a otro lugar Porque este lugar realmente no parece un lugar donde viva un Lich Ya sea la brillante luz mágica sobre la cabeza o las hermosas, exquisitas y lujosas decoraciones y muebles que la rodean Como el tocador de una niña A primera vista, muestra un bonito color amarillo pálido con algunos toques de rojo y rosa Además, hay una maceta con narcisos en flor colocada sobre la mesa Un gatito que parecía recién nacido estaba duemiendo sobre la mesa Sin darse cuenta de que había caído en manos de una aterradora criatura no muerta ¿Es esta realmente la guardia de Himana? Zuosi arqueó las cejas sorprendido Leijin asintió sin pensar Sí Esta es la guardia de otro maestro de talismanes, Himana La amante más cercana de Shangla antes de convertirse en Lich Ella no es muy diferente de otros maestros de talismanes Asimismo, puede ser la relación más débil Por lo que él siempre ha sido muy discreto Además, Himana extraña mucho su juventud Y siempre usa una máscara mágica para mantenerse como una niña Por lo que este chico se comporta de manera muy extraña E incluso ocasionalmente se disfraza de una niña inocente para seducir al guapo A los jóvenes que le gustan, y luego los mata Habiéndose convertido en un lich, Himana todavía tiene este deseo? Dijo Zuosi al instante Nunca soñó que la otra parte se lo pasaría también ¿Y Shangla no reaccionó en absoluto y dejó que un cornudo le pusiera la cabeza? Tal vez sea solo una especie de mal gusto De todos modos, mi mentor no parece tener ninguna objeción a esto De hecho, cada maestro de talismán tiene más o menos algunas preferencias Y fuertes obsesiones que le quedan de su vida Por ejemplo, Shangla le gusta buscar emociones y aventuras Shilesa está interesada en crear descendientes Y Rakeis que está muy interesado en el portal interdimensional del imperio y Masca Explicó Reine con una mirada de sorpresa Está bien Parece que todos en entangling talismán son personas talentosas Zuosi se encogió de hombros e inmediatamente sacó a la gente de este lugar Que parecía un dormitorio y eliminó los diversos golems, constructos y todos los guardias no muertos Fueron destruidos Dado que Himana, como otros maestros de talismán Se apresuró a apoyar a Shangla Ella misma no estaba en la guardia en ese momento Una vez eliminadas todas las amenazas Todos se dispersaron para buscar lugares donde pudieran estar escondidas las filacterias Finalmente, se encontraron dos pulseras fuertemente conectadas dentro de una muñeca Que se parecía a la apariencia de Shangla antes de convertirse en un lich A través de la detección mágica Zuosi pudo determinar fácilmente que se trataba de filacterias pertenecientes a dos lichs Uno de ellos, lo sabe sin preguntar, debe pertenecer al propio Himana Y el otro probablemente sea el de Shangla Era increíble que los amantes pudieran mantener una relación tan estrecha incluso después de la muerte física Incluso las filacterias están hechas exactamente iguales y están conectadas entre sí por un poderoso poder mágico Que simboliza la determinación de vivir y morir juntos Interesante Al mirar la filacteria en su mano, Zuosi tenía una expresión juguetona en su rostro Maestro, ¿quiere que destruya estas dos cajas de vida ahora mismo? Preguntó Leijin con cautela Zuosi negó suavemente con la cabeza No, no te apresures Quiero destruir estas dos filacterias frente a todos los maestros de talismán, incluido Lagón Y dejarles ver la muerte de Himana con sus propios ojos Todo el proceso ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Eso significa declarar la guerra a todo el talismán enredado Leijin arqueó las cejas con sorpresa No te preocupes Después de terminar este trabajo, dejaré este mundo temporalmente Incluso si el talismán enredador quiere causarme problemas Tendrá que esperar hasta unos años más tarde Son varios años de aprendizaje, acumulación y desarrollo En ese momento, no es seguro quién causará problemas a quién Después de decir eso, Zuosi frunció los labios y reveló una sonrisa maliciosa Aunque hasta ahora no ha descubierto la verdadera identidad de Ceranora Puede estar seguro de que la otra parte definitivamente no es el elfo lunar original Porque investigó en secreto los registros del ascenso de Ceranora en el gremio de magos enmascarados Y descubrió que este tipo todavía era un aprendiz de mago de bajo nivel en los años turbulentos Pero no tomó mucho tiempo para convertirse en un gran mago que dominaba los nueve anillos Magia Ninguna persona normal puede avanzar de LV3 a LV17 o superior en solo dos años Es más, a partir del manejo seguro de múltiples maestros de talismanes con niveles de lanzamiento de hechizos legendarios En esta ocasión, se puede básicamente juzgar que Ceranora también debe ser un mago legendario Y el nivel debe estar por encima de LV30 De lo contrario, debería ser derrotado pronto Es por eso que Zuosi decidió atar a este aliado nominal cuando decidió lanzar un ataque sorpresa Cuando Tanglet Talismán lance su venganza y descubra que no lo pueden encontrar Definitivamente dirigirá su atención a otro participante en la redada Ceranora Cuanto más feroz sea la lucha entre los dos bandos Más inteligencia se recopilará y tal vez se revele la verdadera identidad de Ceranora ¿Qué hay de mí? ¿Debería revelar mi identidad o debería seguir acechando dentro del talismán enredado? Preguntó Leijin en tono incierto Zuosi respondió sin pensar Por supuesto que seguirás acechando Si es posible, espero que también puedas convertirte en un maestro de talismán Y acechar directamente dentro para investigar la organización por dentro y por fuera Luego espera unos años, mi fuerza es lo suficientemente fuerte Y volveré para matar a Lagón, y tú te convertirás en el nuevo líder En ese momento, deberíamos cooperar interna y externamente para convertir a todos esos Lichs, Tlacoliches y vampiros en cartas biológicas ¿Plan? ¿Es como si anexaras la sociedad esmeralda? Los ojos de Leijin brillaron con una luz extraña Sí Es hora de que el caos, el desorden y la esclavitud cruel y atrasada de Kalimshan terminen por completo Y odió la expansión de la iglesia de Kirik y su pueblo elegido en Kalimport Entonces, decidí esperar la oportunidad Cuando está maduro, desaraígalo y no dejes rastro Cuando dijo estas palabras, Zuosi exudaba una intención asesina no disimulada En cuanto al llamado ha llegado el momento, por supuesto se refiere a que Kirik leyó el libro de Kirik que escribió a través de su sacerdocio y poder divino, y luego comenzó a lanzar ataques indiscriminados como locos, causando que todos enfaeran cuando incluso los dioses estaban fuertemente descontentos con él Y si recordaba correctamente, la persona que finalmente hizo que Kirik volviera a la normalidad fue Malik, el comerciante lector de por Kalim Zuosi quería ver si Kirik sería sellado por los dioses si mataba a este tipo por adelantado Entendido Obedezco tus arreglos y órdenes Sin embargo, para convertirme en el señor de los símbolos, primero necesito transformarme en la forma de una criatura no muerta Me temo que no puedo hacerlo yo mismo, advirtió Rain con cautela No te preocupes Cuando termine esta operación, podrás encontrar tiempo para hablar con Lagona Solas y luego venir a verme después de obtener su permiso En ese momento, te ayudaré a transformarte en un lich y mejorar tu nivel de lanzamiento de hechizos Zuosi hizo su promesa sin dudarlo Aunque su propio nivel de lanzamiento de hechizos arcanos no ha cruzado el LV-21 Pero cuando asalté la guarida de Shangla hace un momento, encontré no solo el libro de hechizos del oponente, sino también notas de investigación que registraban varias magias legendarias Junto con el método de transformación del lich registrado en el libro de los muertos No es un gran problema actualizar una de estas cartas al nivel legendario Simplemente significa pagar más mana y también se requieren muchos accesorios para avanzar De hecho, cuando actualizó a Davian y un Tinton hace algún tiempo, Zuosi consumió muchos artículos valiosos Incluyendo varias armas y equipos, así como el cuerpo completo del joven dragón rojo Descubrió que si actualizaba de acuerdo con la ruta de actualización proporcionada originalmente por Sparks No necesitaría pagar nada más que mana Pero si crea su propia ruta de actualización, debe preparar las cosas correspondientes con anticipación Esto significa que debe haber mucho inventario en Legaki para garantizar que haya suficientes armas y equipos para reemplazar cuando se actualicen las cartas De lo contrario, estas cartas biológicas eran originalmente de niveles muy altos Pero para cuidar de sí mismo como un novato, el ex Planeswalker degradó por la fuerza algunas de las cartas antes de su muerte Considerándolo todo, definitivamente hay bastantes secretos que vale la pena descubrir en Legaki Justo cuando Zuosi estaba pensando en que hechizos legendarios agregara Reina al actualizar Muy en la superficie sobre la guarida de Shangla, una batalla de lanzadores legendarios estaba en pleno apogeo A través del doble engaño de la profecía y la magia de conjuración Shang es séptimo fácilmente causó ligeras desviaciones en los hechizos de teletransportación de estos maestros talismán Lo vi controlando muy fácilmente 6 clones creados con la magia de los 7 anillos simulacra Y peleando de un lado a otro con los altos funcionarios del talismán enredado presentes, incluido Lagón Debido a que tiene un nivel total de lanzamiento de hechizos de hasta LV36 Incluso un clon de simulacro con solo la mitad de la fuerza del cuerpo original Todavía tiene un nivel de lanzamiento de hechizos arcanos de LV18 Espacios para hechizos de 9 anillos y una gran cantidad de habilidades metamágicas Además, el propio Shia en séptimo se hace a un lado Mientras haya una situación desfavorable allí Intervendrá de inmediato y le dará al enemigo un ataque frontal Solo mira las graves quemaduras y marcas de chamuscado en el cuerpo del vampiro Shelesa Y sabrás cuán poderoso y aterrador es el poder del emperador no muerto Shane séptimo Después de todo, pase lo que pase Sigue siendo un hombre fuerte que puede luchar de frente con el rey dragón Y vi que la Sarland Sharp te he de frente Simplemente no es comparable a esos cobardes como Tanglet Talismán Que solo se atreven a esconderse en la oscuridad y manipular a sus sirvientes para causar problemas Especialmente la comprensión de varios hechizos Así como la cooperación y los arreglos tácticos entre ellos Sorprendieron a este grupo de maestros de Talismán Que generalmente tienen una alta opinión de sí mismos No podían entender en absoluto ¿Quién era esta joven maga elfa de la luna frente a ellos? ¿Por qué puede defenderse él solo de tantos lanzadores de hechizos legendarios? ¿Y por qué estos clones creados con simulacra pueden lanzar los hechizos de 9 anillos más avanzados? ¿Qué tan alto debería ser el nivel real de lanzamiento de hechizos del oponente? Especialmente para un tipo como Lagón que estaba acostumbrado a ser Gou Cuanto más lo golpeaban, más asustado y asustado se volvía Porque este asunto superó con creces sus expectativas desde el principio Y aún se estaba desarrollando en una dirección aún más impredecible ¿Quién eres? Después de contrarrestar un hechizo del oponente Lagón, el líder supremo del Talismán enredado Finalmente no pudo evitar preguntar Shana VII miró a la otra parte con una mirada ligeramente desdeñosa Y respondió en un tono significativo ¿Puedes llamarme Celanora? ¿Celanora? ¿Eres el nuevo miembro del gremio de magos enmascarados de Ann? ¿Ascendieron a la cima? Las luces rojas en los ojos de Lagón seguían parpadeando Mostrando el malestar en el corazón del maestro Hace tan solo un año, escuchó de Shangla que un genio mágico había aparecido en Ascatra Y había elevado su nivel de lanzamiento de hechizos de LV3 a LV15 en solo un año El nombre arte genio es Celanora, una elfa lunar de hermosa apariencia Pero Lagón nunca esperó que después de más de un año La otra parte pudiera suprimir a varios maestros de talismanes al mismo tiempo con su propio poder Y el nivel de lanzamiento de hechizos arcanos parece ser mucho más alto que el suyo Este tipo de velocidad para dominar el conocimiento y el poder mágicos probablemente se compara con Cartus El genio más famoso de la era metéril Realizó con éxito su primer truco a la edad de 2 años y se convirtió en el gran arcanista a la edad de 22 Se siente inferior a sí mismo Lagón no cree que exista realmente un genio así en el mundo Está más inclinado a creer que el elfo lunar frente a él ha sido controlado por un lanzador de hechizos más poderoso O incluso ha ocupado su cuerpo Solo así podremos explicar por qué la otra parte tiene una experiencia tan rica y sorprendente en duelos de hechizos Especialmente el uso de algunos hechizos discretos de bajo nivel simplemente asombró a los maestros de talismanes presentes Y esa experiencia de combate no se puede obtener permaneciendo en una torre todo el día estudiando e investigando Todo lo contrario Se requiere mucho combate real para acumularlo poco a poco Aunque las dos partes todavía se encuentran en la etapa de prueba mutua, ninguna de ellas lo toma en serio Pero Lagón todavía tenía la sensación de que incluso si mostraba su carta de triunfo, tal vez no podría hacerle nada a la otra parte Jaja, así es, soy yo Tus actividades secretas en el área de Ascatra han violado las leyes de Anne y las reglas establecidas por el gremio de magos enmascarados Por lo tanto, en respuesta a la solicitud de Tos, el electorado de Talona, el diosa del veneno y la enfermedad, invitada, decidí unir fuerzas con él para lanzar una acción de venganza recíproca Especialmente Shangla, como autor intelectual, debe pagar el precio de la muerte De Shia en séptimo fingió deliberadamente luchar Sabía muy bien que en la batalla anterior había expuesto su nivel de lanzamiento de hechizos y su rica experiencia de combate De hecho, desde el momento en que aceptó ayudar a Zuhaos y a bloquear a estos maestros de talismanes que vinieron en busca de refuerzos El emperador no muerto supo que algunas cosas no se podían ocultar Pero esto no significa que revelará su identidad a la otra parte Pero tiene la intención de enturbiar el agua y dejar que el talismán enredado se concentre en Zuhaos y ¿Qué? La joven figura que se estaba concentrando en crear Blood Dragon Nemesis para la organización en la torre de magos apareció de repente en la mente de Lagun Shia en séptimo asintió significativamente Sí, es Shoth Tu vigilancia y acoso interminables lo molestaron, así que decidí mostrarte algo de color Después de todo, en este mundo, sólo los fuertes pueden Sólo si mereces respeto puedes vivir libremente y según tu propia voluntad Aunque Shoth todavía es joven, de hecho es un hombre fuerte Pero no le das el suficiente respeto Ese es Shangla No te preocupes, no estamos aquí para destruirlo por completo Talismán enredado Sólo para demostrarte una cosa, es decir, el maestro del talismán también puede ser asesinado Soltó con la última palabra Los maestros de talismán, incluido Lagun, quedaron atónitos instantáneamente Como eran lichs o dracolichs, habían estado muertos quién sabe cuántos años Y sólo quedaban esqueletos en sus cuerpos, por lo que sus expresiones no se podían ver en absoluto Pero la conmoción y el asombro en el rostro de la vampira Sheleiza expresa muy bien esta emoción y reacción Himana sintió como si hubiera sido golpeado por el hechizo de inmovilización de una criatura no muerta Se quedó inmóvil y los dos puntos de luz fría en sus ojos surgieron de repente Evidentemente, en el entendimiento de estas personas, la palabra matar no sólo significa un simple asesinato Sino también la destrucción de la filacteria en la que el lich conserva su alma y esencia vital La filacteria de un lich es a menudo el secreto más importante de su corazón y nunca será revelada fácilmente a los demás Al menos Lagoon no sabía dónde escondió Shangla su caja de vida En cuanto a Himana, estaba tan asustada que inmediatamente quiso regresar a su guarida para comprobar si sus cajas de vida y las de Shangla estaban a salvo Desafortunadamente, ella realmente no tiene forma de hacer esto ahora Porque si haces esto, equivale a decirles a todos los presentes que eres el guardián de Shangla Lifebox Entonces la situación de repente llegó a un punto muerto Aunque la confrontación de hechizos básicamente se ha detenido Ambos lados todavía están en alerta máxima, pareciendo estar esperando el resultado de la batalla a continuación Después de todo, los maestros de los talismanes no sabían que Shangla perdió su capacidad de lanzar hechizos Porque estudió las notas que Zuosi le dio deliberadamente Pensaron que este tipo tenía buenas posibilidades de ganar Pero no mucho después, cuando un portal se abrió de la nada Zuosi salió lentamente por el otro lado y los maestros de los talismanes quedaron completamente estupefactos Especialmente Himana, vio de un vistazo que los dos brazaletes conectados entre sí eran las cajas de vida de él y Shangla El segundo siguiente, actuó como si se estuviera volviendo loca Lanzó magia de teletransportación de corta distancia y se acercó Comenzó a liberar los nueve anillos técnica de confinamiento Con la intención de encerrar a Zuosi permanentemente y luego recuperar a la pareja Pulseras unidas entre sí Desafortunadamente, Himana no sabía que cualquier lanzador de hechizos que se acercara a 30 metros de Zuosi Básicamente no era diferente de suicidarse Como resultado, se cantó menos de la mitad del hechizo y más del 70% de la energía necesaria para mantener la estabilidad De la estructura del hechizo fue consumida por la capacidad de crear una profesión Al final, todo el hechizo falló como se esperaba Antes de que el maestro de talismán más débil pudiera reaccionar ante lo sucedido Vio una pequeña mano presionando su cabeza En un abrir y cerrar de ojos, todos los hechizos protectores de su cuerpo colapsaron Inmediatamente después, un cetro que brillaba con una luz mágica deslumbrante se estrelló contra su rostro Auge El cráneo más duro del leech se hizo añicos y una gran cantidad de fragmentos de hueso volaron Solo un golpe La cabeza del cráneo de Himana se abrió por completo Dejando solo una columna que se extendía desde la túnica del mago Y luego cayó directamente al suelo inmóvil Al mismo tiempo, una bola de llamas que contenía energía divina salió rápidamente del cuerpo de los restos Cubriendo todo su cuerpo de la cabeza a los pies y quemándola lentamente Obviamente, este golpe genera un 20% de posibilidades de desintegrarse en cenizas Este es un hechizo divino con un nivel hasta el séptimo nivel Cuanto mayor es el nivel del sacerdote, más sorprendente es el daño que causa Al igual que su nombre, cuando el objetivo es golpeado, si sus atributos físicos y vitalidad no son lo suficientemente fuertes Tirada de salvación de fortaleza baja, será devorado por llamas de energía sagrada o inmunda en minutos El momento de liberación del hechizo está determinado por la rueda No quedará ni un poco de residuo Como todos sabemos, los atributos físicos y la vitalidad de la mayoría de los lanzadores arcanos son escoria para empezar Y los pierden después de transformarse en lichs no muertos Por lo tanto, para cualquier hechizo que requiera una salvación de fortaleza No esperes poder resistirlo como esos guerreros o bárbaros fuertes El hechizo mágico de 6 anillos regreso sin muerte y el hechizo de 7 anillos as estoase Son simplemente más mortales para las criaturas no muertas que los poderosos hechizos arcanos y divinos de 9 anillos Una muerte tan rápida y limpia obviamente tomó por sorpresa a todos los presentes Incluso Shia en séptimo, que era un aliado, no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa y vigilancia Porque sintió claramente el poder divino y las bendiciones de los dioses que brotaron del cetro en el momento del golpe Oigan Mucho tiempo sin vernos, todos los que han estado enredados con Fuji Ha pasado tanto tiempo desde que dejé Kalimport, ¿me han extrañado? ¿Nos conoces? Preguntó Lagón en tono incierto Zuosi se burló y respondió Por supuesto que lo sé Desde que trabajé con Aisa y saqué el dispositivo de almacenamiento de energía que puede absorber el daño del rayo ¿Me has estado mirando, no? Más tarde, incluso me encargaron que lo hiciera Blue Dragon Nemesis dejó deliberadamente que los bandidos del desierto me atacaran y luego jugó un juego conmigo Fue todo tu arreglo Incluso este Dragon Transformation Globe tenía malas intenciones y quería cambiar mi físico Y finalmente tuve que transformarme en un lich para sobrevivir Aunque no lo noté durante mucho tiempo, finalmente supe la verdad por otros medios Entonces, ¿lo que hiciste hoy fue por venganza? Continuó Lagón Preguntar con calma Porque el líder del señor de Talisman necesita confirmar cuál es la motivación de Zuosi antes de poder decidir cómo lidiar con eso a continuación Sí, y no Si fuera solo lo que pasó en Kalimsan, no habría hecho lo que hice ahora Pero el problema es que, después de llegar a Askadla, Shangla todavía estaba enredado Ya que está buscando la muerte, ¿por qué? No lo ayudo Todo lo que quiero es tu respeto, eso es todo Dicho esto, Zuosi levantó su cetro en alto y lo estrelló con fuerza contra las dos cajas de vida Baja No Espera Al ver esto, Lagón de repente se puso extremadamente nervioso y trató de lanzar un hechizo para evitar que Zuosi destruyera las cajas de vida de los dos maestros Talisman Desafortunadamente, sus movimientos fueron demasiado lentos Cuando cayó el cetro en la mano de Zuosi, se había cantado menos de una quinta parte del hechizo Inmediatamente después, un fuerte estallido casi ensordeció los oídos de la gente La violenta explosión de energía y el impacto arrasaron directamente con todo lo que se encontraba a unos pocos metros del área circundante Espera que el polvo y la grava en el cielo sean pequeños Lagón vio que el maestro Talisman que había entrenado con sus propias manos desapareció para siempre Sus filacterias fueron destrozadas por el cetro y no había posibilidad de reparación Además, el alma y la esencia vital selladas en el interior también desaparecieron por completo sin dejar rastro Lo único que es seguro es que Zuosi ahora tiene la aterradora habilidad de encontrar y destruir la caja de vida de un maestro de Talisman Esto hizo que los otros maestros de Talismanes presentes se pusieran nerviosos y muertos de miedo Y ese cetro, el favor de Talona, a primera vista, parece un artefacto terriblemente poderoso, con poder y bendiciones otorgadas por el propio Dios Ni siquiera Lagón se atrevió a garantizar que sobreviviría al ataque A menos que se haya bendecido con reversión de hechizos, o inmunidad de energía y absorción de energía de antemano Después de destruir las cajas de vida de Shangla y Himana frente a todos los maestros de Talisman Zuosi casualmente arrojó los dos brazaletes completamente desechados a los pies del otro y dijo con una sonrisa peligrosa en su rostro Creo que ahora deberías aprender a respétame, ¿verdad? Silencio Terrible silencio Ni siquiera el Dracolich, Sapurakta, se sintió lo más mínimo feliz por la muerte de Himana Dado que la esfera de influencia y la red de inteligencia de este último se superponían con la suya, había estado planeando destruirla Pero como temía el poder de Shangla, nunca se atrevió a tomar medidas prácticas Pero lo que Sapurakta nunca esperó fue que Himana, a quien consideraba un competidor y enemigo, muriera de esta manera a manos de un pequeño hombre originalmente desconocido Sí. A los ojos de este Dracoliche arrogante y vanidoso, Zuosi siempre ha sido solo una pequeña personita insignificante, incluso si atrajo especial atención por parte del líder del talismán enredado, Lagón Sin embargo, con la muerte completa de Shangla y Himana, Sapurakta comenzó a darse cuenta de que había cometido un error, un error enorme, es decir, ignoró el significado de la palabra elegido De manera similar, Zuosi también notó que el fabricante de los guantes de transformación de dragón activó la capacidad de transformarse en medio dragón frente al Dracoliche Y activó frenéticamente chispas y poder divino para transformar al viejo dragón azul sellado de Draw Magic Power Y vitalidad de tu cuerpo En solo unos segundos, una deslumbrante luz arcana brotó de los guantes Pronto, su cuerpo comenzó a cambiar y expandirse rápidamente En unos pocos minutos, frente a todos, se transformó de un medio dragón ordinario a un anciano con una longitud corporal de más de 16 metros incluyendo la cola Un cuello que alcanza casi 5 metros cuando está de pie y una envergadura de alas Que alcanza una asombrosa distancia de más de 20 metros de comullón No es necesario que preguntes para saber que en este momento, Zuosi mató personalmente al viejo dragón herido sellado en sus guantes Absorbió todo su poder en su propio cuerpo y obtuvo una capacidad de transformación permanente e ilimitada Segunda 10 Porque esta no es una simple transformación, sino una devoración completa de un dragón azul La característica más obvia es su atributo de fuerza, que se ha disparado de 17 puntos a 31 puntos, que es el mismo que el de un dragón Su atributo de encanto también ha aumentado de 13 puntos a 18 puntos, directamente en línea con los estándares De un anciano dragón azul En cuanto a esos atributos intactos, originalmente excedieron el límite máximo para los dragones azules de este grupo de era Además, también incluye habilidades mágicas innatas y aliento relámpago De todos modos, todo lo que poseía este viejo dragón ahora pasó a ser propiedad de Zuosi A partir de ahora, incluso podrá convertirse en hechicero ejerciendo el poder mágico que fluye en la sangre del dragón No hay duda Comparados con los mortales, los dragones tienen grandes ventajas Ya sea una larga vida útil de miles de años, escamas duras y natas y resistencia mágica O garras afiladas comparables a armas mágicas y un aliento asombrosamente poderoso Todos están fuera del alcance de los mortales Especialmente el poderoso talento mágico es suficiente para hacer que muchos magos y brujos que se llaman a sí mismos genios Se sientan envidiosos y celosos Si la mayoría de los dragones no fueran muy vagos y difícilmente desarrollaran sus talentos mágicos en serio Por lo general simplemente esperarían a que su edad despertara gradualmente algunas habilidades para lanzar hechizos De lo contrario, habría tantos guerreros asesinos de dragones Supongo que sería una gran bendición no ser asesinado por un dragón Sintiendo el poderoso poder que poseía el dragón gigante Zuosi no pudo evitar fruncir levemente los labios y le dijo al Dracolich no muy lejos Cuando estabas haciendo los guantes de dragón, me temo que no lo hiciste Creo que podría convertir esto en un dragón El objeto maldito se ha convertido completamente en parte de su poder, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Dijo Zapuracta con inconcebible sorpresa e incredulidad Porque según su diseño, incluso si Zuosi tiene la suerte de poder luchar con su voluntad cada vez Y robar con éxito la fuerza vital del viejo dragón herido sellado En el mejor de los casos solo aumentará algunos atributos básicos del cuerpo Como como fuerza, físico y encanto, lo cual es simplemente imposible Conviértete en un verdadero dragón azul Es muy simple Es el poder divino que me dio Talona Así como algunos de mis pequeños trucos Dijo Zuosi mientras comprobaba si los objetos mágicos de su cuerpo estaban dañados O se habían caído debido a la transformación Resultó que cuando me transformé, ellos también cambiaron Después de todo, con la mejora y eliminación continuas La mayoría de los objetos mágicos de bajo nivel en su cuerpo Han sido reemplazados y reemplazados por objetos mágicos de alto nivel Los objetos mágicos de alto nivel suelen tener magia adicional Que apunta al cambio de forma del usuario Por supuesto, esto no es absoluto Sin embargo, Zuosi no permaneció en la forma de dragón por mucho tiempo Y volvió a su forma humana en unos pocos segundos Sin un entrenamiento riguroso, su forma de dragón no tiene ninguna capacidad de combate real En el mejor de los casos, puede usarse para asustar a la gente o torturar a la gente Poder divino, las dos luces rojas en los ojos de Sapuracta brillaron ferozmente Como uno de los pocos que ha dominado el hechizo prohibido de fortalecerse saqueando la fuerza vital de su especie Sabe lo que esto significa mejor que otros maestros de talismanes Esto significa que la otra parte también domina este hechizo prohibido Y como el propio Zuosi todavía está vivo Puede seguir cazando otros dragones para fortalecerse Cuando pensó que él personalmente le había dado a la otra persona un paquete de regalo tan grande Dracolich se sintió tan doloroso e incómodo como ser devorado por miles de hormigas Porque eso era exactamente lo que anhelaba Es decir, convertirse en un poderoso rey dragón reconocido por todas las razas y fuerzas en Fadern Querido Sot, tus métodos ocultos son realmente sorprendentes Dijo Shan VII de manera significativa Zuosi se encogió de hombros con una mirada impotente No puedo evitarlo Este mundo es realmente demasiado peligroso Y hay tanta gente que tiene malas intenciones hacia mí Si no preparo algunas cartas de triunfo más ¿Cómo voy a morir para entonces? Ni siquiera lo sé Shia en séptimo asintió con la cabeza Estoy completamente de acuerdo Creo que la muerte de los dos maestros talismán es suficiente para que aprendan a respetarte Ahora ya que lo dijiste Adiós a todos los que estén enredados con el talismán Por favor recuerden no hacerlo En el futuro Ven y moléstame De lo contrario, te garantizo que pronto terminarás como Shangla y Jimana Después de decir estas palabras llenas de amenazas e intimidación Zuosi asintió directamente hacia Shia en séptimo a su lado Los dos lanzaron magia de teletransportación casi al mismo tiempo y desaparecieron Los maestros de talismana solo pudieron observar todo el proceso de lanzamiento de hechizos Sin atreverse a hacer ningún movimiento Debes saber que los clones creados usando simulacra todavía los están mirando En cuanto a las personas que trajo Zuosi Todos habían regresado a la torre del mago a través del portal Después de ver a los dos enemigos más peligrosos que había encontrado desde el establecimiento de entanglet talismán Irse por completo Lagón exhaló un suspiro de alivio y preguntó sin mirar atrás ¿Cuál crees que es la verdadera identidad de la mujer llamada Zenora? ¿Quién es? ¿Podrían ser esos viejos monstruos que quedaron de la era metéril? Había mucho miedo en el tono de Rakeisk En su opinión, los únicos lanzadores de hechizos legendarios en Faerun con niveles de lanzamiento de hechizos tan altos Y una rica experiencia en combate son los grandes arcanistas que han vivido durante miles de años Pero Sapuracta negó con la cabeza y negó No, eso no está bien No hay absolutamente ninguna manera de que el elfo lunar sea el gran arcanista que quedó de la era metéril Debido a que su método para lanzar hechizos es completamente diferente al del arcanista Y más aún cerca de los mismos magos de la red mágica que nosotros Maldita sea ¿Hay lanzadores de hechizos legendarios en este mundo que no conocemos? Preguntó Xelesa con los dientes apretados Como es demasiado joven, no sabe tanto sobre diversos secretos como otros maestros de talismanes Por supuesto Y hay muchos Por eso siempre le he pedido a toda la organización que opere de manera discreta La muerte de Shangla y Himana es una lección para todos nosotros Una lección que debe ser aprendida No pienses que puedes hacer lo que quieras después de convertirte en un lanzador de hechizos legendario Reprendió Lagun en un tono muy severo Porque en su opinión, el ataque provocado esta vez fue la grave consecuencia de las acciones no autorizadas de Shangla Después de todo, después de que llegó la noticia de que Zuosi se había convertido en el elegido de los dioses Ordenó que se detuviera todo contacto Xelesa rápidamente bajó la cabeza y respondió Tenga la seguridad de que no soy un leech, solo tengo una vida Incluso por mi propia seguridad, actuaré con cuidado y nunca violaré los tabúes de la organización Tratar con gente que conoce los secretos de la organización Investigó la Keske con cautela En resumen, recopilemos inteligencia primero Especialmente Celanora, nosotros los Jedi no podemos actuar precipitadamente hasta que sepamos su verdadera identidad Lagun bajó la cabeza y pensó por un momento antes de dar instrucciones de inmediato Aunque la muerte de los dos maestros talismán lo hizo sentir extremadamente enojado y molesto Al final prevaleció su instinto de go Nunca luches en una batalla incierta y nunca luches contra un enemigo que sea demasiado poderoso Estos son los principios y el estilo de vida de Leech Lagun, y también es la razón por la que puede vivir tanto tiempo sin que lo maten Entendido Después de un tiempo, estableceré una nueva fortaleza en Amm para recopilar información sobre esta mujer llamada Cenora Rakeisk se relajó instantáneamente cuando escuchó que no tenía que luchar contra unos pocos enemigos poderosos Justo cuando Lagun estaba a punto de anunciar que los señores de los símbolos se disolverían, de repente se abrió un portal de la nada Al segundo siguiente, Leijin, que estaba cubierta de sangre, salió a trompicones del otro lado y gritó de pánico No, no es bueno Yo, mi maestra Shangla fue asesinada por Sot y sus hombres Asesinado Leijin Aún estás vivo Los ojos de Xelesa se abrieron con incredulidad Como vampiro poderoso, podía identificar fácilmente las innumerables heridas fatales en el cuerpo del oponente Así como la cantidad de sangrado Si el hechizo salvavidas no hubiera surtido efecto, habría estado muerto hace mucho tiempo Desafortunadamente, los pocos presentes eran todos criaturas no muertas y no tenían la costumbre de llevar consigo pociones curativas Porque esas pociones ricas en energía positiva son todas venenos mortales para ellos Justo cuando Rakeis que estaba a punto de lanzar el séptimo anillo hechizo de deseo limitado para recuperar sus heridas Lagón levantó la mano para detener este movimiento, miró a Reina a los ojos y preguntó Dime, el secreto en Shangla ¿Qué pasó en la base? ¿Cómo lo encontró y entró la otra parte? Lo siento, no sé nada Recientemente, he estado controlando la Sociedad Esmeralda en Amni acercándome a Sod de acuerdo con las órdenes de mi mentor Intenté todos los medios para obtener el conocimiento mágico del otro mundo de su parte Cuando recibió la llamada de ayuda y se apresuró, toda la fuerza de guardia en la base había sido aniquilada E incluso el cráneo del mentor fue destrozado por el cetro del artefacto Afortunadamente, el hechizo desencadenante que memoricé hoy fue Random Gate, por lo que apenas escapé con vida Leijin contó la historia que había inventado de antemano Sabiendo que se ha convertido en una criatura convocada por el plan Swalker, no teme a la muerte Incluso si lo descubren, lo más probable es que lo maten y lo devuelvan al cementerio de cartas para esperar su renacimiento De hecho, Rejin ha controlado en secreto la Sociedad Esmeralda en Amni en los últimos tiempos Puedo probarlo Sheleisa tomó la iniciativa de defender a este alchimago con quien siempre ha tenido una buena relación Como la maestra de Talisman es más joven de Tanglet Talisman, siempre está buscando un aliado confiable Y Leijin, que está a solo un paso del maestro de Talisman, es naturalmente el socio más ideal para la alianza ¿Entonces obtuviste algo útil de Soth? Continuó preguntando Lagun en un tono sin emociones Sí Recibí un cuaderno de él a través del intercambio Leijin repitió su viejo truco y sacó el cuaderno que registraba cómo convertirse en creador y se lo entregó al líder del señor de los símbolos De todos modos, todos los que saben la verdad están muertos, así que ella puede correr el riesgo e intentarlo Lagun inconscientemente lo recogió y rápidamente lo ojeó La luz roja en sus ojos surgió de repente Era obvio que, al igual que Shangela, también se sintió atraído por la poderosa capacidad de creación del creador, y su actitud cambió repentinamente 180 grados Lo vi cerrar la nota, estirar su mano derecha con solo huesos, acariciar el hombro de Leijin y elogiar Hiciste un buen trabajo en este asunto Aunque violó las reglas de la organización, considerando que fue Shangela quien dio no te haré responsable Además, tu mentor y su amante ya están muertos Creo que es hora de que des ese paso ¿Quieres decir, déjame transformarme en... un lich? Leijin deliberadamente fingió estar emocionado y sorprendido Así es Te daré un mes Después de un mes, espero que puedas aparecer frente a mí con una nueva actitud Después de decir esto, Lagun asintió con la cabeza a los otros maestros de talismán presentes Por un momento, luego Lanzó magia de teletransportación y desapareció Debes saber que la muerte de los dos maestros talismanes no es un asunto trivial A continuación, necesitará dedicar mucho tiempo para controlar poco a poco las cámaras de comercio Las familias, los mercenarios, los gremios de ladrones y otras fuerzas controladas por Shangla y Jimana O dividirlos y entregarlos a otros índolos El señor es responsable Con una carga de trabajo tan enorme y la necesidad de operar en secreto Me temo que no tomará unos meses o incluso uno o dos años reanudar las operaciones Esta es una de las razones por las que Lagun está ansioso por promover a Rain para que se convierta en el maestro de talismán Por un lado, Leijin ha estado con Fuji durante bastante tiempo y básicamente no hay ningún problema con su identidad Ha demostrado su lealtad a la organización más de una vez Por otro lado, Leijin es el discípulo más destacado y confiable de Shangla, y conoce muchos de los secretos de este último Si ella toma el control, en teoría podrá controlar toda el área en el menor tiempo posible, incluso sin problemas Pero Lagun no sabía que Rain era en realidad el único conspirador en esta regada Si no le hubiera entregado la nota a Shangela, le hubiera informado inmediatamente después de que el oponente perdió la capacidad de lanzar hechizos Y le hubiera explicado claramente todos los arreglos en la guarida Zuosi nunca habría podido obtener el talismán asesino tan fácilmente Los logros del señor En la sala privada de la sede del gremio de magos enmascarados de Ascatra, Zuosi y Shia en séptimo se miraban Han estado en este extraño estado desde que regresaron después de usar magia de teletransportación Después de varios minutos, Shia en séptimo fue el primero en romper el silencio y preguntó con una media sonrisa Creo que ahora debes querer saber mi verdadera identidad, ¿verdad? Por supuesto ¿Quién puede hablarme de una persona? ¿No sientes curiosidad por un mago poderoso que pueda resistir la cooperación de múltiples lanzadores de hechizos legendarios sin quedarse atrás? Admitió Zuosi abiertamente Porque no hay nada que ocultar y es natural sentir curiosidad ¿Estás seguro de que estás realmente preparado para esto? Debes saber que una vez que conoces mi verdadera identidad, solo tienes dos opciones Una es convertirte en mi aliado y la otra es convertirte en mi enemigo Cuando dijo estas palabras, Shia en séptimo de repente abrió los brazos y liberó toda la energía mágica creciente y asfixiante de su cuerpo Es diferente de la energía arcana controlada por los lanzadores de hechizos arcanos ordinarios La energía que libera parece tener algún tipo de poder para capturar el alma Debido al poder divino en su cuerpo, Zuosi era particularmente sensible a la magia y el poder relacionado con el alma E inmediatamente intentó Amigo o enemigo ¿Por qué ocultaste deliberadamente tu identidad y ocupaste el cuerpo de Ceranora para acechar en el mago enmascarado? ¿Gremio? ¿Podría ser que estés evitando a algún enemigo poderoso? Ja 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 De hecho, eres más inteligente que la mayoría de los magos que he visto, pero no le tengo miedo La evito deliberadamente, pero no quiero que lo haga Sé que he regresado Ahora, eliges y continuar con la cooperación actual o convertirte en un aliado o un enemigo La elección es tuya como monarca de un gran imperio Shia en séptimo es obviamente muy bueno para captar los corazones de las personas Y entiende que uno no debe usar la fuerza o el engaño para tratar con personas del carácter de Zuosi Hacerlo no tendrá ningún efecto excepto despertar resentimiento y hostilidad por parte de la otra parte Así que hizo todo lo contrario y entregó la elección muy generosamente Esta es una táctica psicológica típica A través de la inducción, Zuosi se deja llevar por la curiosidad y entra en una de las dos opciones preestablecidas Si fuera cualquier otra persona, sería difícil escapar del complot de Shia en séptimo Después de todo, existe una grave asimetría de información entre las dos partes Pero el emperador no muerto obviamente no sabía que Zuosi provenía de una era de explosión de información Todo tipo de conocimiento al que originalmente era necesario acceder y aprender en colegios y universidades Y en grandes bibliotecas profesionales es tan barato como la maleza al borde de la carretera en la era de internet No importa lo impopular que sea, siempre que esté dispuesto a buscarlo con atención Siempre podrá encontrar la información correspondiente Incluso los artículos de investigación científica más innovadores se pueden encontrar en sitios web profesionales Entonces Zuosi vio el pequeño truco de la otra parte de un vistazo e inmediatamente respondió con una sonrisa Elijo continuar manteniendo el estado actual de cooperación Lo siento, de repente ya no estoy interesado en tu verdadera identidad La sonrisa de Shia en séptimo se congeló en su rostro Porque nunca soñó que el joven frente a él pudiera detener el auto en ese momento y reprimir su curiosidad Por un momento, ni siquiera supe qué decir Sin embargo, Zuosi obviamente había notado que el gran hombre frente a él quería unirse a él Por lo que decidió con decisión levantarse e irse, sin darle a la otra parte una segunda oportunidad de hablar No es tonto Un tipo que puede ser considerado un enemigo por un poderoso lanzador de hechizos legendario Debe tener un nivel de lanzamiento de hechizos y un poder que sea tan poderoso como el de la otra parte O incluso más aterrador Aunque Zuosi caí mató con éxito al legendario Lich Shangla y a su amante Fue más bien una victoria en la guerra de información y de inteligencia Un caso típico de preparación y falta de preparación Si cambias a una batalla frontal, a menos que convoques una gran cantidad de criaturas de alto nivel Será difícil obtener alguna ventaja en la confrontación de hechizos Una vez que la ráfaga inicial no logra matar al objetivo instantáneamente Inevitablemente caerá en una guerra de desgaste y tira y afloja En particular, algunos poderosos cuyo nivel de lanzamiento de hechizos excede LV-30 Pueden incluso lanzar automática e instantáneamente todos los hechizos de 0 a 3 niveles Su velocidad de liberación y poder no son mucho peores que las cartas mágicas del Planeswalker Al ver a Zuosi salir de la sede del gremio de magos enmascarados Shia en séptimo de repente se rió alegremente Mientras reía, todavía bromeaba ¿Qué pequeño tan increíble, no? De hecho, vio mis intenciones Luego se alejó con decisión De hecho, fue el elegido por los dioses Su aguda percepción y perspicacia fueron absolutamente extraordinarias Si hubiera personas así para ayudarlo La gloria de la dinastía Shia en se restauraría mucho más rápido Debo advertirte que él es el elegido de un dios Y es probable que reciba la atención de muchos dioses Le recordó Dongumi desde el otro lado del gabinete No importa Los talentos excelentes siempre son particularmente llamativos Esto es universal en cualquier momento y en cualquier mundo Shia en séptimo rápidamente hizo los arreglos correspondientes No es necesario preguntar para saber que él también tiene su propio poder en Kalimsan Entendido Winterghost se inclinó levemente y saludó a su maestro Luego atravesó el portal y desapareció sin dejar rastro Por otro lado, Zuhaoshi, que acababa de regresar a la torre de los magos Se encontró con la elfa druida salvaje y los ancianos tribales que estaban sentados En el vestíbulo del primer piso esperándolo Obviamente los dos permanecieron juntos por un tiempo Filosil incluso comenzó a burlarse de los gatos deformes que se mantenían en cada rincón Por aburrimiento, así como de los lobos invernales y huargos que habían crecido bajo el entrenamiento Del pequeño hombre lobo Dado que los druidas tienen la capacidad de estar cerca y comprender a los animales Estos animales no muestran ninguna hostilidad En cambio, se tumbó en el suelo y dejó que este elfo le masajeara todo el cuerpo De vez en cuando, emitía cómodos gemidos que despertaban un ensueño sin fin Algunos chicos que se desarrollaron más rápido en tamaño e inteligencia También aprendieron a comunicarse en un lenguaje común Si, los gatos que cambian de forma pueden hablar, al igual que los lobos y los huargos invernales De hecho, la mayoría de las bestias mágicas tienen niveles de inteligencia muy altos Por lo que aprender uno o dos idiomas extranjeros no es algo por lo que haya que preocuparse Muy pocos tipos inteligentes pueden aprender varios idiomas Como común, buende, gigante, etc. al mismo tiempo Y se les puede llamar genios en el reino animal Cuantos más idiomas dominen, más podrán cooperar y formar alianzas con más razas en la naturaleza Para luchar conjuntamente contra enemigos que amenazan su territorio y supervivencia O podrán unirse para cazar con el fin de obtener mejor alimento Al igual que esos pequeños hombres lobo y los huérfanos de los barrios marginales Los animales suelen ser controlados por la conciencia de la torre del mago Cuando los dos elfos salvajes encontraron a Zeus y entrando por la entrada principal Inmediatamente se levantaron del sofá al unísono Entre ellos, el anciano tomó la iniciativa de inclinarse y hacer una profunda reverencia Hola, Lord Shot En primer lugar, permítame representar a toda la tribu y gracias por su ayuda en tiempos de crisis Tienes que ser muy educado Soy solo yo y es un trato para ambas partes Por supuesto, si tu tribu necesita ayuda, puedes decírmelo e intentaré brindarte algo de comodidad Respondió Zeus y con una sonrisa ¿En serio? ¿Puedes proporcionarnos algo de comida y sal? Ese bastardo de Farsington Ronoy destruyó el lugar de reunión original de toda la tribu Aunque todavía podemos obtener algo de comida mediante la caza y la pesca Pero a medida que llega el invierno, la comida en el bosque Inevitablemente se volverán cada vez menos Y sin sal, nuestros cazadores no tendrán fuerzas Ceylos y le explicó todas las dificultades encontradas por la tribu de una vez Sal Es fácil darse cuenta por la expresión ansiosa de su rostro que esta pequeña tribu de elfos salvajes Se enfrenta actualmente a graves desafíos para sobrevivir Y debido a sus experiencias previas, generalmente tienen una gran cautela y desconfianza hacia los humanos Incluso al entrar en Ascatra, llevaba una capa con capucha para cubrir sus icónicas orejas puntiagudas Ya es suficiente Filosil Estamos aquí para expresar nuestra gratitud al salvador, no para causarle problemas El mayor detuvo a la elfa en un tono bastante severo Como líder relativamente conservador y tradicional de la tribu de los elfos salvajes Ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a enfrentar varias situaciones difíciles solo En lugar de pedir ayuda a humanos que son hostiles a los elfos Zuo si agitó la mano con indiferencia No importa Es todo un asunto trivial Te escribiré una carta más tarde y se la entregaré al mayordomo de Leicastle Él te proporcionará suficiente comida y sal ¿Leicastle? Filoxil estaba obviamente atónito Debido a que este lugar está muy cerca del territorio tribal Solo se necesitan uno o dos días para llegar allí Y este castillo es bastante famoso Está situado junto a un lago y un río Está rodeado por la tierra más fértil y tiene un completo sistema de riego y presas de control de inundaciones Sí, es Leicastle Ese es mi territorio, así que no tienes que preocuparte por la seguridad Si encuentras algún peligro o dificultad, siempre puedes acudir a alguien en busca de ayuda Es bastante amigable y servicial incluso cuando su propia seguridad e intereses fundamentales no están involucrados ¡Dios mío! Además de ser un mago, también eres un noble señor Filoxil abrió la boca sorprendido Filoxil sonrió y explicó En el país de Ann, la riqueza lo es todo Cuando tengas suficiente riqueza y el poder para protegerla, inevitablemente te convertirás en miembro de la aristocracia y la clase dominante Miembro Es más, ¿aún no te has dado cuenta? Aparte de la torre de magos del gremio de magos enmascarados, soy el único que queda, lo que en sí mismo representa una especie de estatus y privilegio No es necesario que preguntes para saber que estos elfos salvajes Que ha vivido en el bosque durante mucho tiempo y no tiene contacto con el mundo exterior, no tiene idea de la identidad de Zuo o sí Tampoco sé qué ha pasado recientemente en Ann y otras partes de Fadern En comparación con la chica druida que no tenía intrigas, el mayor obviamente tenía algunos conocimientos, e inmediatamente y con cuidado investigó ¿Qué quiere de nosotros un pez gordo como tú? Lo que quiero es muy simple, solo un druida calificado Instructor No es fácil encontrar un druida dispuesto a vivir en la ciudad en estos días Si puedes proporcionar uno mejor, no me importa quién sea Zuo o sí dejó clara su actitud Sabía que el anciano de la tribu había venido hasta aquí porque estaba preocupado por la seguridad de Filosil Temiendo que esta elfa salvaje que nunca había visto el mundo exterior fuera engañada Ya veo De ahora en adelante, Filosil se quedará aquí para cumplir la promesa que hizo antes Ella es solo una niña que tiene menos de 100 años Si causa algún problema o caos, tenga paciencia Después de decir eso El mayor una vez más puso una mano sobre su pecho y se inclinó profundamente, con un toque de sinceridad en su tono Zuo sí prometió sin dudarlo No te preocupes Todavía tengo algo de poder en este país y nadie se atreve a tocar a mi gente fácilmente Incluso si cometen errores o violan ciertas disposiciones legales, dáselo a los ancianos de la tribu Como tranquilidad, el druida elfo salvaje Filosil se unió oficialmente a la torre de magos y se convirtió en el mentor druida para enseñar a los pequeños hombres lobo Aunque el nivel de sus conferencias no era alto y a menudo era incoherente al principio debido a la tensa relación, afortunadamente fue muy paciente y no rechazó a los licántropos Cada vez que un pequeño hombre lobo hace una pregunta, hará todo lo posible para responderla Poco a poco, algunos pequeños con atributos de percepción relativamente altos pudieron despertar y percibir el poder de la naturaleza, e incluso aprendieron una o dos magias naturales de nivel cero De esta forma, Zuo sí volvió a la vida de una persona hogareña que nunca salía de casa Además de algunas horas de exploración de otros mundos a lo largo del día, el resto del tiempo lo dedicamos a aprender conocimientos mágicos y realizar diversos experimentos Cuando se acabe el tiempo de recuperación de la carta de Leijin, actualízala lo antes posible No solo la raza cambió a Leech, sino que el nivel de lanzamiento de hechizos también se elevó del LLV-20 original al LLV-22 En cuanto a la magia legendaria, Zuo sí eligió el polvo de momia y el gran colapso más simples Después de todo, Shangela no dominaba muchos hechizos legendarios y la capacidad de reconocimiento de hechizos de Reign no era lo suficientemente fuerte No podía aprender hechizos legendarios que fueran demasiado difíciles, por lo que solo podía elegir dos menos difíciles para aprender primero Entre ellos, Mumidust puede crear dos poderosos escudos humanos y guardaespaldas El gran colapso puede causar un daño mágico asombroso sin atributos al objetivo Aunque este último no es muy poderoso entre muchos hechizos legendarios, su ningún atributo significa que tiene un amplio rango de adaptabilidad Y no teme que el oponente tenga ciertas características de inmunidad energética Junto con la experiencia mejorar espacio para hechizos y un espacio para hechizos adicional de décimo nivel, nace un mago legendario Esta dote permite al lanzador obtener un espacio de hechizo un nivel por encima del nivel más alto disponible Por ejemplo, si un mago tiene un espacio para hechizos de nueve niveles, siempre que su inteligencia y su nivel de lanzamiento de hechizos sean suficientes, puede obtener un espacio para hechizos de décimo nivel Aunque bajo los cambios de reglas de la diosa mágica de segunda generación, todos los hechizos por encima del noveno nivel en la red mágica han sido prohibidos Pero estos espacios para hechizos de alto nivel también se pueden utilizar para memorizar hechizos de bajo nivel mejorados por habilidades metamágicas Por ejemplo, un espacio de hechizo de décimo nivel se puede usar para registrar un poderoso hechizo de muerte de 8 niveles Una bola de fuego de explosión retardada extremadamente efectiva de 7 niveles o una palma voladora instantánea de 6 niveles Rayo en serie, técnica de disociación, etc. Algunos magos legendarios con un nivel de lanzamiento de hechizos lo suficientemente alto incluso estudiarán esta habilidad repetidamente y en profundidad hasta que obtengan un espacio de hechizo del nivel 16 o incluso superior En ese momento, en la confrontación de hechizos, la mano inicial será instantánea más poderosa o extremadamente efectiva de 9 anillos hechizo de absorción de energía Baja directamente el nivel de lanzamiento de hechizos del oponente en al menos 4 niveles Porque en el proceso de reducción de nivel, muchos espacios para hechizos desaparecerán junto con él, y lo mismo ocurre con los hechizos memorizados Por lo tanto, esto no solo puede reducir efectivamente la cantidad de hechizos del oponente, sino también alterar el ritmo y hacer que algunos hechizos más problemáticos y difíciles sean inútiles en el acto Además, reducir efectivamente el nivel de lanzamiento de hechizos también puede hacer que los hechizos lanzados por el enemigo sean más fáciles de resistir y contrarrestar En resumen, mejorar los espacios para hechizos es una habilidad muy importante Cualquier lanzador de hechizos legendario estudiará y elegirá este campo especial tanto como sea posible para fortalecerse si sus propias condiciones lo permiten Después de actualizar esta tarjeta, Zuosi descubrió que había gastado casi un millón de monedas de oro en varias gemas, metales mágicos y materiales raros Especialmente para las dos magias legendarias, investigar gran colapso costó casi medio millón de monedas de oro Y Mumidust fue un poco más barato, costó casi 300.000 monedas de oro No es de extrañar que algunas personas digan que ser mago es una profesión basada en el dinero El costo de investigar y usar magia legendaria está realmente fuera del alcance del agente común Para comprar estos materiales, Zuosi incluso utilizó muchas conexiones Incluyendo, entre otros, los canales de los ladrones de las sombras de Anne, Elsa, el comerciante de objetos mágicos en Kalimport El gremio de magos enmascarados, los lichs de la sociedad arcana e incluso le debía un favor al bastón negro de Kelburn Pero todo este esfuerzo vale la pena Porque en el proceso de actualización de las cartas, el propio Zuosi también aprendió estas dos magias legendarias Aunque él mismo todavía no tiene la capacidad de lanzar magia legendaria Siempre que cumpla con este requisito previo, puede omitir inmediatamente el enlace de investigación y lanzar directamente gran colapso o polvo de momia Cuando se activaron las cartas en su mano, la nueva reine finalmente regresó Como acababa de transformarse en un lich, no se veía diferente a antes Excepto que todo su cuerpo exudaba una leve energía negativa y sus ojos daban a la gente una sensación escalofriante No es necesario preguntar para saber que esta es el aura de miedo del lich Que puede afectar directamente el alma y hacer que las personas que no están decididas colapsen instantáneamente ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Zuosi con interés No está mal ¿Es este el poder del mago legendario? Siento que soy varias veces más fuerte que antes Leijin frunció los labios y una sonrisa de emoción y alegría apareció en su rostro Aquí tienes, esta es tu filacteria Llévala a Lagun para mostrar tu lealtad Creo que después de tener esto, definitivamente te dará el 100% de confianza, al igual que Shangla Al decir estas palabras, Zuosi no ocultó su desnudez Malicia hacia el talismán enredado Obviamente, para una criatura convocada por el sistema de cartas de planes Walker Algo como una filacteria es básicamente de poca utilidad Porque incluso si es destruido, simplemente regresará al cementerio de cartas para esperar renacer Después de tomar la caja de la vida, Leijin inmediatamente respondió de manera significativa Lo juro, en menos de 10 años, todo el talismán enredado estará en la palma de tu maestro Zuosi sonrió y negó con la cabeza No hay necesidad de hacerlo Haz eso, impaciente, tómate tu tiempo Por supuesto, si Lagun es tan estúpido como Shangla También gana un nivel de clase de creador a través de ese cuaderno Y pierde todas las habilidades de lanzamiento de hechizos Tampoco me importaría enviarlo temprano a donde necesita ir Bien, basta de charlar Es hora de que vayas a Kalimsan para encargarte del desastre dejado por la muerte de Shangla Y convertirte en un verdadero maestro de talismanes Como desees Leijin se inclinó con gracia, luego se dio la vuelta y salió de la alcantarilla de la Torre de los Magos Antes de dirigirse a Kalimsan para informar a Lagun Todavía necesitaba tratar con la Sociedad Esmeralda y transferir el control al Glacolitz Barisriat Eso Mirar Lancé con éxito un anillo de armadura de mago arcano No mucho después de que Leijin se fuera Isadora entró felizmente desde su habitación de abajo Oh Tan rápido Zuhausi estaba obviamente sorprendido Porque según Faerun, la velocidad promedio de promoción de un aprendiz Que lanza el truco del anillo cero a un mago de primer nivel es de 3 a 5 años Pero la chica frente a mi solo tomó unos meses Aprendizaje tan rápido la velocidad demuestra plenamente la suposición anterior De que Isadora es definitivamente un supergenio con 18 puntos de inteligencia De hecho, este nivel super alto de inteligencia se refleja ocasionalmente en la vida diaria Otro ejemplo es que a menudo nota los cambios sutiles en las expresiones de los rostros del enemigo durante la batalla y luego se aprovecha de ellos La niña usa ilusiones y poderes psíquicos para Derrota rápidamente las defensas psicológicas del oponente y finalmente logra el objetivo de controlar sus pensamientos y su conciencia La niña tomó hábilmente el brazo de Zuhausi y le guiñó un ojo en broma Por supuesto Para poder ayudarte lo antes posible, solo duermo un máximo de 8 horas al día El resto del tiempo lo dedico a ejercitar mis poderes psíquicos y aprender conocimientos mágicos Si seguimos a este ritmo, podré hacer muchas cosas por ti en unos 2 años como máximo Zuhausi negó levemente con la cabeza y dijo en tono serio No te esfuerces demasiado Lo más importante es equilibrar el trabajo y el descanso para mantener la salud física y mental Debes saber que lo más importante a la hora de aprender conocimientos mágicos es nunca ser impaciente No quiero escuchar de repente un fuerte golpe y luego llegar y descubrir que has volado en pedazos y tener que preparar magia para revivirte Uff No te preocupes Yo mismo lo sé Mientras hablaba, un leve sonrojo apareció en el rostro de la niña Levantó el dedo índice derecho y señaló su mejilla La implicación es evidente Para ella, este es el momento más feliz y esperado de su día Momento Zuhausi se rió entre dientes y sacudió la cabeza, se inclinó y besó la clara mejilla de Isadora En un instante, la niña pareció electrocutarse y su estado de ánimo de repente se volvió extremadamente excitado y emocionado Después de que disminuyó por completo, levantó la cabeza y preguntó ¿Escuché que es posible que tengas que abandonar la torre del mago en un tiempo? Eh, sí Quiero explorar un mundo nuevo y obtener de allí el conocimiento, el poder y la riqueza que necesito Zuhausi no trató de ocultarlo y dio una respuesta muy simple afirmativa ¿Entonces puedes llevarme contigo? Lo intentó Isadora tentativamente con sus ojos brillando ligeramente Lo siento, no Porque no estoy seguro de si los poderes psíquicos y mágicos que controlas pueden funcionar normalmente en el nuevo mundo Pero te prometo que, después de afianzarme en el nuevo mundo, te llevaré allí para verlo lo antes posible Zuhausi acarició suavemente el cabello de la niña y la consoló Isadora disfrutó mucho de este gesto íntimo Entrecerró los ojos como un gato con expresión de disfrute y murmuró en voz baja al mismo tiempo Entonces hagámoslo Está arreglado, no se puede mentir a los demás Está seguro Incluso si le miento a tu hermano Bernard, no te mentiré a ti Y definitivamente volveré a verte dentro de medio año como máximo Después de eso, Zuhausi envió a la niña de regreso a su propia habitación individual y besó su frente nuevamente antes de irse Después de deshacerse de Isadora, quien estaba muy apegada a él, rápidamente vino a explorar de repente Apuntando al mundo que era casi bloqueado, el poder de la chispa del Planeswalker se activó salvajemente Poco a poco, el fantasma de un planeta azul apareció frente a él Este planeta era la ciudad natal de Zuhausi No solo tiene energía mágica, sino que también hay muchos magos que a primera vista no parecen tener mucho poder mágico Pero de hecho, hay muchas cosas únicas sobre la magia Tierra Así es Este es el famoso mundo de Harry Potter, y también es el mundo seguro al que Zuhausi quería ir en primer lugar porque está muy lejos de Faerun Criaturas no muertas, demonios y demonios están por todas partes Los ataques terroristas llevados a cabo por Voldemort Tom Riddle están realmente fuera de discusión y están fuera del círculo de magos También hay sistemas industriales y cadenas de suministro globales establecidas por Mugles Aunque Zuhausi básicamente no traerá de vuelta máquinas que puedan mejorar en gran medida la productividad Considerando los problemas que pueden causar hostilidad entre muchos dioses Sin embargo, recordó que los magos de este mundo inventaron un nuevo producto llamado hechizo Un producto de estiramientos sin fisuras puede hacer que el espacio en una caja alcance fácilmente el área de Varios o incluso decenas o cientos de campos de fútbol Cuando llegue el momento, puedes hacer uno como transportista y transportar un barco de 10.000 toneladas a la vez La capacidad de carga del buque de carga no es un gran problema Según las regulaciones del Ministerio de Magia, llegaré tan lejos como pueda Como caminante de planos, Zuhausi no cumplirá con esas leyes y reglas aparentemente idiotas Punto donde la teletransportación era posible Sin embargo, Zuhausi no se apresuró a abrir el portal Sino que primero verificó la reserva de energía de la Torre del Mago para saber cómo abrirla Problema, rápidamente cerró el portal y usó el poder de las chispas para abrir un pasaje inestable en el portal Seguido de convocar uno violento El lobo tomó la delantera al cruzar para explorar el camino Lobo pasando, Zuhausi al otro lado del portal escuchó un sonido similar a disparos y maldiciones que sonaban como inglés Mierda ¿Cómo puede haber un lobo en los suburbios de Londres? Y es tan grande Cállate No hables Fuego Dispara rápido De lo contrario, nos comerá a todos hasta la muerte Ya viene A Auge Auge Acompañados de gritos horrorizados y disparos, dos grupos de pandilleros que realizaban transacciones ilegales en secreto se enfrentaron a un desastre Como era de noche, la visibilidad del entorno circundante era extremadamente baja Además, los suburbios están llenos de densos bosques y hierba, lo que brinda a los lobos o argos oportunidades para esconderse y lanzar ataques sorpresa En solo 10 segundos, dos o tres desafortunados fueron asesinados a mordiscos y mutilados Independientemente de la tasa de acierto de las armas en sus manos Incluso si la escopeta más poderosa golpea por casualidad, sería difícil causar heridas fatales a una criatura poderosa como un lobo terrible de un solo golpe Entonces, después de un tiempo, toda la escena de la transacción se volvió extremadamente sangrienta y llena de cadáveres Polvo blanco empaquetado en bolsas de viaje que podían venderse a precios elevados y billetes manchados de sangre estaban esparcidos por todas partes en el tumulto Unos minutos más tarde, cuando Zuosi caminó desde el otro lado del portal, solo había un hombre calvo de aspecto gordo sentado desplomado en el suelo, con todo su cuerpo temblando violentamente e incontrolablemente A solo un paso de él, el lobo terrible lo miraba con dos ojos que brillaban de color verde en la oscuridad No solo tenía colmillos afilados en la boca, sino que también estaba manchada con una gran cantidad de sangre y aliento Incluso vele el fuerte olor a sangre Cuando vio a Zuosi salir del portal con una luz plateada como un lobo gigante, el hombre calvo inmediatamente gritó como loco en inglés No, no me mates Mantén alejado a este terrible monstruo, haz clic Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Lo siento, no necesito una escoria como tú Zuosi miró el polvo blanco en la bolsa de plástico e inmediatamente se dio cuenta de lo que estos tipos estaban haciendo y se lo dio a Direwolf con decisión Se emitió una orden de asesinato Sin decirle una palabra, este último se abalanzó sobre él con la boca bien abierta, mordiendo el cuello de una persona en apenas unos segundos Después de matar a todos los narcotraficantes y gánsteres que estaban haciendo negocios, Zuosi barrió los billetes sin mancha en su bolsa de viaje Luego canceló la llamada del lobo terrible y arrojó una bola de fuego con su revés para destruir el cadáver En cuanto a las armas de fuego desordenadas en el suelo, ni siquiera estaba interesado en echarles un vistazo Rápidamente lanzó una magia de transformación en su túnica de mago, botas y cinturón, haciéndolos no verse diferentes de lo que usa la gente moderna Después de conducir por una remota carretera rural durante más de 30 minutos en un auto averiado dejado por pandilleros Finalmente vi la carretera que conecta las ciudades Aunque era casi medianoche, todavía circulaban muchos vehículos Al oler los gases de escape que salían del tubo de escape del automóvil, Zuosi inmediatamente abandonó el automóvil Que estaba manchado de mucha sangre, en el bosque discreto, y salió a la carretera solo, con una leve sonrisa en su rostro, susurró En una voz que solo él podía escuchar, se siente también estar de regreso en la sociedad moderna Con el hechizo de control mental de Charming Humans, fácilmente hizo autostop hasta el centro de la ciudad Como el conductor era un hombre de mediana edad muy hablador, Zuosi aprendió mucha información útil en el camino Entonces, cuando se bajó del autobús, le entregó generosamente a la persona un grueso fajo de billetes como agradecimiento De todos modos, Zuosi irá al mundo mágico en el futuro, y estos billetes mugles no le son de mucha utilidad Y si es necesario, simplemente visite a esos traficantes de drogas activos, tiranos africanos y traficantes de armas Cosas como el papel moneda no son tantas como necesita La moneda que realmente quería ahora eran los galeones de oro acuñados por gringos Debido a estas monedas utilizadas en el mundo mágico, puedes ir al callejón Diagón para comprar libros, barritas, diversos materiales y equipos alquímicos Por donde debería empezar, Zuosi estaba en una calle muy transitada de Londres, tocándose la barbilla y perdido en sus pensamientos Ir directamente al caldero choreante Pero ahora ni siquiera tiene una tuerca de cobre y aunque vaya allí, no podrá comprar nada En cuanto a vender tus propios objetos mágicos o usar oro o monedas de oro de Faern, el riesgo de exposición es demasiado alto Después de todo, esto no es Faern, un lugar donde hay viajeros por todas partes Además, los magos han establecido el llamado Ministerio de Magia como una unidad nacional para administrarse a sí mismos E incluso frecuentemente participan en cooperación internacional Además, el círculo no es grande y la mayoría de los magos de un país se conocen, por lo que es casi imposible entrar Quizás, la única posibilidad de entrar legalmente en este círculo es conseguir la carta de admisión a Hogwarts Solo al seleccionar estudiantes con talentos mágicos absorberán algo de sangre nueva de esas familias Mugles Y debido a que la mayoría de los magos tienen un sentido de superioridad psicológica y arrogancia hacia la gente común Básicamente no realizan ninguna verificación de identidad y antecedentes Por lo general, usan búhos para entregar cartas primero y luego envían personas a visitarlas directamente para explicar la situación Esto da mucho margen de maniobra Por supuesto, antes de eso, Zuosi todavía necesita obtener al menos el nivel de mago LV-1 en este mundo a través del mimetismo Para asegurarse de que su nombre aparezca en la lista de admisiones de Hogwarts Suspiro, parece que tengo que hacer muchos preparativos Primero, necesito un certificado de identidad legal, o simplemente enviarme a un orfanato En segundo lugar, necesito conseguir al menos un libro de hechizos y un poco de mago Si no recuerdo mal, los magos en este mundo parecen depender del poder de la sangre para lanzar hechizos Incluso los llamados magos nacidos de Mugles definitivamente tendrán uno o dos ancestros si se remontan más atrás ¿O un esquiv de una familia de magos? Por último, pero no menos importante, tengo que construir un portal estable para asegurarme de poder viajar libremente entre los dos mundos Después de descubrir qué debería hacer, Zuosixian encontró al azar un lugar discreto Pequeño hotel para pasar una noche A la mañana siguiente, utilizó el poder del hechizo de encantamiento humano para conseguir fácilmente que un funcionario del gobierno le consiguiera una identidad y un certificado de nacimiento falsos También encontró un tutor nominal y compró una casa con dinero obtenido de narcotraficantes y mafiosos Debo decir que la magia de control mental es realmente útil en la sociedad moderna Especialmente en la década de 1990, no había internet ni equipos de vigilancia en todas partes, por lo que no era fácil fingir Después de que se completaron todos los procedimientos, Zuosixian entró al sótano de su propia casa Usó poder mágico para abrir un espacio secreto al que la gente común no podía entrar y pasó una semana entera construyendo el portal No solo eso También lo convirtió en una tarjeta del tesoro para garantizar que el portal pudiera funcionar normalmente ya sea que estuviera en este mundo o no Por supuesto, tal teletransportación interdimensional e incluso interuniversal todavía requiere el uso del poder del plan Swalker Spark Incluso si otros lanzadores lo activan con éxito, no podrán recorrer una distancia tan larga Después de resolver el problema de la transmisión estable, Zuosixi comenzó a pensar de dónde iba a conseguir sangre de mago Debes saber que las familias de magos y sus linajes en este mundo suelen tener algunos poderes especiales Por ejemplo, el vínculo indisoluble entre la familia Dumbledore y el Fénix Por lo tanto, elegir un linaje de mago más poderoso definitivamente logrará el doble de resultado con la mitad de esfuerzo Después de pensarlo repetidamente, Zuosixi tomó una decisión loca y audaz Que fue convocar a los lichs de la sociedad arcana para derrotar al director de Hogwarts El fundador de la Orden del Fénix, el ganador de la medalla Merlin de primera clase y el Albus Dumbledore, el mago más poderoso de los tiempos modernos que derrotó a Heger Grindelwald, entró en acción La ventaja de esto es que, por un lado, puedes probar el límite superior del poder mágico de este mundo Por otro lado, también puedes aprovechar la oportunidad para obtener un poco de sangre de la familia Dumbledore Durante la batalla para prepararte Para el siguiente paso del mimetismo Hazlo Después de tomar la decisión, Zuosixi inmediatamente abrió el portal y regresó a su torre de magos en Faerun Y rápidamente convocó a los lichs de toda la organización En solo unos minutos, estos últimos aparecieron uno tras otro a través de magia de teletransportación Vanessa, que se había convertido en la segunda al mando de la sociedad arcana, preguntó directamente Nos convocaste de repente ¿Tienes algo importante que anunciar? Zuosixi asintió levemente Así es Acabo de descubrir que, encontré un nuevo mundo interesante y necesito que hagas algo por mí ¿Nuevo mundo? Los ojos de Vanessa de repente se iluminaron y se emocionó mucho Aunque domina el hechizo de los nueve anillos puerta a otro mundo En teoría puede viajar a través de diferentes planos en muchos universos distantes Pero el problema es que encontrar un plano material principal que pueda denominar mundo no es tan fácil como mucha gente imagina La mayoría de los mundos materiales primarios están fuertemente protegidos por fuerzas poderosas o completamente aislados del multiverso Lo que dificulta detectarlos, y mucho menos teletransportarse a través de planos y paredes de cristal Sí, un mundo nuevo Ahora necesito que ataques a un poderoso lanzador de hechizos en este mundo y le devuelvas algo de sangre En cuanto a si se trata de un asedio, una emboscada o un duelo tradicional de hechizos uno a uno, no no importa Depende de ti Recuerda No lo mates y no dejes que se lastime demasiado Esto es solo una prueba, ¿entiendes? Enfatizó Zuosi con seriedad Entendido Tenga la seguridad de que le juro que completaré esta misión con excelencia, prometió Vanessa con entusiasmo No solo él, sino también otros miembros tuvieron reacciones similares Después de todo, los leechs están muy interesados en otro mundo y en el sistema mágico único que existe en este mundo Si puede aprender nuevos conocimientos o encontrar inspiración en ellos, será de gran ayuda para su propia investigación Es por eso que muchos magos de alto nivel en Fire no tienen nada que hacer y corren hacia el mundo estelar u otros planos alienígenas Incluso si saben que es muy peligroso, van allí una y otra vez Porque hay demasiadas tentaciones allí, que son suficientes para compensar el miedo a la muerte en el corazón Oficina del director de Hogwarts Albus Dumbledore estaba sentado en su escritorio, mirando la nota que de repente apareció frente a él de la nada Con una expresión muy confusa en su viejo rostro Porque realmente no sabía qué tipo de magia podía enviar una nota desde un lugar desconocido a Hogwarts Que estaba protegido por innumerables magias De hecho, hasta ahora, nadie en el mundo mágico ha inventado un hechizo que pueda comunicar y entregar objetos de forma remota De lo contrario, los magos no se esforzarían mucho en domesticar a los búhos para entregar cartas y paquetes Si alguien lo hace, existe una alta probabilidad de que reciba la orden de Merlin, medalla de primera clase Después de todo, esta es una hazaña que es suficiente para subvertir y cambiar los métodos de comunicación de todo el mundo mágico Debe ser elogiado por todos y recibir los debidos honores y recompensas Pero ahora, alguien realmente usó una magia tan asombrosa solo para enviarse a sí mismo una invitación a un duelo Debes saber que desde que derrotó a Hedger Grindelwald en un duelo Nadie en todo el mundo mágico se ha atrevido a desafiar a Albus Tumbledore Y es reconocido como el mago más grande de la era contemporánea Se ha omitido el número Incluso cuando Tom Riddle, que decía ser Voldemort y quien tú sabes, controlaba todo el mundo mágico británico Todavía no se atrevía a dar un paso más hacia Hogwarts La razón era que no estaba seguro de derrotar a su antiguo maestro, el profesor que lo sacó del orfanato al mundo mágico Pero ahora, cuando todo se ha calmado, de repente aparece alguien que quiere desafiarlo Esto es realmente incomprensible para Dumbledore Si la otra parte no hubiera usado una magia sin precedentes y la nota hubiera aparecido de la nada frente a él Probablemente se habría reído como una broma de algunos estudiantes traviesos ¿Quién será? El hombre de barba gris y más de 100 años mostró una expresión muy curiosa Sin embargo, no molestó a los profesores que estaban ocupados enseñando a los estudiantes y reclutando recién nacidos para la segunda mitad de este año En cambio, tomó su varita y abandonó silenciosamente el castillo de Hogwarts, siguiendo la dirección dejada en la nota Como el mago más poderoso de la magia contemporánea, Dumbledore nunca tuvo miedo de ningún desafío Y el coraje leonino de la casa Riffindor fluyó por sus venas Después de abandonar el rango de protección mágica del castillo, rápidamente usó aparición para moverse instantáneamente al lugar designado Tan pronto como aparecieron, inmediatamente notaron varias figuras con capas y capuchas Debido a que su rostro estaba cubierto, Dumbledore no podía ver claramente la apariencia y la edad de la otra persona Solo podía sentir que la otra persona exudaba un aura extraña que era difícil de describir con palabras, como esos fantasmas No necesitas preguntar para saber que estas personas son los lichs que acaban de atravesar el portal desde el continente de Faern En cuanto al propio Zou Si, se bendijo con habilidades avanzadas de invisibilidad y se paró en silencio en la cima de un árbol Para proporcionar a estos subordinados el entorno de red mágica necesario para lanzar hechizos A través de una simple prueba, se dio cuenta de que la razón por la cual las profesiones vinculadas a las cartas de tierra Aún pueden funcionar después de abandonar el mundo original es que cuando las cartas de tierra entran en vigor Un cierto rango de entorno mágico se superpone a su alrededor Es decir, puede satisfacer el entorno de lanzamiento del mundo donde se encuentra la tarjeta de tierra Y no afectará el entorno de lanzamiento del mundo actual Cuanto mayor sea el nivel de la carta de tierra, mayor será el rango de influencia La torre de la ciudad flotante LV2 al principio solo podía afectar una distancia de menos de 400 metros a su alrededor en el mejor de los casos Es solo que la profesión de creador en sí no tiene la capacidad de lanzar hechizos Crea principalmente varios objetos mágicos y objetos raros, por lo que el sentimiento en este aspecto no es obvio Pero después de dejar Faerun, Zuosi pudo sentir inmediatamente el impacto de las cartas de tierra en profesiones como magos, sacerdotes, archimagos y místicos Calculado en base a las cartas de tierra LV7 actualmente efectivas, el rango máximo de influencia es de casi 10 kilómetros de radio desde el propio Planeswalker Esto también significa que una vez que se excede esta distancia, varios hechizos mágicos y divinos de Faerun no serán efectivos Especialmente aquellas magias y hechizos legendarios que cambian el medio ambiente y el clima a gran escala Así como varias magias de teletransportación a larga distancia, también están firmemente restringidas a un radio de 10 kilómetros Por ejemplo, Fimbulwinter puede mantener un clima extremadamente frío como ventiscas, fuertes vientos y granizo durante 1 a 3 meses dentro de un rango máximo de decenas de kilómetros Otro ejemplo puede invocar oscuridad y energía destructiva en el mundo, destruyendo los alrededores Área Tenchudoms die para todo dentro de cientos o incluso miles de kilómetros En cuanto a la técnica de teletransportación del quinto anillo que puede teletransportarse fácilmente a miles de kilómetros de distancia Ahora solo puede moverse una distancia máxima de 10 kilómetros a la vez En resumen, cuanto mayor sea el nivel de lanzamiento de hechizos y mayor sea el rango de influencia de los hechizos de alto nivel e incluso legendarios dominados Más restricciones y limitaciones tendrán las cartas de tierra de nivel insuficiente Sin embargo, aquellos hechizos que se hayan convertido en cartas no estarán sujetos a estas restricciones Justo cuando Zuyoshi estaba considerando actualizar la tarjeta de tierra torre de la ciudad flotante Para ver si produciría algunas habilidades especiales después de L.U.P. 7 Dumbledore finalmente rompió el silencio y preguntó ¿Quiénes son ustedes? No importa quiénes seamos, lo importante es que te derrotaremos aquí Vamos, deja de decir tonterías, usemos magia para hablar Jeffrey se levantó primero Como veterano de la organización, pagó un precio considerable para arrebatarle esta posición inicial a sus amigos Después de todo, he sido testigo con mis propios ojos de la ciencia y la tecnología extremadamente avanzadas de la tierra Las aterradoras comunidades urbanas formadas por decenas de millones de personas reunidas Los interminables rascacielos hasta donde alcanza la vista y latrenes y automóviles que pueden funcionar sin depender de la magia Aviones y barcos gigantes de 10.000 toneladas, está lleno de expectativas sobre las alturas que puede alcanzar la magia en este mundo Después de todo, incluso la gente común puede alcanzar ese nivel No importa cuán pequeño sea el número de lanzadores de hechizos, deberían poder alcanzar un nivel similar a ese No me importa un duelo mágico ¿Pero dónde está tu varita? Dumbledore miró las manos vacías de la otra persona En su opinión, todas estas personas frente a él exudaban un aula extraña y su legelimancia no podía leer ningún recuerdo, emoción o pensamiento de los demás Era como si a lo que se enfrentaba en ese momento no fuera un grupo de personas, sino marionetas o cadáveres fríos y sin vida De hecho, Dumbledore tenía razón Como criatura no muerta, la existencia misma del lich se ha alejado de la categoría de los vivos Sin mencionar una mera legilimancia, todos los hechizos, control mental y otros hechizos no tienen ningún efecto sobre ellos Debido a que el alma real del lich está almacenada en la filacteria, lo que la mayoría de la gente ve es sólo el cuerpo controlado por el alma del lich Existe un problema si pueden leer recuerdos, emociones y pensamientos Jeffrey no perdió el tiempo Levantó las manos y realizó complejos movimientos de lanzamiento de hechizos mientras recitaba hechizos que la gente común no podía entender En un abrir y cerrar de ojos, un espejo reversal de siete anillos fue bendecido sobre mí Después de terminar todo esto, levantó ligeramente la barbilla y dijo ¿Varita? No necesito depender de ese tipo de cosas para ayudar a lanzar hechizos Lanzar hechizos sin varita Sorpresa Aunque no reconoció el hechizo que la otra parte acababa de lanzar, la fuerte fluctuación mágica no se podía fingir Y en el mundo mágico actual, sólo hay un puñado de magos que dominan las habilidades de lanzar hechizos sin varita Pero nadie puede igualar al misterioso hombre que tiene delante Sin embargo, Jeffrey, que estaba ansioso por comprender el sistema mágico del mundo, ignoró esto Después de bendecirse con varias magias protectoras de antemano, instó con impaciencia ¿Quieres tener un duelo de hechizos conmigo? Ya lo he preparado, puedes atacar en cualquier momento, respondió Dumbledore con una sonrisa Como maestro del lanzamiento de hechizos silencioso y sin varita, inconscientemente se bendijo con la maldición de la armadura de hierro en el momento en que escuchó a la otra parte cantar el hechizo En ese caso, no seré cortés Mientras decía esto, Jeffrey siguió la tradición de los duelos mágicos en Firen y se inclinó con gracia ante su oponente con las manos en el pecho Dumbledore vio esto y cortésmente levantó su varita a cambio Cuando los dos se levantaron casi al mismo tiempo, el primero levantó la mano primero y disparó cinco relucientes misiles mágicos con las puntas de sus dedos No hay duda de que se trata de una habilidad metamágica El lanzamiento instantáneo de hechizos Este hechizo que nunca antes había visto hizo que los ojos de Dumbledore se iluminaran Inmediatamente levantó su varita y soltó aparición, pasando de un lugar a otro Pero justo cuando pensaba que había esquivado esos hermosos grupos de luces mágicas De repente vio los misiles arrojados formando elegantes arcos en el aire, alcanzándose nuevamente como si tuvieran ojos Después de realizar varias apariciones consecutivas, Dumbledore finalmente se dio cuenta de que se trataba de una magia con capacidades Desde seguimiento automático como una blucher No importa donde te escondas, estos misiles mágicos nunca se detendrán hasta que se agote la energía para mantener el hechizo Desesperado, solo podía confiar en el hechizo de armadura de su cuerpo para comerse cinco misiles mágicos ¡Auge! 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 Cuando el misil golpeó la fuente de energía invisible y emitió una luz deslumbrante, la expresión originalmente relajada de Dumbledore finalmente cambió Solo cinco misiles mágicos tuvieron un gran impacto en el hechizo de armadura que había lanzado Obviamente, sin protección, cualquier mago puede morir a causa de estas pequeñas bolas de energía de apariencia discreta ¿Quién eres? Dumbledore volvió a hacer la pregunta Pero esta vez, su tono y actitud eran obviamente diferentes Desafortunadamente, Jeffrey no tenía intención de comunicarse con la otra parte, y directamente se burló y se burló Como el mago más grande del mundo mágico existente, tu actuación en este momento realmente me hace sentir un poco decepcionado Si no lo aceptas En serio, te garantizo que te arrepentirás Hay muchos obstáculos Dijo Dumbledore sin tonterías, e inmediatamente optó por contraatacar con acciones prácticas agitando su varita Pero desafortunadamente, este hechizo fue instantáneamente recuperado por Spell Reversal, causando que instantáneamente cayera en lentitud Al ver esto, Jeffrey inmediatamente sacudió la cabeza decepcionado, completó la magia disipadora avanzada a una velocidad extremadamente rápida y eliminó directamente el hechizo de armadura del cuerpo de Dumbledore Inmediatamente después de los últimos dos segundos antes de que desapareciera el efecto del hechizo de obstáculo, se completó el tercer anillo de rayo de agotamiento Cuando el terrible rayo golpeó, el rostro de Dumbledore de repente se volvió extremadamente pálido y doloroso Su cuerpo ya muy viejo parecía como si fuera a morir en cualquier momento, e incluso su respiración se volvió extremadamente débil Sin embargo, después de recuperar su capacidad de moverse, rápidamente se lanzó algún tipo de hechizo de recuperación usando hechizos silenciosos, y se recuperó por completo en solo uno o dos segundos Al mismo tiempo, el mago conocido como el mago más poderoso de la era moderna utilizó inmediatamente el hechizo de transformación para convertir los imponentes árboles junto a él en gigantescos hombres árbolandantes Después de ser despertado, este último corrió inmediatamente hacia la ubicación del Lich Transformación Invocación Es interesante, los ojos de Jeffrey brillaron levemente y su estado mental se volvió extremadamente excitado Porque este era el duelo de hechizos que estaba esperando, no el aplastamiento unilateral que le dio a su oponente Pero antes de que estos árboles pudieran acercarse, un muro de llamas ardientes apareció de la nada en el camino del hombre árbol Todos los árboles que pasaron se encendieron rápidamente y se quemaron violentamente en el siguiente segundo Después de un tiempo, se convirtieron en grandes charcos de leña que cayeron al suelo En los siguientes minutos, Dumbledore finalmente demostró la brillantez del sistema mágico de este mundo Eso significa que no hay preparación ni necesidad de recordar Mientras haya suficiente poder mágico en el cuerpo, puedes lanzar cualquier hechizo que hayas aprendido a voluntad Y los efectos de muchos hechizos mágicos pueden parecer discretos a primera vista, pero desempeñan un papel extraordinario en el combate real En particular, Stopping Curse parece tener el efecto de disipar la magia, disipar la magia avanzada e incluso campos antimagia hasta cierto punto Varios de los hechizos de alto nivel de Jeffrey fueron contrarrestados de esta manera Con toda la potencia de fuego de Dumbledore, los espacios para hechizos del Lich comenzaron a consumirse continuamente y, finalmente, fue derrotado gradualmente Justo cuando quería usar varitas, pergaminos y los objetos mágicos que llevaba para revertir la situación Vanessa inmediatamente lo detuvo y dijo Ya es suficiente Ya perdiste este duelo de hechizos, no nos avergüences Jeffrey no pudo evitar maldecir en voz baja, pero de mala gana dejó de lanzar el hechizo y le dijo al anciano que estaba no muy lejos Ganaste este juego, pero no seas complaciente, todavía los hay Hay muchas cartas que están restringidas y no se pueden usar Es más, no soy el más fuerte entre ellos Casi cada una de tus magias y hechizos es inaudita y no se ve, ni siquiera en Hogwarts puedo encontrarla Un poco de información relevante en mi biblioteca Dumbledore también guardó su varita y comentó Pudo ver que aunque la identidad y el origen del extraño hombre frente a él eran muy misteriosos y llenos de misterio, no tenía ninguna intención maliciosa o asesina Y siempre hay espacio para margen de maniobra durante el duelo de magos De lo contrario, no sería tan simple como estar levemente herido y sangrar un poco en este momento Normalmente, un mago con tanta fuerza nunca debería ser desconocido Es más, básicamente se puede juzgar por la vestimenta La apariencia y el comportamiento de la otra parte que debería ser un grupo u organización pequeña No hay necesidad de preguntar por nuestras identidades y orígenes Y no hay necesidad de preocuparse por lo que hacemos que pone en peligro el orden y la ley No estamos interesados en este país insular, solo queremos verte a ti, que es conocido como el mago más grande de nuestro tiempo Ya sea que merezcas tales elogios o no, eso es todo Porque después de ver sangrar a Dumbledore, supo que había cumplido su misión Al mismo tiempo, a través de la observación de este momento El Lich también descubrió una característica distintiva de los hechizos lanzados por los magos en este mundo Diferentes hechizos requieren diferentes emociones y voluntades fuertes para ser movilizadas Este último puede incluso tener un aumento inimaginable en efectos y poder mágicos Durante el duelo de hechizos de hace un momento Dumbledore confió en un método similar para interrumpir y terminar por la fuerza varios de los hechizos de séptimo e incluso octavo nivel de Jeffrey Vanessa está muy interesada en los extraños métodos de lanzamiento de hechizos y sistemas mágicos de los magos Pero sabía que este tipo de situación no era adecuada para discutir con la otra parte Sino que tenía que ocultar su secreto al otro mundo En cuanto a asuntos futuros, Zuhaoshi, como líder de la organización, naturalmente los manejará adecuadamente ¿Sólo quieres tener un duelo de hechizos conmigo? Con el carácter sospechoso de Dumbledore, obviamente no lo creía Si no fuera por la poderosa habilidad de lanzar hechizos de Jeffrey Que es completamente diferente del método de lanzamiento de hechizos convencional actual en el mundo mágico Incluso confundiría a las personas frente a él con los mortífagos recién reclutados por Voldemort Vanessa asintió levemente Así es Si todavía tienes suficiente poder mágico, puedes pelear conmigo nuevamente Si estás cansado, regresa y descansa bien por unos días Dentro de la próxima semana, todos nos quedaremos Aquí esperando que vengas para el duelo ¿Qué tal una semana después? Dumbledore entrecerró los ojos y sondeó con cautela En una semana partiremos hacia casa, y se estima que no volveremos a aparecer frente al mundo Hasta dentro de cientos o incluso miles de años Respondió Vanessa fingiendo ser profunda ¿Cientos de años o incluso miles de años? ¿Eres una organización mágica oculta de la antigüedad? Los ojos de Dumbledore se abrieron con incredulidad Si esta respuesta es correcta, entonces todo tiene sentido Ya sea que el método del oponente para lanzar hechizos sea completamente diferente de la magia moderna O una gran cantidad de hechizos que no reconoce Todos pueden clasificarse como magia antigua perdida Después de todo, antes de que se establecieran Hogwarts y otras escuelas de magia antiguas Es decir, alrededor del 900 al 1000 DC La historia de los magos básicamente no existía En ese momento, todos los magos estaban dispersos por todo el mundo Realizando en secreto investigaciones secretas que nadie conocía Nadie sabe cuántos hechizos y fórmulas de pociones inventaron los magos en ese momento Y mucho menos cuántos de ellos se perdieron y cuántos se transmitieron y mejoraron gradualmente Y se convirtieron en los hechizos mágicos actuales En cuanto a en qué tipo de estado se encontraban los magos durante los miles de años anteriores Los magos modernos no tienen forma de saberlo Solo podemos encontrar el conocimiento y la sabiduría que dejaron los magos en la antigüedad En ruinas antiguas como las pirámides Eso es lo que piensas Pero recuerda no decírselo a nadie y no traerlos a vernos De lo contrario, nos iremos inmediatamente sin dudarlo Después de decir esto, Vanessa levantó las manos y comenzó a cantar en voz alta Spell Después de un rato, apareció una puerta de la nada en el espacio abierto Cuando extendió la mano y abrió la puerta, Dumbledore vio decoraciones, alfombras y candelabros extremadamente hermosos Así como una gran cantidad de sirvientes bien vestidos al otro lado de la puerta En la larga mesa, a lo lejos, se pueden ver incluso platos humeantes preparados Pero antes de que pudiera hacer preguntas, los lichs entraron en la mansión y cerraron la puerta Cortando por completo el contacto con el mundo exterior No necesitas preguntar para saber que lo que Vanessa acaba de lanzar fue la famosa mansión del mago Entre los arcanos de los Siete Anillos, también conocida como hechizo de la mansión de Mordenkainen Al igual que Majest Sword y Greades Integration, también fue inventada por Mordenkainen El mago legendario más famoso del mundo de Greyhawk Se dice que incluso en el multiverso, la mayoría de los magos de alto nivel aprenderán al menos uno o más hechizos inventados por Mordenkainen Lo que demuestra cuán sorprendente es su influencia y su alcance Como un anciano muy curioso, Dumbledore obviamente estaba muy interesado en la puerta que apareció de la nada Y la mansión conectada al otro lado de la puerta Caminó directamente hacia la puerta, levantó su varita hacia la cerradura y susurró Abre el agujero de Alao Desafortunadamente, la cerradura de la puerta no respondió en absoluto Al ver esta escena, el hombre de más de 100 años no pudo evitar sonreír y exclamó Está bien Creo que esta puerta debería estar bendecida con algún tipo de magia protectora poderosa Parece que estas personas misteriosas tienen un alto nivel De logros mágicos bastante sorprendente Es solo que una semana es demasiado corta, de lo contrario debería escribirle Nico Flamel Creo que estará interesado en estas magias y hechizos de la antigüedad Obviamente, las diversas actuaciones y exhibiciones del Lich Las habilidades mágicas que produjo convencieron completamente a Albus Dumbledore Y le hicieron creer que la otra parte era una antigua organización mágica que había sido heredada hasta el día de hoy y estaba aislada del mundo Después de todo, el mundo mágico nunca antes había sido visitado por criaturas inteligentes de otros mundos Así, el director de Hogwarts rápidamente desapareció y desapareció Ahora necesita regresar a la escuela, pedirle a Madame Pomfrey que se ocupe de algunas de sus heridas más problemáticas y luego tomarse un día de descanso para recargar sus baterías Espera hasta mañana o pasado mañana para tener un duelo de hechizos con estos interesantes magos antiguos Si es posible, lo mejor es comunicar algunos conocimientos teóricos sobre la magia y los principios de los hechizos Esfuérzate por dejar que esas poderosas magias se transmitan en Hogwarts Tan pronto como Dumbledore se fue, Zuosi salió de su escondite y con cuidado sacó un poco de sangre que goteaba sobre las malas hierbas del suelo No dudó en convocar a Legaki para realizar la imitación Momento El poco de sangre que acaba de obtener en su mano fue inmediatamente absorbido por su piel Y la parte más importante se integró en su cuerpo y sangre En unos pocos segundos, una energía muy extraña comenzó a expandirse rápidamente en el cuerpo Afortunadamente, Zuosi lo descubrió rápidamente y suprimió la energía a tiempo con el poder de las chispas De lo contrario, definitivamente provocará violentas erupciones y fluctuaciones de poder mágico La erupción del poder mágico se registrará al 100% en la lista de admisión de Hogwarts que está bendecido con un poderoso poder mágico Quizás también incluya la hora y el lugar específicos Si Dumbledore lo viera entonces, sería muy divertido Después de reprimir este impulso incontrolable, Zuosi exhaló un suspiro de alivio Al mismo tiempo, vio que había un mago, línea de sangre de la familia Dumbledore LV1 adicional en su columna de profesión de mimetismo, con una cara en su rostro De repente apareció una sonrisa de satisfacción Después de un tiempo, los lichs que acababan de esconderse en la mansión del mago también abrieron la puerta y salieron Al escuchar los pasos detrás de él, inmediatamente preguntó sin mirar atrás ¿Qué piensas del mago más grande del mundo hoy? Bueno, creo que su fuerza es muy cercana a la del mago legendario, algunas áreas tienen Incluso alcanzó el nivel de un mago legendario Por ejemplo, la magia de teletransportación, desaparición, se puede lanzar repetidamente en un instante sin ninguna restricción Pero, por supuesto, el daño causado por varias magias no está excluido Usa esos poderosos hechizos, al igual que Jeffrey no usó sus mejores hechizos de invocación, encanto y control Además, el hechizo que puede detener a la mayoría de ellos es muy extraño y también se libera muy rápidamente Si no hay forma de hacerlo, descifrarlo, puede ser difícil representar una amenaza sustancial para él Y descubrí que los lanzadores de hechizos en este mundo que se llaman a sí mismos magos Dependen en gran medida de la pequeña arma llamada varita en sus manos, especialmente Dumbledore En su mano es casi tan fuerte como muchos objetos mágicos legendarios Vanessa rápidamente hizo su propio juicio después de pensarlo por un momento Entonces, ¿estás seguro de que puedes derrotarlo en un duelo de hechizos uno a uno? Zuosi se dio la vuelta y mostró una sonrisa juguetona Vanessa respondió sin pensar Si dejo que mis manos y pies vayan libremente, estoy 60% segura de que puedo derrotarlo Después de todo, en términos de diversidad de hechizos y letalidad El sistema mágico de Faerun es mucho más complejo que este mundo Asimismo es mucho más peligroso Es más, el director Dumbledore ya está muy débil y conozco algunas magias de negromancia Que pueden acelerar el envejecimiento Por lo que mis posibilidades de ganar deberían ser bastante altas Zuosi inmediatamente negó con la cabeza No, por supuesto que no Solo estoy confirmando la altura que puede alcanzar en el campo mágico y el nivel de amenaza Pero ahora no importa Entradas para el círculo mágico mundial La próxima semana, puedes acompañar a Dumbledore para terminar la obra y luego volveré a recoger el resto uno por uno Jeffrey obviamente se ha enamorado de este mundo y griega Está un poco reacio a volver No es necesario Además, tus identidades y métodos de lanzamiento de hechizos son demasiado sensibles No quiero hacer demasiado ruido Es más, la razón por la que puedes liberar magia normalmente es porque estás a mi lado Una vez que déjame, a tu alrededor Todos ustedes perderán el apoyo de la red mágica en minutos Y es posible que no puedan realizar ni siquiera el nivel más bajo de magia Zuosi rechazó la idea de Jeffrey de quedarse Al menos hasta que se resuelva el problema de la incompatibilidad del entorno de casting Estos glitches no tienen forma de dejarlo y actuar solos Los sistemas mágicos y los entornos de lanzamiento de hechizos en diferentes mundos son muy diferentes De hecho, es un problema que debe resolverse Vanessa se tocó la barbilla con una expresión pensativa Pero, afortunadamente, el glitch es inmortal y tiene un tiempo casi ilimitado para superar todas las dificultades poco a poco De esta forma, los glitches se comunicaron, físicamente, con Dumbledore en este lugar desconocido durante toda una semana Hasta que los glitches abandonaron este mundo Este último no sabía que a lo que se enfrentaba era en realidad un grupo de lanzadores de hechizos no muertos de otro mundo Y no aprendió ni un solo hechizo en la batalla A pesar de que el propio Dumbledore recordó algunos de los llamados hechizos mágicos y trató de usarlos después de regresar Al final todos fallaron Porque si quieres lanzar un hechizo en Faern, no basta con tener solo el hechizo También necesitas las acciones de lanzamiento y los materiales de lanzamiento correspondientes Los hechizos y las acciones para lanzar hechizos pueden ser imitables Pero los materiales para lanzar hechizos definitivamente no son algo que pueda descifrarse fácilmente De manera similar, Vanessa y otros no revelaron nada del sistema mágico y las creaciones de Faern De principio a fin, hubo solo unos pocos duelos de hechizos feroces En cuanto a Zuhaoshi, además de brindar el apoyo ambiental necesario para lanzar hechizos También se escondió en la oscuridad y memorizó varios encantamientos que el director recitaba cuando lanzaba hechizos Es una lástima que Dumbledore sea un mago blanco de principio a fin Y nunca haya usado ninguna de las tres maldiciones imperdonables El fuego poderoso y otros hechizos increíblemente letales De lo contrario, Zuhaoshi realmente quiere saber si Abadamastika el melón grande es un hechizo de energía negativa en el sistema de negromancia O si es una magia legendaria que apunta directamente al alma y si puede matar a un lich como una criatura no muerta Con la expectativa de entrar al mundo mágico, permaneció en su casa durante varios meses Aparte de una pequeña explosión de poder mágico, básicamente iba a la biblioteca británica todos los días Al tocar las tapas de los libros en las estanterías, grabé cada libro en mi mente, con la intención de informarlo al dios del conocimiento cuando regresara a casa Pero a los ojos del bibliotecario, Zuhaoshi es sin duda un fenómeno y una anomalía Como nunca ha abierto ningún libro, simplemente toca las tapas de los libros a lo largo de la estantería todos los días Lo que confunde completamente a la gente sobre lo que está haciendo Algunos de estos libros altamente especializados están más allá de la comprensión de un niño Afortunadamente, nunca había hecho ningún movimiento o tendencia a destruir libros Por lo que el administrador solo podía seguirlo y mirarlo fijamente, sin detenerlo ni expulsarlo Cuando llegó julio, cuando Zuhaoshi acababa de celebrar su llamado cumpleaños y cumplió oficialmente 11 años Un mensajero búho entregó una carta de aceptación de Hogwarts como se esperaba Director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería Albus Dumbledore Presidente de la Confederación Internacional de Magos Primera Orden de Merlin, Gran Mago, Mago Principal del Wizengamot Estimado señor Sot Con mucho gusto le informamos que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts De brujería y hechicería Adjunto se encuentra una lista de secretarías y equipos requeridos El semestre está previsto que comience el 1 de septiembre Enviaremos a alguien para que se lo explique a usted y a su familia más tarde Atentamente, directora adjunta, mujer, Minerva Mkgonagay En cuanto a la segunda página, se trata básicamente de todos los libros que se deben comprar Así como uniformes escolares y una pequeña cantidad de otros equipos y equipos Todo es exactamente como lo planee Parece que tengo la llave para entrar al mundo mágico Simplemente no sé qué profesor vendrá a recogerme Un estudiante de una familia Mugle Oh, casi lo olvido Ya es hora de llamar al guardián para que nos ayude Después de eso, Zuosi tomó el teléfono de la mesa y marcó uno de los números En menos de 40 minutos, un policía blanco que parecía tener unos 40 años apareció en la puerta de la casa Como su memoria había sido ligeramente alterada, consideró directamente a Zuosi como el huérfano de un colega Que fue asesinado durante la misión y rápidamente comenzó a asumir el papel de guardián En apenas dos o tres días se creó un ambiente familiar Unas dos semanas después, apareció en la puerta de la casa un hombre delgado, de cabello lacio, gran nariz aguileña y ojos fríos e insondables Llevaba una túnica negra y su piel se volvió blanca pálida como la de un vampiro debido a que estuvo fuera de la luz durante mucho tiempo No es necesario preguntar para saber que este es el famoso santo del amor, el profesor Severus Snape Quien actualmente es el profesor de porciones en Hogwarts y el director de Slytherin Lo vi levantar la mano izquierda y tocar la puerta muy rítmicamente Auge 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 Cuando el policía blanco escuchó esto, saltó del sofá, caminó rápidamente hacia la puerta y la abrió Cuando se dio cuenta de que era un extraño, inmediatamente preguntó en tono incierto Disculpe, ¿quién es usted? Hola, señor Soy el profesor de Hogwarts, Severus Snape P Pu actuó con seriedad ¿Escuela de magia? ¿Son ustedes unos mentirosos? El policía blanco de repente mostró una mirada cautelosa Dado que Zuosi nunca reveló ninguna información de principio a fin Cuando escuchó la palabra magia, su primera reacción fue que había conocido a un mentiroso Snape sabía lo difícil que era convencer a una familia Mugle de creer en la existencia de la magia Así que sacó su varita y golpeó ligeramente el ramo de flores secas sobre la mesa Momento Todo el ramo de flores parecía haber retrocedido en el tiempo, volviendo a la vitalidad que tenía cuando recién las insertaron en el jarrón hace más de una semana Oh, Dios mío El policía blanco se dejó caer en el sofá, todo su cuerpo cayó en un estado de letargo Luego rápidamente sacó una flor, se la puso frente a la nariz y la olió, y luego exclamó Increíble La magia realmente existe en este mundo ¿Por qué nunca había oído hablar de ella antes? Explicó Una expresión Debido a que existe un acto de secreto en el mundo mágico, está prohibido revelar incluso un poco de información relacionada con la magia a los Mugles Es decir, a la gente común como tú que no entiende la magia y no tiene parientes magos O amigos, incluso si lo sabes de vez en cuando Bueno, después de que este niño se convierta en un pequeño mago, naturalmente sabrás todo al respecto Ahora, hablemos de todos los asuntos relacionados con la admisión, confiando en su identidad como mago Y su poderosa aura, Snape logró derrotar a este guardián nominal en solo unos minutos Después de confirmar que Zuos iba a Hogwarts, las dos partes rápidamente acordaron una hora para ir al callejón Diagon a cambiar moneda Mugle por moneda mágica para comprar los libros y herramientas de la lista En cuanto a Zuos, utilizó habilidades de actuación casi perfectas para expresar el anhelo de un niño genio por el mundo mágico Después de todo, ya había utilizado plenamente sus dos habilidades de actuar y fingir ser joven cuando estaba en la torre flotante de la ciudad Incluso el archimago del negromante hasta no pudo ver ningún defecto Cuando Snape terminó su trabajo y se fue, Zuos y expulsó directamente al guardián nominal, liberó el control de encanto y lo devolvió a su vida normal El cambio de divisas y las compras posteriores también se desarrollaron sin problemas Zuos y no mostró ninguna capacidad para imprimir dinero Solo intercambió gastos suficientes para un semestre Ni siquiera miró cosas que pudieran atraer la atención del pequeño mago, como mascotas, budos mensajeros y escobas voladoras Directamente después de comprar cosas Obviamente Snape estaba muy satisfecho con la moderación, madurez e inteligencia que mostró La única lástima es que el sombrero seleccionador casi nunca asignará magos nacidos de Mugles a estudiantes de Slytherin Incluso si no son de sangre pura, deben ser al menos de sangre mixta, por lo que están destinados a no ser estudiantes en su universidad Sin embargo, Snape no sabía que el excelente estudiante en sus ojos había desmontado la varita comprada en Ollivander's One Shop En parte es la primera noche que regresó a casa, y luego la remodeló y encantó, bendiciendo varias magias de detección de escudos Aunque el señor Ollivander, que se especializa en fabricar y vender varitas, siempre enfatiza que el dueño elige la varita y la varita elige al dueño Pero Zuosi se burló por completo de esto y pensó que esta idea era tan ridícula como jugar un juego de cartas y participar en todo tipo de metafísica Incluso peor que un jugador que se dedica a la metafísica Al menos este último entiende que la metafísica que practica es, en el mejor de los casos, para su comodidad psicológica o simplemente para arreglar su vida Después de todo, la varita no es un objeto mágico activado de alto nivel con inteligencia y capacidad de pensamiento independiente Entonces, ¿de dónde viene tantas cosas malas? Es una herramienta que simplemente mejora el lanzamiento de hechizos Como es una herramienta, se puede modificar y actualizar Sin embargo, el poder mágico de algunos magos será particularmente sensible a algunos materiales especiales Y durante el uso prolongado, el núcleo del bastón se adaptará gradualmente a las características mágicas del propietario Formando gradualmente la llamada unidad humana y del bastón Sentimiento Una vez que la varita a la que está acostumbrado se pierda o se dañe, será muy incómodo reemplazarla por una nueva y será mucho menos cómodo de usar que antes Además, hay muy pocas personas o familias en todo el mundo mágico que sean capaces de hacer varitas Y rara vez se comunican entre sí durante la semana Esto finalmente llevó al surgimiento de la teoría metafísica de la tienda de varitas de Ori y Bander Después de jugar mucho con ella, la varita de Zuyoshi era completamente diferente a cuando la compró por primera vez Ya fuera el material de la madera o el núcleo dentro de ella, todo se había transformado y el señor Ori y Bander ni siquiera podía reconocerlo en persona Además, Zuyoshi también grabó muchas runas mágicas poderosas dentro de la varita para mejorar el efecto de guiar y condensar la energía mágica Después de sentir el poder de esta varita mágicamente modificada por un tiempo, Zuyoshi la guardó con satisfacción Luego abrió un libro de hechizos estándar y lo leyó con deleite Todavía faltaba más de un mes para que comenzaran las clases y planeaba pasar por todos los hechizos desde el primer grado hasta el sexto grado Todos los hechizos que se pueden registrar en hechizos estándar no suelen ser muy poderosos y el peligro también es muy bajo Para Zuyoshi, que tiene una rica reserva de conocimientos mágicos, básicamente no es demasiado difícil La razón por la que elegí ingresar a Hogwarts en lugar de otras escuelas de magia fue en realidad por la enorme biblioteca del castillo y el área de libros restringida Después de completar la ceremonia de entrada y convertirse en un nuevo estudiante, prometió vivir allí la primera noche hasta haber leído todos los libros de magia Más de un mes no es ni largo ni corto Zuyoshi aprovechó este tiempo para ordenar el sistema mágico del mundo y descubrió que las emociones y la voluntad personales desempeñaban un papel muy importante en él Por ejemplo, al lanzar el encantamiento Patronus, uno debe pensar desesperadamente en el momento más feliz que recuerde Sin suficiente felicidad, el hechizo no se puede lanzar Lo mismo ocurre con la maldición de la armadura de hierro, de uso frecuente Cuanto más fuerte sea la conciencia de protegerse cuando se lanza este hechizo, más fuerte será el campo de fuerza formado alrededor del cuerpo y más difícil será romperlo con otros hechizos Con todo, a diferencia de los magos de Faerun que enfatizan la calma, la racionalidad y mantener la cabeza despejada Los magos de este mundo a menudo son capaces de ejercer un poder inimaginable cuando están emocionalmente agitados Esto también explica muy bien por qué la antigua magia liberada por la madre de Harry Potter antes de su muerte desvió con éxito la maldición asesina Convirtiéndola en la primera y única persona que sobrevivió después de ser golpeada por la maldición asesina Además del propio poder mágico, también tiene una fuerte voluntad y factores emocionales ¿Significa esto que la energía mágica en este mundo se verá afectada por emociones fuertes? ¿O significa que emociones suficientemente fuertes causarán resonancia entre las propias alma y la energía mágica circundante? Zuosi se sentó en el escritorio y murmuró con interés No hay duda de que se trata de una nueva dirección y tema de investigación Si lo entiende, muchas magias serán más poderosas y letales cuando las lance Si le...